que ya no tendrá posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, que serían los cuartos de final, manejando el número 11-11-11-11. Ahora la pelota le pertenece al equipo de Ixtepegi, larga distancia triple, y ahora sí, le dieron la vuelta al marcador, le dieron la vuelta al partido, y esto se acabó. Se acaba la primera parte de este partido, se acaba el primer tiempo de este encuentro, y nos vamos a la voz de nuestros compañeros narradores. A sorpresa de Santa Catarina Ixtepegi, en el último minuto, desvía el marcador a favor. Ixtepegi se pone arriba en el marcador en el último minuto, con un excelente tiro de tres puntos a cargo del número 9, Santa Catarina Ixtepegi. Ixtepegi está feliz en esta mañana, está feliz ya que estos muchachos están representando con mucho orgullo y corazón a los escudos de Santa Catarina Ixtepegi. Ese hermoso municipio que comprende varias agencias, y que es una tierra rica en biodiversidad de flora y fauna. Ay, mando los saludos a todos los amigos ciclistas que todos los domingos, todos los domingos se concentran ahí en las montañas de Santa Catarina Ixtepegi a practicar el ciclismo de montaña, el Coast Country, el Enduro, el Downhill, competencias igual, nacionales que alberga esta comunidad en sus montañas. Santa Catarina Ixtepegi nuevamente, el número 16 se reporta con un punto más. El número 16 nuevamente en la segunda oportunidad, se concentra, punta, dispara y 100% de efectividad de este muchacho. Talea está obligado a cosechar puntos, Talea en la ofensiva, Talea con el 11, la marca es doble, se logra zapar, comparte con el número 10 en la entrada. El número 10, qué bonita canasta, bonita canasta que el señor árbitro indica que es Paul y cuenta, tiene otro chance de convertir esta entrada en ofensiva en tres puntos más. En tres puntos y cambio estratégico que realiza la vía Talea de Castro en este tiro extra. Acumula una canasta más. Ixtepegi con el balón, el balón que se pinta de color blanco con rojo y con el número 9 de larga distancia, objeto volador no identificado. Talea de Castro con el número 10 nuevamente quiere compartir y el 11. Buena decisión de este jugador y acumula una canasta más. San Miguel, Talea de Castro se está poniendo bien apretado este partido, bien parejo. Talea nuevamente, el número 13, el número 7 quiere sorprender a la defensiva de Santa Catarina. Llega rápidamente a las torres a defender este tablero. Nuevamente, Talea de Castro a cargo del número 13. El 13 saca como puede, le comete en un gol. Así que se va la línea de tiros de castigo y el señor árbitro indica que tiene la oportunidad de dos tiros libres. El número 13 se perfila, apunta, dispara y falla. En la segunda oportunidad, el número 13 tiene que aprovechar estas oportunidades. Apunta, dispara y una canasta más. Le mando un saludo ahí a la niña Vale, a mi prima Vale que está aquí a un lado de la mesa acompañándonos en esta transmisión en vivo. Una apasionada, una niña apasionada del básquetbol y está disfrutando este gran partidazo que estamos viviendo en este momento. Se pelea en la bola estos jugadores arriesgando al físico con todo. Y el señor árbitro indica que hay un tiempo fuera a favor de la vía Talea de Castro. Y a todas las personalidades que han hecho historia en este gran torneo de básquetbol hacen presencia. Ya vemos ahí al amigo Juan Alcántara, el Jordan de la Sierra Mije que está ahí tomando asiento en la primera fila para observar estos partidos y cómo no apoyar al equipo de Totontepec que ha hecho gran historia en esta justa deportiva de la Copa Benito Juárez. Un equipo Mije que es el primero, el primer equipo que representa a esta región, a la comunidad Ayug y es Totontepec vía de Morelos. Dos grandes jugadores que ha regalado esta comunidad, que no solo han destacado a nivel regional, sino a nivel estatal y a nivel nacional. Algunos han arrascado ahí el gran nivel del básquetbol mexicano nacional. Talea de Castro con el balón, Talea con el número 7, el encarregado de dirigir el balón, comparte al número 10. El 10-11 regresa en un mal regreso, le comete un fall antideportivo. Ya se había escapado el número 9 de Ixtepec y lo jala este jugador. Y el señor árbitro indica justamente un fall antideportivo que se va a la línea de tiros de castigo. El número 9 es el encarregado de ejecutar los tiros de castigo en la primera oportunidad. Apunta, dispara, un muñequeo excelente y consigue una canasta más. La segunda oportunidad a Daystepec y apunta, dispara. Qué buena mecánica de tiro que maneja este joven número 9, Daystepec. Y está siendo efectiva hoy en esta mañana para poder poner y darle más vida a Santa Catarina Ixtepec que se encuentra en la gráfica de perdedores. Y está obligado a subir si quiere pasar como segundo de grupo y desde larga distancia y no consigue. Talea de Castro con el balón, Talea con el número 7. Talea luciendo hoy un uniforme color rojo con verde espectacular y muy elegante que portan estos, esta escuadra de Talea de Castro. Talea de Castro y la entrada y lo frena. Faltan de Deportiva nuevamente que sanciona el señor juez, el que tiene las decisiones dentro del terreno de juego. Faltan de Deportiva y Estepec se baila arriba en el marcador. Se baila arriba con estas oportunidades que las tiene que aprovechar. Y el número 9 va a ser el que ejecute el número 9 que nos demostraba un excelente desempeño en los tiros libres. El muñequeo en esta ocasión falla, falla el número 9. Tiene otra oportunidad. El número 9 tiene que aprovechar. Y claro que sí, por supuesto que sí, aprovecha Ixtepecí. Ixtepecí se va arriba en el marcador. Ixtepecí tiene que mantener este marcador. Es mínima la diferencia. Talea de Castro aún tiene oxígeno. Y el número 9 quiere romper las esperanzas de Talea de Castro. Talea está en serios aprietos. Se despegaron por 6 puntos. Por 4 puntos, perdón. 4 puntos que ya se está despegando Ixtepecí. Y con el control de balón, el número 16 en la entrada lo dejaron solo. Bonita entrada. Talea de Castro con el número 11. Y la entrada, el saque fue bueno, el saque del balón, pero no dentro del número 9. En la descolgada y por poquito. Este número 9, un jugador habilidoso. Una cara nueva que presenta en esta ocasión Santa Catarina Ixtepecí. Y está sacando la casta por este equipo. Está mostrando resultados. Está cosechando los puntos por Santa Catarina Ixtepecí. En la segunda oportunidad del número 9, acumula una canasta más. Talea de Castro. Talea de Castro con el balón. Qué bonito amague del número 11. Se queda solo y lo aprovecha. Una canasta de Talea de Castro. Talea de Castro debe de presionar el número 9. Habilidosamente se quita la marca. Se va, está agotando el tiempo. El número 9. Falta que indica el señor árbitro. Dos tiros de castigo por bandera. Señala la mesa de arbitraje. Así que este jugador 9 nuevamente en la línea de tiros de castigo. Un jugador muy peligroso. Que no debe de dejar Talea de Castro. Que entre al área chica. Y tenga la oportunidad de tirar. Que es un jugador muy efectivo. No solo en el área chica. Sino en la línea de los tres puntos. Fue el encargado de dar la vuelta al marcador. Y en esta ocasión. Ixtepecí a unos minutos. De sacar este compromiso. En el siguiente partido se viene Atepec a la cancha. Va a ser su actuación el equipo. Baronil de Atepec. Que perfila grandes estrellas dentro de su escuadra. Nos vamos al juego. Y el número 9 es el encargado. De estos tiros libres. En la primera oportunidad no consigue. El número 9 está perdonando. Está perdonando. En la segunda oportunidad una canasta más. Ganasta del número 9. El número 11 de Talea de Castro. 15 repartiendo el 7 nuevamente. El 15 desde los tres puntos. Y por poquito. Por poquito. Y conseguía esos tres puntos. Y iba a poner en serios aprietos a Ixtepecí. Por poquito. Y conseguía los tres puntos. Y la verdad que íbamos a tener un cierre muy apretado. Ya en esta final. Últimos minutos. De este segundo tiempo. Ixtepecí. Va a ejecutar sus tiros libres. Y el encargado va a ser el número 95. Es el número 95. El primero lo falla. Segundo tiro. Veremos qué es lo que resuelve. Y... Conecta. Una canasta más. Tiempo fuera de estratégicos que ya están pidiendo. Dieciséis segunditos que marca el cronómetro. Así que ya estamos finalizando este encuentro. Y ya estamos finalizando este encuentro. Ixtepecí manteniendo el escord. Ya son segunditos. Así que esto ya está decidido. Se viene a la cancha el equipo varonil de San Juan Atepec. Una gran escuadra. Que siempre es garantía de buen espectáculo dentro del terreno de juego. Buen espectáculo que ofrece el equipo varonil de San Juan Atepec. Que ya se viene a la cancha. Ya se viene a la cancha. Y en mis manos tengo a la tortuga lagunera de San Pablo Aguilatado. La mascota oficial de San Pablo Aguilatado. Lo tengo en mis manos que me vinieron a regalar el peluchito. Gracias a la afición que apoya a la comunidad de Guelatado. Un polo se va en línea de tiros de castigo. Este número nueve es Santa Catarina Ixtepec. Y dependiendo los escudos de esa hermosa población rica en biodiversidad de flora y fauna. Ahí tiene un cerro muy hermoso donde todos los domingos varios ciclistas se reúnen a practicar ese hermoso deporte igual del ciclismo de montaña. En su modalidad de enduro y coast country y downhill. Se acaba este partido. Suenan las chicharras. Suena la carina. Suena el silbato del señor árbitro. Y nos indica que ha terminado. Ixtepec se lleva esta victoria y avanza en la ronda de pelotadores. Ixtepec está obligado a ganar todos sus encuentros y quiere pasar como segundo de grupo. Así que toda la afición de Ixtepec que está siguiendo esta transmisión. Mande las buenas vibras a estos muchachos. Mande las buenas vibras. Mande su like. Mande su me encanta. Y reaccione a esta transmisión en vivo. Estamos a través de las plataformas de ARTV. Camino al deporte. Deporte, cámara, acción y Peralta TV del Tío Huicho. Que le mandamos un afectuoso y cariñoso saludo ahí desde donde se encuentre. Si se encuentra en Atlacolula, ahí en el barrio chino. O se encuentra en Ayutlamíjes. Nos vamos a anuncios de nuestros patrocinadores y en un momento regresamos para continuar con los partidos. Esta transmisión es patrocinada por Alavés Music, presente en los mejores eventos. Esta transmisión es patrocinada por Maca Productions, organizando los mejores eventos en la ciudad de Oaxaca. Esta transmisión es patrocinada por Taquería La Que Buena, de Chihuahua, del señor Andrés Martínez López y la señora Ivonne Rojas Antonio. Esta transmisión es patrocinada por Tacos Chihuas, del señor Leonel Rojas Villanueva, ubicados en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Esta transmisión es patrocinada por CCS, colisión, todo sobre accidentes de autos, aceptamos todo tipo de aseguranzas y no asegurados. Contactar al señor Iván y Nadia Morales, con gusto los atenderemos. 626-344-3761 y 626-533-5090. Ok, gracias, gracias muchachos. Vaya, esperamos que se estén divirtiendo los que están siguiendo la transmisión atrás de sus pantallas. De veras que es para nosotros un gusto y un placer enorme de poderles llevar en vivo y en directo y a todo color las emociones en esta 45 edición de la Copa Juárez. Desde hace el año de 1977, por ahí cuando se viene esa brillante idea de poder organizar un evento en honor al Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García. Y de ahí se viene el arranque de esta copa que hoy se ha catalogado como la copa número uno a nivel estatal, la copa número uno a nivel nacional. Así que por aquí estamos, buenos días a todos los que han prendido su radio receptora y han sintonizándonos a través de las diferentes páginas. Soy René Olivero, libera el Siete Colores. Y claro, desde los Valles Centrales, Tierra de Libertad y Artesanos, Zagamitla, les mandamos un fuerte abrazo y un saludo enorme en este dominguito. Por ahí, súbanle a la radio muchachos, se viene un encuentro extraordinario hoy en esta mañana. Vamos a ver, por ahí están las páginas de ARTV de mi amigo Álvaro Ramírez. Se viene también la página de Camino al Deporte de Rodolfo Sánchez. Por ahí la página de Peralta TV del amigo Luis también de Ayutlamije. Por ahí la página de Deporte, Cámara y Acción también que están llevando en vivo y en directo y a todo color. Así que vamos a ver, vamos a arrancar hoy en este encuentro, señoras y señores. San Juan Tabaque hoy viste un uniforme verde con vivos negros y amarillos. El equipo de San Juan Atepec con el equipo blanco, con vivos amarillos y guindas. Así que ahí está la primera pelota, Carlitos. Ahí está Carlitos llegando y prendiendo lumbre en la primera. Estos chamacos extraordinarios, ¿quién le han dado? Le han dado vuelta a las ocho regiones del estado. Hoy los tenemos aquí para defenderlos con San Juan Atepec, La Sierra, Juárez y hoy están arriba en el marcador. Así que la pelota viene para San Juan Tabao. Está el número cero con el esférico. Está circulando para Patri. Patri viene con su número once. Intentando en la jugada, ¿quién va a recuperar? Está recuperando Carlitos y viene con la pelota. Vamos a ver, aquí vienen los hermanos Baena. Pareja impresionante. Hace poco los tuvimos en el Pueblo Mágico de San Pedro y San Pablo Teposco Lula. En la tercera edición de la Copa Nacional de Universidades en esta tierra hermosa de San Pedro y San Pablo Teposco Lula. Aquí viene San Juan Tabao. Ah, entrando como cuchillo en mantequilla este chamaco. Se abre la puerta, se abre la ventana y por ahí se mete este chamaco para llegar a la cocina y servirse con la cuchara grande. Así que viene San Juan Atepec. Vamos a ver, ahí está Kevin con la pelota. Viene el número noventa y nueve. ¡Vaya lesión tremenda que tuvo este señorón número noventa y nueve allá en la tierra de San Carlos y Autepec. Pero vaya amabilidad, gente hospitalaria. Por ahí que le dan el premio a este señorón para que pudiera ingresar al hospital de emergencia. Y hoy vemos a Kevin, de veras que es un gusto poderlo tener en estas canchas a este señorón que ha dado emoción pura en diferentes horneos. Así que viene Gran Baena con la pelota este chamaco número cincuenta y cinco que tiene. Encuentra a su carnalito, su carnalito viene para Kevin. Y Kevin está circulando para el cinta y siete. Sammy está dejando para Carlitos Baena. Ahí está Baena para Kevin. Y se viene la falta, nos indican los señores árbitros. Vamos a ver, se va a venir a la línea Kevin con su número noventa y nueve. Así que ahí está el número noventa y nueve. Se va a venir a la línea y lo está haciendo buena Kevin. Un jugador a pesar de que es defensivo, es una tabla segura. Para el equipo de Tepec también es un jugador que sabe ingresar al área y puede ponerle puntos a la pizarra electrónica. Aquí viene el número once, el número once. Está jugando el noventa y nueve. Viene para Carlitos, Carlitos dejando para Irán. Irán Baena viene Irán dejando para el número setenta y siete. Aquí equivoca, así que viene San Juan Tabá de largo. Intentando Sammy, va a recuperar, pero vean. Dos regalos ya de Sammy en menos de un minuto. Y viene Cruz con la pelota y está enfrentando Carlitos Baena. Campeones de los ochenta mil del Águila y en Totontepec, Villa de Morelos. Estos chamacos de San Juan a Tepec. Así que viene. Vamos a ver, se va a venir un tiempo afuera, señoras y señores. Y claro. Claro que queremos aprovechar para mandar un saludo allá a mi amigo. A mi amigo Erick García, también un seguidor, un fans que tiene el equipo de ATP que lo ha seguido en todos los torneos. Así que saluditos, amigo Erick, la fiera, la fiera mayor. Originaria desde la tierra de La Palma, San Lorenzo, Alvarrada. Ya radicado en Los Ángeles, California, este señorón ya hace algunos años. Así que vamos a ver, se viene la reanudación del encuentro, señoras y señores. Entre el equipo verde de San Juan Tabá y el equipo de San Juan a Tepec. Ahí están los San Juanes en la cancha, pero vean, está ganando Irán Baena y tiene para Kevin. Kevin viene con tranquilidad. Vamos a ver, aquí viene para el número dos. El número dos está encontrando la pelota, así que viene para Irán. Irán viene para Kevin, vamos a ver, están circulando. Encuentran al número dos, este filtra la pelota. Pero vean ahí, Carlitos. Así que viene el número cinco con la pelota. Ahí están estos chamacos. Hace ocho días. Los tuvimos allá en la tierra hermosa, en las bahías de Huatulco. A quien mandamos un saludo enorme por ahí, al Broccoli. A mi amigo Broccoli, narrador también oficial de Guerra de Pueblo. Ahí está la pelota. Se va a venir el señalamiento de los señores órbitros. La falta es del número siete de San Juan Tabá. Tierra de músicos extraordinarios también. Allá en San Juan Tabá. Así que vamos a ver, aquí viene Kevin con la pelota. Está Kevin lanzando. ¿Quién va a recuperar la pelota? Va a ser para el equipo verde. Verde y negro de San Juan Tabá, que viene para mover. El cinco tiene la pelota. Ahí está el equipo de San Juan, que tiene el esférico. Está cambiando de lado. Pero está fallando. Así que Carlitos, Carlitos. Hizo la pinta que iba a dar la pelota. Regresa por fuera este chamaco. Y lo tienen que parar con falta. Así que va a venir a la línea. Ahí está la pelota del número siete. Vamos a ver, viene Carlitos. Y le está haciendo bueno y le pone números a la pizarra. El número siete de San Juan, Atepegue. Vuelve a hacer otro puntito. Así que viene, viene San Juan Tabá con la pelota. Aquí está el número cinco. El número cinco tiene el esférico. Y viene San Juan Tabá. Ahí está, antes se viene la falta. Nos indican en la jugada que venía circulando. San Juan Tabá. Carlitos se está cometiendo la falta. Primera falta personal. Se levanta la paleta con el número uno. Indicando la primera de este chamaco. Viene San Juan Tabá con la pelota. Pero ahí está Chela. Metiendo el antebrazo para el desequilibrio de este chamaco. Por poco se comete la falta del número veinticuatro. Así que va a venir para mover el equipo de San Juan Tabá. El equipo verde. Y tiene la pelota. Aquí viene Patri, Patri con la pelota. Vamos a ver qué hace. Está Paracruz con su número cinco. Por poco se mete esa pelota. Señoras y señores. La pelota va a cambiar de dueño. Ahora va a ser para Tepec que viene para mover. Quedando poco en el cronómetro. Señoras y señores. Aquí viene el número siete con la pelota. Encuentra Irán Baena. Irán se decide a lanzar. ¿Quién va a recuperar? San Juan Tabá tiene la pelota. Vamos a ver. Le queda poco al cronómetro. Pero vean. Se le retrasa la pelota. Se va a venir de largo. ¡Oh! ¡Qué bárbaro señoras y señores! Y se viene el aplauso hoy. Aquí en este auditorio que. A pesar de que. Apenas van a ser las once de la mañana. Ya tenemos un lleno total aquí en este. En esta cancha que tiene. Historia verídica. Historia. Verdadera historia milenaria aquí. En la tierra de Juárez. Así que por ahí. Si usted acaba de prender sus pantallas. Pues. No le cambie. Porque se viene un partido extraordinario. San Juan Cuquilamige. Para enfrentar. A Totontepec. Villa de Morelos. Así que. Vamos a ver. Señoras y señores. Partidos extraordinarios. Hoy vamos a tener puros partidos. Los varoniles en la categoría libre aquí. En esta cancha principal. En esta cancha número uno. Aquí en San Pablo Belatao. Así que. Vamos a reanudar el encuentro. Se va a venir para mover. El equipo verde. El equipo verde va a venir para mover. San Juan. San Juan Tabá tiene la pelota. Así que tiene el esférico. Vamos a ver. El número once. Tiene el esférico. ¡Oh! Y vean. Está abriendo la segunda parte. Y está consiguiendo. Así que. Irane tiene la pelota. Vamos a ver. Viene San Juan. A Tepec. Acaba de entrar. Cristian a la hogaduela. Y viene el número cinco. El número cinco para Carlitos. Vaya chamacos. Que se entienden. De maravilla estos chamacos. Vaya. Y que hoy están haciendo. El verdugo de este equipo verde. De San Juan Tabá. Así que la pelota se va a venir para mover. San Juan A Tepec. Tiene la pelota. Señoras y señores. Grandes protagonistas. Para estar en la recta final. El equipo blanco. Porque ha dado batalla. Impresionante. En diferentes torneos. Así que la pelota va a venir para mover. El equipo de San Juan A Tepec. Que encuentra Carlitos. Carlitos viene para el número cinco. Este encuentra el número dos. Que viene ahí. Y está consiguiendo tranquilamente. El equipo de San Juan A Tepec. Así que. Le está poniendo números a la pizarra electrónica. Vamos a ver. Viene el número once. El número once. El número once. Intentando. La pelota va a ser verde. Intentando de largo. Se viene un caloneo ahí. Y se sanciona la paz. Se sanciona por ahí la doble falta. Ahí está. Doble falta nos indican. Así que se va a venir un tiempo. Fuera señoras y señores. Y claro. Trece a cinco. Es el marcador. Un marcador ya abultadito para el equipo de San Juan Tabá. Que está abajo en el marcador. Así que no se lo pierdan. Después de estos encuentros. Se viene el partido extraordinario de la Sierra. Vamos a ver. Se van a encontrar equipos de la misma región. De la misma zona. San Juan Cugila. Minge contra el equipo de Totontepec Villa de Morelos. Así que le queda poco al cronómetro señoras y señores. Vamos a ver el equipo de San Juan Atepec. El gran favorito para estar en la recta final. Así que viene para mover. Para mover estos chamacos. Está el número siete para mover desde San Juan Tabá. Que tiene el esférico. Y hoy no pudieron hacer el viaje a San José Tenango. Estos chamacos. Porque eran invitados de honor. Pero hoy se quedaron para estas eliminatorias. Así que viene Irán Baena. Irán tiene la pelota. Encuentra a su carnalito. Este viene. Este viene con su número siete. Carlitos. Vamos a ver. Encuentra a Kevin. Así que Kevin. Por poco le quitan la pelota. Se viene. Las faltas nos indican. Ahí está la falta. Ahí está la falta para este jugador. Vamos a ver. Aquí viene Carlitos. En una falta antideportiva por ahí. En un caloneo tremendo que está haciendo este chamaco. Porque Carlitos venía para conectar la pelota. Así que se viene la falta antideportiva. Ahí está el número siete. Está en la línea. Se va a concentrar y va a jalar del gatillo. Y vean. Vean dónde está poniendo esa pelota Carlitos. Así que va a venir la segunda oportunidad. Aquí está Carlitos. Adentro. Vamos a ver. Se va a venir un ajuste. Se va a venir un cambio. Así que se viene para mover el equipo de San Juan Atepeg. Está Kevin con la pelota. Viene Kevin. Encuentra Carlitos que se decide lanzar. La pelota sigue siendo para el equipo blanco. Ahí está. Parece que tenemos banderas, señoras y señores. Así que se va a venir un tiempo fuera. Ahí está el marcador, señoras y señores. Diez puntotes es la diferencia a favor del equipo de San Juan Atepeg. Enfrentando a este otro San Juan. Pero este es San Juan Tava. Una comunidad que se encuentra en este lado de Villalta. Por ahí tierra. Tierra de buenos músicos también en San Juan Tava. Así que por ahí se viene para mover el equipo de San Juan Atepeg. Está con una tranquilidad tremenda para llevar la victoria. Y hoy en esta tarde, señoras y señores. Ya porque de veras que el día de ayer hizo un calor tremendo. Pero al final se viene la regadera. Se viene una lluvia para refrescar en un aroma delicioso. Aquí a tierra mojada en la sierra de Juárez. Así que ahí está la segunda para Cristian. Vamos a ver. San Juan Atepeg vuelve a fallar. Carlitos. Carlitos parecía que estaba recuperando. Comete la falta, nos indican. La paleta se levanta con el número dos. Así que va a venir para mover San Juan Tava. Y va en las últimas que va a tener ese chamaco. Aquí viene el número cinco. El número cinco que tiene la pelota. Se decide a lanzar en tiros desesperados. Y esto lo va a aprovechar el equipo de San Juan Atepeg. Larga, 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 larga. Cuidado, cuidado por ahí. Porque a través de que iba avanzando la pelota, iba agarrando una velocidad tremenda. No pudo sujetar este jugador de San Juan Atepeg y se va la pelota del terreno de juego. Así que San Juan Tava, ahí está. Ahí se viene la falta, nos indican. Vamos a ver, hay bandera ya en contra del equipo de San Juan Atepeg. Así que va a venir a la línea. Con dos oportunidades estos chamacos. Así que el Chris Jr. va a venir a la línea. Y lo está haciendo bueno. Bueno, está consiguiendo un puntito este chamaco, el más jovencito del equipo de Olímpicos de Atepeg. Así que se va a venir a tiempo fuera. Vamos a ver, señoras y señores. Así que por ahí, si usted está llegando a este escenario enorme de San Pablo, Olatavo, vaya partidos que tuvimos la oportunidad de vivir el día de ayer. Y el día de hoy, de veras que ha sido para mí un gusto y un placer enorme de poder estar a través de las cámaras viajeras, a través de Camino al Deporte ARTV, por ahí también Peralta TV, la página también de Deporte Cámara y Acciones, que desde el día de ayer estuvimos aquí para llevarle las emociones a todos los rincones del mundo, desde San Pablo, San Pablo, Belatavo. Vamos a ver, vamos a regresar a las acciones. Se está terminando el encuentro, señoras y señores. Y se va a venir, se va a venir otro encuentro extraordinario. Pero de ahí vamos a tener un platillo enorme hoy a mediodía. Este día se viene San Juan, Cuquil, Amije, Cáscara, para enfrentar a los bisontes de Totontepec, Villa de Morelos. Sangre nueva, chamacos explosivos que los hemos tenido también en Guerra de Pueblo. Los tuvimos ahí en Tebos, Colula. Los hemos tenido en diferentes torneos y hoy vienen para pelear un lugar aquí en la Copa Juárez. Así que termina el encuentro, señoras y señores. Vamos a ver, se va a venir el encuentro entre los brujitos de Latrini para enfrentar a este equipo también que hoy es un viaje largo para estar con nosotros y poder llegar a este torneo. Así que regresamos. Esta transmisión es patrocinada por Maca Productions organizando los mejores eventos en la ciudad de Oaxaca. ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, Lili! ¡Vamos, Lili! Ok, regresamos, regresamos, señoras y señores. Ya estamos aquí para llevarle en vivo y en directo y a todo color esta transmisión. Se viene, se viene Yagula para enfrentar, Yaguila, perdón, para enfrentar a los brujitos que hoy desde el día de ayer perdieron un partido pero están todavía aquí. Así que están en la cuerda floja ya porque si pierden me parece que se van a retirar de esta Copa Número 45, la edición 45 aquí en San Pablo Belatao. Así que vamos a dejar los micrófonos con nuestro amigo Lalo porque se viene, se viene como dice el Chavo del Ocho el desenrollo de este encuentro hoy en este casi, casi medio día que tenemos aquí en el cuarto día ya de eliminatoria. Porque recuerden que el sábado y domingo pasado pues también hubo eliminatoria en las categorías, chicas. Hoy, el día de ayer y el día de hoy vamos a tener la segunda eliminatoria y poder conocer a los grandes finalistas que vamos a tener este próximo 21 en el Polideportivo enorme aquí en San Pablo Belatao. Así que los dejamos en la voz de nuestro amigo Lalo. Todo listo, damas y caballeros. Todo listo para que arranquemos con este partido, para que arranquemos con este encuentro. Veremos en acción al equipo de la Trini, la Trinidad enfrentando a Yajila. Yajila y el equipo de la Trinidad. Son los dos equipos que verán acción en estos momentos. Así que en cualquier momento, estará comenzando solamente recibiendo indicaciones los encargados de los dos equipos. Veremos quién se lleva la victoria. O se lleva la victoria el equipo de Yajila o se lleva la victoria el equipo de la Trini. En esta ocasión con rojo, negro y algunos equipos es morado en este informe que trae el equipo de la Trinidad. Una comunidad cercana a este punto, a este sitio. que es el andado de Juárez. Estamos con este partido. Ahora sí, ya se ajustó el entonces el partido y nos vamos. Nos vamos, damas y caballeros. Arranca el encuentro, la primera posición de pelota lo toma el equipo de brujos, el equipo de la Trinidad Santa Marta, el equipo de la Trinidad, perdón. Viene el lanzamiento, el balón entra y maneja la pelota ahora el equipo de Yajila. Es Yajila y es el equipo de la Trini, la Trinidad. Manejando camiseta número 5, Juárez. Entregando para el número 11. 11 va para el otro lado. Veramos quién eleva esta pelota. Moviendo balones e entregando al número 25. Y esto es una infracción. Es una infracción, indican los oficiales. Es una infracción, indican los árbitros. Y el balón entonces lo va a manejar el equipo de Yajila. San Juan y Yajila manejar. Preparando de larga distancia. La pelota no va a entrar y la pelota no va a entrar. Recupera la pelota el equipo de Yajila. Y será balón entonces para el equipo de la Trinidad. La Trinidad va a mover camiseta número 7. Va para el número 5. El balón no llega, la pelota no ingresa. A las redes va nuevamente el número 7. La pelota no quiere entrar y esto es una falta, indican los oficiales. Es una falta, indican los árbitros. Y el balón le va a pertenecer al equipo de la Trinidad. Manejando entonces el equipo de la Trinidad. La pelota número 18 entregando para el 3. El 3 al 56. Entregando la pintura para el número 7. Y esto es una falta, indican los oficiales. Es una falta, marcan los árbitros. Y será pelota entonces, favor del número 25. Y la pelota le va a pertenecer al equipo de la Trinidad. La Trinidad viene a mover entregando la pelota con el número 33. Y esto es una falta, indican los árbitros de nueva cuenta. Es una infracción. Entonces la pelota le va a pertenecer al equipo de la Trinidad. Van a preparar de larga distancia. Van a mover con el número 3. Y esto es una doble alternancia. Es una doble alternancia. Y será para el equipo de Yajila. El partido empieza trabado. El partido empieza... Muy tranquilo. El partido no tiene emociones. El partido no hace nada por tener tintes de emoción, tintes de dramatismo. Y es lo que nos esperaban, lo que se pronosticaba para este encuentro. Un partido cerrado, un partido trabado. Manejando entonces el equipo de Yajila. El balón va para el otro lado. Van a preparar con el número 5. Veremos si viene otro lanzamiento. Y queman los segundos. Es lo que tiene el equipo de Yajila. Es un equipo que tiene muy poco avance ofensivo. Que tiene muy poco ataque ofensivo. Y veremos cuántos puntos van a colocar en este partido. Es uno de los equipos que aún no han podido dar una buena presentación en esta Copa. Benito Juárez ayer perdieron por un marcador bastante abultado. Ayer perdieron por un marcador bastante amplio. Y pues esperemos que en este partido puedan revertir la situación. Pero teniendo un juego lento, un juego sin avance ofensivo, sin claridad, un juego sin tanta mentalidad ofensiva. Es difícil, es difícil que puedan llevarse el encuentro. Así que el árbitro antes marca una doble falta. Falta del camiseta número 33. Y faul del número 11. Y es una doble falta. Cuenta la canasta. Cuenta la canasta. Indican los oficiales. El balón le pertenece al equipo de Yajila. Avanzando entonces el equipo de Yajila. Avanzando y quemando el medio sector. Camiseta número 5 abriendo la jugada por la izquierda. 7-5-5. El balón viene cerca al número 11. Y esto es lo que mencionábamos. No hay un avance constante hacia adelante. Y por lo menos en esta jugada van a buscar o van a encontrar la infracción. El balón será pelota entonces para el equipo de Yajila. San Juan Yajila a mover. San Juan Yajila a circular. A poner en movimiento la pelota. Y otra doble falta. Otra doble falta en este partido. Y han sido más faltas que puntos. El balón lo maneja el equipo de Yajila. Levantando la pelota con el 25. Y esto es... Otra falta indican los árbitros. Otra falta indican los árbitros. Y hay dos tiros libres. Hay dos tiros libres entonces. Y veremos al número 25 probar. Camiseta número 25. Bien, el primer lanzamiento. Veremos si lo hace efectivo. Y el primer lanzamiento es efectivo. Subo al primer punto entonces el equipo de Yajila. Aparece el punto. Y hasta en estos minutos, en estos momentos, aparecieron los puntos. Tuvieron que quemarse más de tres minutos para que encontraran la red. Otra vez el lanzamiento. No consigue nada. Recupera el equipo de la Trinidad. Y la pelota le va a pertenecer. El equipo de la Trini. Viene un partido trabado. Pero no trabado de emoción. No cerrado de emoción. Un partido muy sucio. Un partido en el que se ha ensuciado demasiado la pelota. Por las faltas. Las dobles faltas. Y el partido está apagadito. El partido está sin encenderse. El partido está en estos momentos con un minuto de tiempo fuera. Minuto de tiempo fuera. Y el score es 1-2. 2-1 favoreciendo al equipo de la Trinidad. Como decía nuestro compañero Ángel. Esto parece que es fútbol. Porque pues nada más son dos puntos para la Trini. Y un punto para el equipo de Yajila. 2-1 el marcador. 2-1 el score. Y pues partido. Cerradito, trabadito. Y bastante de muchos contactos. Se han dedicado más a cometer faltas que a jugar. Se han dedicado a contactar más al rival que armar de buena forma las jugadas ofensivas. Así que el equipo, el equipo de Yajila va a defender esta pelota. Y el equipo de la Trinidad va a elevar. Camiseta número 7. Viene el lanzamiento al 7. No consigue nada. Y también hay errores en la línea de tiros de castigo. Otro lanzamiento más. Preparando número 7. Elevando número 7. Y hay nada. La pelota sale. Cuenta la canasta. Cuenta la canasta. Indica a los oficiales. Fawley cuenta esta jugada. El balón entonces, damas y caballeros, con toda la canasta. Y el balón le pertenece al equipo de la Trinidad. Viene el lanzamiento. No consigue nada. La pelota le va a seguir perteneciendo al equipo de... Parecía que le pertenecía a la Trini. Finalmente será para el equipo de Yajila. Yajila manejar. Yajila avanzar. Camiseta número 25. Entregando para el número 5. El 5 para quién. Levantando la cabeza. Observando panorama. Veremos con quién va. Con quién suelta. Entregando el 25 para quién. La pelota lo maneja el equipo de la Trinidad. Otra vez el embate ofensivo. Atacan 3. Defienden 2. Son 4. 4 jugadores atacando. 2 defendiendo. Y no supieron qué hacer con la pelota. Con la jugada ofensiva. Y así marcha el partido. Así marcha el encuentro. Un partido que no ha tenido luz. No ha tenido brillo. No ha tenido magia. Y viene el lanzamiento de larga distancia. Otro error en el lanzamiento. Y otra falta más. Otra falta más. Indican los oficiales. Y hay dos tiros libres. Hay dos tiros libres más en el partido. Hay dos tiros libres más. Y en el encuentro. El balón le pertenece entonces al equipo de la Trinidad. Y vendrá a aprobar. Vendrá a elevar camiseta número 56. Veremos al 56. El primer lanzamiento. Recuerden que también hay muchos errores en los tiros libres. Y también hay otro error más. Otro error más. Y el partido sigue su marcha. Y los minutos se siguen quemando. Y los segundos, gracias al universo, al cielo, siguen su marcha. Manejando 56 con el lanzamiento. Punto. Hay un punto para el equipo de la Trinidad. Y poco a poquito, de punto en punto, el equipo de la Trinidad está momentáneamente arriba del marcador. Atacando Yajila. Camiseta número 5. Abriendo para el número 18. Y otra falta más. Otra falta más. Muchas faltas. Fáil del 7. Le bloquea el cilindro a su contrincante. Y el balón le pertenece al equipo de Yajila. Preparando el número 18. Eleva. Ni siquiera llega la pelota al aro. Ni siquiera llega ese balón. Segunda posibilidad. Segunda oportunidad. Otra vez el número 18. Y tampoco. Otro error más. Otro fallo más. Y el balón avanza para el equipo de la Trinidad. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. Si alguna persona que nos está viendo a través de las redes sociales se pregunta o comenta o piensa por qué mencionamos tanto los errores. Por qué juzgamos tanto los errores. Es porque existen este tipo de errores en el partido. Es porque hay muchas faltas. Es porque el partido no tiene lucidez. No tiene a alguien que frote la lámpara. Que haga la magia. Y prueba de ello fue la falla. El error debajo de la tabla que tuvo el equipo de la Trinidad. Así que hay puntos para el equipo de la Trinidad. Pero el encuentro poquito a poquito. Esperemos que despierten. Esperemos que se metan en el encuentro. Manejando número 7. Y esto es una falta. Increíble el error de este jugador de la Trinidad debajo de la tabla. Increíble cómo se le escapa la jugada. Estaba solo, solo, solo. Y no aprovechó la oportunidad. Entonces se le escapan las dos unidades debajo de la tabla. Pero así marcha este partido. Así marcha este encuentro. Veremos que es el equipo de Yajila. Yajila viene a preparar. Yajila viene a elevar. Se prepara el número 7. Veremos si anota o no anota. 7. Otro error en la línea de tiros libres. Otro error más. Otro lanzamiento más. Y otra vez el número 7. Y le quedan 5 segundos a este primer tiempo. Y entonces la pelota lo maneja el equipo de la Trinidad. Y viene el 56. No entra la pelota. Y gracias al universo el partido llega a su final en la primera mitad. En el primer tiempo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de ARTV, Peralta TV. Camino al deporte, básquetbol, todoterreno, multimedios, Metal Tepec. Y a través de Mixtepec y sus tradiciones. Gracias a todos ustedes por estar en compañía con nosotros. Más adelante volveremos a ver al equipo. Al equipo de San Juan Juquila más adelante. Para que ustedes estén pendientes. Para que ustedes estén atentos. Les mandamos un saludo especial a todos ustedes. Y nos vamos entonces. Nos vamos en la voz de nuestro compañero. El 7 colores. Gracias, amigo Lalito. Así que vamos a ver. Se viene la segunda parte del equipo de los Brujitos. Los Brujitos de la Trinidad están arriba en el marcador. Así que por ahí ustedes no se lo pierdan. Porque después de este encuentro. Se viene San Juan Juquila Mique para enfrentar a Totontefec Villa de Morelos. Vamos a ver. Aquí vienen los Brujitos. Vaya que han llegado para ganar este encuentro. Y están. Están ganando desde la primera mitad. Y se viene la falta de los sindicatos. Ahí está la pelota. Así que el esférico se va a venir desde la línea para este número 56. Que ha sido el que más ha batallado. El que más ha luchado para ir arriba en el marcador. Así que se va a venir un cambio me parece. Porque por ahí hay un jugador que me parece que está lesionado. Este muchacho anda cojeando ya hace un buen rato. Y lo tenemos por ahí. Vamos a ver. Se va a venir un cambio. Bienvenidos señores y señores. Un verdadero placer saludarles a través de ustedes. Así que ahí está toda la gente linda y bonita. Y veíamos, veíamos. De veras hace un rato estuvimos por ahí platicando con Juanito Alcántara. El Jordan Mique. Y vaya que. Cómo lo quiere la gente por ahí. Lo están llegando a saludar. Le dan abrazos. Le dan la bienvenida a este señorone. Originario allá desde Totontepec, Villa del Muelos. Desafortunadamente un accidente lo deja fuera de las canchas. Porque era un jugador que traía, de veras, traía el básquetbol en las venas. Así que hoy, hoy todavía sigue, sigue hoy como aficionado en diferentes torneos donde ha jugado el equipo de Totontepec, Villa del Muelos. Así que vamos a regresar a las secciones. Aquí está el equipo de los brujitos. Y está fallando. Así que ya, ya Aguila tiene la pelota. Pero ahí está este chamaco aventando la carrocería tremenda. Y se está llevando de corbata, como dicen vulgarmente, a este chamaco que estaba bien plantado. Así que se viene la falta. Ahí está Chacho moviendo la pelota para el número 55. Los brujitos tienen la pelota y vaya que estamos aquí contra la porra de Aguila haciendo un ruido tremendo. Y viene el número 11. El número 11 dejando para el 5. El 5 para el número 11. Intentando, ¿quién va a recuperar? Es el equipo rojo y negro. Así que viene el número 55. Encuentra el número 3 que está lanzando. ¿Quién va a recuperar? Es el equipo blanco. Así que Aguila está recuperando la pelota. Señoras, señoras y señores, vaya partidas que vamos a vivir. Hoy en esta, en esta mediodía del segundo día de eliminatoria en las categorías grandes aquí en San Pablo Galatao. Así que viene el número 7 para el número 15. El número 15. Hizo bien la jugada este chamaco. Se va a venir la palda. Así que se viene a la línea con dos oportunidades. Y viene para mover el número 5. Gómez tiene la pelota. Va a venir Gómez. Aquí viene Gómez. La falló. Estaba Gómez con la primera. Necesita puntos. El equipo de Aguila ahora sí lo está consiguiendo. Ahí está este chamaco poniéndole números a la pizarra electrónica. Así que vienen los brujitos de la trine. El número 33 está llegando ahí en el centro. La pelota se va del terreno de juego. Así que viene para mover el equipo de los brujitos nos indican. Así que ahí está desde la línea de fondo para mover el equipo rojo y negro desde la línea de fondo. Viene este chamaco. Aquí está la pelota. Se pone en movimiento. Empieza a correr el cronómetro. Y los brujitos se están lanzando. Así que el número 15 no puede sujetar la pelota. Se va del terreno de juego. Y viene para mover en la pintura. Este chamaco se viene los tres segundos en el área. Y la pelota ahora es rojinegra porque está cambiando de dueño. Encuentran al número 22. Dejando para el 56. Y viene la jugada. Se viene la falta. Ahí está la falta. Nos indican los señores árbitros. Así que señoras y señores. Unos minutos y se va a venir a la cancha. Se va a venir a la cancha San Juan. San Juan, Cucuila, Mije. Los actuales campeones de la 37ª edición de la Copa Regional, Mije. Y nada más y nada menos que van a enfrentar al equipo de la sangre nueva de Totontepec, Villa de Morelos. Vamos a ver. Aquí viene la segunda para este chamaco. Y le está haciendo buena. Así que la pelota va a ser para el equipo blanco que está regresando. Ahí no lo miran los árbitros. Se les va también a estos señorones. Así que viene la pelota intentando. ¿Quién va a recuperar? Ahí está el esférico para el número 55. Está circulando la pelota. Yoni, Yoni. Viene para el número 22. Están circulando los brujitos. Vamos a ver para dónde está una pelota filtrada. Ahí está la falta del número 5. Nos indican. Vamos a ver, señoras y señores. Porque estos encuentros son de otro nivel y vaya que los estamos viviendo desde el día de ayer. Con encuentros extraordinarios, encuentros cardíacos que hemos tenido aquí en San Pablo, Guelatao. Así que les mandamos un saludo. Saludo a toda esa gente linda y bonita que ya está conectada. Y si usted está por ahí, díganle al vecino, al primo, al hermano, a la mamá, al papá. Díganle que estamos transmitiendo en vivo y en directo y a todo color a través de ARTV, a través de la página oficial de Guerra de Pueblos. Como es Camino al Deporte, Peralta TV, Deporte, Cámara y Acción también, que está llevando hasta la comunidad de su hogar esta transmisión para que usted esté a milando, dice el chinito, el desarrollo de estos encuentros. Así que viene el disparo de este jugador, la primera. Está siendo buena la primera jugada. Se va a venir, se va a venir la segunda oportunidad. Ahí están los brujitos y me parece que van a sacar la victoria hoy en esta mañana. Porque el equipo de Yaguila, no veo por dónde, no veo por dónde pueda llegar y acercar en el marcador. Aquí está la pelota, ahora sí se equivocan en la triangulación que venía haciendo este chamaco. La pelota va a ser para el número 5 y Aguila tiene la pelota. Ahí está, ahí Aguila y viene el número 7 aquí. Así que está la pelota del número 56. Los brujitos tienen el esférico. El número 3, vamos a ver qué hace este chamaco. Llegando a la pintura y también está siendo buena la jugada. Señoras y señores, vaya que estamos entrando a la recta final en este encuentro. Yaguila, 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 no puede hacer el enceste. Yaguila ha llegado en varias ocasiones, pero desafortunadamente hoy amanecieron muy desatinados estos chamaco. Así que viene Yoni con la pelota, Yoni. Yoni tiene el esférico. Y lo filtra, le pone media canasta ahí a este jugador. Número 15 y está consiguiendo. Así que Yaguila, Yaguila se está quedando, se está rezagando el marcador. Y viene para el número 18 de largo, intentando el contrarremate que no llega. Así viene la palta. Ahí está, ahí está la palta, nos indican los señores árbitros. Así que va a venir el número 15 para mover desde la banda izquierda. Se está muriendo el partido, se está acabando esta segunda parte. Yaguila, Yaguila no ha podido en esta segunda mitad perforar el anillo. Así que viene el número 5. El número 5 vuelve a llegar a la pintura y está fallando. Así que se viene el silbatazo, señoras y señores. Los brujitos se llevan a victoria. ¡Qué bárbaro! La borra estaba candente aquí para Yaguila. Y al final, al final, al final, se va, se va del terreno de juego. Así que, por ahí nos vamos a un corte. Por ahí nos vamos a un corte y regresamos. ¡Vamos! La borra está candente aquí para Yaguila. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Arale pues. Paquito tiene la pelota y va a venir rápido Paquito. Encuentra el número 80. Aquí está Juanito. Vaya que Juanito no ha hecho nada en los dos partidos. Juanito. No sé qué está pasando con este jugador experimentado que trae San Juan Cuquilamige. Porque no ha podido Juanito poder llegar con claridad y poder conectar puntitos en este encuentro. Así que viene el provecho. Así que viene el provecho con su número 80. Adentro. ¡Qué bárbaro jugador extraordinario. ¡Qué bárbaro jugador extraordinario desde esa distancia! No ha fallado una desde el día de ayer. Aquí viene la pelota y vean ahora que estábamos hablando bien de Joel. Falla la primera y viene Sala, Sala con la pelota. Así que Sala tiene el esférico. Viene Sala intentando. ¿Quién va a recuperar? Joel tiene la pelota. Pero ahí está. Se viene la violación. Nos indican los señores árbitros. Y el profe está haciendo berrinche en la marca que le están haciendo los señores árbitros. Así que Juanito libera. Tiene la pelota. Vamos a ver. Aquí viene Cáscaras dirigidas por mi amigo Betulio. Está como director técnico de estos chamacos. Paquito tiene la pelota. Ahí está Paquito. Encuentra Juanito. La pelota es desviada por Javi. El esférico va a venir a una banda. Paquito va a venir para mover. Vamos a ver. Paquito tiene la pelota. Ahí está Paquito. Encuentra Joel. Ahí está Joel. Con la pelota. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El esférico. ¿Qué van a sancionar los señores árbitros? Así que la pelota es para el equipo de San Juan Cuquilamija. Y Paquito tiene la pelota. Y va a venir de largo. Desviado, desviado. El esférico que se va abriendo, abriendo del arillo. Que defiende el equipo rojiblanco de Totontepec. El espillo de Morelos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué partido! Y amigo Lalito, estoy mirando que Juanito está borrado completamente de esta cancha. Porque el día de ayer no hizo nada. Hoy no ha hecho nada por su equipo. No sé si está nervioso, Juanito. Amigo Lalito. Pero Juanito trae experiencia. Ha recorrido las ocho regiones del estado. Pero hoy yo siento que Juanito está nervioso. Así es, así es, amigo. Siete colores. Juan, camiseta número cinco. Es un jugador referente de San Juan Cuquilamija. En los partidos importantes siempre tiene que aparecer. En los partidos importantes siempre tiene que aparecer este jugador. Y pues en estos momentos ha aparecido poco. No sabemos si anda nervioso. ¿Qué le pasa? Pero veremos, esperemos que se enchufen los demás encuentros. Porque tiene que aparecer el cinco para que San Juan Cuquilamija liquide mejor el partido. Así es, amigo Lalito. La pieza importante de este rompecabezas para San Juan Cuquilamija. Hoy no es su día. Así que viene el número tres. Aquí está Chiel lanzando la pelota. Deja Paquito que se vaya del terreno de juego. Y Juanito, el cántaro, el Jordan. Mija está nervioso hoy. Aquí en la tribuna basquetbolera. Que le está echando porra al equipo rojiblanco de Totontepec Villada Morelos. Vamos a ver, acaba de entrar Lenny a la cancha. Jugador que sabe llegar por ambas partes. Y que hoy tiene a Paquito como chambelán. Y lo sigue por todo el terreno de juego. Wilmer tiene la pelota. Vamos a ver, aquí viene Wilmer. Pero Paquito está pisando la línea. De los quince metros de ancho de este rectángulo. Vamos a ver la primera para Lenin. Ahí está Lenin con el esférico. Viene Lenin. Encuentra Che. Che. Está circulando la pelota. Vamos a ver qué hace Che. Encuentra Lenin. Y Lenin no quiere disparar. Se va a venir el reloj de disparo. Está Zala. Tírale. Jálale el gatillo pistolero. Porque se viene a los segundos. Dispara. Dispara. Dispara Charlie. Y... Así que la pelota sigue su marcha. Nos indican. Vamos a ver si había escuchado un silbatazo por ahí. Y los jugadores se habían detenido en la jugada. Wilmer tiene la pelota. Aquí viene Wilmer. Dejando para Eden. Eden. Que acaba de ingresar al terreno de juego para Wilmer. Joel tiene la pelota. Vamos a ver. Ahora sí. Está fallando el profe en la llegada. Se sale la pelota del arillo. Así que Zala tiene. Encuentra Che. Y Che viene en el disparo. Quedando corto. Hay nervio. Hay nervio. El partido basquetbolero desafortunadamente en Totontepegue. Y ya de Morelos. Y vaya que los nervios también hacen su trabajo. Y hoy el equipo joven. El equipo representativo de Totontepegue. Está abajo en el marcador. Corre. Así que viene Cáscaras con la pelota. Paquito viene para Juanito. Y Juanito está ingresando en la primera. Pero vean a Juanito. Le ha faltado. Le ha faltado un enorme, enorme nivel que ha tenido este chamaco. Pero hoy lo vemos apagado desafortunadamente en este encuentro. Y viene Paquito. Paquito. Paquito vaya que ha levantado la mano. Y lo miramos el día de ayer en encuentros extraordinarios. Hoy. Hoy está respondiendo este chamaco. Así que se viene la pelota para el número 12. Y la está fallando también este chamaco. Se va a venir la segunda oportunidad. Vamos a ver. El tiempo sigue su marcha. El tiempo no perdona. Y dice un dicho que hay cosas. Hay cosas que se van y no regresan jamás. Como es el tiempo. Como es las palabras. Y las oportunidades chamacos. Hay que aprovecharlas cuando llegan a la línea. Así que Zala tiene la pelota. Zalatiel Reyes viene con el esférico. Cambiando para Lenin. Y ahí está Lenin. Sacando los pasos prohibidos Lenin. Y está cometiendo una violación tan grande. Que lo pudimos ver desde aquí. De este palco de transmisiones. Así que Paquito tiene la pelota. Paquito viene para Eden. Eden. Eden anuncia la jugada. Se equivoca. Y Zala viene rápido. Tres contra tres. Vamos a ver. Zala. Zala está cambiando. Zala se equivoca. Qué bárbaro Zala. Jugador de experiencia. También los mejores vayan. En los momentos importantes. Señoras y señores. Así que Wilmer tiene la pelota. Vamos a ver. Este chamaco sereno. Tranquilo. Lo hemos visto. No le gana el nervio. Este chamaco número 11. De San Juan Jukilamige. Y se ha congelado el marcador. En esta segunda parte. Así que Lenin tiene la pelota. Viene Lenin. Abriendo para el número 7. De mano izquierda. Lanzando. ¿Quién va a recuperar? El equipo. El equipo morado. De San Juan Jukilamige. Cuidado. Cuidado por ahí. Vamos a ver. Hay un 2. Si la flecha de la alternancia. Está favoreciendo a Totontepec Villa de Morelos. Y se va a venir. Se va a venir un tiempo afuera. Así que vaya amigo Lalito. El equipo de Totontepec es un equipo joven. Todavía le falta el colmillo. La experiencia a estos muchachos. Tienen un gran futuro. Pero aquí necesitan tener alguien de experiencia. Y que pueda recuperarlos. Y poderlos meter al partido. Han hecho jugadas que han perdido balones. Inocentemente estos chamacos. Y eso lo ha aprovechado San Juan Jukilamige. Así es. El equipo de Totontepec. Que está viviendo un cambio generacional. O un cambio regeneracional. Porque es una generación nueva la que viene. Es una generación nueva de sangre nueva. De gente fresca. Igual que viene a esta Copa Benito Juárez. Pero sí hace falta alguien de experiencia. Alguien que tiene que aparecer en los momentos importantes. Alguien que tiene que levantar la mano. Alguien que tiene que echarse el equipo al hombro. Pero pues no ha pasado. No ha sucedido. Entonces veremos que le depara el destino al equipo de Totontepec. En este partido y en esta Copa Benito Juárez. Así es amigo Lalito. Gracias por tu comentario. Vamos a ver. Regresamos a las acciones. Y Lenny está perdiendo esta jugada. Y además está cometiendo doble error ahí. Porque pierde y comete la falta este jugador. Ya jugando para la categoría grande hoy. Viene aquí. En la categoría libre. Así que Paquito tiene la pelota. Vamos a ver. Paquito libera. Viene con el esférico. Y se viene el contacto. Se viene la falta. Nos indican. Vamos a ver. Cuarta falta personal para este número 7. Y se viste de amarillo. Así que se terminan. Los 5 segunditos para Paco. Y la pelota está cambiando de dueño. Javi viene para el número 10. Ahí está para el número 7. Ahora sí. Está regresando a la vida el equipo de Totontepec. Con este disparo de largo. Vamos a ver. Paquito tiene la pelota. Ahí está Paquito. Cuidado. Cuidado. Se están calentando ya las cosas. Vamos a ver. Señoras y señores. Y cuidado. Porque una expulsión aquí podía ser letal para el equipo de San Juan Cuquilamige. Porque conocemos a Paquito. Es el que circula. Es el que mueve rápido. Carrilero extraordinario. Y que hoy le están cometiendo la falta. Y se va a venir a la línea. Vamos a ver. Señoras y señores. Se viene el tiro desde la línea. Paquito le va a poner el sello de la casa. Es de San Juan Cuquilamige. Y se va a bailar la danza del caballito allá. En la comunidad hermosa de San Juan Cuquilamige. Perteneciente al distrito de San Carlos Yautipeque. Así que por ahí se viene un cambio. Nos indican. Abandona el terreno de juego. El número 7. Entra el Víctor. Vamos a ver este chamaco que sabe llevar la pelota rápido. También con una velocidad tremenda. Y que necesitan estar cerca del área estos jugadores de Totontepec y de Morelos. Así que viene Paquito. Adentro. Y se viene un tiempo fuera. Señoras y señores. Y queremos aprovechar para agradecer a toda esta gente linda y bonita. Que está atrás de sus pantallas. Siguiendo en vivo y en directo. Y a todo color a través de la página de ARTV de mi amigo Álvaro Ramírez. A través de la página oficial de Guerra de Pueblos. Camino al Deporte. Por ahí nuestro amigo Rodolfo Sánchez. También la página de Deporte, Cámara y Acción. Que está llevando hasta sus hogares. Esta transmisión hermosa. Por ahí también a la página del amigo Luis de Peralta TV. De San Pedro y San Pablo Ayutla. Así que le quedan segundos al cronómetro. Rosala va a venir por las últimas jugadas. Dejando para Lenny que viene de largo. Intentando a Lenny. Él va a tener la pelota. Ahí está el profe recuperando. Vaya tranquilidad tremenda que trae el profe. Una serenidad que puede aguantar. A la porra, a la gritería o la presión del partido. Y que cuando llega a la línea es letal este jugador número 80. Así que viene el número 8. El número 80. Adentro. Y se escucha el tamborazo por ahí. Llega la parca. Llega también luchadores que vienen desde el DF para apoyar a Totontepec por ahí. Con máscaras espectaculares. Pero oye, oye el tamborazo se va a quedar quieto porque... Cáscaras de San Juan Juquila. Mi que se lleva la victoria. Así que amigo... Amigo Ferrerre, ¿cómo viste ese partido? Juquila. Juquila se lleva la victoria. Así es mi amigo Siete Colores. Un partido que pintaba en el primer tiempo que se iba a hacer parejo. Pero donde no les funcionaron las jugadas al equipo de Totontepec. Hicieron, fabricaron, pero no cayeron lamentablemente esas canastas. Y la victoria se lo lleva así. El equipo de Juquila, Mijes, ahí se enfrentaron dos grandes de la Sierra, Mijes. Claro que sí, amigo Siete Colores. Así es amigo, Ibai. Yo siento que a Totontepec le falta un poquito de experiencia. Hoy Sala estuvo al 40, al 30% este jugador en su nivel. Así que no rindió el Sala porque Sala es el que tiene que pasar como el 50, 60%. Por cierto, la pelota en las manos de Sala para que el equipo rojiblanco de Totontepec funcione. Hoy no pudo Totontepec, pero tiene otra oportunidad. Así que esperamos verlos más al rato con su siguiente rival. Y si pierden, automáticamente se van a estar retirando de esta copa la edición número 45 aquí en San Pablo Gelatao. Así es amigos, de eso se trata este deporte hermoso como es el básquetbol. Aquí nada más va a haber un campeón, 50 equipos registrados en la rama libre y nada más. Uno es el afortunado de llevarse este gran trofeo que es la Copa Benito Juárez. Ya varios equipos ya se están despidiendo igual de este torneo. Ya vienen más equipos. Ahí también a la gente que nos está viendo. Este, el grupo A y B están jugando en el polideportivo. Para que estén atentos por ahí. Por si gustan ver otro partido, están jugando en el polideportivo. Lamentablemente no se está transmitiendo. En esta cancha se va a transmitir lo que es el grupo C y D nada más. ¡Ay claro que sí! ¡Nos vamos a comerciales! ¡Ya volvemos! Esta transmisión es patrocinada por CCS. Colisión, todo sobre accidentes de autos. Aceptamos todo tipo de aseguranzas y no asegurados. Contactar al señor Iván y Nadia Morales. Con gusto los atenderemos. 626-344-3761 y 626-533-5090. Esta transmisión es patrocinada por Tacos Chihuas. Del señor Lionel Rojas Villanueva. Ubicados en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Esta transmisión es patrocinada por Taquería La Que Buena. De Chihuahua. Del señor Andrés Martínez López. Y la señora Ivonne Rojas Antonio. Ok, ok, ok. Ya regresamos, señores, señores. Señores y señoras, se viene a la cancha el equipo de Yolox. Contra Zacatepec, señores. Yolox, todos estos muchachotes que vienen desde la Unión Americana a dar y a representar a su bonita comunidad de Yolox. Se viene Zacatepec contra Yolox. Este es un partido del grupo C. Se viene otro partido. Este es partido de Invictos. Vamos a ver quién se va a ir a pelear el campeón ganador entre Zacatepec y Yolox. Sale, sale. El centro del terreno de juego para dar inicio. Este bonito partido entre la escuadra de Yolox contra Zacatepec, señores. Vamos a ver cómo va a pintar este partido. Vamos a ver quién se queda invicto. Ya se dan el saludo deportivo. Vamos a iniciar este gran partido. Zacatepec contra Yolox. Ay, mandamos saludos a toda esa gente bonita que está viendo. Nos está sintonizando a través de las diferentes páginas. ARTV, Camina el Deporte, Peralta TV y Deporte Cámara Acción. Claro que sí, estamos en vivo y a todo color. Y arranca el partido. Se repite el brinco, dice el señor Silvante. Vámonos. Y ahí está. Ahí está el arranque de este bonito partido. Y viene Yolox, Yolox. Yolox, el número seis. Se niega el escérico. Yolox, viene nuevamente Yolox. Por conducta del número cinco. El número diez. El diez va a buscar el cinco. Ahí viene el cuatro. Este cuatro que es peligroso. Ahí está una falta. Una falta lo que marca el señor Silvante. El señor que pone la ley dentro del terreno de juego. Viene Yolox. Vamos a ver qué va a hacer Yolox. El número quince. Va a buscar Yolox. Y ahí está el quince. Se le vuelve a negar ese esférico al número quince. Y ya se viene Zacatepec con la ofensiva número veinticinco. Y viene el quince. ¡El quince! ¡Ay, esa! Este muchacho número quince de nombre Luis. Seleccionado del Tecnológico de Oaxaca. Un jugadorazo igual a este chamaco número quince. Que viste los colores anaranjados del Tecnológico. Viene Yolox y viene el número diez. Viene diez y viene el cinco. Ahí roba el nueve. Y viene Zacatepec y viene el cuatro. Viene el cuatro. Viene veinticinco. Va a buscar con quien el nueve. Nueve. Haciendo la finta y busca el cuatro. El cuatro. Zacatepec y viene el trece. El nueve. Diez a tiro dice la mesa. Y viene el trece. ¡Ay, esa es la canasta! Ya se viene despegando Zacatepec, señores. Anda, dónde la sorpresa. Viene, tiene enfrente un equipo de Yolox. Que no se va a dejar vencer tan fácilmente. Viene el quince. El quince, el diez. Y viene el seis. ¡Ahí viene Yolox! Se les está negando el arillo al equipo de Yolox, señores. Está llegando, pero no está produciendo. No falta marca el señor Silvante y hay tiempo fuera. A ver, ¿cómo ves el partido, amigo? Siete colores. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Se está poniendo candente la cosa, amigo. Porque vaya que Zacate trae dos jugadores de experiencia hoy, los carnalitos. Por ahí viene Memo Ariel y viene Abranque. Ellos son jugadores del equipo cafetalero. Ahí continuo con Manolo y compañía que hoy no los vemos. Trae sangre nueva y le ha dado resultado la experiencia y combinar la rapidez de estos chamacos. Y me parece que están arriba en el marcador. Vamos a ver qué dice Yolox. Porque hizo un viaje largo de la Unión Americana para dar espectáculo a esta zona chinanteca. Así es, amigos. Siete colores. Vamos a ver si responde Yolox. Viene el número nueve y viene el veinticinco. Ahí viene la experiencia con la juventud del número quince. Viene el cuatro, el cuatro, el quince. El quince. Se le acaba. Se le acaba el tiempo de tiro. Hay tres segundos, dice el señor Silvante. Y vámonos. Yolox con el esférico, con la ofensiva. Yolox no le está funcionando. Vamos a ver cómo va a resolver este gran partido. Y va a venir el número cinco, Virgilio. Viene el cinco haciendo la finta, preparando la jugada. Viene el cuatro. De larga distancia el cuatro. No consigue nada. Recupera Yolox. Y viene el seis. El seis, el seis. Tampoco. Y viene nuevamente el seis. Y ahí está. Y ahora dice presente Yolox en este partido. Ya metió su canasta Yolox. Y viene respuesta Zacate. Y viene el quince. Una falta, dice el señor Silvante. Una falta que le cometen al número cuatro de nombre Chucho. Y se van las líneas de los tiros. No, es lateral, dice el señor Silvante. Es lateral. Va a venir Zacatepec con el esférico. Viene el trece. Viene la experiencia. Vamos a buscar con quién al número cuatro. Hay balón de dos, dice. Hay balón de dos, dice el señor Silvante. Vamos a ver qué es lo que va a marcar. Vamos a ver qué va a marcar el señor Silvante. Hay falta, dice. Es doble falta. Y hay un antideportivo. Hay un antideportivo, dice el señor Silvante. Balón que va a ser para Yolox. Se va la línea de los posibles Yolox. Así es, amigos. Viene el número diez de Yolox. Viene el diez lanzamiento. Y ahí está. Acorta la distancia, Yolox. Vemos un equipo de Zacatepec, como dice el amigo Siete Colores. Bien renovado. Experiencia con juventud. Ahí vemos al número cuatro seleccionado de la selección de la URSA. Igual y el número quince actual seleccionado del tecnológico. Viene rápidamente Yolox con el número cinco. Virgilio con el esférico. Va a buscar la finta. Va a buscar al cuatro. Yolox al once se eleva el lanzamiento. No consigue nada. Antes una falta marca el señor Silvante. Balón que va a tener en sus manos el equipo de Zacatepec. Zacatepec con la ofensiva. El veinticinco. Cinco va a buscar. El cinco, el cinco. Ahí está. El número cuatro, Chucho. Viene el quince. Se junta la juventud con la experiencia. Viene el trece, el trece, el trece. Se eleva. No consigue nada. Balón que tiene Yolox. Yolox. Yolox está buscando la manera de resolverlo. Están dando partidos. Está igualando el marcador. Y viene Zacatepec nuevamente con el esférico. La posesión lo tiene el número nueve. El nueve va a buscar al cinco. Hay un mal pase. Y viene la descolgada de Yolox. Viene el seis. No consigue el objetivo. Marca una falta el señor Silvante. Falta, dice, del número quince. Se va a la línea de los posibles. Cambio y se está el número cuatro. Viene el número cuatro. Vamos a ver si consigue el objetivo y acortar la distancia. Vamos a ver qué hace el número cuatro de Yolox. Va a apuntar. Va a disparar. Y ahí está el tiro. Un punto. Un punto más para Yolox. Se viene el segundo lanzamiento del número cuatro. Yolox con el esférico. Viene el cuatro. No consigue. No aprovecha. Viene el equipo de Zacatepec. El número veinticinco. Al número cuatro. Viene el nueve. El cinco. Veinticinco. Veinticinco. Al quince. El quince del otro lado. Busca el nueve. El nueve. Viene el veinticinco. Una falta, dice el señor Silvante. Hay acumulativos, dice el señor. Hay bandera, hay bandera. Levantada. Próximos tirables. Viene veinticinco. ¡Faul y cuenta! ¡Faul y cuenta, señores y señoras! Se va a venir la experiencia. El número veinticinco. Vamos a ver si hace los tres puntos. Viene Zacatepec. Veinticinco a punta. Dispara. No consigue nada. Vuelve a recuperar. Se le acaba la cancha al número trece. Se le acaba la cancha. Balón que va a tener en sus manos el equipo de Yolox. Yolox con el esférico. Viene el número cinco. El cinco haciendo la finta. Va a buscar el diez. El diez. Ahí se mete. Viene el cuatro. Se eleva el cuatro. ¡Qué bonito lanzamiento! No consigue nada. Balón que va a tener el equipo de Zacatepec. Viene Zacatepec con el esférico, señores y señoras. Va a venir Zacatepec. Ya tiene la presión arriba el equipo de Zacatepec. Tiene la presión cada quien con su chambelán ya. El equipo de Yolox ya subió las líneas. Ya subió la marca. Se va la línea de los tiros. Hay bandera levantada, señores. Va a venir este muchacho número cuatro. Exeleccionado de la Urse. Gran jugador. Este número cuatro va a apuntar. Va a disparar. No consigue nada. Y viene su segundo lanzamiento. El número cuatro. Chucho. Vamos a ver Chucho. Chucho, Chucho, Chucho. Ahí es el punto. Viene Yolox. Yolox a ver si va a poder resolver. Viene el cinco haciendo la finta, haciendo la jugada. Viene el diez. ¿El diez con quién? Al cinco. El cinco. No consigue nada. Recupera Zacatepec, señores. Y viene el quince. Hay un dos, dice el señor Silvante. Hay un dos. Hay un dos, señores. Viene con el esérico Chucho. Chucho va a buscar. Viene el veinticinco. Tiempo, señores. Así se cocina la primera mitad de este bolito. Encuentro, gente. Parecía el partido, amigo. Siete colores. Vaya partido. Estoy checando, amigo. No sé si es acertada la comparación que quiero hacer con el equipo de Yolox. A mí me ha gustado el jaripeo ranchero, el jaripeo profesional. Pero veo a Yolox. Tiene un arranque en los primeros minutos tremendo. Y yo veo que Zacate le ha aguantado esos primeros arranques, como en el jaripeo. Los primeros brincos a ese toro de jugada. Los Red Bull es de Yolox porque han emigrado desde la Unión Americana para estar jugando aquí. Y que hoy me parece que Zacate les ha bajado ese ritmo tremendo que tuvieron al arranque estos chamacos. Así es, amigo. Vemos que aguantó el equipo de Zacatepec, el equipo de Yolox. Un equipo rápido, un equipo muy dinámico. Pero vamos a ver si resuelve. Te dejamos en la narración, amigo. Siete colores. Abanda los micrófonos el amigo Cristian. Claro que sí. Gracias, amigo RR. Continuamos en el partidazo que estamos viviendo hoy. Ya casi mediodía o mediodía que transcurre de esta jornada. Y desde larga distancia, el número químico del estado de Oaxaca. Qué bonito juego que estamos viviendo. Una velocidad extraordinaria que demuestran Eric. Nuevamente, Eric. Por poquito. Por poquito. Y este era seis. El seis, David. David, el seis. Y el número cuatro. Pareciera que comen, respiran, duermen juntos. Estos, unos muchachos que se entienden muy bien. Y son, ambos defienden los escudos de San Pedro Yolox. San Pedro Yolox, una comunidad chinanteca. Yolox es parte de esas comunidades. Yolox es parte de esas comunidades chinantecas. Y hoy viene a representar con mucho corazón estos muchachos jugadores. Que vienen desde la Unión Americana solo a cumplir con este compromiso. Y con todo el orgullo y todo el corazón. Gastan de viaje, transporte, comida. Y lo hacen con todo el ánimo. Porque tienen el orgullo de ser de raza chinanteca. De la región de la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Y representan con gran valentía a San Pedro Yolox. Zacatepec va a tener la posición del esférico. A cargo de Chucho con su número cuatro. Chucho a Luis. Luis tiene el esférico. Regresando al número nueve de Zacatepec. Combinado, Zacatepec la torre. Número veinticinco. Zacatepec se está yendo arriba en el marcador. Un partidazo señoras y señores. Erick con el esférico. Erick va a buscar a su compañero. No decide hacer la jugada él solo. Y tirando y buscando los dos puntos. No consigue. Nuevamente Zacatepec con la torre. Número veinticinco. Chucho, mal pase de Chucho. Equivocado y Erick tiene que alcanzar. La velocidad del pase fue muy adelantado. Y Erick, para más que corrió, no alcanzó ese balón. Chucho, Chucho que maneja el esférico. Control de balón al veinticinco. La torre en la entrada. Deja solito al señor de experiencia. A Bram le cometen un fall. Y se va a saque. ¿Qué es lo que indica el señor árbitro? Cambio de San Pedro. Yolox y posesión de balón para Zacatepec. Zacatepec con el esférico. Y Chucho, el encargado del saque. A Abiel. El número veinticinco. Mal pase. Recepcionado de Yolox. Erick en la descolgada. Erick. Qué bonita colada. Qué bonita colada. Se pelean con todo por el esférico. Abajo del tablero. Y el señor árbitro calma. Calma. Los jugadores indica que es un fall. Y Erick se va. Se va a la línea de tiros de castigo. Va a cobrar estos tiros de castigo. Erick. En la primera oportunidad. Erick apunta. Dispara. Y el muñequeo bueno. No consigue el objetivo. Segunda oportunidad para Erick. Erick. Respira. Apunta. Visualiza. Y dispara. Y entra la canasta. Entra la canasta, señoras y señores. Ventaja mínima de Zacatepec. Ventaja mínima. Y en la ofensiva. El número cuatro. Chucho. Lo tapan. Recupera a su compañero. El trece. Abraham recuperó. No. Logró concretar la canasta. Y David. David. Peleando con todo. David. Arriesgando el físico. Ya vemos ahí que tiene la venda. En la ceja. Son marcas de batalla. Son marcas de batalla que ya tiene David. Ya que estos jugadores luchan con todo. Y cinco. David. Se reporta bonito tiro de tres puntos. Bonito tiro de tres puntos. Y se mueve la pizarra electrónica. Diez a nueve. San Pedro Yolox. Diez a nueve. San Pedro Yolox. Nos informa. Tres puntotes. Tres puntotes que regala a Ciel. Y Zacatepec nuevamente arriba por dos puntos. Dos puntos que lleva de ventaja Zacatepec. Partidosos señoras y señores. Qué gran alegría estar narrando este partido aquí en la Copa. Benito Juárez hoy en el año 2024. A todos los que están viendo esta transmisión en vivo. Los que están oyendo esta transmisión en vivo. Los saludamos con mucho afecto. Con mucho cariño. Y les agradecemos por estar viendo esta transmisión. Sacan Yolox. Al ataque Yolox. ¡Sí! ¡Otro de tres! ¡Ah, caray! Puros artilleros. Puros francotiradores. Que tienen ambos equipos. Y nos están regalando un espectáculo. Tremendo. Un espectáculo digno de esta Copa de Benito Juárez. Nada para nadie. Nada para nadie. Están bien apretadas las cosas. Están bien apretadas las cosas. Y Yolox con la ofensiva. El número 5. 5 a Luis. Luis nuevamente. El alma del equipo. David con el 15. 15 y por poquito en la entrada quería hacerla de sexto año. Y al final no pudo resolver. 25. Ariel es lo que marca la casaca de este jugador. Ariel con el esférico. Abraham se deja solo al número 6. Zacatepec. Festeja la afición de Zacatepec. Festeja con gran algarabía. ¡Ah, caray! Esta afición que hace sonar las matracas a los trompetines. Nuevamente Yolox en ofensiva. Eric desde los 3 puntos. ¡Eric! Partidoso, señoras y señores. Nada para nadie. Nuevamente parejo. No, 16 a 16. 16 a 16. Y esto está cardíaco. Está cardíaco. Roba Eric y Paul. Indica el señor árbitro. ¡No! No, dice que al final Eric pateó el balón. Y posesión que va a pertenecer a Zacatepec, mije. San Pedro Yolox, la verdad que es garantía de espectáculo. San Pedro Yolox, una comunidad chinanteca. Y que porta la bandera en los hombros de esa cultura chinanteca. Y defiende con mucho orgullo. Viene a esta copa a defender con orgullo. Y con mucha valentía, gallardía. Y la verdad que está regalando espectáculo garantizado, señoras y señores. Espectáculo garantizado de la comunidad de San Pedro Yolox. Y de este lado, Zacatepec, mije. Una comunidad que se ubica ahí en el corazón de la cultura mije. En el corazón de la cultura mije viene Zacatepec. Y que en esta ocasión presenta caras nuevas, como lo venían diciendo mis compañeros. Presenta nuevas caras, caras con juventud. Y también están apoyados por la experiencia de estos señores que ya han vivido. Y ya han peleado por esos escudos de Zacatepec. Que han defendido con todo a Zacatepec, mije. Zacatepec con el balón. Número 4, Chucho. Chucho a su carnalito. Nuevamente Luis. Sí, por poquito. El número 5, movedor de Yolox. Un pase largo que apenita se logra ver el número 10. Nuevamente Luis, moviendo el balón a Edgar, Edgar. A Eric, Eric. Nuevamente Edgar con el balón. Edgar con el número 5. El movedor de este gran equipo. Le cometen un foul. Es lo que indica el señor árbitro. Tiene la oportunidad de dos tiros libres. Tiene la oportunidad de dos tiros libres este jugador. Así que Yolox toma un respiro. Yolox. También los jugadores sienten la adrenalina al 100%. Estos jugadores están sintiendo un éxtasis de básquetbol. En este momento en la sangre. En la primera oportunidad. El número 5 tiene la oportunidad de ponerse arriba en el marcador. Lo desaprovecha. Son tiros libres que deben de aprovechar. Tiros libres que aunque valen un punto. Pero alejan, alejan. Poco a poco en el marcador. La segunda oportunidad. Por poquito. Por poquito. Zacatepec con el balón. Zacatepec. Un pase erróneo del número 25. La torre está fallando. Y puede lamentar nuevamente. Se reivindica. Lucha por el balón. Dice el señor árbitro que patea. Y es posesión para Zacatepec, Míger. 16 a 16. El marcador hasta este momento es de 16 a 16. Si no me equivoco. Ay, que me corrijan mis compañeros. Sí, exactamente. Ay, qué partido estamos viviendo, amigo RR. Ambas escuadras están portando la bandera en el hombro de su comunidad. Así es, amigo Cristian. Un partido fenomenal. Entre la escuadra de San Pedro Yolox y Zacatepec, señores. El marcador está empatado. El equipo de Yolox está respondiendo. Ya respondió. Alcanzó y empató. Y se están llevando uno tras uno al partido, señores. Aquí todavía no se ha pintado para quién va a ser el partido. Faltando 16 segundos. Sale. Y así es este partido. Bonito partido. Balón que va a tener Zacatepec. No se despegue de sus pantallas, señoras y señores. Ya minutos, segundos son los que indica el cronómetro de la mesa de arbitraje para finalizar este encuentro. Y será que nos vamos a un tiempo extra o va a ser la hazaña a algunos de estos dos equipos. Chucho se va a latir en línea de tiros de castigo. Zacatepec va a tener la oportunidad ya en últimos segundos. Va a tener Chucho la oportunidad. Chucho. Ahí toda la afición de Zacatepec le dice, por el amor de Dios. No la falle, Chucho. Métela ahí. Por poquito. Se ve su guía un besito de piquito que se da con el arío. ¿Qué dice el señor árbitro? Viene la segunda oportunidad. Viene nuevamente Chucho y agota. Aleja un punto en el marcador. Tiempo fuera obligado. Tiempo fuera estratégico que obligan. Amigo RR. Este tiempo fuera fue estratégico. La banca pidió que los jugadores se calmen. Se pidió que regresen a rehidratarse y ya matar el tiempo a tranquilizar las cosas. Así es, amigo. Esta es una técnica que ocupan varios equipos ya. Últimos segundos. Piden el tiempo fuera para tener la posesión del otro lado de la cancha. Y poder resolver el partido. A ver si le funciona a Yolox. Un punto de diferencia. Zacatepec se lo está llevando, señores. Faltando escasos segundos. Vamos a ver qué va a ser Yolox. Adelante, amigo Cristian. Madre mía, no quisiera estar en el papel de algunos de estos jugadores. Está cardíaco este partido. Está emocionante. Ahorita en ventaja Yolox. Es solo un puntito. Zacatepec. Y da la vuelta al número cinco. Da la vuelta. Un punto de diferencia. Punto de diferencia. Los segundos transcurren. Y no. Vaya el número nueve. Así él se lamenta. Un segundo de huevo. Dice el señor árbitro. Y se acaba. El número cinco hace la proeza. El número cinco en el último minuto hace el milagro. Amigos, siete colores. Y de milagro Yolox se sale con la victoria. Vaya que por ahí Santiago Zacatepec. Que por ahí se pierde. En la recta final y llega. Y para hacer la diferencia con ese jugadón de este chamaco. Y le conecta la canasta para poner arriba un puntito. Y se sale con la victoria. Así que nos vamos a corte. Así que nos vamos a corte. Gracias. Gracias. esta transmisión es patrocinada por CSS colisión todos sobre accidentes de autos aceptamos todo tipo de aseguranzas y no asegurados contactar al señor Iván y Nadia Morales con gusto los atenderemos 626-344-3761 y 626-533-5090 esta transmisión es patrocinada por Tacos Chihuahua del señor Lionel Rojas Villanueva ubicados en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua esta transmisión es patrocinada por taquería La Que Buena de Chihuahua del señor Andrés Martínez López y la señora Ivón Rojas Antonio el señor Andrés López porque esto lo vivimos cada 365 días del año así que por ahí está la Copa Juárez una copa ya con trayectoria 45 años ya de estarse jugando año con año por ahí en la pandemia me parece 21-22 por ahí se suspende esta esta copa enorme de la Copa Juárez pero de ahí regresamos en el 2023 para continuar y hoy tenemos 45 ediciones ya en este 2024 así que queremos felicitar a los organizadores de esta copa por esta brillante idea también de poder juntar equipos de las tres tres idiomas como es zapoteco chinateco y mije así que gracias gracias una felicitación enorme a los organizadores por ahí está el licenciado Pelimón también que nos da cada cada rato cada partido intermedio por ahí nos da las reseñas de esta historia historia verídica historia verdadera que ha vivido la Copa Juárez así que por ahí síganos a través de las redes sociales estamos a través de ARTV a través de Camino al Deporte a través de Peralta TV a través también de la página de Deporte Cámara y Acciones así que por ahí queremos mandar mandar un saludo muy especial a mi amigo Rodolfo Sánchez porque vaya amigo amigo Rodolfo de veras una felicitación personal de aquí del Siete Colores por ese evento impresionante que ha realizado ya en tres ocasiones como es la Guerra de Pueblos yo sé que es un evento que apenas están haciendo hay cosas hay cosas que hay que plantar la semilla hay que esperar que nazca la planta y hay que esperar un tiempo enorme para que dé a frutos así que Guerra de Pueblos yo siento que es de esas semillas semillas mágicas que fue plantada pero que al brotar al salir el sol y brotar la planta dieron frutos en la primera en la primera dieron frutos la Guerra de Pueblos y yo sé que por ahí se vienen eventos importantes estén pendientes sigan la página de Camino al Deporte porque próximamente se vienen sorpresas en Guerra de Pueblos preparadas especialmente para ustedes como seguidores así que vamos a dejar los micrófonos aquí en la voz de ARV quien está acompañándonos hoy aquí en la transmisión así que adelante amigo claro que sí muchas gracias amigos siete colores ahí aprovechamos el espacio también para mandarles saludos a mi madre querida que nos está viendo también y a mi padre que nos está viendo que hace el viernes este viernes apenas cumplieron cumpleaños mi señor padre pues mandamos saludos ahí al rincón alto a la comunidad de San Juan Yehila claro que sí ya empezó el partido entre Istepequi contra el escuadro de Yavesía y viene el número 16 lanzamiento no consigue nada viene su segundo lanzamiento el número 16 el sérico viene 16 vamos a ver que Istepequi toma la ventaja y viene Yavesía viene el 14 14 al 12 el 12 va a buscar un mal pase y viene rápidamente Istepequi balón que va a tener el equipo de Istepequi viene el número 9 no consigue nada recupera el equipo de Yavesía y viene el número en una falta y se va nuevamente los tiros posibles Camiseta número 16 viene 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 el punto Istepequi viene el 95 95 vamos a ver casi viene el 16 viene el 9 el 9 no consigue nada recupera Istepequi Istepequi no consigue nada balón que va a tener la escuadra de Istepequi Istepequi aquí se despide uno señores equipo que pierda se despide y va a venir Istepequi viene el 9 el 9 el 9 va a buscar el tiro no consigue nada recupera Yavesía viene el 14 Yavesía con la ofensiva y viene Yavesía viene el 14 14 va a buscar el 13 en la tabla ahí está la muralla ahí está el número 13 ocupando la estatura estos dos el jugador número 4 y 13 ocupando bien la estatura viene el 95 95 viene el 16 16 le cometen una falta una falta y se va a la línea de los posibles el número 16 viene vamos a ver qué va a ser tiempo para cargado al equipo de Yavesía la ventaja la tiene el equipo de Yavesía 6 a 1 el marcador ha ocupado bien el poder de las tablas el poder de la altura el equipo de Yavesía en la parte baja ha hecho daño a este equipo vamos a ver cómo va a resolver esto el equipo de Istepequi un partido que estamos en la primera parte falta partidos señores vamos a ver si responde Istepequi este partido se puede poner bueno puede pintar bien igual como pasó hace rato con la escuela de Yalox contra Zacatepec un partidazo que tuvimos que resolvió en los últimos segundos vámonos vámonos si Istepequi puede aquí acortar la diferencia se va a la línea de los posibles número 16 vamos a ver 16 apunta dispara ahí está un punto va a venir su segundo lanzamiento este chamaco número 16 100% de efectividad en sus tiros libres este número 16 señores 6 a 3 el marcador es poca ya la diferencia ya cortó Istepequi viene el 4 y viene el 10 que es lo que marca el señor árbitro se le acabó la cancha dice se le acabó la cancha viene rápidamente Istepequi el número 16 nuevamente en la tabla el 16 no consigue nada falta del número 16 de Istepequi balón que va a tener en sus manos el equipo de llavecía y viene el 14 14 llavecía con el esférico viene el 14 14 vamos a ver se le va al 14 no consigue nada recupera Istepequi viene el 95 una falta ofensiva dice señor Silvante sacó el hombre sacó el colo y viene para llavecía va a venir llavecía con el esférico camiseta número 12 ahí está el 12 y viene el 10 de larga distancia de 3 señores 3 puntos para llavecía viene Istepequi 95 viene 16 16 ahí está la canasta ocupando bien el cuerpo este chamaco número 16 que es lo que marca una falta técnica del número 4 de llave siga señores como ves el partido amigos 7 colores un partido muy parejo hasta el momento así es amigos se están encontrando de la misma medida de la misma talla como dicen los propagandistas que venden ropa porque en esta cancha que tiene historia historia verídica historia verdadera están estos jugadores de llavecía enfrentando Istepequi una comunidad que se encuentra aquí en el punto subiendo de la comunidad del estudiante ahí en en la cima por ahí están estos chamacos que hoy visten el uniforme blanco rojo y azul así que está parejo el encuentro amigos vamos a ver en la recta final quién va a ganar este partido así es amigos y de colores un partido que va a pintar bien viene el lanzamiento no aprovecha este número 9 es poca la diferencia va a tener el esférico el equipo de llavecía señores viene el 14 llavecía con el esférico vamos a ver qué hace este muchacho viene intercepta Istepequi y viene Istepequi señores vamos a ver qué va a ser 95 ahí está la canasta ahí está la canasta señores 9 a 7 poca la diferencia y viene Istepequi no consigue nada recupera rápidamente mal pase que da Istepequi señores no aprovecha la posesión y regala el esférico y viene Istepequi el número 14 14 va a buscar ahí está la tabla ahí está la canasta ahí está llavecía señores no se anda dejando llavecía viene 95 viene el 7 no consigue nada recupera llavecía la falta la falta la falta del número 95 el balón que va a tener llavecía por contacto del 14 y ahí está un pase muy largo un pase que regala el equipo de llavecía y va a venir el equipo que viste de color blanco al punto Istepequi viene el 7 el 25 no consigue nada y tira de largo se acaba el primer tiempo señores y señoras se lo está llevando el equipo de llavecía 11 a 7 el marcador claro que sí señores un partido que todavía no se ve favorito todavía vamos a ver qué va a pasar en la segunda parte hay los comentarios amigos 7 colores gracias amigo vamos a ver señoras y señores vaya partido ya estamos sudando la gota gorda hoy aquí en entre esta jintería enorme que está viviendo en vivo y en directo y a todo color estos eventos en carne propia aquí en la comunidad de San Pablo del Atao vamos a ver señoras y señores así que se va a venir se va a venir se va a venir la segunda parte señoras y señores llavecía enfrentando a estos chamacos de Istepequi que hoy viste en un uniforme bien vistoso para su presentación en esta copa número 45 la pelota se va del terreno de juego y viene para mover y claro que queremos agradecer a toda esa gente linda y bonita que ha venido a este escenario hasta aquí en este palco de transmisión para llevarse la foto del recuerdo hasta sus hogares por ahí están mis amigos que vinieron desde Santa María Huitépec Zola de Vega por ahí para sacarse la foto del recuerdo con el siete colores y poderla llevar a casita y poderlo tener ahí a través a través de las cámaras así que ahí está Istepequi se viene se viene la falta nos indican la falta es del número 10 así que estamos llegando ya a mediodía de este segundo día de eliminatoria y los equipos están compartidos hoy porque vaya que tenemos una llegada tremenda este 2024 más de 350 equipos llegaron a las eliminatorias en las 14 categorías así que aquí viene la pelota para el número 16 de Istepequi lo está haciendo bueno y se emparejan los tableros en esta segunda mitad en el arranque vamos a ver el equipo el equipo de llavesía con un uniforme azul rey y vivos blancos y dorados tiene la pelota pero en el arranque estaba este chamaco antes de dar el pivote estaba levantando el pie de apoyo y esto esto se convierte en una violación así que los árbitros están funcionando aquí viene aquí viene la pelota para este número 95 que tiene el esférico Istepequi vamos a ver 10 segundos para disparar y viene el disparo Istepequi parecía un contacto los señores árbitros están a centímetros y dicen que la jugada continúa así que viene viene el equipo negro está lanzando pero vean está fallando así que no le cambien muchachos porque después de esta segunda mitad de la parte complementaria se vienen los chamacos que hicieron un viaje largo desde la unión americana para estar con nosotros y se van a venir a la cancha también en un partido extraordinario porque es un partido de ganadores vamos a ver la pelota va a ser para Istepequi viene para mover cuatro faltas personales ya para este jugador del llavecía y se viene se viene la pelota ahí está el esférico indican que la pelota va a ser para el equipo azul rey así que viene llavecía para mover en este encuentro tranquilito tranquilito señoras y señores que tenemos hoy aquí en este mediodía así que viene el número el número dos se encuentra al trece que se va a levantar para hacer la parábola con la pelota que no entró el equipo de Istepequi decide regresar y se pierde la sorpresa para estos chamancos de blanco así que viene el número noventa y cinco once a ocho estamos en el marcador vamos a ver si se viene el disparo Istepequi se viene la falta ahí está Istepequi señoras y señores y claro que queremos mandar un saludo hasta la tierra hermosa de San Pablo Huila lugar de las palomas que estuvimos viviendo emoción pura el domingo el sábado y domingo de la semana pasada y un saludo especial para mi profe Rubén por ahí que nos diera hospedaje nos diera alimentación también este señorón originario de San Pablo de San Pablo Huila vamos a ver señoras y señores el día de mañana esto va a ser historia y sabremos a primeras horas por ahí quién se va a quedar para la recta final próximo 21 21 de marzo para abrir la primavera en este polideportivo enorme aquí en San Pablo Guelatao así que vamos a ver señoras y señores vamos a regresar a las vamos a regresar a las acciones aquí viene el número 25 de Istepec y le está le está apoyando me parece este chamaco se va a venir la segunda la segunda oportunidad aquí está desde la línea vamos a ver si la mete ahora sí la está haciendo buena ahí se viene el equipo de el equipo de llavecilla que tiene la pelota vamos a ver viene el número 12 el número 12 está circulando el esférico el número 12 le bloquean vamos a ver si sale rápido este pej le aprietan le aprietan la pelota se hace un 2 y la flecha de la alterancia dice que la pelota va a ser blanca porque viene para este pej aquí están estos chamacos el número 95 tiene la pelota el número 95 está circulando por la banda derecha viene el disparo y le están mandando a las redes y se acerca peligrosamente en el marcador y se empareja 11 a 11 nada para nadie así que vaya que estamos cerrando cardíacos y ya lo miramos entre Zacate y Pede y San Pedro y Olos por ahí en el último en el último segundo viene para conectar este chamaco y se lleva la victoria para el equipo de San Pedro y Olos así que viene el número 14 está lanzando está lanzando cuatro faltas personales para el número 45 del equipo blanco nos indican vamos a ver aquí viene viene el número 14 con la segunda y la última que va a tener desde la línea está fallando sigue sigue peleando la pelota Llavecía pero se pierde la sorpresa porque le hacen el 2 a 1 ahí lo obligan a mandar el esférico que va a venir desde la línea de fondo para el equipo de Llavecía vamos a ver qué hace este chamaco porque tiene la pelota está buscando para el número 11 se viene la palta ahí está la palta del número 95 nos indican en el movimiento que está siendo hecha un poquito de más el cuerpo adelante así que se viene se viene la palta nos indican los señores árbitros vamos a ver vamos a ver qué nos indican los señores árbitros que el número 95 tiene 5 faltas personales y se va a la regadera se viste de rojo así que Istepequi está perdiendo en la salida vamos a ver estos chamacos que no se han podido acomodar la tarde la tarde del día de ayer nos regalaron un espectáculo puro así que viene la pelota 10 segundos para disparar 10 segundos para el tiro se viene se viene el reloj de la presión ahí está la pelota vamos a ver qué nos indican los señores árbitros la falta es del número 15 nos indican se va a venir la ventaja para el equipo de llaves ya no entró la primera así que recuerden muchachos que estas oportunidades son de oro hay que aprovecharlas porque estas no no son cada rato son especiales estas oportunidades que tienen ahí desde la línea así que está consiguiendo uno y le está dando vuelta la tlayuda le está dando le está dando vuelta la tlayuda viene el número 25 vamos a ver aquí viene la pelota el esférico va a ser para el equipo negro me parece que hay bandera ya en contra del equipo de el equipo blanco de Istepeji vamos a ver ahí está la pelota está en las manos de este chamaco número 12 si cae va a haber tiempo fuera porque es un puntito la diferencia y todavía nos quedan 12 segunditos en el cronómetro está siendo buena la primera se va a venir la segunda oportunidad aquí está este chamaco y si la mete se van a ir a tres así que viene el número 12 está fallando quien va a recuperar el número 12 que viene se viene la falta nos indican ahí está la falta obligada aparece este chamaco así que ya vemos una infinidad de cámaras que han llegado por ahí diferentes páginas que han venido para transmitir a través de sus páginas particulares páginas oficiales que han que han recorrido también algunos eventos así que por ahí nosotros estamos llevando hasta la comodidad de su hogar a través de las redes sociales a través de deporte cámara y acciones a través de la página de ayutlaminge por ahí peralta tv a través de la página de álvaro ramírez por ahí de ARTV y a través de rodolfo sánchez con la página de camino al deporte así que por ahí estamos no le cambien páginas oficiales que están llevando hasta lanzando o se viene la falta vamos a ver le quedan segunditos ya el cronómetro y aquí se puede sellar la victoria en este disparo dos disparos que va a tener el número 12 así que ahí está el número 12 pero vean está fallando y si cae se va a venir el tiempo fuera nos indican por ahí los señores jugadores los señores jueces los señores que están escuchando que están como entrenadores de este de este torreo de este partido también que estamos viendo aquí en esta tarde vamos a ver me parece que se viene el último tiempo fuera así que señoras y señores después de este encuentro su chila y uvila se van a venir al encuentro estos chabocos que más al rato van a hacer su presentación hicieron un viaje largo desde la unión americana de diferentes puntos de los estados de los 50 estados de la unión americana y que hoy vienen a defender los colores de su tierra aquí en la sierra Juárez ahí está la pelota se viene para mover la última jugada que viene para hacer el equipo blanco y tiene la pelota se termina se termina el encuentro señoras y señores así que ahí está el partido y el equipo de llavesía se lleva la victoria y en esta tarde así que se retiran estos chamacos se van ya a su segunda derrota aquí consecutiva así que nos vamos a comerciales regresamos no le cambie no le cambie esta transmisión es patrocinada por maca producción organizando los mejores eventos en la ciudad de oaxaca esta transmisión es patrocinada por alavés music presente en los mejores eventos chau chau ¡Gracias! 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 El maestro Fernando Sandoval Una que es de esa comunidad Con unas bellas melodías Que ha compuesto de su puño y letra Y que suenan con varias bandas regionales De esta región serrana Sochila nuevamente con el balón Reyes nuevamente quiere hacer de la zona Reyes, ¡Hasta la cocina! ¡Vámonos! ¡Vale a todos! ¡Y Reyes reporta! corta, nuevamente Reyes quiere perfilarse como MVP de este equipo, Reyes nuevamente en el tiro extra, apunta, prepara, dispara, toma, toma oxígeno y falla, Jupila con el balón, Jupila luciendo hoy, un uniforme color vino, un uniforme color vino, el que luce, Jupila, representando los colores de este mes, un mes, un mes, una época de cuaresma, la que ya se acerca Semana Santa y el color vino es típico de estos meses, ahí vienen esos, chilan, el tiro largo, recupera quince y falla, Jupila al ataque, Jupila en ofensiva, a cargo del número dos, el más experimentado de esta escuadra, al alma del equipo, Lalo, pasando, compartiendo ese esférico y balón que no consigue su objetivo y será para Xochila, Xochila luciendo hoy un uniforme color de negro con amarillo, qué hermoso uniforme de gala que vienen estos muchachos de Xochila y el nueve, se reporta con una canasta, Xochila se está reportando y está poniéndose arriba en el marcador, Pauli cuenta, un tiempo fuera que pide la escuadra de Xochila, están comenzando con el pie derecho este equipo de Xochila, Jupila está obligado a anotar canastas amigos, amigo RR. Así es amigo Cristian, me está callando la boca Xochila, señores y señoras, está respondiendo, se ve el entrenamiento de estos muchachos, la presión no les afecta, ya que ellos vienen desde Los Ángeles, California, entrenaron a nivel de mar y si bien sabemos, la presión es más alta cuando es sobre el nivel del mar, señores y me están callando la boca, están sacando el partido. El número nueve regresa a la línea de tiros de castigo para cobrar esta oportunidad y no consigue, así que jubila con Lalo, Lalo el orquestador de esta sinfónica, el orquestador de esta sinfónica de basquetbol, ahí viene Lalo nuevamente al veintitrés, veintitrés en la entrada magistral del número veintitrés, hizo una entrada perfecta, pero no consiguen la ejecución, le falla y dieciséis, nuevamente tirando desde los dos puntos, no consigue un muñequeo muy bueno con una mecánica de tiro excelente que trae el número dieciséis de Xochila. En esta ocasión, el balón se niega a cruzar el área, jubila con el balón, jubila con Lalo, Lalo regresando el balón, quiere hacer la chamba él solo y lo quiere hacer, entra hasta la cocina y por poquito se sirve, por poquito se sirve con la cuchara más grande y con el plato más hondo, a la ofrena le cometen un foul y tiene la oportunidad de dos tiros libres en la primera y... Un punto más, un punto más, un punto de jubila, uno a seis, uno a seis es lo que marca la pizarra electrónica. Xochila en este momento en ofensiva, Xochila a cargo de este jugador, jugador con buena altura, jugador al compañero número once, nuevamente el ocho, desde larga distancia un reemplazo de Franco Tirador que baila, le hace un baile sensual al harío y el harío lo niega, le rechaza la entrada. Yubila con Lalo, Lalo buscando Lalo, aferrado queriendo anotar canastas en el pase largo a Xochila y regalan esférico. Yubila va a ser el que tenga la posición del balón, balón que está de color vino y es a cargo de Lalo. Lalo nuevamente en la entrada, Lalo, aferradamente quiere resolver ese asunto para Yubila, quiere cosechar puntos Lalo. Nuevamente con Yubila es esférico, es lo que indica el señor árbitro, Yubila, Yubila tiene el balón desde los tres puntos, objeto volador no identificado. Objeto volador no identificado que manda este muchacho, se pasó de power, se pasó de fuerza ahí, el número doce le enseña, le dice, mira compañero, así se hace. Tres puntates que acumula Santiago Xochila, Santiago Xochila que celebra ahí su festividad el veinticuatro, veinticinco y veintiséis de julio. Claro que sí, ahí hemos tenido la oportunidad de pasar de visita a esa hermosa, hermosa, hermosa comunidad que como les vengo diciendo es una comunidad plagada de jóvenes músicos, de talento musical y compositores también que tiene esta población. Nuevamente Yubila con la oportunidad, lanzamiento y acumula puntos Yubila. 4 a 9, 9 a 4 es lo que indica la pizarra electrónica y en ofensiva Yubila, Yubila un pase desviado y nuevamente posesión para estos muchachos que hoy traen un uniforme muy extravagante, un uniforme muy elegante que luce, que es vistoso y que está defendiendo la comunidad de Santiago Xochila. El número once en la entrada y con el tablero se apoya y consigue una canasta más. Se acaba el primer tiempo, la ocarina suena el silbato del señor juez, se escucha así que nos indica que se ha acabado esta primera mitad. Les paso el micrófono a mi amigo Gerardo que acaba de regresar, de ir a tomarse un pequeño break, a tomar sus sagrados alimentos y ya está listo para seguir con la crónica en esta segunda mitad. Adelante Gerardo. Nos vamos entonces, nos vamos damas y caballeros, nos vamos al segundo tiempo de este partido, nos vamos al segundo tiempo de este encuentro. Ah, es el primer tiempo todavía. Así que nos vamos a este partido entonces. El balón le pertenece al equipo de Xochila. Santiago Xochila manejando, avanzando con la pelota, viene el lanzamiento a larga distancia. Y sumando el triple. Sumando de forma correcta el triple este jugador. Manejando ahora el equipo de Yuvila. Está ya la loza algo pesada sobre el equipo de Yuvila. Pero todavía tiene posibilidades, todavía tiene oportunidades. De revertir la situación, de darle la vuelta a este partido. Manejando el número 23, se va el número 23. La pelota viene con el lanzamiento, el esférico no entra. Y recupera entonces el equipo de Xochila. Xochila con doble O. Manejando la pelota, camiseta número 16. Va con el lanzamiento. Y esto es una falta, indica los oficiales. Esto es una falta, indica los árbitros. La pelota entonces le va a pertenecer al equipo de Xochila. Santiago Xochila. Va a venir con el lanzamiento en la línea de fuego, en la línea de tiros libres. 16, se eleva la pelota, bailotea del aro. Nada más no quiere entrar ese balón. Y recuerden que nosotros estamos completamente en vivo a través de ARTV, Peralta TV, Camino al Deporte, Deporte Cámara Acciones, Metal Tepec, Multimedios Metal Tepec. Y por supuesto, a través de básquetbol todo terreno y a través de Mixtepec y sus tradiciones. Son los canales en los que estamos enlazados completamente en vivo aquí en San Pablo, Galatao. Esto es la Copa Benito Juárez 2024. Y en el pase, ya está, damas y caballeros. Esto llega a su final, esto se acaba. Finaliza entonces el encuentro, finaliza el partido y el score es de 6 a 12. 6 a 12 favoreciendo al equipo de Santiago Xochila. El encuentro está abierto todavía. Si lo queremos ver de esa forma, sigue medio abierto el partido. Porque el equipo que está arriba solamente lo mantiene con 6 unidades de diferencia. Solamente 6 unidades de diferencia es lo que mantiene arriba el equipo de Xochila sobre el equipo de Juvila. Así que en unos momentos entonces, en unos momentos, les vamos a mencionar qué partidos siguen, qué partidos continúan. Por lo pronto, por lo mientras, nosotros mandamos un saludo a nuestros patrocinadores, a toda la gente que nos está viendo también en los diferentes puntos de nuestro estado. Saludamos y mencionamos a Tacos Chihuahua, el ciudadano Lionel Rojas Villanueva, en Ciudad Coctemoc, Chihuahua. Mencionamos también al patrocinador de la transmisión en vivo, Dragón Perito Juárez, Taquería, La Qué Buena de Chihuahua. Amigos, un saludo especial para nuestros amigos Iván Rojas Antonio y Andrés Martínez López. Y también, por supuesto, mencionamos a CSS Coalition Center, ubicados en el 2347 Durfiave, Ciudad del Monte, en Los Ángeles, California. A todos, ahora, si antes de autos, aceptando todo tipo de asegurancias y no asegurados, contactar al señor Iván y Nadia Morales. Con gusto los estarán atidiendo. 626-344-3761 y 626-533-5090. Esos son nuestros patrocinadores, entonces, para conocimiento de la gente que nos está viendo. Son las personas que hacen posible que nosotros estemos aquí en esta Copa Benito Juárez. Maneja la pelota en este avance del equipo de Xochila. Lanzamiento no consigue nada. La pelota lo viene manejando otra vez con el contrarremate. No hay puntos. La pelota ahora avanza para el equipo de Jubila. Va el 1-1 para quien va en la pintura al 11. Sí. Y el número 11 suma dos puntos más en el partido. Suma dos puntos más en el encuentro. Manejando y sumando el equipo de Jubila. Ahora el equipo que busca es Xochila. Viene el lanzamiento de la distancia. Y son 12 puntos. Son dos puntos y no es triple. Indica el oficial, el que suelta la indicación. Solamente dos puntos. Maneja entonces el equipo de Jubila. Lanzamiento de triple. No conecta, no suma. Manejando de nueva cuenta el equipo de Xochila. Consiguiendo y sumando dos puntos más en el partido. Dos puntos más en el encuentro. Esto ya se está inclinando demasiado a favor del equipo de Xochila. Xochila parece que Xochila se va a llevar el encuentro. Parece que Xochila se va a llevar el partido. El encuentro está bueno. El partido está cerrado. Está trabado. Veremos quién se lleva el partido. Veremos quién se lleva el encuentro. Ya son varios puntos de diferencia. Manejando el 23. Lanzamiento y consigue dos puntos. Hay dos puntos para el equipo de Xochila. Entonces, el equipo de Jubila respondió. Y ahora el equipo de Xochila viene a buscar camiseta número 8. Manejando, levantando la cabeza, observando panorama. Tiene abierto al número 16. Abierto tiene también al número 11. Va a la jugada de nuevo. Cuenta con el 8. Levanta la pelota. Va al 11. Los oficiales antes anulan toda la jugada porque se le queman los segundos, los tres segundos en el área. Y la pelota entonces vendrá para el equipo de Jubila. El equipo que viste indumentaria en color tinto, vino tinto. Entonces, la pelota viene avanzando y viene quemando el medio sector. Camiseta número 1. Levantando la cabeza. Tiene abierto al número 11. Por el otro lado va al número 13. Va en la pintura número 1. Y esto indica a los oficiales que es una infracción. Entonces, foul de número 9. Y tendremos sobre la línea de fuego al camiseta número 1 de Jubila. Probar y elevar y buscar. Se prepara entonces. Camiseta número 1. El primer tiro ya fue errado. La segunda y última ejecución. Preparando el 1. Viene con el tiro. Punto. Hay un punto para el equipo de Jubila. Y veremos qué responde, qué hace, qué dice y qué propone el equipo de Xochila. Xochila maneja número 19 con la conducción de la pelota. Preparando el triple. La pelota no entra. Otra vez le cae al número 19. Buscan el espacio. Buscan la ventana. Buscan la rendija. Lanzamiento. No hay nada. Parecía que sumaba el jugador de Xochila. Ahora el avance ofensivo va con el 1 de Jubila. El 1, el 1, el 1, el 1. Suma dos puntos más en el partido. Partido de varios puntos. Partido que va de ida y vuelta de norte a sur. Avanzando de un lado. Avanzando del otro. Respondiendo Xochila. Respondiendo el equipo de Jubila. Y el partido pues está bueno. El partido está entretenido por lo menos con los puntos. Manejan la pelota. El balón se va. La pelota se pierde. Y los oficiales indican. Que nos vamos. Un minuto de tiempo fuera en este partido. Un minuto de tiempo fuera en este encuentro. Y recuerden que estamos completamente en vivo. A través de ARTV. Camino al deporte. Y esto es la Copa Benito Juárez. Copa Benito Juárez. A través de ARTV. Peralta TV. Camino al deporte. Deporte, Cámara, Acción, Multimedios, Metal Tepec. Y esto se está poniendo ya a favor del equipo de Xochila. El encuentro está bueno. El encuentro está parejo. Por lo menos en los puntos hay una ligera diferencia. Pero las respuestas siempre van de un lado a otro. Siempre va para Xochila. Siempre va para el equipo de Jubila. Y esto hace que el partido pues se ponga bueno. Esto hace que el partido se ponga interesante. Manejando el número 16. El 16 con la pelota va a venir con el lanzamiento. No consigue nada. La pelota avanza de nueva cuenta para Xochila. Debajo de la tabla lanzamiento. Ahí hay dos puntos. Hay dos puntos para el equipo de Xochila. Los oficiales indican que estos foul y cuenta. Foul y cuenta, indican los oficiales. Y viene el número 19. Ahora con el tiro libre. 19 a probar. 19 a buscar. 19 a intentar. Preparando por donde. Por aquí lanza. La pelota no entra. Recupera entonces el equipo de Jubila. Jubila manejando, recuperando. Viene avanzando. La pelota lo retrasan con el 11. El 11 para quien se le cierra en la ciudad. Se le escapa la jugada. Y avanza ahora el equipo de Xochila. Xochila con el balón. Manejando en esta jugada el número 19. Falta indican los oficiales. Falta indican los árbitros. Y el balón va a tener que venir para el equipo de Xochila. Xochila entonces a mover. Xochila a poner en movimiento la pelota en la línea de tiros libres. En la línea de fuego. Número 19. 19 va a elevar. 19 preparando. 19 apuntando. Lanzamiento. Punto. Hay un punto para el equipo de Xochila. Hay un punto en este partido. Hay un punto en este encuentro. Xochila sigue sumando. Xochila sigue entregando unidades. Maneja la pelota. La pelota. Bailotea en el aro. Nada más no entra ese balón. No quiso entrar el esférico. Y por ende abandona. Abandona el aro. Parecía que entraba esa pelota. Y el balón viene avanzando entonces para el equipo de... El equipo de... Yuvila. Yuvila a manejar. Yuvila a avanzar. Abriendo la jugada. Lanzamiento de larga distancia. No entra esa pelota. Recupera y baja y toma el rebote. El equipo de Xochila. Manejando el número 19. Entregando para el 8. El 8 con la pelota. Levanta la cabeza. Suelta y abre la jugada. Van a prepararlo. No de larga distancia. Manejando el 19. Jugador número 19 con la pelota. Parece que van a sumar. Parece que van a intentar. Nuevamente el 8. La pelota no entra. El esférico se pierde por la línea de fondo. Y pertenece al equipo de... Xochila. Pero antes... Antes los oficiales indican que nos vamos. Nos vamos un minuto de tiempo fuera en este partido. Nos vamos un minuto de tiempo fuera en este encuentro. Minuto de tiempo fuera para que ambos equipos intenten reacomodar. Intenten reestructurar las jugadas ofensivas. Las jugadas defensivas. Esto es Xochila contra Yuvila. Y esto se vive a través de ARTV. Peralta TV. Camino al Deporte. Deporte, Cámara Acción. Multimedios, Metal Tepec. Mixtepec y sus tradiciones. Y por supuesto a través de básquetbol. El partido está inclinado a favor del equipo de Xochila. Partido bueno. Partido que ya va a concluir en cualquier momento. Se le acabaron. Se le quemaron los minutos de tiempo fuera al equipo de Xochila. Se le fueron los minutos de tiempo fuera. Y ahora quedan cinco segundos por jugar. Cinco segundos de juego. Y en cualquier momento esto llegará a su final. Damas y caballeros. El partido está inclinado a favor de... Inclinado a favor de... El equipo de Xochila. Lanzamiento de larga distancia. Y suma tres, dos puntos más. Nuevamente el embate ofensivo número once. Y esto es una falta. Indica los oficiales. Esto es un foul. La pelota lo va a manejar. El equipo de... Yuvila. Yuvila va a manejar. Yuvila va a ir darle la vuelta a esta jugada. A darle la vuelta a este movimiento. Manejando la pelota. El equipo de... Xochila. Xochila a mover la pelota. Camiseta número dieciséis. Va para el ocho. El ocho con el balón. El ocho rebasando el medio sector. Levantando la cabeza. Observando panorama. Rebasando el medio sector. Veremos por dónde meten esta pelota. Nuevamente el diecinueve para el ocho. El ocho para el dieciséis. La pelota lo manejan. Va a venir el lanzamiento. Va a elevar el balón o no. Ocho para quién. Y el esférico. Y el esférico le va a pertenecer. Indican los oficiales. Al equipo de Xochila. En cualquier momento esto llegará a su final. Último lanzamiento. Último avance ofensivo. Y este partido se está haciendo eterno. Y le quedaba poco tiempo. Indicaron que quedaba poco tiempo. Veremos. ¿Cuánto tiempo más le queda? Balón lo maneja el equipo de Xochila. Camiseta número dieciséis. En la línea de fuego. Preparando en la línea de fuego. Apuntando y en la línea de fuego. Buscando el lanzamiento. El número dieciséis. La pelota raspa. Impacta. Se incrusta en el arillo nada más. No entra ese balón. Finalmente va a venir el número dieciséis otra vez a probar. Dieciséis otra vez a elevar. Dieciséis otra vez a buscar. Y el lanzamiento no entra. La pelota le pertenece al equipo de Xochila. Y ahora sí. Se acabó el partido. Se acabó el encuentro. Se lleva la victoria. El equipo de Xochila sobre el equipo de Yuvila. Y este partido llega a su final. Y nosotros nos vamos a comerciales. Y así volvemos. Esta transmisión es patrocinada por CSS. Colisión. Todo sobre accidentes de autos. Aceptamos todo tipo de aseguranzas. Y no asegurados. Contactar al señor Iván y Nadia Morales. Con gusto los atenderemos. 626-344-3761. Y 626-533-5090. Esta transmisión es patrocinada por Tacos Chihuas. Del señor Leonel Rojas Villanueva. Ubicados en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Esta transmisión es patrocinada por Taquería La Que Buena. De Chihuahua. Del señor Andrés Martínez López. Y la señora Ivón Rojas Antonio. ¡Vamos a escuchar los datos históricos de nuestro amigo Divinón Pérez. También, uno de los grandes que forma parte de los contadores de la Corte de los Juárez. ¡Vamos a escuchar los campeones de la Corte 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 de la Corte. y 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 ok regresamos ya en vivo y en directo y a todo color mi gente linda gente bonita se viene otro encuentro extraordinario así que por ahí si usted ya está ya aprendió su radio receptor y aprendió las redes sociales inviten a la familia hoy es dominguito por ahí tiendan el petate a toda la racita de san lorenzo albarradas la tierra de la palma por ahí saquen el petate jalen la hamaca por ahí váyanse al sofá y priéndanle las redes sociales por ahí a través del face a través del youtube del instagram que está transmitiendo a rtv por ahí peralta tv también camino al deporte y deporte cámara y acciones y porque se va a venir un encuentro extraordinario y aquí en esta duela y si ustedes están mirando en sus pantallas en el equipo que viste un uniforme rojo con vivos negros son los brujitos de la trini para enfrentar nada más y nada menos que a estos chamacos que vienen de san pablo así que por ahí traen un letrero en la el dorso de la espalda estos jugadores que dice tagayú que significa cinco plazas vamos a ver tagayú tiene la primera pelota aquí viene el número cinco hace un rato les ganara les ganara la partida el día de ayer el equipo de san juan cuquilla mige que con el profe joel se llevaron la victoria en el arranque en la presentación de estos chamacos que han tenido preseas dorada ya en las vitrinas de san pablo macuiltianguis así que vienen los brujitos vamos a ver vienen los brujitos con la pelota y tiene tiene el esférico el número cincuenta y seis los brujitos estos no son los de catemaco veracruz pero son de la trini y estudiaron chamán también esos chamacos ahí está la primera para los brujitos y vaya que hemos visto sorpresas en estos en esta cuarenta y cinco edición de la copa juárez y ya han caído equipos que eran protagonistas para estar en la recta final pero han sufrido ya una derrota así que viene tagayu con la pelota número cuatro va a venir va a venir desde la línea para hacer de tres esta jugada y lo está haciendo bueno este chamaco número cuatro va a venir y va a venir con la segunda así que está con la pelota le va a jalar del gatillo pero está entrando a la pintura antes de que la pelota toque el arillo esto se convierte en una violación en la pelota la pelota va a ser para el equipo tricolor aquí viene el esférico está la presión desde la salida para estos chamacos los tagayu se conocen y van a presionar y viene el número tres ahí está el desplazamiento claro 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 de este número cinco así que se viene la primera falta personal para este chamaco la pelota va a ser para el equipo tricolor vamos a ver aquí viene macwiltianguis con la pelota encuentran al número veintitrés que está por el sector del derecho pero le aprietan ahí en la jugada le hacen el dos a uno y lo obligan a perder el esférico así que va a venir desde la línea de fondo para mover los tagayu tienen el esférico encuentran al número cuatro jugador clave en las filas de macwiltianguis y hoy no ha podido ingresar a la pintura lo conocen los brujitos y le van a apretar la marca seguramente a este señorón número cuarenta y cuatro así que se viene se viene se viene la falta nos indican así que vamos a ver los tricolores se están moviendo y vienen para este jugador número cuarenta y cuatro ahí está la pelota se viene el contacto llegando tarde a la cita en la presión vaya que se están jugando fuerte hoy en la recta final señoras y señores y en unas dos o tres horas vamos a llegar a los cruzados ya para conocer quienes van a ser los grandes finalistas para este veintiuno de marzo ahí está la pelota así que se va a venir la segunda vamos a ver viene el número cuarenta y cuatro y le está emparejando así que la pelota va a venir para los brujitos de catamaco aquí están estos chamacos el número cincuenta y cinco joni joni está dejando para uri uri viene para el número el número veintitrés me parece es el treinta y tres este señor lo presionan en la llegada así que le quitan el esfero los macwiltianguis viene rápido y viene el número cinco esa es el número cinco en una rapidez tremenda está llegando y le está poniendo números a la pizarra electrónica vamos a ver qué hacen los brujitos están estos chamacos dejando para uri y uri está moviendo el pie de apoyo porque estaban a centímetros los árbitros así que le están sancionando a este chamaco viene Tagayu con la pelota aquí está y de milagro no se mete pero vean la insistencia de este jugador número veintitrés el jugador de esta altura tabla segura para este equipo de macwiltianguis aquí viene el número el número cincuenta y seis tiene la pelota encuentra ya el número siete el número siete tiene el esférico vamos a ver macwile 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 está presionando la entrada que tienen los brujitos intenta llegar un tiro descompuesto en la personal que venía buscando este chamaco los Tagayu tienen la pelota aquí viene el número cuatro está el número cuatro para el cuarenta y cuatro cambiando de lado se viene de largo ¡oh! ¡ay! ¡qué bárbaro bárbaro señoras y señores! y amigo macwile quiere ganar este partido macwile que viene con todo en la ronda de perdedores amigos siete colores el día de ayer observamos partidazo entre macwile y juguila miges un partido que no era de nadie un partido muy disputado que cualquiera de los dos podía haber ganado hoy macwile está en la ronda de perdedores después de sufrir esa ese descalabre ahí con juguila miges y está dando todo está dando todo para subir en la gráfica y poder colocarse como segundo de grupo en los cruzados así es amigo así es amigo que macwile quiere poner el sello de la casa estos chamacos que han sido campeones en diferentes en diferentes eventos aquí en la copa juárez tuve la oportunidad de estar en el 2017 cuando enfrentaron a Islante Juárez por ahí para pelear la gran final vamos a ver hoy los tenemos estamos ya en el en la recta final pero están en la lista de perdedores así que vienen los brujitos vuelve a recuperar el equipo de la trini tiene la pelota y se viene se viene la palta del número 44 unos sindicantes así que ahí está la palta y se va a venir para el equipo de la trini se va a venir un tiempo fuera así que vaya partido señoras y señores que estamos viviendo estamos en un sol candente aquí en San Pablo que la toma a pesar de que es un clima frío aquí hoy está a punto de llegar la primavera ya se siente un calor sofocante aquí entre tanta gente río que tenemos hay miles de gente están en este rectángulo deportivo y están mirando la eliminatoria la segunda la segunda eliminatoria en la categoría de los de las categorías grandes por aquí para conocer quienes van a ser los afortunados de poder estar en la recta final este próximo 21 así que viene para mover los brujitos tienen la pelota el número 56 hoy no ha podido el 56 hacer jugadas extraordinarias así que viene viene la pelota está lanzando y ahora sí la buscó bien este jugador se viene se viene la falta no se indican ahí está la falta así que el número 5 de los brujitos la está haciendo buena los brujitos también la van a pelear hasta el final porque están en la cuerda bloca hoy el que gane se va a retirar de esta copa en la edición 45 aquí en san pablo belato está recuperando macuil tiene el esférico y viene el número 4 encuentra el número 11 están circulando rápido fuera de la rotonda fuera de la glorieta de los tres puntos y viene macuil con la pelota encuentran a este grandulone el número 23 que se decide a lanzar y vean en un movimiento se está quitando a dos marcadores y llega para ponerle números a la pizarra electrónica el equipo de brujitos se está quedando se está rezagando el marcador vamos a ver 10 segundos para disparar se viene se viene el disparo así que vaya vaya que tenemos una canasta de fantasía no he visto otra en otro torneo como la quisiera el cosme allá en san miguel del valle ya en la lona cayendo chocando la lona ahí se viene un canazón enorme para este chamaco desde santiago y actepec los metales a quien mandamos un saludo enorme por allá campeones apenas allá en las bahías de huatulco así que viene el número 56 en el segundo disparo tagayú tiene la pelota y viene el número 4 tranquilo tranquilo dice este chamaco estamos arriba en el marcador y que siga el reloj el reloj su marcha así que viene viene la jugada que encuentran ahí en una jugada picada muy 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 abajo y atrás un poquito de la llegada que venía haciendo este chamaco número 4 así que nos quedan 15 segundos en el cronómetro vamos a ver tienen tiempo para armar estos chamacos y viene el disparo parecía que venía de largo aquí está intentando la pelota va a ser para el equipo azul por poco por un centímetro basta dicen los tigres del norte y apenas apenas a unos centímetros pasó este escopetazo que estaba soltando este señorón del equipo de San Pablo Macuiltianguis así que nos vamos a la segunda parte amigo Ove se va a quedar calentito el escenario porque continuamos continuamos de aquí hasta las 10 de la noche por ahí a las 11 será cuando estaremos conociendo quiénes van a ser los afortunados de estar este próximo 21 en el polideportivo así es partidos que ya están transcurriendo en esta jornada estamos avanzando fue necesario ocupar otra cancha ya que los equipos son varios en esta categoría igual en la femenil así que a los señores que están poniendo el orden arbitriando dijeron que fue necesario y es necesario ocupar otro otra duela de juego para avanzar con estos partidos en este momento en el terreno de juego se encuentra el equipo de brujos de la trinidad enfrentándose contra los toros negros de McQuill McQuill con al esférico el número 5 al 14 el jugador de experiencia en la media vuelta el número 44 y por poquito por poquito consigue se va la línea de tiros de castigo y va a tratar de aumentar el marcador en el tablero electrónico el señor árbitro indica que este jugador tiene la oportunidad de dos tiros libres y en la primera oportunidad y no consigue la segunda oportunidad para McQuill tianguis quince quince puntotes que acumula McQuill tianguis iniciando y abriendo este primer segundo tiempo a los brujitos están obligados y tienen que acumular canasta a los brujitos a través del número 22 lanza el balón como puede le cometen un foul y también el árbitro lo manda a la línea de tiros de castigo el número 7 que traen en la casaca este jugador de la trinidad tixlan la trinidad una población ahí con un una gastronomía impresionante una gastronomía muy rica ahí siempre es una parada obligada la trinidad cuando usted visita ese sector de sogoche el sector de talea el sector de los cajonos una parada obligada va a comprar el rico y conocido pan de la trinidad la trini con los brujos en ofensiva al señor árbitro qué es lo que dice va a tomar las decisiones es necesario hacer el team back para aclararlo vamos a ver qué va a señalar a estos señores silbantes eh que fue necesario hacer un team back para aclarar a las cosas en el terreno de juego la afición se prende la afición con la boya apoyando con todo a San Pablo Macri el Tianguis San Pablo Macri el Tianguis en la tierra carnavalera estábamos ahí eh en esos bonitos carnavales que realiza Macri el Tianguis empezando en la en la en la época de cuaresma en la primera semanita de cuaresma ya está San Pablo Macri el Tianguis empezando con los carnavales son varios días de fiesta que disfruta esta hermosa población y el día de hoy están acá presentando al equipo varonil de basquetbol y eh Brujos intentando Brujos fallando recupera nuevamente la torre número 7 una entrada extraordinaria que no consigue contra remate de este jugador que también lo hemos visto ahí en las orquestas los hemos visto ahí en las bandas de música que no solo es jugador sino que también es un eh excelente ejecutante de el instrumento de viento se reporta rápidamente en la contestación y el número 3 marca como su casaca tres puntos más nuevamente la trinidad y con el balón a este señor de mucha experiencia que el año pasado estuvo jugando en la categoría de los veteranos y hoy eh la trinidad le pide volver le pide volver a esta categoría libre para reforzar a estos jóvenes que están enfrentando el compromiso de este día aquí en la Copa Benito Juárez en el año 2024 se va la línea de tiros de castigo el número 33 se va a punta dispara y... una canasta nuevamente el número 33 con el segundo tiro libre apunta dispara y... una canasta consigue un punto más para los brujos de la trinidad los toros de McQuill en ofensiva el número 11 lo dejan solito toma el tiempo el número 11 falla esa canasta falla ese tiro que venía desde la línea de los tres puntos y los brujitos van a contestar los brujitos se quieren poner rebelde quieren sacarle un susto a McQuill pero ese tiro largo no logra su objetivo y nuevamente el señor de experiencia repartiendo el balón al número 4 el número 4 queriendo hacer la jugada está obligado a regresar al número 5 que se queda solo y... por poquito por poquito 56 de brujitos y... en la descolgada está está perdonando la trinidad la trinidad tiene la oportunidad de poner las cosas apretadas en el marcador pero está perdonando se está confiando cualquiera de estos dos equipos que pierda en este momento puede es más sale de la competencia ya sale estamos en la gráfica de perdedores y cualquiera de estos dos equipos que pierda se despide de esta copa en el año 20-24 San Pablo McQuill a cargo del número 4 el número 4 con el balón al 3-3 rotando el balón al 5 Tagayú es el nombre que defienden estos jugadores esta es la línea de los 3 puntos y conecta bonitos 3 puntos de este jugador conecta en los 3 puntos McQuill el tianguis y se está despegando está despegando como avión y se quiere ir hasta lo más alto de los puntajes San Pablo McQuill el tianguis que el día de hoy está defendiendo los colores clásicos el color tricolor que representa a esta población me refiero al azul blanco y rojo que defiende y las 5 estrellas de la espalda Tagayú es el nombre que portan todos este equipo un nombre que los unifica un nombre que es de identidad para estos jugadores la trinidad en el saque la trinidad a cargo del número 56 a Jesús Jesús con el balón decide regresar al movedor número 56 repartiendo el queso la trinidad los brujitos están fallando mucho en todas las ofensivas brujitos está fallando y está prácticamente doblegándose ante McQuill tiene que echarle brujitos están perdiendo los ánimos estos jugadores pero tienen que darle McQuill con toda la confianza otro tiro de 3 puntos largo y muy fuerte el tiro con mucho power indica el señor árbitro que se acaba la posición de tiro los brujitos están alegando ya están perdiendo la cabeza los brujitos el número 7 desde larga distancia solo le da un piquito al ario McQuill con el balón a través del número 4 movedor y orquestador de este plantel al número 44 el señor metiendo la carrocería ay 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 lanza un balón ya muy forzado y le cometen un faulantes o que es lo que indica el señor árbitro pide el cambio los jugadores los jugadores de McQuill quieren quieren descansar para el siguiente compromiso van a tomar energías no quieren arriesgar el físico ya que este partido se está poniendo candente se está poniendo ardiente nuevamente nuevamente McQuill tianguis en la posesión de balón a McQuill tianguis que es lo que señala tiempo fuera tiempo fuera a favor de McQuill tianguis está consumiendo ya los minutos McQuill tianguis está consumiendo los minutos está arriba en el marcador y quiere enfriar las cosas dentro de la duela de juego quiere enfriar las cosas McQuill tianguis y el tiempo fuera estratégico ya el último que les queda prácticamente estamos en la segunda mitad de este enfrentamiento así que se viene ya en unos momentos Amatlán contra Totontepec Amatlán contra Totontepec en la gráfica de perdedores del grupo de McQuill tianguis en la entrada de este jugador podía hacerla decidir al número 22 22 lanzas buscando dos puntos no consigue el brujo mayor al 56 56 dos brujitos tirando el balón se le están negando las canastas a este equipo se le están negando los puntos y McQuill ya calmando el juego el número 4 con el balón ahí ya moviendo rotando el esférico el número 23 no quiere arriesgar el físico decide calmarlo y suena en la ocarina el silbato del señor juez y nos indica que este partido ha acabado acaba este partido y se viene a la cancha Chico Mesuchil a la cancha y nosotros nos vamos a unos breves muy acertados anuncios comerciales conmigo conmigo para marco pan ¡Gracias por ver! Esta transmisión es patrocinada por CSS, colisión, todo sobre accidentes de autos, aceptamos todo tipo de aseguranzas y no asegurados, contactar al señor Iván y Nadia Morales, con gusto los atenderemos, 626-344-3761 y 626-533-5090. Esta transmisión es patrocinada por Tacos Chihuahua, del señor Lionel Rojas Villanueva, ubicados en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Esta transmisión es patrocinada por Taquería La Que Buena, de Chihuahua, del señor Andrés Martínez López y la señora Ivón Rojas Antonio. Esta transmisión es patrocinada por Alavés Music, presente en los mejores eventos. Volvemos, volvemos entonces a través de ARTV, Peralta TV, Camino al Deporte, Deporte, Cámara, Acción. Es un gusto y un privilegio estar con todos ustedes, acabamos de disfrutar el encuentro de McQuill y el equipo de... El equipo que buscó, 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 intentó por todos los medios, por todos los lados, pero nada más no se le pudo al equipo de la Trini, El equipo de los Brujos de la Trinidad no pudieron armar el juego ofensivo y pues el equipo de McQuill logra llevarse el encuentro, logra mantener el partido a su favor y de esta manera entonces el encuentro va que va a disputarse en estos momentos, será el equipo de San Juan Chico Mesúchil enfrentando ni más ni menos que el equipo de Tabá, si no me equivoco. Es el equipo de Tabá entonces, y el equipo de San Juan Chico Mesúchil. Todo listo, damas y caballeros, todo listo para que arranquemos con este partido, todo listo para que arranquemos con este encuentro. El balón todavía no va al círculo central, por ahí van a pasarle la pelota al árbitro y es el equipo, sí, San Juan, duelos de San Juanes. San Juan Tabá y San Juan Chico Mesúchil, damas y caballeros, este partido, este partido se va a poner bueno porque también necesitan la victoria, necesitan ganar, necesitan mantener los partidos ganados estos dos equipos. Así que estamos aquí en la Copa Benito Juárez, disfrutando de estos encuentros. Así que damas y caballeros, damas y caballeros, en cualquier momento estará arrancando este partido, en cualquier momento estará arrancando este encuentro. Todo está casi preparado para que avancemos, casi preparado para que arranque el partido. En el círculo central tenemos a los jugadores que van a buscar la primera posesión de pelota, que van a buscar la primera posesión del balón. En el círculo central tenemos el camiseta número 5 y tenemos al dorsal número 14. El balón va, sí. El balón tiene que ir para el equipo de San Juan Tabá. San Juan Tabá entonces va a mover la pelota. San Juan Tabá va a mover el balón, a poner el movimiento. Entonces, por el otro lado, camiseta número 11 entregando para el número 5. El 5 para quien levanta la cabeza, observa el panorama, tiene cerca el número 9. Entregando para el número 6, se anima de larga distancia. Y aparece el equipo de San Juan Tabá, sumando tres puntos en este partido, abriendo el marcador. De buena forma, suma, de buena forma, entrega, de buena forma, cosecha puntos. Camiseta número 12, veremos con quién va. Puede abrir, va de larga distancia, no consigue nada. Camiseta, recupera entonces el equipo de San Juan Tabá y los oficiales indican que esto, que esto es una falta. Es una falta, marcan los árbitros. Y el balón lo va a poner en movimiento, camiseta número 7. Y entregando con el dorsal número 5. Y el número 5 levanta la cabeza, observa con quién pica el histórico por el costado de la derecha. Otra vez el número 6, moviéndose sobre la línea de triples. Los oficiales indican una falta ofensiva. Foul ofensivo indican los oficiales. Foul de número 9. Y pelota que le pertenece al equipo de San Juan Chico Mesúchil. San Juan Chico Mesúchil a mover. San Juan Chico Mesúchil a avanzar. La pelota lo viene manejando. El equipo de San Juan Chico Mesúchil, el equipo blanco. Van a poner en movimiento este balón. Van a poner en movimiento esta pelota. Pegados por el costado de la izquierda. Levanta el número 7 para el 8. El 8 para quién? Van a elevar, van a buscar. La pelota no quiere entrar. El balón no quiere ingresar. El árbitro marca antes una infracción. Marca antes una falta. Entonces veremos qué hace el equipo de San Juan Chico Mesúchil. Va el número 11. La pelota no entra. Segunda y última ejecución. Dorsal número 11 de Chico Mesúchil. A elevar esta pelota. Chico Mesúchil. Punto. Hay un punto entonces para el equipo de San Juan Chico Mesúchil. En la línea de fuego viene su mando. Viene entregando las unidades. Ahora veremos qué hace el equipo de San Juan Tabá. El equipo verde, el equipo que busca. Lanza el número 11. Va para el 7. Antes para el 7. Y los oficiales indican que se anula toda la jugada. Porque esto es una falta ofensiva. Fábulo ofensiva. Fábulo ofensivo, perdone. Que pertenece y favorece. Que pertenece al equipo de San Juan Tabá. Y favorece al equipo de San Juan Chico Mesúchil. El número 11 debajo de la tabla. Número 14. Y esto es una falta. Y ahora sí. Ya hay acumulativos en contra de Tabá. Ya hay acumulativos en contra del equipo de San Juan Tabá. En esta jugada van a avanzar los jugadores. Van a avanzar los dos equipos en la línea. Y en la línea de los costados para recibir indicaciones. Para recibir indicaciones de parte de sus entrenadores. Esto es la Copa Benito Juárez. A través de ARTV, Peralta TV, Camino al Deporte. Deporte, Cámara, Acción. Y también a través de... También a través de Multimedios, Metal Tepec. San Pablo Gelatao está viviendo esto. San Pablo Gelatao está viviendo la Copa Benito Juárez. Damas y caballeros. El partido está bueno. El partido está trabado. Está cerrado. Camiseta número 14. A elevar el balón. A elevar la pelota. Pone movimiento al esférico. No entra la pelota. No entra este balón. Otra vez se prepara el equipo de San Juan Chico Mezúchil. Eleva la pelota. La pelota no entra. No quiere ingresar ese balón. Recupera entonces el equipo de San Juan Tabá. Partido que va a mantener. O que tiene a estos dos equipos. En la cuerda floja. Está para saber quién se queda y quién se va. Manejando número 5 de San Juan Tabá. 5 con la pelota. Levanta la cabeza. Le va el esférico. No consigue nada. Otra vez el número 9. Retrasa algunos metros. La pelota no entra. Recupera entonces el equipo de Chico Mezúchil. El equipo de Chico Mezúchil avanzando. El equipo de Chico Mezúchil. Quemando tres cuartos de cancha. Viene con el lanzamiento. No consigue irse limpio porque le cometen la infracción. Indican los árbitros que hay un tiro libre. Cuenta la canasta. Le cometieron la falta y tiene posibilidad un tiro libre más. Eleva esta pelota el 11. Punto. Hay un punto para el equipo de Chico Mezúchil. San Juan Chico Mezúchil sumando. Hay dos. Y el primero Luis efectivo. La segunda posibilidad. Segundo lanzamiento. Y hay un punto. Hay un punto indican los oficiales. Y en estos momentos el equipo de San Juan Tabá. Viene buscando. Viene intentando. Viene levantando la pelota con el número 11. Le saca limpiamente ese balón. Atacando el equipo de Chico Mezúchil. Se va solo el número 11. Nadie lo apoya. Asistencia. Y hay dos puntos. Asistiendo de forma correcta. Y sumando dos puntos más en este partido. Sumando dos puntos más en este encuentro. Veremos. ¿Quién se lleva la victoria? ¿O se lleva la victoria el equipo de Chico Mezúchil? ¿O se lleva la victoria el equipo de San Juan Tabá? Manejando el número 5. El esférico no entra. Cae para el equipo de San Juan Chico Mezúchil. El 8 para el 11. ¿Y el 11 para quién? Rebasando el medio sector. Rebasando la media cancha. La pelota lo maneja el equipo de... Antes... Antes la pelota se va. Antes la pelota se pierde. Y va a pertenecer al equipo de... Chico Mezúchil. San Juan Chico Mezúchil. A mover la pelota. A poner en movimiento este balón. Eleva entonces el 11. Y hay un punto. Hay un punto para el equipo de Chico Mezúchil. Punto para Chico Mezúchil en este partido. Otro lanzamiento. Punto. Otro punto más. Para el equipo de San Juan Chico Mezúchil. Siguen sumando. Siguen entregando las unidades. El equipo blanco sigue entregando puntos. Manejando ahora Tabá. Viene de larga distancia. Espectacular el triple. Desde donde tomó esa pelota. Lejísimos para clavar los tres puntos en este partido. Los tres puntos en este encuentro. Maneja entonces el equipo de Chico Mezúchil. Abriendo para quien. La pelota se va a perder. Porque antes marcan una infracción. Marcan una infracción. Indican los oficiales que será pelota para el equipo. El equipo de San Juan Tabá. San Juan Tabá a mover. San Juan Tabá a poner en movimiento. Veremos qué hace este jugador número cinco. Cinco con la pelota. Levantando la cabeza. Entregando para el jugador número quince. Lanzamiento. No entra nada. Otra vez el cinco. No consigue puntos. Entonces el balón le va a pertenecer al equipo de. Antes. Antes nos vamos un minuto de tiempo fuera en este partido. Nos vamos un minuto de tiempo fuera en este encuentro. Esto es la Copa de Brito Juárez. Esto es el deporte más practicado en esta sierra. Esta es la competencia más elogiada de la sierra Juárez. Esto es el evento más importante de nuestro estado. Esto es Copa de Brito Juárez año 2024. Edición número 45. Entonces, damas y caballeros. Esto. Esto está. En un minuto de tiempo fuera. Esto está en un minuto de tiempo fuera en este partido. El encuentro está todavía en el aire. La moneda está en el aire. Tanto para Chico Mesúchil como para el equipo de San Juan Tobá. Y esto en cualquier momento podría llegar a su final. Estamos apenas en la primera parte. Estamos en la primera mitad. Aquí poco a poquito empieza a caer la tarde. Poco a poquito avanza el día lento. Pero avanza poquito a poquito. Pero avanza. Ahí van. Ahí van. Ahí van los partidos. Ahí van los encuentros. Ahí va la Copa Benito Juárez. Manejando entonces la pelota el equipo de Chico Mesúchil. Viene debajo de la tabla. Lanzamiento. El esférico le pertenece al equipo de... El equipo de San Juan Chico Mesúchil. Chico Mesúchil a poner en movimiento entonces esta pelota. Esto en cualquier momento va a acabar. Esto en cualquier momento va a concluir. Manejando la pelota el equipo de Chico Mesúchil. Antes indican que la pelota va a pasar de forma rápida para el equipo de San Juan Tabá. Y los oficiales retrasan otra vez la jugada. Y quedan en estos momentos 25 segundos para que esto llegue a su final. 21 segundos para que esto finalice. 16 segundos para que esto llegue a su final. Damas y caballeros. El partido está a favor de... Todavía no se define en su totalidad. Todavía sigue abierto. Aquí vemos el lanzamiento. No consigue nada. Y esto es una falta. Es una falta. Indican los oficiales. Y serán dos tiros libres en este partido. Dos tiros libres en este encuentro. Porque ya tiene acumulativos en su contra. El equipo de San Juan Tabá. Así que viene Chico Mesúchil a cobrar. Chico Mesúchil a buscar. Chico Mesúchil a intentar. Chico Mesúchil con la jugada. Preparando el número 14. Veremos el lanzamiento. La pelota bailotea. No entra ese balón. No quiere entrar esa pelota. Otra vez el lanzamiento. Otra vez el tiro libre. Damas y caballeros. Punto. Hay un punto para el equipo de San Juan Chico Mesúchil. Ahora viene Tabá. Y esto se acabó. Esto llega a su final. Esto finaliza. El primer tiempo ya es historia. Y nosotros nos vamos a la voz de nuestro amigo Siete Colores. Nuestro compañero narrador. Nuevamente aquí. En la Copa Benito Juárez. Aclaro que sí. Vamos a cubrir un ratito a mi amigo Siete Colores. En lo que se da un break. Refresca la garganta. Ya que esta labor es pesada, señores y señoras. Es pesada estar aquí todo el día. Desde las 8 de la mañana que vienen a los partidos a iniciar en esta jornada. Hoy no nos está apoyando el Chicharo. No nos están apoyando los compañeros que estaban el día de ayer. Así que si el amigo Chicharo nos está viendo ahí en la Trinidad Islande. Seguro estuvo apoyando a los brujitos. Le mandamos el afectuoso saludo a toda la gente. La comunidad que sigue conectada a través de estas redes sociales de ARTV. De Peralta TV, Deporte, Cámara de Acción y Camino al Deporte. Seguimos transmitiendo desde San Pablo, Guelatau. Esta hermosa explanada deportiva que alberga los juegos en la categoría Barón y Libre. Y Tabá tiene posesión del esférico en este momento. Un compromiso que están sacando estos dos equipos. San Juan Tabá y Chicó Mezúchil están enfrentándose en esta bonita tarde. Aquí ya llegan los refuerzos. Igual saludamos con mucho cariño y mucho afecto a mi amigo RR. Que está viniendo igual a acompañar a este equipo de transmisión. Ya que algunos compañeros se van a tomar un break. Que se van a refrescar la garganta a tomar sus sagrados alimentos. Y este número 12 se reporta con una bonita canasta. Qué bonita canasta que nos regala el número 12 de Chicó Mezúchil. Nuevamente Tabá con el número 9. Contestando, salió contestón este muchacho. El número 9 en la respuesta inmediata. Y Chicó Mezúchil con el balón. El número 11, el encargado de mover el 12. Ay, 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 señores. El número 12. Aprovechando ese gran físico que cuenta. El número 12 se mete hasta la cocina. Y por poquito. Y no consigue otro punto más. Nuevamente Chicó Mezúchil con la posesión del esférico. Chicó Mezúchil tratando de buscar el pase. Lo consigue el número 11. Y desde los dos puntos. Y... Balón desviado. Nuevamente desde la máxima puntuación. No consigue nada. Y San Cuánta va en la contestación. San Cuánta va. Le cometen un paulante. Le cometen un paul. Y el señor árbitro indica que se va este jugador a la línea de tiros de castigo. Y tiene dos oportunidades de tiros libres. El número 5. Un jugador joven. Habilitoso. Extraordinario. Que defiende los escudos de San Cuánta. Va a San Cuánta. Va a una población zapoteca. Que se ubica ahí por el medio del sector Sogocho. Y el sector Cajón. Cuando se ubica esta hermosa población. Que su significado es cuatro elementos. Aire, fuego, agua y viento. Es lo que significa esta comunidad. El nombre San Cuánta va. Y viene Chicón Mesúchil al abordaje. Chicón Mesúchil con el balón. Posesión del número 12. Desde larga distancia. Y no consigue el número 11. Nuevamente el número 11. Se reporta. Y Chicón Mesúchil está acumulando canastas. Veremos la respuesta de San Juan Tabá. Sabemos que Tabá no se deja tan fácilmente. Y desde la línea de los tres puntos. Y balón que no consigue. Su objetivo es desviado. Por un jugador de Chicón Mesúchil. Y la posesión se pinta de color verde y negro. San Juan Tabá con el balón. San Juan Tabá con el número 5. Al número 5 el más joven del equipo. En la entrada le roban el balón. Chicón Mesúchil en la descolgada. El número 12 al 11. Combinándose estos dos jugadores. El balón. Y nuevamente Chicón Mesúchil con el número 12. Metiendo la carrocería. Le logran quitar el balón de las manos. Y la respuesta de San Juan Tabá. Balón que se va desviado. Indica el señor árbitro que es un foul. Foul del número 6 de Chicón Mesúchil. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Señalado perfectamente por el señor Silvante. Y partido que estamos viendo amigo RR. Buen partido que nos regalan esas dos comunidades. Así es amigo Cristian. Un gran partidazo entre San Juan Tabá y San Juan Chicón Mesúchil. Un partido que se está poniendo muy bueno amigo. El marcador 12 a 8. 12 a 8 si no me equivoco. 12 a 6. 12 a 8 ¿verdad? 12 a 8 favoreciendo al parecer a Chicón Mesúchil. Ahí vemos a dos jugadores de extremo tanque. Como se les dice. De un cuerpo formidable. Un cuerpo pesado que están luchando en la tabla. El número 12 de Chicón Mesúchil. El número 22 de San Juan Tabá. Regresamos a la narración amigo Cristian. Así es el número 6 se perfila en la línea de tiros de castigo. Va a ejecutar este regalito que le da Chicón Mesúchil. Y la primera oportunidad falla. La afición apoyando con todo dice. Vamos Tabá. Así es. Saludamos a toda la gente que nos mira. Y desde ese bello. Bella población de San Juan Tabá. Toda la racita que nos mira. La Unión Americana igual que han emigrado de esta gran población. En esta ocasión están acá estos jóvenes muchachos señores. Defendiendo el color y los escudos de San Juan Tabá. Que indica el señor árbitro. Tiempo afuera nuevamente. Tiempo afuera. Que pide el entrenador de San Juan Tabá. Unas carrocerías muy buenas que presenta el día de hoy Chicón Mesúchil, amigo de RR. Así es amigo. Como les comentaba. Gran duelo ahí abajo en la tabla. Entre el número 16. Si no me equivoque. El número 22 de Tabá. Un cuerpo pesado. Un cuerpo que también sirve mucho en este deporte. A veces no es tanto la condición. A veces muchos jugadores son colmilludos. Nada más con el puro cuerpo. Hacen y deshacen un partido. Y vamos a seguir con esta narración, amigo Cristian. Número 12 de Chicón Mesúchil. El encargado del saque. El encargado de repartir ese balón. Regresamos del tiempo afuera. Y el señor Silvante pide a los jugadores. Que porten el uniforme correctamente. Le pide a Chicón Mesúchil el saque. Y el 11 con posesión del esférico. El 11 se va al 12 nuevamente. Y... Que indica el señor árbitro. Que va a decir que es saque de Chicón Mesúchil. Le cometen un foul. A el jugador de Chicón Mesúchil. Así que tiene posesión del esférico. ¿Qué dice nuevamente el señor árbitro? Otro foul más. San Juan Tava debe de cuidar. Debe cuidar los foules. Y ya por poquito ya acumulan los foules. Y van a regalar tiros de castigo a Chicón Mesúchil. San Juan Tava en la pinta de la mague. Que indica foul en ofensiva. Foul en ofensiva del número 8 de Chicón Mesúchil. Y el balón en manos de San Juan Tava. El número 5. El jugador joven. Que presenta hoy estas cuadras. Se va hasta el otro extremo de la cancha. Y el lanza. Ese balón no consigue su objetivo. San Juan Tava. San Juan Tava tiene la oportunidad de tiros libres. A través del número 11. El ejecutor. El que se perfila en la línea de tiros de castigo. Y está preparando ese balón. Está preparando la mecánica de tiro. En la primera oportunidad. Y no consigue. Nuevamente el número 11. Preparando la mecánica de tiro. Y falla los dos puntos. Desaprovechando Tava estos regalitos. Al número 11 en la descolgada. Y punto más. Policuenta es lo que indica el señor árbitro. Y el número 11. Está saliendo como un héroe. En esta descolgada. Una canasta. Que es efectiva. Y además tiene la oportunidad de otro tiro extra. En el tiro extra. El número 11. Consigue un punto más. Punto que es anotado ahí. En el marcador electrónico. Tava luchando con todo. Arriesgando al físico. Por eso Espérico. No quieren regalar posesión a Chico Mesuchil. Se va nuevamente. Tava tiene que aprovechar todas estas oportunidades. Tiene que darle con todo. Ella que está teniendo varios tiros libres. Y estos tiros libres. Aunque son de un punto. Cuentan y suman puntos al tablero electrónico. Así que Tava está obligado el día de hoy a aprovechar estos regalitos que le da Chico Mesuchil. Le conecta dos canastas. En esta oportunidad. Y que dice el señor árbitro. Nuevamente balón para San Juan Tava. San Juan Tava con este jugador. El que presenta una buena carrocería. Le diría un chingón por ahí. It's beautiful. It's beautiful la carrocería que presenta este jugador. Nuevamente. Ahí se juegan los jugadores con todo. Que es lo que indica el señor árbitro. Saque para San Juan Tava. Señala con la mano. Y pide calma. Los señores árbitros. Dudando las marcaciones. Dudando. Y la gente abuchea. La gente se mete con ellos. Son dos. Son dos. Siempre dice. Siempre. Dice el señor árbitro. Que son dos tiros libres. Y van a ser cobrados. Por el camiseta número siete. En la primera oportunidad. San Juan Tava desaprovechando. Segunda oportunidad. Prepara el muñequeo. Sale bien. Pero no consigue su objetivo. Últimos segundos. Últimos segundos. Que marca el cronómetro. Y ya casi casi concluye este encuentro. Y es para San Juan Tava. Dice. El número catorce. También Chicome Xuchil. Comparte. Santo Patrón. Estas dos poblaciones. San Juan Tava y San Juan Chicome Xuchil. La segunda oportunidad. Y consigue una canastita. Diez. Dieciséis. Chicome Xuchil ya está sacando este compromiso. A los últimos segundos. Que marca el tablero electrónico. Y me parece. Que enseguida se viene a Tepec. Se viene un platillo fuerte. Se viene un platillo. Que va a dejar buen sabor de boca a toda la afición. ¿Quién? Es más el físico lo que se juega aquí. Y a estos jugadores. Se juega el físico. Se juegan con todo. Yo quisiera ver la verdad más habilidad de ambas escuadras. Quisiera ver hermosas coladas. Quisiera ver tiros certeros desde la línea de tres puntos. De dos puntos. Van a poner más emocionante. Mete la carrocería al número doce. Ahí al público. Mete tremenda carrocería. Que obliga al señor árbitro a parar el encuentro. Y destrozan la silla del respetable público. Que estaba enfrente casi de las gradas. A lo bueno que no estaba el bebé. Dicen. Y por poquito. Y si no lastiman al Jordan de los Mijes. Mi amigo Siete Colores. Por poquito. Y no le toca al Jordan Mije. Chico Mezúchil con el número cuatro. Chico Mezúchil nuevamente Paul. Se están llevando este partido a base de Pauls. Se van a la línea de tiros de castigo. San Juan Chico Mezúchil acumula una canasta más. Quiere sentenciar este partido. Chico Mezúchil y está agotando ya a los minutos. Chico Mezúchil. Nuevamente Paul. Paul tras Paul. Paul tras Paul. Señoras y señores. El número cinco. El encargado. Un punto más. Nuevamente San Juan Tabá. En el tiro. Y no consigue. Recupera Chico Mezúchil. La descolgada del número cuatro. Y suena el silbido del señor árbitro. Y nos indica que se ha acabado este partido. Se vienen. Se vienen a la cancha. Se vienen a la cancha. A ver. Nada más que nos confirmen si va a ser Totontepec. O va a ser. O quién es el que va a jugar. Sí, es Totontepec. Claro que sí. Ya abordan al terreno de juego estos jugadores. Totontepec, Villas de Morelos y Amatlán son los que protagonistas de este partido. Nos vamos rápidamente a anuncios comerciales y regresamos con la melodiosa voz del amigo RR. Esta transmisión es patrocinada por Maca Producción, organizando los mejores eventos en la ciudad de Oaxaca. Esta transmisión es patrocinada por Taquería La Que Buena, de Chihuahua, del señor Andrés Martínez López y la señora Ivonne Rojas Antonio. Esta transmisión es patrocinada por Tacos Chihuahua, del señor Leonel Rojas Villanueva, ubicados en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Esta transmisión es patrocinada por CCS, Colisión, todo sobre accidentes de autos. Aceptamos todo tipo de aseguranzas y no asegurados. Contactar al señor Iván y Nadia Morales. Con gusto los atenderemos. 626-344-3761 y 626-533-5090. Así es amigos, ya regresamos. Los saludos a su amigo el Compa RR, desde San Juan y Agila, desde ahí del rincón alto de la Sierra, Juárez. Así es amigos, ya andamos en vivo y a todo color a través de las diferentes páginas. Deporte, Cámara, Acción, RTV, Camino al Deporte, Peralta TV. Claro que sí señores, ya nos vamos a otro partido. Un grandioso partido entre Amatlán y Tantepec. Claro que sí. Así es amigos, ya andamos transmitiéndoles, llevándoles todos los pormenores de este bonito evento, lo que es la Copa Benito Juárez, la fiesta, la fiesta más grande de los serranos aquí en Guelatao de Juárez. Viene Totontepec contra Matlachí, se despide uno. Lamentablemente así es este deporte. Nomás uno es el ganador. Uno va a ser el que va a obtener este año la Copa Benito Juárez. Más de cincuenta equipos registrados en la categoría libre. Disculpa, creo que son como treinta y nueve, cuarenta equipos registrados. Pero nada más uno. Uno se va a llevar lo que es la Copa Benito Juárez, señores. Hay varios favoritos. Este es el grupo D. Aquí se despide uno. Será Matlán o será Totontepec. Claro que sí, vamos a dar el inicio de este bonito encuentro entre Totontepec a Matlán. Mandamos saludos a toda esa gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de las diferentes páginas que se está llevando esta bonita transmisión. Y así arranca este partido, balón que va a tener Totontepec. Totontepec, el número doce. Vol y cuenta. Primeramente Totontepec dice presente, señores. Totontepec mete la primera canasta y va a ser de tres al parecer. A ver el número doce que hace. Lanzamiento, no consigue nada. Recupe rápidamente a Matlán. Y viene a Matlán por conducta del número ocho. Viene a Matlán, va a buscar con quién. Al número cero, el número ocho. Por ahí le faltó una tortilla al número ocho. No llegó ese lanzamiento. Le faltó el power. Y viene Totontepec. Viene el diez. Va a buscar al trece este que es de buena estatura. El número trece y viene el diez. El diez al siete. Una falta, dice el señor Silvante. Una falta. Se va a la línea de los castigos de los posibles. Camiseta número siete. Va a apuntar y va a disparar. Viene en su primer lanzamiento el número siete. Apunta, dispara. Ahí está un punto. Tres a cero el marcador. Vamos a ver si va a despegar más el marcador. Totontepec. Lanzamiento. Otro punto más. Otro punto más para la escuadra de Totontepec. Viene Amatlán. Viene el ocho. Media vuelta. Mete la carrocería. Lo frenan con una falta. Se va a la línea de los posibles el número ocho. Metió toda la carrocería. Viene el número ocho, Martínez. Lanzamiento. No consigue nada. Viene su segundo lanzamiento. Martínez, Camiseta número ocho. Va a apuntar. Va a disparar. Tampoco consigue nada. Recupera rápidamente la escuadra de Totontepec. Viene el número diez. Diez al siete. Viene el Charlie. Charlie va a buscar. Busca con quién. El diez. Segundos en el área, dice el señor Silvante. Se quedó parqueado ahí en el área de los tres segundos. ¿Qué le pasa a Amatlán? ¿Qué le pasa a Amatlán? Por poco pierde el escuadra. Ahora sí pierde. Y viene Charlie. Y viene el siete. Ahí está la combinación. ¡Vale y cuenta! Recoge el cascajo. El número doce. Recoge la basura. Y hace de las tuyas. Recicla un balón que ya estaba perdido. Y consigue la canaza. Viene el número doce. Va a apuntar. Va a disparar. No consigue nada. Viene rápidamente el trece. ¡Trece! Aprovecha la altura el número trece. Totontepec se va adelante, señores. Viene Amatlán. Una violación, dice el señor Silvante. Una violación. Y se va a venir el saque para Totontepec por conducto de Lenny, el número diez. Viene Lenny, número diez. Este que ya está experimentado. Este que ya está sabedor. Falta, dice en la tabla. Falta del número ocho. Y va a venir el saque para Totontepec. Va a venir Totón. Vamos a ver qué hace Totón. Viene siete. Viene Charlie. Charlie va a buscar. Viene siete. Y viene Lenny. Se le escapa. No. Recupera. Recupera. Viene siete. Va a probar. Va a buscar. Viene Lenny de larga distancia. Lenny. No consigue nada. Recupera el doce. Totón con el esférico. Totón. El siete. El siete. No consigue nada. Y viene a Matlán el número cuatro. Recupera a Totón. Y viene el doce. Solito el doce. Que acaba de ser el doce. Pero solucionó de último instante. Es así no se tienen que perdonar, señores. Es así no tienen que perdonar los tiros solitarios. Viene el cuatro. La falta marca el señor Silvante. Balón que va a tener en sus manos el equipo de Matlán. Viene a Matlán el ocho. Hay dos posibles. Una falta le cometen a este número ocho que mete toda la carrocería. Mete primera. Mete segunda. Y busca la ganasa. Pero consigue una falta. Va a tener tiros de castigo. Tiempo fuera cargado el equipo de Matlán. Totón Tepec. Se está ampliando su ventaja. Hay a ver comentarios, amigos. Siete colores. Así es, amigos. Estamos mirando un Totón Tepec diferente hoy en este encuentro. Porque vaya que frente a Juquila son equipos que se han enfrentado en diferentes eventos. Se conocen. Aquí hay diferencia. Uno de la Sierra Norte y uno de la Sierra Mija. Así que hasta el momento Totón está en el arranque jugando bien. Vamos a ver. Le queda mucho, mucho al cronómetro. Pero esperamos. Esperamos que esto se ponga interesante en la recta final. Así es, amigos. Siete colores. Se va a venir el número ocho de Matlán. Vamos a ver si va a cortar la diferencia. El lanzamiento. Consigue un punto. Va a venir su segundo lanzamiento. Número ocho. Vamos a ver qué hace el ocho. Consigue un punto más. Y viene Totón por reconducto del número diez. El diez con el esférico. Busca el siete. Hay a su torre. Hay a la parte baja. Nuevamente el siete. ¡Vamos! Tres puntos. Tres puntos más para la escuadra de Totón Tepec, señores y señoras. Y viene el nueve. Viene el ocho nuevamente con la carrecería. Y ahora se revuelca con el balón. Se hacen bolas con la bola. Balón que va a tener en sus manos el equipo. De Amatlán. Ya están los cambios. Ya están los cambios. Viene el ocho. Roba rápidamente Totón. Viene el doce. El doce. El doce. El doce. La falta consigue. ¡Viene! Viene el doce. Viene el doce. Vamos a ver el doce. A ver qué hace el número doce. Apunta. Dispara. Consigue un punto. Viene en su segundo lanzamiento. Casaca número doce. Lanzamiento. No consigue nada. Recupera a Amatlán. Y viene rápidamente la descolgada por el sector derecho. Viene Amatlán. Viene el ocho. Viene el doce. No consigue nada. Recupera el equipo de Totón Tepec. Y viene el trece. Y viene al siete. Viene el diez. El diez va a buscar. Va a conectar al cinco. Se sale. Se le acaba la cancha. Dice el señor Silvante. Se le acabó la cancha. Y viene Amatlán el número ocho. El número ocho. Un dos dice el señor Silvante. Balón que va a tener el equipo de Totón Tepec. Totón Tepec. Totón Tepec. Totón Tepec. Viene el siete. Va a buscar la jugada. Totón Tepec. Y viene con quién? El cinco. El siete. Se le escapa el número siete, señores. Faltando escasos segundos. Viene el ocho. El ocho. Con el esférico. Viene el doce. No consigue nada. Viene el diez. El diez de Totón Tepec. Viene el diez de Totón Tepec. Viene el seis. El cinco. El cinco. Media vuelta. Consigue la falta. Y se va a venir el número cinco. Viene el cinco. El cinco va a disparar. No consigue nada. Viene su segundo lanzamiento. El número cinco. Totón Tepec. Para ampliar la ventaja. Y ahí está la canasta. Ahí está el punto. Totón. Tiene el saque. Totón Tepec. Viene el siete. Viene el diez. Lenny. Se mete. Busca el siete. El siete. El siete. No consigue nada. Recupera nuevamente el diez. Tampoco. Totón con los rebotes. Ahí está. Cuenta la canasta para Totón Tepec. Y es así como se acaba la primera parte de este bonito encuentro. Un equipo de Totón Tepec jugando de otra manera. Y le está resultando diecisiete a dos el marcador. Ya está muy alejado el equipo de Totón Tepec. Le pasamos la narración a nuestro compañero. Claro que sí. Nos va a llevar la segunda parte. Nos vamos entonces. Nos vamos damas y caballeros. Nos vamos a al siguiente tiempo de este partido. Nos vamos a la segunda mitad de este encuentro. El equipo de Totón Tepec. Urgido para ganar este partido. El equipo de Totón necesita. Necesita ganar lo mismo para el equipo de Amatlán. Veremos quién se lleva el encuentro. Veremos quién se lleva el partido. Manejando entonces camiseta número cero. Va para el ocho. De larga distancia la pelota no entra. Recupera entonces de manera rápida el equipo de Totón. Totón Tepec, Villa de Morelos. Recuperando, moviendo y avanzando. Buscan por donde. Retrasaron con Lenin. Camiseta número diez. Levanta la cabeza. Observa panorama. Puede elevar de larga distancia o no. Va con el cuatro. Del cuatro al diez. Diez perfilando. Diez elevando y diez quemando. Lanzamiento de larga distancia. La pelota no entra. Y el estirico avanza de nueva cuenta en estos momentos para el equipo de Amatlán. El equipo verde. El equipo que necesita unidades. Que necesita puntos. Que necesita meterse al partido. Ocho. Y al número ocho le cometen la infracción. Conectando camiseta número cuatro de forma rápida con el número ocho, Martínez. Martínez con la pelota del ocho para quien. Va para su compañero otra vez para Martínez. Rotando la pelota sobre la línea de triples. Gira sobre su peor pideje. Le sacan de forma limpia. Y aquí serán dos puntos más para el equipo de Totón. Dos puntos más en el partido. Dos puntos más en el encuentro. Y esto ya está. Inclinado, inclinado. Un poco para el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Avanzando entonces camiseta número ocho. Antes le cometen una infracción. Y diga a los oficiales, favor número doce. Pelota que va a venir. Es para el equipo de Amatlán. Amatlán a mover. Amatlán a circular. Entregando con Martínez. De nueva cuenta, número ocho. Seguimos de larga distancia. La pelota no entra. El esférico no quiere entrar. Se pelea la pelota. Otra vez atacan los jugadores de Totón. Falta. Recuerden que nosotros estamos completamente en vivo a través de ARTV, Peralta TV. Camino al deporte. Deporte, cámara, acción. Y también estamos en vivo a través de Multimedios, Metaltepec, Mixtepec y sus tradiciones. Y a través de básquetbol todo terreno. Son todos los canales que están llevando la cobertura de este evento deportivo. La cobertura de la Copa Belito Juárez. Van a lanzar de nueva cuenta. La pelota no llega. El esférico le pertenece entonces al equipo de Amatlán. Viene el pase. Va al 30. La pelota no entra. Otro remate. No hay nada. Recupera entonces al equipo. El equipo que ataca. El equipo que avanza. El equipo que busca. Esto, Totón de Pec, Villa de Morelos. Buscando la jugada. Buscando por donde viene la pelota. Por la línea de triple. La pelota no entra. Parecía que entraba ese balón. Recupera el equipo verde. Recupera Amatlán. Y esto es una pelota que se va a tener que ir para el equipo de Amatlán. Amatlán el equipo verde viene a mover. Amatlán el equipo verde viene a darle circulación y movimiento a la pelota. Pero antes, antes nos vamos. Antes nos vamos. Un minuto de tiempo fuera en este partido. Nos vamos un minuto de tiempo fuera en este encuentro. Y recuerden. Recuerden que esto es aquí. En San Pablo. Quelatao. Esto es en Quelatao. Y esto es la Copa Benito Juárez. Es el equipo de Totón de Pec, Villa de Morelos. Y el equipo de Amatlán. Amatlán y Totón de Pec, Villa de Morelos. Así que esta pelota le pertenece al equipo de Amatlán. El equipo verde. El equipo verde a mover. El equipo verde a circular. Y van a mover entonces el balón. Con el camiseta número 8. 8 viene a mover. 8 viene a circular. Va la jugada. Es violación, sí. Es una violación que indican los oficiales. Violación. Y la pelota le pertenece. Al equipo. Al equipo de Totón. Camiseta número 2. Manejando. Conduciendo. Avanzando. Veremos con quién mueve este jugador. El número 11. Si se anima a no tener la distancia. Tiene abierto el otro lado. Va a preparar de triple. La pelota no entra. El balón no quiere entrar. Y esto es una falta. Es una falta. Indican los oficiales. Es una falta. Indican los árbitros. Y el balón entonces va a tener que venir. Otra vez. Para el equipo de Totón. Totón. Totón Tepec otra vez a mover. Veremos qué hacen con esta jugada. Van a elevar de triple. El balón no entra. La pelota no ingresa. No quiere entrar esa pelota. No quiere entrar ese balón. Y el equipo de Totón Tepec como que se va rezagando igual. Y el equipo que avanza. El equipo que maneja. Es Amatlán. Otra vez Martínez. El más insistente. El que más busca. El que más intenta. Es el número 8 de Amatlán. Prepara o no de larga distancia. Buscan la jugada. El esférico lo mueve. El equipo de Totón Tepec. Camiseta número 5. 5 para quienes. Abre la jugada con el número 11. 11 para el 8. 8 para el 11. 11. La pelota entra. Entra esa pelota. Entra ese balón. Buena la jugada que arma el equipo de Totón Tepec. Ahora viene lanzamiento a larga distancia. Y esto es balón. Balón para el equipo de Totón. Totón Tepec entonces va a mover. Totón Tepec va a poner en movimiento la pelota. Y pues es un partido que ya está prácticamente liquidado. Finiquitado a favor del equipo de Totón. Vamos con esta jugada. Para el equipo de Totón Tepec. Y este balón está bajo la posición del equipo de Totón. Cabeceta número 4 viene a elevar. 4 viene con el lanzamiento. No consigue nada. La pelota raspa. Impacta en el aro nada más. El siguiente lanzamiento. Veremos si suma o no suma. Eleva el lanzamiento. Eleva la pelota. Y hay un punto. Hay un punto entonces para el equipo de Totón. Hay un punto para el equipo de Totón Tepec. Esto en cualquier momento estará finalizando. Esto en cualquier momento estará llegando a su final. El partido está inclinado hacia Totón. El partido está inclinado hacia el equipo de la región Mije. O la sierra Mije. Y esto es una falta ofensiva. Indican los oficiales. Fallo ofensivo. Pelota que pertenece al equipo de Amatlán. Amatlán a mover. Amatlán a circular. Amatlán a poner en movimiento. Rebasando y quemando tres cuartos de cancha. Levanta la cabeza. El número 8. Abre el juego con el 4-4. Esto es otra violación. Es otra violación que indican los oficiales. Y esto en cualquier momento. Damas y caballeros. Esto en cualquier momento llegará a su final. Fue de trámite el partido para el equipo de Totón. Fue de trámite el encuentro para el equipo blanco. Y pues han podido manejar. Han podido sumar en este partido. En este encuentro. Maneja el equipo de Totón. Antes hay una falta. Antes hay una falta. Indica a los oficiales. Y el esférico le pertenece al equipo de Totón de Pepec. Villa de Morelos. Vamos a ver. Camiseta número 8-8. Con el balón. Bien de lanzamiento. Antes. Antes suma. Antes entrega las unidades. Y parece que Amatán ya no va a levantar. Parece que Amatán se va a despedir. Parece que Amatán ya se dio por vencido. Ya bajó los brazos. Y parece que Totón va a fallar. Ya falló. Y esto, damas y caballeros. Esto en cualquier momento estará llegando a su final. Esto en cualquier momento va a concluir. Esto en cualquier momento va a finalizar. Manejando la pelota el equipo de Totón de Pepec. Villa de Morelos. Camiseta número 2. Entregando para el número 11. El 11 para quién. Quién va con esta jugada. En el lanzamiento no suma. Ataca de nueva cuenta el equipo de Amatán. El equipo verde. El esférico en manos del número 8. Lanzamiento no hay nada. Recupera Totón. O recupera Amatán. Lanzamiento. Y en el tiro libre y en el tiro de castigo. Se prepara dorsal número 11. Veremos si suma o no suma. Número 5 es el que viene en la línea de fuego. Número 5 viene en la línea de tiros libres. Número 5 lanzamiento. Otro lanzamiento. Y esto llegará a su final. Esto va a concluir. Damas y caballeros. Este partido va a llegar a su final. Y esto. Señoras y señores. Este partido. Ha finalizado. Se acabó el encuentro. Se lleva la victoria del equipo de Totón de Pepec. Villa de Morelos. Se lleva la victoria Totón. Y nosotros los dejamos en la voz de nuestros compañeros narradores. Así es, amigos. Ya se acabó este partido. Este rostro ya se coció, como dice el amigo Siete Colores. Se lo lleva fácil el equipo de Totón de Pepec. Señores, se despide Amatlan. Aquí acaba su participación de estos amigos de Amatlan. Y se viene otro partido. Se viene Atepec contra Yolox, señores. Aquí se va a ver quién se va a ir como campeón ganador. ¿Quién se va a ir a la primera? Aquí se gana el primer boleto a los cruzados. ¿Será Yolox o será Atepec? Este partido se va a poner bueno, señores. Vienen los hermanos Baena contra la escuadra de Yolox. Hay a toda la gente que nos está viendo. Compartan la transmisión. Se viene un platillo fuerte. Aquí se pelea el primer boleto a los cruzados, señores. Viene Yolox. Y viene Atepec. Ambas escuadras, escuadras poderosas. Un gran partido vamos a tener. Vamos a ver a los hermanos Baena. Vamos a ver a los hermanos Baena. Sale. Nos vamos a comerciales y regresamos, señores. Atepec. Ambas escuadras, 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 escuadras. ¡Atepec! 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 ¡Ellant. Gracias por ver el video. ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a continuar con este partido! ¡Ok, ok! ¡Vamos a regresar y mandamos saludos! ¡Vamos ahí! ¡Otra vez a mi mamacita chula que está desde San Juan y Aguila! ¡Me está escuchando ahorita en estos momentos! ¡Me está viendo a través de la pantalla grande, la pantalla chica! ¡Mando saludos también ahí a mi papá que apenas este viernes cumplió años! ¡Felicidades a mi papacita chulo también que cumpleaños! ¡Claro que sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Se viene Yolox! ¡Se viene Atepec, señores! ¡Partido que promete! ¡Aquí se pelea la primera! ¡El primer pase a los cruzados! ¡Vamos a ver quién va a pasar a los cruzados! ¡Aquí se pelea un boleto! ¡Será Atepec o será Yolox! ¡Se vienen los hermanos Baena! ¡Se vienen los hermanos Baena, señores y señoras! ¡Ya la gente se está parando, se está acomodando! ¡Vamos a degustar de un platillo fuerte! ¡De un platillo exquisito! ¡Vamos a ver mucho espectáculo! ¡Unas escuadras de alto poder! ¡Va a ver un partido rápido! ¡Va a ver un partido de mucha emoción! ¡Garantizado, señores! ¡Se viene en el salto inicial! ¡Es amigo 55! ¡Iran Baena! ¡Viene el balón que va a tener Yolox, señores! ¡Primera posesión! ¡Y viene el 4! ¡No consigue nada! ¡Recupera rápidamente! ¡Atepec, San Juan, Atepec con la escuadra! ¡Viene el 7! ¡Va a buscar el 7! ¡Vamos, media vuelta! ¡Una falta le cometen! ¡Una falta le cometen al número 7! ¡De San Juan, Atepec, Carlos Baena! ¡Va a venir San Juan, Atepec con el esférico! ¡Viene el 2! ¡Viene rápidamente Kevin! ¡Viene el 2, el 2! ¡Va a buscar a Irán! ¡Va a buscar a Irán la entrada! ¡Va a buscar con quién! ¡Ahí conecta con Kevin! ¡Su poste! ¡Va a buscar el 2! ¡A distancia! ¡No consigue nada! ¡Recupera la escuadra de Yolox! ¡Yolox tiene la posesión! ¡La ofensiva es para Yolox! ¡Virgilio con su número 5! ¡Viene 4, Eric! ¡Ese que nos visita desde Los Ángeles, California! ¡Comete una violación! ¡El número 4! ¡Se desconcentró el número 4 de Yolox! ¡San Pedro Yolox contra San Juan, Atepec, señores! ¡Viene 24, viene Shell! ¡Y viene Irán! ¡Irán va a buscar una falta! ¡Le comenten antes! ¡Una falta que le cometen! ¡Y se va a ir! ¡Va a hacer saque lateral! ¡Cargado al equipo de Atepec! ¡Viene el 2 y viene Irán! ¡Vamos a ver qué va a hacer Irán Baena! ¡Este que es talentoso ahí con su hermano Carlos! ¡Viene Kevin! ¡Este que es poderoso en la tabla! ¡Viene el 7! ¡Volta, señores! ¡Una falta le cometen a Carlos! ¡Y se va a venir Carlos Baena! ¡Viene el 7! ¡A ver si abre el marcador! ¡Lanzamiento! ¡No consigue nada! ¡Viene su segundo lanzamiento! ¡Viene Carlos! ¡Va a apuntar! ¡Va a disparar! ¡Carlos, Carlos, Carlos! ¡Ahí está el punto! ¡Un punto! ¡Abre el marcador San Juan, Atepec! ¡1 a 0 el marcador! ¡Y va a venir Yolox! ¡Viene Virgilio José número 5! ¡Acomodando las piezas! ¡Viene el 10! ¡Y viene Virgilio nuevamente! ¡Este que es chiquitín pero peligroso! ¡Hábil y rápido! ¡Viene el 5! ¡No consigue! ¡Recupere el 6! ¡Una falta, señores! ¡Una falta, señores y señoras! ¡Va a venir David! ¡Vamos a ver si consigue David! ¡Vamos a ver qué hace el número 6! ¡Ahí está el punto! ¡Un punto más! ¡Y viene nuevamente David! ¡Vamos a ver si va a desempatar acá! ¡Viene David de número 6! ¡Se va arriba! ¡Yolox por un punto, señores y señoras! ¡Yolox arriba! ¡2 a 1 el marcador! ¡Y viene Atepec! ¡Viene Carlos! ¡Viene Carlos y viene Chel! ¡Va a buscar 55 Irán! ¡Ahí está el número 2! ¡Eder! ¡Lanzamiento! ¡Dos puntos para Eder, señores! Este es jugador, exjugador de la selección de la Nahuatl ¡Ay, los leones de la Nahuatl! ¡Viene rápidamente! ¡Yolox! ¡David con el esférico! ¡Va a meterse David! ¡Se va a meter David! ¡Se sirve en plato grande David, señores y señoras! ¡Viene el 55! ¡Viene Irán! ¡Viene rápidamente Irán! ¡Va a apuntar! ¡Va a disparar! ¿Qué va a hacer? ¡Viene Carlos! ¡Carlos! ¡Cerca la bala, señores y señoras! ¡Balón que va a tener Iolox! ¡Yolox va a tener el balón! ¡Viene el número 5, Virgilio! ¡Este que es el armador! ¡Este que es el votador! ¡Viene con Eric! ¡Eric con David! ¡David es el número 6! ¡Va a hacer la finta! ¡Ahí está el tiro! ¡Se le pasa el tiro! ¡Y viene Irán! ¡Viene Kevin! ¡Va a buscar! ¡Viene Irán nuevamente! ¡Vamos a ver qué hace Irán! ¡Viene Carlos! ¡Y viene Iolox! ¡Viene el 10! ¡Viene Eric, Eric, Eric! ¡Eric! ¡Arriba Iolox, señores! ¡6 a 3 el marcador! ¡Iolox se está dando la sorpresa a los hermanos Baena! ¡Viene Kevin! ¡Kevin va a buscar! ¡Y viene el 55! ¡Viene el 55! ¡Una falta, señores! ¡Vamos a ver cómo va a resolver este partido Tepec, señores! ¡Se está poniendo color de hormiga! ¡Viene el 5! ¡Viene Kevin! ¡Una falta, le comete! ¡Una falta! ¡Tiempo fuera cargado a Iolox, señores! ¡Un partido muy cerrado! ¡Comentarios, amigos! ¡Siete colores! ¡Vaya partido que estamos viviendo, señoras y señores! ¡Vamos a ver Iolox se está arrancando bien en esa primera mitad! ¡Así que todavía le queda tiempo al cronómetro en esta primera parte! ¡Y todita, pero toditita la segunda mitad! ¡Así que aquí todavía no hay seguridad para nadie! ¡Aunque Iolox ahorita en este arranque está con tres puntitos de ventaja! ¡Vamos a ver qué dicen los Baena porque han recorrido infinidad de comunidades y han puesto el sello! ¡El sello de la casa de esta Sierra Juárez hoy! ¡Están enfrentando a la tierra chinanteca! ¡Vamos a ver qué le va a deparar el destino en este encuentro a San Juan Atepegue! ¡Vamos a ver a Kevin, señores y señoras! ¡Se va la línea de los posibles, Kevin! ¡Camiseta número 99! ¡Vamos a ver a Kevin! ¡Punto! ¡Un punto más para Kevin! ¡Camiseta número 99! ¡Se acerca San Juan Atepegue! ¡Viene el lanzamiento! ¡No consigue nada! ¡Recupera a Carlos! ¡Tampoco consigue nada! ¡Y viene rápidamente el equipo de Iolox! ¡Viene David! ¡No consigue nada! ¡Partido, partidazo, señores! ¡De ida y vuelta! ¡4 a 6 el marcador favoreciendo! ¡A Iolox! ¡Iolox tiene la ventaja! ¡Viene David! ¡Lanzamiento! ¡Otro punto más para Iolox! ¡San Pedro Iolox lleva la ventaja! ¡Y viene rápidamente David! ¡Nuevamente David! ¡Vamos a ver qué va a hacer el número 6! ¡No consigue nada! ¡Gran salto que da! ¡Y la pena para recuperar el esférico! ¡Viene 55! ¡Viene! ¡Viene Carlos! ¡Viene Kevin! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Responde en la parte baja Kevin! ¡Dos puntos más! ¡Se acaba de empatar 7 a 6 el marcador! ¡7 a 6 favoreciendo a Iolox! ¡Iolox un punto es la ventaja! ¡Vamos a ver si resuelve San Juan a Tepec! ¡Roba rápidamente Iolox! ¡Viene San Pedro Iolox! ¡Viene David! ¡Viene Edgar! ¡Viene el 4! ¡Erik! ¡Por poquito hace de las suyas este muchacho! ¡Camiseta número 4! ¡Viene el 4! ¡Viene el 4! ¡No aprovecha! ¡Viene el 4! ¡Viene su siguiente lanzamiento! ¡Vamos a ver si aprovecha este muchacho! ¡Camiseta número 4 de San Pedro Iolox! ¡Lanzamiento! ¡No consigue nada! ¡Recupere rápidamente! ¡Y viene Irán! ¡Iran! ¡Viene Carlos! ¡Oh! ¿Qué es lo que marca el silbante? ¡Ofensiva! ¡Dice! ¡Falta ofensiva del 7! ¡Lo que marca el silbante! ¡No cuenta! ¡Dice! ¡6 a 7! ¡Se mantiene el marcador! ¡Un punto para Iolox arriba! ¡Y viene Iolox! ¡Viene el 5! ¡Y viene el 10 de larga distancia! ¡Y se termina! ¡Se termina la primera parte! ¡6 a 7! ¡Favoreciendo a Iolox, señores y señoras! ¡Gran partidazo! ¡Que estamos viendo sus comentarios, amigos! ¡Siete colores! ¡Gracias, amigos! ¡Vamos a ver! ¡Se termina la primera mitad de la pizarra electrónica! ¡Dice! ¡7 para el San Pedro Iolos! ¡6 para San Juan Atepegue! ¡Así que vamos a ver un puntito en la diferencia, señoras y señores! ¡Y vaya que si hiciéramos una encuesta, amigo, a este público! ¡Atepegue le ha dado triunfos extraordinarios a esta Sierra Juárez! ¡Tuve la oportunidad de estarle narrando el torneo de los 80.000 del Águila, donde se corona en esta tierra hermosa de San Juan Atepegue! ¡A pesar de que es de zona de San Juan Atepegue, hoy trae un público enorme también aquí a este evento! ¡Vamos a ver! ¡Nos va a dar parte complementaria, señoras y señores! ¡San Juan Atepegue tiene la pelota y viene para que viene! ¡Ahí está la palta, nos indican! ¡El número 15 está cometiendo la palta! ¡Así que San Juan Atepegue viene para mover! ¡Encuentran aquí a este chamaco número 2! ¡Viene para Carlitos Baena! ¡Es a Carlitos! ¡Es a Carlitos! ¡Dejando, dejando para su carnalito! ¡Irán Baena tiene la esférica! ¡Viene Irán intentando! ¡¿Quién va a recuperar que viene? ¡Antes hay una falta, un contacto nos indican! ¡La falta es de este jugador número 2! ¡Vamos a ver! ¡De San Juan Atepegue, la cuna del Benemérito de las Américas! ¡Así que aquí viene para mover San Pedro, Yolos, La Tierra, Chinanteca, Chamacos! ¡Yoy! ¡Vienen desde la Unión Americana para dar espectáculo puro aquí en el cierre de esta eliminatoria! ¡Aquí viene San Pablo, Guilatau! ¡Y viene el número 4 intentando! ¡¿Quién va a recuperar la pelota? ¡Se va del terreno de juego y viene para mover! ¡Viene para mover el equipo de San Juan Atepegue! ¡Así que ahí está este chamaco! ¡Y viene la pelota! ¡Encuentran a Carlitos Baena! ¡Carlitos viene! ¡Kevin está entrando a la pintura! ¡Y le está dando vuelta a la tlayuda! ¡Dicen ahí en San Lucas que a venir! ¡Porque ahora el equipo blanco está arriba en el marcador! ¡Y se viene Yolos con el disparo! ¡Aquí está la pelota! ¡Irán tiene el esférico y viene rápido! ¡Irán en jugadas espectaculares! ¡Dejando para su carnalito! ¡Irán tiene la pelota! ¡Irán! ¡Irán! ¡Entrando como cuchillo en mantequilla este chamaco! ¡Se viene la pelota! ¡Vamos a ver! ¡Se viene un cambio! ¡Se viene un ajuste! ¡Se va Erika a descansar! ¡Entra Edgar a la cancha para detener los embates que está haciendo! ¡Irán Baena por ese lado izquierdo donde está llegando este chamaco desequilibrante! ¡Un jugador! ¡Un carrilero extraordinario! ¡Así que viene el 55! ¡La falló! ¡Está dejando ir la primera porque San Pedro, Yolos y la porra también juegan! ¡Vamos a ver! ¡Viene Irán! ¡Vuelve a fallar! ¡Vuelve a fallar! ¡Así que se viene una doble falta! ¡Nos indican! ¡Ahí está Yolos! ¡El número 15! ¡Y Carlitos Baena en un jaloneo tremendo que están haciendo por tener la posesión de la pelota! ¡Así que ahí está! ¡Cinco faltas personales del número! ¡El número 2! ¡Vamos a ver quién es el número 2! ¡Porque es la falta del número! ¡Del número 15 me parece! ¡Se va la regadera este chamaco! ¡Entra! ¡Al terreno de juego el número 4! ¡Así que regresamos a las secciones! ¡Y viene para mover San Pedro, Yolos! ¡Tiene la pelota! ¡Está circulando este chamaco! ¡Y viene para el número 4! ¡Erik ya está fresco! ¡Vamos a ver! ¡Viene para mover la jugada! ¡El número 10 de Yolos! ¡Y le está ganando el nervio a estos chamacos! ¡Vamos a ver si se recupera el equipo de San Juan Atepec! ¡Un puntito es la diferencia! ¡Así viene Carlitos Baena! ¡Está encontrando a su carnalito! ¡Por ahí viene! ¡Para el número 2! ¡Entrando a la pintura! ¡Adentro! ¡Y la porra se prende aquí! ¡En este rectángulo deportivo! ¡Señoras y señores! ¡El número 2 Eber está metiendo la pelota a las redes! ¡Así que se puede hacer de 3 esta jugada! ¡Y se viene! ¡El equipo blanco está recuperando! ¡Y el 24 viene para Carlitos! ¡Carlitos viene para Kevin! ¡Y Kevin viene para Irán Baena! ¡Ahí está el movedor, el orquestador! ¡Este 55! ¡Y viene para Carlitos! ¡Carlitos, Carlitos! ¡Regresa para su carnalito! ¡Este es este chamaco Carlitos! ¡Se termina el reloj del disparo! ¡Así que la pelota va a cambiar de dueño! ¡Y ahora es rojiblanco! ¡Porque viene para la zona chinática! ¡Aquí está el número 5! ¡El número 5! ¡El número 5! ¡Zurdo natural! ¡Y la porra haciendo su trabajo! ¡Viene Erick! ¡Y se acerca peligrosamente en el marcador! ¡10 a 9! ¡Ese es la escala a favor del equipo de... ¡Al equipo blanco de Atepegue! ¡Pero ahí está Carlitos! ¡Llegando este chamaco en una velocidad tremenda por ahí! ¡Y vaya que llega para guardar esta pelota en las redes! ¡Y le pone el 12 a 9 en el marcador! ¡Así que por ahí queremos aprovechar para mandar un saludo hasta Los Ángeles, California! ¡Por ahí a mi amigo Erick García también que está siguiendo! ¡A mi amiga Aidee López por allá que está siguiéndonos a través de las redes sociales! ¡Hasta Oregon, California! ¡Por ahí un saludito enorme a toda la raza! ¡Básquetbolera que está del otro lado de la frontera por ahí! ¡Así que también queremos aprovechar para mandar un saludo por ahí para la familia Rivera! ¡De Salinacruz, el puerto Chico, la tierra petrolera! ¡Mecánica de piso por ahí que estuvieran en la guerra de pueblos para brindar espectáculo puro ahí la familia Rivera! ¡Así que vamos a regresar a las acciones en este encuentro, señoras y señores! ¡Vamos a ver, viene Carlitos! ¡Carlitos va a venir a la línea! ¡Dentro! ¡13 a 9 el marcador! ¡Jolox tiene la pelota! ¡Así que viene el número 5, Jolox tiene el esférico! ¡Vamos a ver el movedor! ¡El que orquesta este chamaco, el que reparte la pelota! ¡Dejando para el número 10! ¡Se viene para el número 5 que se decide a lanzar! ¡Qué bárbaro chamaco! ¡Trae la chispa y la dinamita desde Los Ángeles, California! ¡Y hoy la está haciendo estallar aquí en esta comunidad de San Pablo Macuiltiangui! ¡San Pablo Gelatau, perdón! ¡Vamos a ver, esta era una canasta segura para el número 24! ¡Ahí se va la gran oportunidad! ¡Se dilata una eternidad! ¡Y al final se viene la falta! ¡Vamos a ver, viene la primera! ¡Está fallando la segunda oportunidad! ¡Va a ser para este veteranazo que hoy está jugando para su tierra natal San Juan Atepegue! ¡Y viene la pelota y la están mandando a las redes! ¡14 a 11 el marcador! ¡4 puntitos en la diferencia! ¡Así que viene el número 5 con la pelota San Pedro Yolox! ¡La zona chinanteca! ¡La zona chinanteca tiene la pelota para el número 11! ¡Viene circulando el número 10! ¡El número 10, el número 10, el número 10! ¡Un puntito en la diferencia! ¡Vamos a ver, todavía arriba el equipo de San Juan Atepegue! ¡Y viene la pelota! ¡Esa que viene adentro! ¡Vamos a ver! ¡Se viene una falta inocente ahí! ¡Y en la bajada del antebrazo que venía haciendo Kevin cuando lanzaba a un árbitro! ¡Que venía por el centro de la cancha la marca! ¡Así que vamos a ver! ¡El 99 está cometiendo la falta! ¡Así que se viene el último minuto! ¡La cuenta regresiva, señoras y señores! ¡Vamos a ver! ¡Estamos 16 a 3 el marcador! ¡Así que viene Eric con la pelota! ¡Con una de larga se puede emparejar! ¡Eric tiene el esférico! ¡Eric! ¡Ahora sí no entró! ¡Chel está recuperando! ¡Y se viene la falta para este señorón! ¡Me parece que hay bandera allá en contra del equipo rojiblanco de la zona chinanteca San Pedro Yolos! ¡Así que aquí se puede ir amarrando la victoria hoy en esta tarde! ¡Vamos a ver! ¡Se va a venir el número 24 a la línea! ¡Hace un rato estuvo en el 50%! ¡Hoy vamos a ver qué va a hacer este chamaco! ¡Sí! ¡Entró la primera! ¡Se va a venir la segunda oportunidad! ¡Ahí está el número 24! ¡Chel tiene la pelota en sus manos! ¡Viene el disparo! ¡Adentro! ¡Y le está haciendo buena! ¡Así que la pelota va a ser para el equipo! ¡El equipo de la zona chinateca! ¡Viene el número 5! ¡El número 5 está cambiando de lado a lado! ¡Para el número 10! ¡10 segundos para disparar! ¡Se viene el zurdo! ¡Y cuidado! ¡Porque todavía no está muerto! ¡El equipo de Yolos le quedan más de 20 segundos al cronómetro! ¡Así que Kevin tiene la pelota! ¡Vamos a ver Kevin! ¡Al final se viene! ¡Se viene la falta de Edgar por ahí con su número 10! ¡Nos indican! ¡Y me parece que hay bandera! ¡Así que Kevin va a venir a la línea! ¡Vamos a ver si lo aprovecha Kevin! ¡Porque está desde la línea! ¡Ahí está fallando Kevin! ¡En la primera llegada! ¡Se va a venir la segunda oportunidad! ¡Ahí está el número 99! ¡Vuelve a fallar! ¡Y aquí se puede acercar peligrosamente el equipo rojo de San Pedro Yolos! ¡Vamos a ver el Red Bull! ¡El Red Bull de San Pedro Yolos! ¡Así que viene el número 5! ¡El número 5 está lanzando! ¡Oh! ¿Quién va a tener la pelota? ¡Vamos a ver señoras y señores! ¡Se termina el encuentro en esta tarde! ¡El equipo de San Juan Atepegue! ¡Se sale con la victoria en un partido extraordinario en esta tarde amigo! ¡Así es amigos Siete Colores! ¡Un partido que dio de qué hablar señores! ¡Un partido extraordinario! ¡Se lleva la victoria al equipo de San Juan Atepegue! ¡Ya tiene un boleto en los cruzados San Juan Atepegue! ¡Señores y señoras! ¡San Juan Atepegue se coloca! ¡Primer finalista a los cruzados! ¡Va a tener que esperar Yolos a ver si puede agarrar el segundo boleto! ¡O va a ser Macuiltianguis! ¡Anuncio! ¡Los vamos a comerciar! ¡San Juan Atepegue! ¡Si la nave suena ahorita aquí un puente! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta transmisión es patrocinada por A La Vez Music, presente en los mejores eventos. Esta transmisión es patrocinada por Taquería La Que Buena, de Chihuahua, del señor Andrés Martínez López y la señora Yvonne Rojas Antonio. ¡Sale, sale mi gente hermosa! ¡Ya hemos regresado! ¡Nos fuimos a comerciales patrocinados por diferentes franquicias por ahí! Gracias a todos los patrocinadores también que hicieron posible que estemos en estas instancias llevándole lo mejor de lo mejor del básquetbol. En estos momentos se viene Xochila contra Juquila, amigas. Se pelea otro boleto para los cruzados. Vienen los hijos del Rey Condoy. ¡Juquila, amigas, señores! Contra Xochila. Sierra, amigas, contra Sierra Juárez. Por ahí, el otro día nos preguntaban, ahí está el famosísimo Juan Mije en el equipo de Juquila, amigas. Que nos preguntaban por ahí en los comentarios, en la caja de comentarios, ¿Quién es el famoso Juan Mije? Y ahí contestaba un amigo, dice, es el que se parece a Jesucristo, dice. Gran amistad que tenemos con el amigo Juan. Ahí, saludos para toda su familia, para toda su gente. Si nos está viendo, nos está escuchando a través de las diferentes páginas. Las diferentes páginas de transmisión, ARTV, Deporte, Cámara Acción, Camino al Deporte, Peralta TV. Y básquetbol, todo terreno al parecer está en la sala igual. Claro que sí, mandamos saludos a toda esa bonita gente de las diferentes páginas que se dio mención. Mandamos saludos también a la gente de Xochila, a ver si nos está viendo. Estos muchachos que vienen desde la Unión Americana a demostrar, a representar los colores de su comunidad. Claro que sí, han llegado hasta esta instancia para pelear el primer boleto de su grupo para los cruzados. Y a Tepec está del otro lado, señores. A Tepec está del otro lado. También nos informa que Vialta le falta un partido para llegar a los cruzados. Ya le ganó en esos momentos a Avejones. Un partido impresionante también, donde se fueron a los tiempos extras. Pero se llevó la victoria el equipo de Vialta. Ya se está instalando también Vialta. Le falta otro partido. Y va a pasar a los cruzados. A ver quién va a ser su rival. Vamos a ver también, más adelante en esta cancha se van a venir todos los partidos cruzados. Se van a venir los ocho mejores equipos. Son dos equipos por cada gráfica, señores. Recuerden que son cuatro gráficas las que se manejan en esta Copa Benito Juárez. De ahí van a salir dos y dos. El campeón ganador y el campeón perdedor son los que van a encontrarse en estas instancias. Más al momento, más al rato. Por eso no se despeguen, compartan la transmisión. Sigan la transmisión para que vean el espectáculo de la Copa Benito Juárez. Más adelante vienen los cruzados en ambas categorías. Baronil y femenil. Ya están dando el grito de guerra a ambas escuadras. Se va a venir un partido. Partidazo, señores. Joquila Víguez contra Xochila. Sale, vámonos, vámonos al salto inicial. Vámonos al salto inicial, señores y señoras. En estos momentos ya no vemos ahí al amigo Joel. Gran poste ahí de Juquila, Míguez. No comenzó este partido, el amigo Joel. Y ahí está Paquito, señores. El hermano de Jesucristo, como le conocen a Juan Míguez. Ahorita viene con unas trece del número cinco, Juanito. Viene rápidamente esa chila. Viene el once, el once. Una falta, señores y señoras. Se va a la línea de los posibles, el número quince. Viene en la línea de los posibles, el número dieciséis. Vamos a ver qué hace este muchacho. Directamente de los United States. Número dieciséis, consigue un punto. Un punto para la escuadra de Xochila. Y viene nuevamente. Vamos a ver si lo va a empatar. No consigue nada. Recupera a Xochila, señores. Y viene dieciséis. Viene nuevamente dieciséis. Y viene. ¡Qué bonito falta! Falta, señores. Falta. Es una falta. Se va a la línea de los posibles, el número diecinueve. Viene el número diecinueve. Vamos a ver qué hace este. Camiseta diecinueve. Lanzamiento. Y ahí se empata el partido. Dos a dos el marcador. Viene su segundo lanzamiento. Este muchachote, número diecinueve. Lanza. No consigue nada. Balón que tiene Jesucristo. Balón que tiene Juan Míguez, señores. Y viene el once. Viene el once. Va a buscar con quién. Ahí está Paquito. Viene Paco con su camiseta número doce. Va a buscar a su hermano. Ahí. Busca. La falta, dice el señor Silvante. No, se le acabó la cancha, dice. Se le terminó la cancha. Se le terminó la cancha. Viene el once. No consigue nada. Y viene el catorce. Viene Joquil Amíguez con el esférico. Viene el once. Viene Wilber. Viene Paco. Paco. Vamos a ver qué va a hacer Paco, señores y señoras. Y viene nuevamente el once. Una violación. Se anda desconcentrando. Ay, como dice el dicho, está el mejor cazador. Se le va la niebla y ahora sí se le fue el pie a Wilber, señores. Una violación. Viene Sochila. Sochila con el número ocho. Vamos a ver qué es el número ocho. Ocho va a buscar la entrada. Va a buscar al dieciséis. Ahí está la canasta de Sochila. De a tres puntos, señores. Y viene Paco. Y viene Juan. Viene nuevamente Paco. Se le va el balón, señores. Tiempo bueno cargado el equipo de Joquil Amíguez. Un partido que se está pintando color de hormigas, señores y señoras. Hay los comentarios. ¿Cómo ves el partido, amigos? Y de colores. Vaya que no hay favorito para ningún lado. Porque esto está candente hoy. En el arranque estos chamacos que vienen de la Unión Americana. También seguramente por ahí. Después de su chambita por ahí se van a los entrenamientos. Porque vaya que traen una rapidez tremenda hoy en esta tarde. Así que vamos a ver Juanito. Juanito hoy no ha despegado. No ha sacado a flote esas jugadas que nos tiene acostumbrados en diferentes torneos. Pero vamos a ver conforme continúe el partido. Lo vamos a ir mirando a este senoñorón de San Juan Juquil Amíguez. Así es. Vamos a dar. Vamos a continuarle a este bonito encuentro. Y viene Xochila. Viene el número 8 de Xochila. Va a buscar 16 y viene el 19. ¡19! La falta le cometen antes. Les hace falta su tabla ahí al equipo de Juquil Amíguez. Ahí el profesor Joel creo que se fue a echar su taco. O se quedó dormido pero no está ahorita ni en la banca. Vamos a ver qué va a hacer este muchacho. Va a apuntar. Va a disparar. No consigue nada. Va a venir segundo lanzamiento. Vamos a ver que si aprovecha estos tiros. No los tienen que desaprovechar. Lanzamiento consigue un punto. Xochila se está acercando. Viene Juquil al 11. El 11, Paco. Viene Paco número 12. Le roban el escérico. Viene Xochila. La falta de Jesucristo, señores. Una falta de Juan Míguez. Viene rápidamente Xochila. Xochila viene el 8. Viene el 9. 9, el 16, el 16. Y viene rápidamente el 13. Va a buscar. Viene el 9. Y el 9. Una falta, dice. Marca el señor Silvante. Balón que es para Juquila. 6 a 2 favoreciendo al equipo de Xochila. Vamos a ver si despierta el equipo de Juquila. Vamos a ver qué va a hacer. ¿Qué es lo que marca el señor Silvante? Vamos a ver. Ay, está llamando la atención a los aficionados, al público que está abajo de las gradas, en el piso. Este, viendo el partido, nomás que se hagan un ladito para evitar cualquier accidente. Ya que corre también peligro la integridad de estos grandes jugadores. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que nadie se quiere perder este partido, señores y señoras. Nadie se quiere perder este partido. Y se están acomodando donde quieran. Claro que sí. Claro que sí. Es el espectáculo que brinda lo que es la Copa Benito Juárez. Es la máxima fiesta de los serranos aquí en el Atao de Juárez. Y se va a venir. Están en tiempo de conferencia. Ay, a toda la gente también que nos está viendo, nos está escuchando. Para que hagan el favor. Si van a venir a ver los partidos, háganse nomás un ladito. Hay que buscar un espacio donde no interrumpa uno el juego. No corra peligro la integridad de los jugadores, ya que ellos son los que brindan este grandioso espectáculo que se llama básquetbol. Balón que va a tener en su posesión el equipo de Juquila. Vamos a ver si va a responder Juquila. Vamos a ver a Juquila. Vamos a ver qué hace. Viene Paco. Viene Juquila. Vamos a ver. No consigue nada. Valón que va a tener Xochila. Xochila que está dando. Está dando cátedra. Está dando de qué. Vienen entrenados estos muchachos. Viene Juquila y recupera el número 5, Juanito Mije. El hijo del rey. Con dos. Viene Juan. Viene Juan. Vamos a ver qué hace Juan. Va a buscar y viene Wilber. Viene Paco. Paco. Del otro lado, 14. Viene Juan. Le cometen una falta. Número 5. Una falta, señores y señoras. Viene el 5. Juanito Mije consigue un punto y viene el número 16. Xochila. Ahí está el robo. Ahí está el robo. Ahí se pelea. Balón que va a tener en posesión de Xochila. Hay un balón compartido. Un balón de dos. Lo que marca el señor Silvante. Y viene el 16. Y viene Xochila. Va a venir el 8. Viene el 19. Este que es peligroso. El 19 va a buscar la finta. Una falta de Eder, señores. El número 6. Falta. Hay dos, dice el señor Silvante. Hay bandera levantada. Hay acumulables a favor de Xochila, señores. Va a venir el número 19. Va a apuntar. Va a disparar. Apunta. Dispara. Y ahí está el punto. Un punto más. Y viene 19. Nuevamente 19. Lanzamiento. No consigue nada. Y viene Juan. Viene Juan. Y viene rápidamente Paco. Paco. Va a buscar. ¿Con quién? Eder. Eder. Una falta. Le cometen antes. Balón que va a tener el equipo de Xochila. Xochila con el esférico. Viene Xochila. Una falta, dice el señor Silvante. Ya le pegaron a Jesucristo. Viene Juan. Viene Juan. Tres a siete el marcador. Y viene Juanito. Acorta la diferencia, Juanito. Siete a cuatro. Viene el segundo lanzamiento. Juanito. Juanito. Vamos a ver qué hace Juanito. No consigue nada. Recupera y roba Paco. Y viene rápidamente. No consigue nada. No anda certero el Juan. Juan Mique ahora sigue. No anda certero Juanito. No ha aparecido Jesucristo, señores. Viene rápidamente. Diecinueve. Y viene el dieciséis. Viene dieciséis. Vamos a ver qué hace el dieciséis. Vamos a ver el ocho. Y roba Juquila. Se acaba el primer tiempo. Siete a cuatro. Este el marcador se lo está llevando. ¡Sochila, señores! ¡Se lo está llevando! ¡Me callaron la boca, Sochila! Desde hace rato jugaron contra Yuvila. Y la postea Yuvila. Y estuve equivocado. Sochila está dando un partidazo, señores y señoras. Comentarios, mi amigo. Siete colores. Gracias, amigo. Vamos a ver. Juanito tiene que despertar ya porque el equipo de Sochila está arriba con tres puntitos de ventaja. Vamos a ver. Y el profe Joel me parece que ya hizo su viaje, su viaje, perdone, a Centro Oaxaca porque no lo vemos hoy aquí en este, en este rectángulo deportivo. Así que vamos a regresar a las acciones, es la parte complementaria. Aquí viene Wilmer con la pelota, encuentrando a Juanito, Juanito, Juanito tiene el esmérico. Vamos a ver si Juanito empieza a tomar las riendas de este equipo de San Juan Cuquila, Mije, para regresarlo. Regresarlo a la vida y así poder aspirar y meterse como ganador a los cruzados que vamos a tener hoy en esta tarde. Ahí está Eden, viene la jugada. Está pisando la línea, nos indican, la pelota va a ser para el equipo de, el equipo de Sochila. Así que viene para mover estos chamacos que vienen con la pelota, están cruzando la media cancha. La presión es de, es de por ahí de Brian, pero Brian, vamos a ver, está siguiendo ahí personalmente a este chamaco que ha hecho buenas canastas para este equipo dorado. Así que se termina el tiempo, la pelota va a cambiar de dueño y ahora va a ser para el equipo, el equipo de San Juan Cuquila. Mije, vamos a ver, y la porra en la sierra, Mije estará nerviosa, están abajo con tres en el bajador. Así que viene Paquito, vamos a ver si la intenta de largo. Aquí está Wilmer, y viene Wilmer para Eden, pero no quiso entrar esa pelota para Eden, así que seguimos. Siete a cuatro en el marcador. Ahí está la pelota para el equipo dorado que viene de largo, de largo. Eden está recuperando y viene Juanito rápido, pero le adivinan la jugada. Así que el equipo de San Juan Cuquila tiene la pelota. Ahí está llegando, se viene el contacto, se viene la falta, nos indican. Estamos cuatro a siete en el marcador. Vamos a ver, tres puntitos es la diferencia. Y la pelota va a ser para este número 16 desde la línea. No le entró la pelota. Va a venir la segunda oportunidad para estos chamacos. Y si la mete se van a poner a cuatro puntitos. Así que viene la segunda y ahora sí. Estamos ocho, ocho a cuatro en el marcador. Así que Juanito tiene la pelota, el tiempo sigue su marcha. Por ahí como siete minutos todavía en el cronómetro. Así que viene Brian dejando para Juanito. Este cambia para Paquito. Ahí está, está la jugada. Vaya que nadie, nadie se ha atrevido, se ha atrevido a lanzar de media distancia. Así que están circulando de más estos chamacos de San Juan Cuquila, Mijer. Así que se va a venir un cambio en la primera, nos indican. El equipo de Xochila tiene la pelota. La presión es de Juanito. Y Juanito está soltando su marca ahí por poco roba. Vamos a ver, se viene la falta. Ahí está la falta de Brian, nos indican. Y Cuquila está en la cuerda floja, señoras y señores. Porque el tiempo, el tiempo sigue su marcha. El tiempo no perdona. Así que vamos a ver, Xochila. Xochila está motivado en las alturas de este encuentro. Así que se viene un tiempo fuera, cargado al equipo de Xochila, señoras y señores. San Juan Cuquila, Mijer. Vaya, vaya que el día de ayer y el día de hoy por la mañana jugaran partido extraordinario. Hoy no le han querido salir las cosas a estos chamacos. Así que vamos a ver si regresa por ahí Juanito, Paquito. Y pueden llegar y poder emparejar, acercar y emparejar. Y de ahí darle vuelta a la tlayuda. Para poder seguir vivos en esta eliminatoria. Y a la segunda de esta Copa, de esta Copa Juárez. Así que agradecemos a toda la gente linda y bonita que está atrás de sus pallas. A través de ARTV, a través de Camino al Deporte, a través de Peralta TV. A través de la página viajera también de Deporte, Cámara y Acciones. Ahí está cayendo la primera para Xochila. Se va a venir la segunda. Aquí está este chamaco y estamos 9 a 4, 5 de ventaja. Y se viene la número 6 para el equipo de Xochila. Así que Juanito tiene la pelota. Vamos a ver, San Juan, Jukila, Mijer. Con dos de largo se puede emparejar. Y viene Paquito, parecía que le quería jalar. Paquito, ahora sí viene Paquito. ¡Adentro! Están a tres para emparejar. Siete a diez el marcador. Vamos a ver, Xochila, Xochila tiene la pelota. Aquí vienen estos chamacos que están moviendo bien el esférico. Y viene el número 8. Está consiguiendo en una jugada personal. Vamos a ver, Paquito tiene la pelota. Encuentra Wilmer, Wilmer. Wilmer está con el esférico. Decide. Viene para Paquito. Y se viene la palta. Están a cinco de ventaja. Vamos a ver. Paquito va a tener tres oportunidades. Así que viene desde la línea. Paquito aquí se concentra. No entró la primera. Va a venir la segunda oportunidad. Necesita puntos. El equipo de San Juan, Jukila, Mijer. Y este chamaco lo sabe. Y ahora se pone 8 a 12 en el marcador. Ahí está Paquito. 9. 9 a 12. Tres puntitos es la diferencia. Así que Xochila tiene la pelota. Pero esto todavía no está seguro. Porque le quedan más de tres minutos al cronómetro. Y aquí se equivoca este chamaco. Y Juanito. Juanito puede regresar en la recta final. Ahí está Juanito. Viene para Wilmer. 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 Tiene la pelota. Viene Wilmer. Para este número 4. Michi. Michi tiene el esférico. 10 segundos para disparar. Encuentran a Paquito. Que va a venir de largo. 12 a 12. Nada para nadie. Y se prenden las luces de colores para estos chamacos. Así que viene el número 8. Está el número 8. Paquito está recuperando. Y viene para Juanito. Juanito tiene la pelota. Encuentra a Paquito. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Chulada de jugada para San Juan Cuquilamije! Estas son las jugadas que se aplauden. Jugadas que nacen. El corazón como le está haciendo San Juan Cuquilamije. Pero se viene la falta. Nos indican la falta. Es del número 4. Allí en la llegada que estaba haciendo este chamaco. El score dice 14 para San Juan Cuquilamije. 12 para el equipo de... El equipo de Sachila. Así que está apoyando la primera. Ahora se va a venir la segunda oportunidad. Vamos a ver. Viene este chamaco con su número 19. ¡Ey! 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 Hay bandera para San Juan Cuquilamije. Y Juanito trae la pelota. Está regresando al partido. Este chamaco lo veo mejor en la recta final. Así que Paquito viene con el esférico. Encuentra a Brian. Brian viene para Michi. Michi tiene la pelota. Encuentra a Paquito. Este viene para Juanito. Juanito. Para Wilmer. Wilmer. Ahí. En una jugada fuerte. Fuerte. Se equivoca. Así que viene Sachila. Rápido Sachila. Pero se equivoca. Así que se viene un tiempo fuera. Vaya, vaya partido que estamos viviendo hoy en esta tarde. Así es, amigo. Siete colores. 14 a 13 el marcador. Al parecer en estos momentos ya sabemos cuál es el caballo negro. Pero Sachila salió como caballo negro, señores. Es un equipo que nadie pensó que daría gran partido. Que llegaría a estas instancias. Un partido muy fenomenal que está dando Sachila. Un punto la diferencia. Un punto. Vamos a ver cómo va a culminar este grandioso partido. Qué bárbaro. Qué partido. Y la gente que está atrás de sus pantallas. De veras que le agradecemos. Tienen el gran privilegio, amigos, de estar atrás de sus pantallas. De ver las jugadas. En cámara lenta. En la repetición. En esa jugada que hacen los dos carnalitos. De la familia Olivera. Por ahí donde se junta Paquito y Juanito. La jugada. La jugada me parece de este eliminatorio. Desde el día de ayer y el día de hoy. Así que viene Wilmer con la pelota. Regresamos a las acciones. Wilmer tiene para Paquito. Paquito viene para Juanito. Está Paquito. Y lo metió. Qué bárbaro. 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 Paquito lleva varias de tres ya en ese encuentro. Así que Sachila tiene la pelota. Y desea pagar la misma moneda. Juanito. Juanito está recuperando. Ahí viene para Wilmer. Ahí está Wilmer. Encuentra a Juanito. Se viene. Se viene la falta sobre ese número 11. Nos indican. Está la falta, señoras y señores. Vamos a ver. Todavía no hay bandera. El próximo va a ser tirable. Así que se viene la pelota para el equipo. El equipo de la Sierra. Amiga de San Juan Jujila. Y si va y si gana se va a bailar la danza del caballito. En esa tierra hermosa. Así que ahora sí tiene faltas acumulativas. Y se viene Brian. Chamaco jugando. Jugando para la categoría chicas. Y hoy ya en el equipo grande. Vamos a ver Brian. Brian va a venir a la línea. Está fallando Brian la primera. Se va a venir la segunda oportunidad. Aquí están estos chamacos. Y si Brian la mete. Vamos a ver. Se va a venir el aplauso enorme. Adentro. Adentro. Ahí está consiguiendo. 18 a 13 me parece en el marcador. 5 puntitos. Y es de diferencia. Para el equipo de San Juan Jujila. Mije. Cierre. Cierre extraordinario amigo en esta tarde. Así es mi amigo. Siete colores. Respondió. Jujila despertó. Despertó el equipo de Jujila. Con Paquito señores. Que nos regaló. Tres tiros de tres. Seguidas. Seguidas. Este muchacho. Paco del número 12. Respondiendo. Dando todo por su comunidad. Y así poder llevarse arriba el marcador. Qué bárbaro. Qué partido. Señoras y señores. Gracias. Gracias por estarnos siguiendo. A través de ARTV. A través de Peralta TV. A través de. Porte Cámara y Acción. A través de la página. También de. Nuestro amigo Rodolfo. Camino al deporte. Así que vamos a ver. Se va a venir la jugada. Vaya que se vienen los jaloneos. Tremendos en. El movimiento de la pelota. Que va a tener Sochila. Y viene de largo. Intentando la pelota. Todavía sigue siendo para estos chamacos. Pero ahí está la pelota de Brian. Nos indican. La pelota es del número 14. Así que va a venir a la línea. Para poder cobrar los tiros de castigo. Estos chamacos que van a tener. La posibilidad de poder acercar en el marcador. Así que viene el equipo de Sochila. No entra la primera. Se va a venir la segunda oportunidad. Vamos a ver. Me parece que. San Juan Cuquilamí. Que le está poniendo el sello de la casa. Y están. Están amarrando la victoria. Porque Juanito. Juanito va a venir a la línea. Así que viene Juanito. Vaya que. Al principio estaban extrañando al Profe Joel. En el arranque de este encuentro. De ahí se recompone este equipo con canastas. Espectaculares que nos regalara Paquito. Y de ahí. San Juan Cuquilamí. Que recupera. Recupera la victoria. Ahí está. San Juan Cuquilamí. Que viene. Viene Juanito. No entró la segunda pelota. Pero está recuperando. La va a hacer circular. Dejando para Wilmer. Wilmer viene con la pelota. San Juan. San Juan Cuquilamí. Que se sale con la victoria. Qué maravilloso. Qué partido. Interesante. Nos regalaron la tarde del día de hoy. Y de veras. Mis respetos para. Sochila. Que empezó jugando bien estos chamacos al final. Por ahí con los disparos de Paco. Que fueron nueve puntos continuos de este chamaco. Al final se viene la parte psicológica para estos chamacos. Y pierden el encuentro. Un encuentro extraordinario que vivimos hoy en esta tarde. Así es, amigos. Siete colores. Un partido excepcional. Un partido donde se define ya los últimos minutos. Lo define el número 12 de Juquila. Amigos, Paco. Hace certero esos tiros. Y hace que Juquila se lleve la victoria. Y lleva el primer pase. El segundo pase para los cruzados. Atepec y Juquila ya están del otro lado, señores. Vamos a ver quién más agarra. Queda un boleto por grupo, señores. Nomás quedan dos boletos en este grupo. C y D. Del otro lado se están peleando también los otros partidos. Para ver quién se va a llevar los demás boletos a la fiesta grande. Claro que sí, amigo. Y nos vamos a comerciales, al parecer. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta transmisión es patrocinada por CSS. Colisión. Todo sobre accidentes de autos. Aceptamos todo tipo de aseguranzas. Y no asegurados. Contactar al señor Iván y Nadia Morales. Con gusto los atenderemos. 626-344-3761 y 626-533-5090. ¡Sale! ¡Volvemos, volvemos! ¡Se viene otro partido! Y Avesía contra Chico Mezúchil. Se viene Avesía contra Chico Mezúchil. Aquí se despide otro. Y otro se va avanzando para buscar otro boleto para irse a los ocho mejores equipos de este torneo. Van a salir dos por gráfico. ¡Sí, señores y señores y señores y señores y señores y señores, ya Juquila está del otro lado y Atepec está del otro lado. Se están peleando el último boleto por cada equipo. Vamos a ver qué va a resultar en la parte baja de la gráfica. Vamos a ver quién sube, quién sube, quién baja del otro lado. Todavía anda John Locke buscando, buscando un pase. Y de este lado... John Locke está en espera. Vamos a ver qué va a suceder en estos momentos contra Chico Mezúchil, contra Yave Siga. Nos vamos a la voz de nuestro compañero aquí que ya llegó después de echarse un bonito lunch. Vámonos entonces, vámonos a este partido, nos vamos a este encuentro. Recuerden que estamos completamente en vivo a través de ARTV, Peralta TV. Camino al deporte. Deporte, Cámara, Acciones. Multimedios, Metaltepec. Básquetbol, todo terreno. Y también a través de, ni más ni menos que Mixepec y sus tradiciones. Todo listo, damas y caballeros, nos vamos a este partido. San Juan Chico Mezúchil enfrentando a Llavesía. Llavesía y San Juan Chico Mezúchil arranca el encuentro. Y en este arranque de partido, los árbitros indican que el balón tiene que venir de nueva cuenta en el círculo central. A mover entonces camiseta número 14 y el número 6 en la línea del centro. La pelota está en el aire, arranca el partido. Ahora sí, toma la primera posición de pelota el equipo de Llavesía. Viene la pelota avanzando y esto antes, antes indican los oficiales que el balón se va, que la pelota se pierde. Y le pertenece al equipo de San Juan Chico Mezúchil. Le sacan limpiamente ese balón. Avanzando el equipo de Llavesía va al número 12. La pelota no entra contra remate, no hay nada. Parecía que entraba ese balón, parecía que entraba esa pelota. Finalmente el esférico no ingresa y le pertenece al equipo de San Juan Chico Mezúchil. Manejando ese jugador, cubriendo la pelota, el número 12 para el 6. El 6 para el 12. Espectacular la jugada del número 12. Dando magia, regalando una jugada muy, muy buena en estos momentos. Y de esta manera el equipo de San Juan Chico Mezúchil abre el marcador y conecta los dos primeros puntos del encuentro. Manejando camiseta número 13, abriendo para su compañero, lanzamiento. Y esto, los oficiales indican que esto es una falta. Es una falta, marca los árbitros y el balón entonces le va a pertenecer. Al equipo de Llavesía, Llavesía a poner en movimiento, Llavesía a poner en circulación. Camiseta número 4 va a venir con el tiro libre. Se prepara el primer lanzamiento, apunta. No consigue nada, no hay nada para el equipo de Llavesía. Se está quedando corto el lanzamiento. La segunda oportunidad, la segunda posibilidad. Apuntando Llavesía, lanzamiento del número 4. Punto. Hay un punto para el equipo de Llavesía. Y se ha abierto el marcador también para el equipo de Llavesía. El encuentro está bueno, el partido está parejo. El encuentro está cerrado, manejando San Juan Chico Mezúchil. Camiseta número 11, dándole la marcación al 14. Lanzamiento no consigue nada. Bien marcado el número 11, bien marcado en la zona defensiva. Haciendo bien la chamba, haciendo bien el trabajo. Los jugadores que se mueven en la última línea de la defensa. Manejando ahora el equipo de Llavesía. Y defendiendo San Juan Chico Mezúchil. Llavesía, lanzamiento de larga distancia. Triple. Triple que conecta el equipo de Llavesía. Sumando tres unidades, sumando tres puntos en este partido. Ahora veremos la respuesta de San Juan Chico Mezúchil. Camiseta número 8, 8 con la pelota. Buscando por donde encuentra el número 11. Marcado en la línea de triple. No entra la pelota y recupera el equipo de Llavesía. Llavesía a recuperar Santa María. Llavesía, camiseta número 12. 12 levanta la cabeza, entrega al número 12, al 14. Y el 14 encuentra a su compañero. Pero antes, antes los oficiales indican que esto será balón para el equipo de Llavesía. Le está bloqueando el cilindro. Y es foul de este jugador número 12. Y la pelota le pertenece al equipo de Llavesía. Del 14 para el 8. El 8 para quien? Viene entregando al número 4. Del 4 al 14 va haciendo todo el movimiento. Viene el lanzamiento. La radicencia no consigue nada. Recupera entonces el equipo de San Juan Chico Mezúchil. A meterle velocidad. Viene el pase. Muy fácil. Regalado a la defensa. Y de esta manera suma una nueva. Un nuevo arrebato este jugador. Porque saca de buena forma la pelota. Y recupera una nueva recuperación. Suma este jugador de Llavesía. Pero no sirvió de nada. Porque en el último tramo no pudieron avanzar. Manejando otra vez el equipo de Chico Mezúchil. Girando sobre su propio eje. Entregando y retrasando para el número 7. Va para el 8. Dos puntos. Hay dos puntos para el equipo de San Juan Chico Mezúchil. El partido está bueno. El partido está bien. Parejo el partido está bueno en estos momentos. Esto es la Copa Benito Juárez año 2024. Lanzamiento no sumó. La pelota se pierde. La pelota se va. El encuentro está entrando en un tramo donde hay varios puntos. Y también entrará en un tramo donde hay un minuto de tiempo fuera. Minuto de tiempo fuera. Y el encuentro está bueno, amigo René. El partido está cerrado. Está trabado. Ahora ha habido puntos y está parejo el encuentro. Así es, amigo Lalito. Yo creo que la gente que está atrás de sus pantallas está contenta. Porque no ha habido un partido fácil aquí. En esta eliminatoria, en la segunda eliminatoria de esta Copa Juárez 45 ediciones. Ya se están jugando con esta del 2024. Así que por ahí agradecemos. Vamos a ver si Llavecilla sigue vivo o San Juan Chicomazú Chile. Regresa para poder emparejar los tableros y poder mantenerse vivo hoy en la recta final. Así que estamos conociendo ya los equipos que van a venir para los cruzados hoy por ahí de las 6, 7 de la tarde. Y conocer al mandón que el próximo 21 estará levantando la presea dorada ahí en el polideportivo de San Pablo Gelatao. Así que regresamos el micrófono a nuestro amigo Juanito porque viene la reanudación de este partido. Continuamos entonces con el encuentro. Se ha quemado el minuto de tiempo fuera y la pelota le pertenece al equipo de Llavesía. Llavesía a mover, a avanzar. Número 11 para el 12. El 12 bailateando con la pelota. Buscando la pintura ante los oficiales indican que esto es una infracción. Es una falta indican los árbitros y la pelota le va a pertenecer al equipo. Al equipo de Llavesía. Llavesía a poner en movimiento. Llavesía a circular. La pelota viene. Veremos qué hacen en esta jugada. El árbitro marca otra vez un balón que ahora tiene que venir para el equipo de Chicomazú Chile. San Juan Chico Mesúchil a mover. San Juan Chico Mesúchil a poner en movimiento. Avanzando el número 8 para el 12. El 12 moviendo, avanzando algunos metros hacia adelante. Entregándose y apoyándose con el número 11. Va para el lanzamiento. Le sacan de forma limpia, correcta la pelota. Buena la labor que hace la defensa en esa zona. Le sacan de forma limpiecita. El esférico con un bloqueo perfecto. Limpio, preciso, exacto. Lanzamiento de larga distancia. No consigue nada. Avanzando a velocidad del número 12 de Llavesía. Entregando para quien se pelea la pelota. Van a venir con el lanzamiento o antes aparece la falta. Y los oficiales antes le digan que esto es una infracción. Y el balón le va a pertenecer al equipo de Llavesía. Llavesía viene a mover. Camiseta número 12 recibiendo de forma rápida. Va para el 14 antes. Hay una infracción. Y el balón le pertenece al equipo de Llavesía de nueva cuenta. Hay dos tiros libres, indican los árbitros. Hay dos tiros libres en estos momentos. Así que estamos entrando en los últimos dos minutos de este partido. Los últimos dos minutos de este encuentro. Se está escapando la Copa Benito Juárez. En este día domingo se están yendo las eliminatorias. Y de aquí nos vamos a ver el 21 de marzo en las grandes finales. Y de aquí nos vamos a ver el 21 de marzo. Donde vamos a conocer quiénes serán los monarcas del 2024. Lanza el equipo de Llavesía y consigue el punto. Consiguiendo el punto Llavesía. Veremos a San Juanchico Mesúchil. ¿Qué hacen esta jugada en este avance? Tienen que empezar a sumar también. No importa por dónde. Pero tienen que empezar a clavar las canastas. El número 8 retrasando varios metros. Veremos si se animan de triplo. Pero no, manejando el 12 y esto es una falta. El oficial indica que esto es una falta. Es una infracción. Y el balón le pertenece al equipo de San Juanchico Mesúchil. San Juanchico Mesúchil la mover. San Juanchico Mesúchil la circular. Maneja el equipo de Chico Mesúchil. Va el número 8 para el número 11. Triple. Triple perfecto. Triple limpio. Triple bonito. Que conecta a este jugador. Moviendo Llavesía. 14 con la pelota. Se frena. Y el balón va a venir con dos puntos más para el equipo de Llavesía. Sumando dos puntos más Llavesía. Y esto está empatado. Empatado el marcador. Empatado el partido. Cuenta la canasta. Cuenta la canasta. Indican los oficiales. Y ahora es 9-7. 9-7 el marcador. Favoreciendo al equipo de Chico Mesúchil. Y aquí pueden llegar a 10 unidades. Lanzamiento no consiguió nada. La pelota cae para el equipo de Chico Mesúchil. Veremos quién se anima a elevar. Quién se anima a disparar. Quedan 30 segundos por jugar. Maneja el otro lado. Y esto se acabó. No quedaban 30 segundos. Desde aquí veíamos. Pero no son 30 segundos. Quedaban segundos para que eso finalizara. Desde esta distancia no logramos observar con precisión. Entonces se acaba el encuentro. Se acaba el partido. Se acaba el primer tiempo de este encuentro. Se acaba el primer tiempo de este partido. Está arriba ligeramente el equipo de Chico Mesúchil. Y sobre el equipo de Llavesía. Pero el encuentro está bueno. El partido está parejo. Está cerrado. Saludamos a toda la gente que nos está viendo. A través de ARTV. Peralta TV. Cabena Deporte. Deporte Cámara Acción. A través de Multimedios. Metal Tepec. Mixtepec. Y sus tradiciones. Básquetbol todo terreno. Gracias a todos ustedes. Y nos vamos a la segunda mitad. Así que vamos a dejar los micrófonos con nuestro amigo este R.R. Este muchachón también que está ayudándonos por aquí. Está compartiendo la transmisión. Así que se viene la segunda parte, amigo. Claro que sí, amigo. Siete cuadros. Vamos a ver continuidad de este partido. De Chico Mesúchil. Llavesía. Viene Llavesía. El número 14. Vamos a ver si se va a perfilar. Tirada. Ahí está el tiro. Una falta. Dice el señor Silvante. Una falta. Vamos a ver qué va a hacer este muchacho. Camiseta número 14. Vamos a ver si va a disparar. Va a acertar el tiro. Viene su primer lanzamiento. Va a apuntar. Va a disparar. Ahí está el punto. 9-8. Aquí puede empatar el partido este muchacho. Viene el 14. Lanzamiento. No consigue nada. Recupera. Chico Mesúchil. Viene el 11. Viene el 11. Va a buscar al 8. Va a ver con quién el número 8. El 8 va a buscar al 7. 7. 7. Nuevamente el 8. El 8. El 8. El 8. Vamos a ver qué hace el 8. El 8 va a buscar al 12. El 12. Este que es en carrera. Ahí está la canosa. Este número 12. Un peso pesado. Pero parece que trae pluma nada más. Anda de aquí para arriba. Para acá para abajo. Y anda haciendo de las suyas. Anda haciendo daño. Este número 12. Vaya tanque que se carga este número 12. ¡Vaya tanque que se carga este número 12! 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 ¡Vamos a meter el once! ¡Vamos a meter! ¡Una falta, dice el señor Silvante! ¡Vamos a ver qué marca ahí! ¡A ver qué va a marcar el señor Silvante! ¡Una falta, dice el señor! ¡Falta del cuatro! ¡Ay! ¡Una falta antideportiva! ¡Hay dos posibles, señores y señoras! ¡Va a ver dos posibles para este muchacho! ¡Vamos a meter! ¡Sale! ¡Vamos a ver si no! ¡Se fue grave el choque que tuvieron! ¡Viene Totontepec después de este señor! ¡Es partidazo! ¡Que vamos a ver por la sobrevivencia! ¡Totontepec contra Macuiltianguis después de este partido! ¡Vamos a meter! 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 ¡ 8, va a apuntar, va a disparar el 8, un punto más, para el número 8, y vienen los cambios, y vienen los cambios, balón que va a tener, viene Chico Mesuchil, viene el 11, el 11, vamos a ver qué hace el 11, el 11, ahí está la falta, una falta, dice el señor Silvante nuevamente, la posesión para Chico Mesuchil, viene el 12, el 12, ahí va a meter la carrocería, el 12, el 12, no consigue nada, ¡Tiempo fuera, tiempo fuera! Faltando 3 minutos, claro que sí se lo está llevando Chico Mesuchil, señores, el marcador, vamos a ver si va, va a despertar ya, Mesuchil, o dice adiós a este bonito torneo, la Copa Benito Juárez. Se viene, vayan preparando la bebida, vayan preparando la botana, porque se viene Totontepec contra Macuiltianguis, un partidazo se va a venir, enseguida se viene el partido, por el boleto que falta, será Macuiltianguis o será Totontepec, ahí está ya vecía, de 3 puntos ya vecía, señores, 11 a 12 se está poniendo candente, ¡Viene Chico Mesuchil! ¡Y ahí está la respuesta! ¡Está la respuesta del equipo de Chico Mesuchil! ¡Hay una violación, dice el señor Silvante! ¡Ya tienen a su chambelán! ¡Se están yendo a uno cada quien tiene su chambelán! ¡Y viene el 11! ¡El 11! ¡Vamos a ver qué hace! ¡El 11! ¡Ahí está buscando la entrada el 11! ¡Una falta! ¡Sale! ¡Viene, viene el 8, el 11! ¡No consigue nada! ¡Viene nuevamente el 11, el 11! ¡El 11! ¡Ahí está la canasta! ¡Y viene el 7! ¡El 7 va a buscar y viene el 14! ¡14! ¡Solo el 13! ¡El 13! ¡Faul y cuenta! ¡A Faul y cuenta! ¡Ahí pedimos una enorme disculpa! ¡Se nos cartó la transmisión en Facebook! ¡Ya que el algoritmo de Facebook te permite solamente transmitir ocho horas seguidas! ¡Y ya nos pasamos el tiempo! ¡Pero ya regresamos en Facebook! ¡Para que compartan! ¡Dejen su like! ¡Sigan el partido! ¡Después de este partido se viene Top Antepec contra Macu Hiltianguis! ¡Se viene partidazo! ¡También tenemos partidazo aquí ya vencía contra Chico Mesúchil el marcador! ¡14! ¡14! ¡16! ¡Faltando! ¡Escasos minutos! ¡Escasos segundos! ¡Vamos a ver cómo va a resolverse este partido! ¡Hay toda la gente que se está volviendo a conectar en Facebook! ¡Se nos cayó la transmisión! ¡Debido que sobrepasamos el tiempo de transmisión en Facebook que son ocho horas! ¡Pero ya estamos de vuelta para que compartan la transmisión! ¡Viene el ocho! ¡Ya ahí está la canasta! ¡14 a 18! ¡Viene ya vencía la falta del número 6! ¡Es así como estamos en el tiempo fuera! ¡Cómo ves el partido amigo Siete Colores! ¡Vaya que está bueno amigo! ¡Vamos a ver quién se va a quedar vivo! ¡Se están encontrando! ¡Traen un nivel extraordinario estos jugadores de San Juan Chico Mesúchil! ¡Enfrentando a Llavesía! ¡Ya vencía nada más se llama! ¡Así que vamos a ver quién va a quedarse todavía vivo! ¡Porque el que pierda aquí automáticamente se estará despidiendo de esta copa número 45! ¡En la edición 45 ya de esta copa en honor al Benemérito de las Américas! ¡Así que adelante amigos se viene el cierre! ¡El cierre de este partido! ¡Claro que sí! ¡Vámonos a los últimos minutos! ¡Últimos segundos de este bonito encuentro! ¡Chico Mesúchil lleva la ventaja! ¡Vamos a ver si le alcanza el tiempo! ¡Ya vencía para poder cambiar! ¡Darle vuelta a la tortilla! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Y va a venir en el saque y ya vencía! ¡Ya vencía con el escérico! ¡Vamos a ver! ¡Viene el 13! ¡No consigue nada! ¡Recupera a Chico Mesúchil! ¡Y viene el 11! ¡Va a matar el tiempo! ¡Viene el 12! ¡La falta del número 11 de Chico Mesúchil! ¡Número 11 de Chico Mesúchil! ¡Electrónico! ¡Darle vuelta a este tiempo muerto! ¡También a todos los seguidores de la transmisión! ¡Estamos también en YouTube transmitiendo desde la página de ARTV! ¡Y YouTube para la gente que guste verlo también! ¡Ahí estamos! ¡Viene el 14! ¡Una falta antes! ¡Dice el señor Silvante! ¡Falta del tanque del número 12! ¡Viene últimos instantes! ¡Viene 14! ¡Vamos a ver si va a seguir vivo! ¡Ya vencía! ¡Viene ya vencía! ¡Y el número 14! ¡14 va a disparar! ¡No consigue nada! ¡Viene el segundo lanzamiento! ¡Viene el 14! ¡Vamos a ver qué hace el 14! ¡14! ¡Ahí está el punto! ¡Viene el segundo lanzamiento! ¡Vamos a ver! ¡Va a mantener el balón! ¡Va a querer consumir el tiempo! ¡Va a querer consumir el tiempo! ¡Va a conseguir la falta! ¡Va a ser la falta! ¡Va a tener una falta! ¡Va a tener dos posibles! ¡Va a tener dos posibles para el número 11! el 11 ahí está la canasta viene su segundo lanzamiento del número 11 el 11 apunta dispara y ahí está la canasta viene el 7 el 7 vamos a ver roba el tanque viene el 12 viene el 8 van a matar el tiempo viene el 12 que bonito pase del número 8 que bonito pase del número 12 y se lo lleva Chico Mesúchil señores se lo lleva Chico Mesúchil y se va a la siguiente ronda Chico Mesúchil sigue vivo se va a venir un partido excepcional señores y señoras se viene Tagayu como le dicen Cinco Cerros se viene Macuiltianguis se viene el Torito Serrano contra Totontepec señores se viene Totontepec Macuiltianguis comentarios por ahí amigos 7 colores nos vamos a corte y regresamos no le cambien no le cambien esta transmisión es patrocinada por Tacos Chihuas del señor Leonel Rojas Villanueva ubicados en Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua esta transmisión es patrocinada por Taquería La Que Buena de Chihuahua del señor Andrés Martínez López y la señora Ivón Rojas Antonio esta transmisión es patrocinada por Maca Productions organizando los mejores eventos en la ciudad de Oaxaca esta transmisión es patrocinada por Alavés Music presente en los mejores eventos ¡Gracias! Ok, gracias regresamos regresamos señoras y señores y claro a toda la racita sagaleña por ahí le queremos mandar un saludo a toda la gente de mi rancho por ahí esta tierra hermosa tierra de de libertad y artesanos allá en Sagamitla la tierra como dice el amigo de Tamazulapan del Espíritu Santo la tierra donde no pasó Dios porque vaya que este año pasado no nos llovió allá en esta comunidad y hoy estamos sufriendo tremendamente de líquido vital como es el agua así que saludo por ahí y súbanle a la radio muchachos se viene un encuentro extraordinario Totontepec el equipo rojiblanco para enfrentar a este equipo que tiene historia el equipo de los Tagayú San Pablo San Pablo Macuiltiangui así que ahí están haciendo sus calentamientos los dos equipos y se va a venir el encuentro señoras y señores y claro por ahí queremos queremos aprovechar para agradecer a toda la gente que nos ha seguido a través de las redes sociales sociales por ahí a la gente a la gente basquetbolera de allá de de la zona eh eh sur por allá y claro hace hace algunos días estuvieron vamos por allá en la en la comunidad del pueblo mágico de San Pedro y San Pablo Teposcolula así que le quiero mandar un saludo por allá a mi amigo Jassiel regidor de turismo allá de Tepos al profe Pablo Ubaldo Cruz Cruz también al profe Pedro también que está por ahí seguramente siguiendo la transmisión a la familia Santiago Hernández y a la familia Castro Santiago de veras un agradecimiento sincero por ahí amigos hermanos porque vaya que nos brindaron hospitalidad tremenda por ahí dándonos los alimentos esos tres días agradables de veras que que lo digo y siento siento de veras de corazón que quiero regresar a esta tierra hermosa tierra tierra de historia historia milenaria porque tenemos el el perímetro donde está ubicada esta catedral solamente 10 metros le hacen para tener la hectárea completa y en Tefoscolula así que visítela la catedral piedras labradas de los antiguos zapotecas en el siglo 16 allá en San Pedro y San Pablo Tefoscolula gracias muchachos sigan sigan la transmisión estamos aquí desde San Pablo de los antiguos para el mundo a través de ARTV a través de Camino al Deporte a través de la página también de Deporte Cámara y Acciones y también a la página de Peralta TV de Ayutlamigel así que por ahí están los saludos y claro por ahí un saludo muy especial a Yanet Velasco originario de Tlaxiaco esta profa también que fue nuestro oficial allá en Tlaxiaco a quien mandamos un saludo enorme a Billy Aguirre a Estrellita a Sandy Sandy Yosondúa también Carnalitas del Tribirí originarias de Tlaxiaco hijas del gran Calimán jugador en los 90 95 impresionante allá para mi amigo Calimán de Tlaxiaco así que nos vamos al encuentro señoras señoras y señores vamos a ver quien se va quien se va a ir de este evento impresionante de la de la Copa Juárez en su 45 edición porque viene Totontepec para enfrentar a San Pablo Macuil ahí está la primera para Macuil aquí es el número 5 encuentra este jugador número 4 que tiene la pelota vamos a ver el número 4 en una jugada filtrada viene viene la velocidad de Totontepec aquí está Che sigue Che adentro y la porra lo vive al máximo en esta jugada rápida y corrió como 20 metros este chamaco para venir y hacer una canasta espectacular así que se viene la falta de Lenin vamos a ver Lenin SR7 cargaba en su playera en el torneo de Totontepec Villa de Morelos vamos a ver Lenin está entrando desde el arranque de este encuentro así que se viene los Tagayú están fallando en el intento la presión es desde la salida Lenin Lenin tiene la pelota dejando para el número 7 este viene para Lenin y Lenin encuentra Charlie Charlie está para Cheche viene para Javi vamos a ver Javi Rojas Javi Rojas tiene la pelota Javi vaya pelota no quiso no quiso rebasar el metal del anillo así que se va la gran oportunidad para Totontepec Villa de Morelos pero Javi va a venir a la línea y se viene la matraca se viene el tamborazo quedando corto 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 Javi en la primera se va a venir la segunda oportunidad ahí está Javi ahora sí está haciendo buena Javi así que los Tagayú vienen con la pelota vamos a ver aquí está San Pablo Macuiltianguis y tiene la pelota el número 5 está circulando por el centro la presión es de Lenin pero se viene el silbatazo vamos a ver qué nos indican los señores árbitros la falta es del número 3 nos indican ahí está Josecito cometiendo la falta chamaco rápido impresionante y que tiene la pelota así que vienen los Tagayú vamos a ver alcanza a recuperar la presión es del número 7 y viene el número 7 aquí está aquí está presionando la llegada que están buscando estos chamacos que tienen presea dorada y en las vitrinas también de San Pablo Macuiltianguis hoy están buscando su pase también en los cruzados estos chamacos pero tienen una una muralla y que cruzar y es el equipo de Totontepec Villa de Morelos así que vienen los Tagayú el número 5 tiene la pelota encuentra este jugador está buscando la pintura se viene la falta ahí está la falta nos indican los señores árbitros la falta es de Charly con su número 6 en la primera y vean el tamborazo el tamborazo Mije que está allá en las alturas en la azotea donde se está viviendo enorme 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 este encuentro así que viene el número 44 adentro ahí están los Tagayú los San Pablo Macuiltiangues vamos a ver Che tiene la pelota aquí viene Josecito dejando para el número 7 este viene para Lenin Lenin ahora por la banda izquierda viene para Charly y Charly deja para Che Che viene para el número 7 el número 7 para Javi pasadita la pelota para Javi así que los Tagayú están tranquilizando pero vean la presión que hacen estos chamacos traen las articulaciones al 100% el equipo de Totontepec y vamos a correr la milla hoy en este encuentro así que viene el número 23 10 segundos para disparar se escucha se escucha el reloj de la presión así que viene el número 11 que bárbaro disparo disparo de alfombra roja y caravana como dicen allá los de Palestina así que ahí está la pelota lanzando quiso pagar con la misma moneda pero vean están fallando los chamacos de Totontepec Villa de Morelos la experiencia la experiencia de los Tagayú va a salir a flote así que se viene el silbatazo de los señores árbitros vamos a ver dos faltas personales para Cheya en este encuentro señoras y señores así que viene viene el número 44 en la línea ahí está Sammy vaya que en el 2018 estuvimos también narrando esta copa y Sammy fue clave clave para el equipo azul de San Pablo Macuiltianguis así que se repite la jugada me parece hay bandera en contra de Totontepec Villa de Morelos señoras y señores damas y caballeros niños y niñas que están al contorno de esta cancha y viene el número 44 ahí está ahí está Sammy está fallando se viene se viene la falta del Tagayú número 11 así que se viene la falta sobre Lenin cuando estaba recuperando Lenin la pelota va a ser para el número 7 viene jugando este chamaco encuentra encuentra el espacio y se va a meter ¡ay! y en un movimiento se abre el espacio y entra este chamaco para poner pero vean la contestación inmediata del equipo de San Pablo Macuiltianguis así que viene el número el número 7 dejando para Lenin Lenin va a venir de largo intentando quien va a recuperar es el equipo azul así que llega tarde Javi ahí en el aire para cometer la falta la pelota va a ser para el equipo de San Pablo San Pablo Macuiltianguis así que por ahí le mandamos un saludo a mi amigo el Torra José Luis seguramente está haciendo changuitos el amigo Torra para que San Pablo Macuiltianguis se meta a la recta final vamos a ver viene viene el número 23 a la línea no entró la primera va a venir la segunda oportunidad aquí se concentra va a jalar del gatillo este chamaco y se viene el disparo ahora sí le está haciendo buena ahí está consiguiendo así que viene el número el número 7 con la pelota dejando para el número 13 está Javi Rojas Javi Rojas está apoyando vuelve a tener Javi en dos ocasiones Javi parecía que se iba a venir esa pelota a las redes la falla de Javi ahí está el equipo azul y viene Sammy Sammy vamos a ver Sammy me parece que estamos 9 a 5 en el marcador y se viene la violación de Sala que acaba de entrar al terreno de juego así que ahí está el equipo de Macuiltiang que se arriba en el marcador están arrancando esta primera mitad señoras y señores equipos cardíacos equipos que traen emociones al 100% deportiva en el terreno de juego así que ahí está el equipo de Macuil 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 vamos a ver que nos indican se mete a la zona más traficada ahí en este encuentro este chamaco pero al final está está consiguiendo la falta vamos a ver qué bárbaro qué partido amigo así es amigos siete colores vaya partido vaya vaya favoreciendo el marcador Macuiltiang y Seltorito Serrano va arriba señores y señoras vamos a ver qué solución le da esto el equipo de Totontepec ya entró Zalatiel ya vemos en la cancha Zalatiel también un experto en los tiros de medio un excelente movedor por ahí vamos a ver si va a responder o no y del otro lado ahí tenemos también a la experiencia a la gran amigo Álvaro y al amigo Samuel grandes jugadores también de épocas ya ahorita con una escuadra de Macuiltiang bien renovada juventud y experiencia por ahí claro que sí vamos a finalizar este primer tiempo claro que sí señores y señoras así es amigo R vamos a ver la experiencia de estos jugadores se están saliendo hoy en esta tarde así que va a venir va a venir a la línea quedando menos de 30 segundos en el cronómetro está fallando Macuiltiang y cuidado y cuidado porque Totontepec se puede recuperar y puede llegar y conectar canastas emparejar y poder seguir con esa rapidez tremenda que traen hoy en este torneo así que viene el segundo ahí está este chamaco va a venir Totontepec le queda poco el cronómetro la pelota se viene para el equipo de Totontepec 10 a 5 en el marcador viene Javi vaya que Javi por ahí de medio tiempo tuvo la gran oportunidad de poder conectar y poder estar entre por ahí entre dos o tres puntitos de diferencia y están en cinco de diferencia vamos a ver así que ahí está el marcador en la pizarra electrónica señoras y señores vamos a ver lama, lama, lama la mitad del básquetbol que dicen las tarjetas lama, la mitad 5 para Totontepec Villa de Morelos 10 para el equipo de San Pablo Mocuiltiangue gracias amigo lama, la mitad nos vamos nos vamos con el amigo Lalita en la segunda parte ahora entonces damas y caballeros nos vamos al segundo tiempo de este partido uno de los dos equipos se tiene que despedir uno de estos dos equipos se tiene que ir de la Copa Benito Juárez uno de estos dos equipos le dirá adiós a este año 2024 a la máxima fiesta deportiva de los pueblos serranos manejando entonces la pelota el equipo de San Pablo Mocuiltianguis buscando camiseta número 5 por donde meter la pelota se va número 5 ante los oficiales indican que esto esto es una infracción indica a los oficiales y será pelota entonces será pelota para el equipo de San Pablo Mocuiltianguis en la línea de castigo se prepara camiseta número 5 veremos si suma o no suma veremos si entrega no entrega las unidades viene el número 5 la pelota llega conecta y suma entregando un punto más en el partido y ahora puede sumar dos unidades y conecta y conecta son dos puntos que entrega y cosecha y regala el número 5 para el equipo de San Pablo Mocuiltianguis veremos cuál es la respuesta de Totontepec Villa de Morelos manejando Salatía el número 9 encontrando la pendura para quienes van a retrasar más la jugada con el 3 el 3 para el otro lado veremos si disparan o no disparan la pelota lo mueve el equipo de Totón conecta dos puntos hay dos puntos también para el equipo de Totontepec el encuentro se pone interesante el partido se empieza ligeramente a cerrar pero está la balanza inclinada hacia el equipo de San Pablo Mocuiltianguis camiseta número 5 se frena el número 5 de forma correcta entra y sale adelante hacia atrás y conecta dos puntos más para el equipo de San Pablo Mocuiltianguis la pelota vino de larga distancia no conecta nada no suma ni un solo punto otra vez atacando el equipo de Totón consiguiendo dos puntos el equipo de Totontepec Villa de Morelos el partido está bueno el partido está empieza a tener tintes o parece que tendrá tintes de dramatismo veremos qué dice qué hace el equipo de San Pablo Mocuiltianguis si lo liquida o no lo liquida manejando la pelota y gana el equipo de Totó el camiseta número 9 entregando de forma rápida va con el 7 7 7 7 7 le sacaron de forma limpia sigue Totó la pelota bailotea bailoteando la pelota y no entra ese balón no entra la pelota y esto es el equipo de San Pablo Mocuiltianguis esto es un pueblo zapoteco Tagayú en el zapoteco de San Pablo Mocuiltianguis lanzamiento y consigue el punto el equipo de Totón Totontepec Villa de Morelos de la Sierra Mije de los Ayuk Hive lanzamiento del número 13 otra vez a probar lanza el número 13 la pelota se va y cae para el equipo de San Pablo Mocuiltianguis el equipo de San Pablo Mocuiltianguis tiene un pie en la siguiente ronda pero el equipo de Totone no quiere que esto se liquide no quiere que esto llegue a su final no quieren despedirse de la copa Benito Juárez 2024 tan temprano manejando entonces el equipo de San Pablo Mocuiltianguis camiseta número 23 pegado por el costado de la derecha enfrentando la marcación del número 6 y en el triple triple consiguiendo el triple número 5 colocándole una parábola espectacular a la pelota y sumando tres puntos para el equipo de San Pablo Mocuiltianguis calidad de sobra en las manos del número 5 conectando y sumando y esto y esto casi 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 está en la bolsa de San Pablo Mocuiltianguis atacando Totone veremos que hace pisa la línea y se va la pelota para Mocuiltianguis se va la pelota para San Pablo Mocuiltianguis 17-10 el marcador 17-10 se les corre 7 puntos de diferencia es lo que mantiene el equipo de San Pablo Mocuiltianguis sobre el equipo de Totontepec Villa de Morelos 7 puntos que en este momento le estaría dando el pase al equipo de San Pablo Mocuiltianguis o por lo menos estarían permaneciendo en la Copa Benito Juárez así que veremos veremos al equipo de Totone que dice que hace o que quiere hacer en este partido porque ya está pesadita la losa sobre el equipo de Totone pero hay tiempo todavía esto no se acaba hasta que se acaba dijo alguien por ahí el partido se define hasta en el último segundo el partido se define hasta en la última jugada y el encuentro finaliza cuando se suelta el pitido final antes no después si manejando camiseta número 5 de Mocuiltianguis este jugador con mucha habilidad con mucha calidad con mucha capacidad para los triples viene pero antes le cometen las infracciones así que será pelota para el equipo de San Pablo Mocuiltianguis y recuerden estamos completamente en vivo a través de ARTV Peralta TV Camino al Deporte Deporte Cámara Acción Básquetbol Todo Terreno Mix de Pec y sus tradiciones Multimedios Metal de Pec gracias a todos ustedes por acompañarnos soy Gerardo González y les estamos llevando la crónica de este partido es la segunda parte cuenta la canasta cuenta la canasta indica los oficiales y el número 23 ya está siendo factor en este partido porque en el primer tiempo también sumó ahora viene la línea de fuego preparando el único lanzamiento el 23 veremos si suma o no suma prepara dispara apunta fuego y la pelota no llega el balón cae para el equipo de Totón de Pec camiseta número 7 abriendo la jugada con el número 10 antes antes aparece aparece la defensa y será pelota todavía para el equipo de Totón el equipo de Totón necesita probar de triple la única salida es de triple que alguien empiece a disparar que alguien empiece a probar lanzamiento del número 10 eso no juega en la pintura y hay dos puntos hay dos puntos para el equipo de Totón de Pec damas y caballeros casi casi le está saliendo bien el juego al equipo de McQuill y el equipo de Totón está respondiendo y el árbitro marca que esto es una falta doble falta indican los oficiales faul del 4 y faul del 7 4 de McQuill y 7 de Totón entonces el balón el balón le pertenece al equipo de San Pablo McQuill camiseta número 4 entregando para quien entregando para el número 5 el habilidoso el distinto el referente el diferente 5 con la pelota miren al 5 sigue el número 5 para frena a la pelota va a la pelota contra remate suma dos puntos más camiseta número 4 buena jugada buena jugada que arma el equipo de San Pablo McQuill y les están clavando valga la redundancia los últimos clavos al equipo al equipo de Totón porque no vemos por dónde van a reaccionar no vemos por dónde van a revertir las situaciones siguen cayendo los puntos para McQuill y Totón se está rezagando se está pagando Totón se está despidiendo Totón de la Copa Benito Juárez el equipo de Totón le faltó alguien que tuviera la chispa alguien que tuviera la experiencia alguien que tuviera que frotar a la lámpara que tuviera magia que tuviera un poquito más de sapiencia en los juegos cerrados en los juegos trabados pero también es importante que estos jugadores se lo hayan jugado entre ellos nada más porque de aquí se empieza a forjar de aquí se empieza a pulir de aquí se empieza a ganar la experiencia de aquí se empieza a conocer a saber a qué a qué le tiran a qué le juegan si fallan o ganan siempre hay aprendizajes en estos partidos y siempre habrá un aprendizaje para el equipo de Totontepec Villa de Morelos siempre manejando bien los partidos manejando bien los encuentros en esta ocasión está mejor plantado el equipo de San Pablo Macuiltianguis otro lanzamiento y otro punto más otro punto más para el equipo de San Pablo Macuiltianguis un saludo a toda la gente de Macuil que nos está viendo gracias a todos ustedes por acompañarnos la cuna la tierra del Torito Serrano lanzamiento y otro punto más atacando Totontepec Villa de Morelos se acabó el encuentro se acabó el partido damas y caballeros se va Totón se despide Totontepec Villa de Morelos ese equipo que da partidazos en la Copa Mije ese equipo que siempre 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 aparece en los eventos importantes en las instancias finales ese equipo que levanta la Sierra Mije en esta ocasión cae en este partido pero cae pero frente a un gran a un gran contrincante frente a un gran rival que es San Pablo Macuiltianguis soy Gerardo González y nos dejamos entonces en la voz de nuestros compañeros narradores así que vamos a ver Lalito perdón por ahí vamos a acercarnos a platicar aquí con el amigo Sammy excelente partido para estos señorones así que gracias gracias por aquí vamos vamos a acercarnos por aquí con el amigo Sammy 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 queremos que que nos regales en esta tarde buenas palabras excelente excelente participación hoy en esta tarde hola que tal a todos los amigos hermanos de la Sierra Juárez es un placer estar aquí con todos ustedes gracias por invitarme este fue un partido fue un partido muy ardo muy bonito donde Macuiltiangui sacó la garra ese es nuestro sello de distinción eso es por la gente que nos reconoce y afortunadamente pues ahora ya nos apoyan mucho estamos agradecidos por todo el apoyo de ustedes y por el apoyo de Dios muchas gracias esta es mi despedida y fue una muy buena despedida este es mi último año en la categoría libre y gracias a Dios me ha permitido pues tener una bonita experiencia y me voy contento feliz y muy cansado yo creo yo creo amigo Sammy que el público te adora te quiere y vayas a la categoría que vayas la gente va a venir y seguirte apoyando en estos eventos si verdad pero no que crees que la categoría libre tiene otro tesón otro otra forma de vivir los partidos los chavos juegan muy bien felicidades a todos los pueblos porque han apoyado mucho el básquetbol y antes pues este en Amacuile pues ganábamos solamente con llegar y ahora no todos los equipos vienen muy bien preparados tienen muy buenos muchachos felicidades a todas las comunidades de la Sierra Juárez y de la Sierra Mije también muchas felicidades gracias amigo Sammy te deseamos la mejor suerte del mundo yo sé que me pongo de pie y me quito el sombrero porque eres un jugador que le ha regalado a esta visión de esta Sierra Mije no solamente de San Pablo Macuile sino de toda la Sierra la Sierra de Juárez espectáculo adrenalina pura Sammy en tus participaciones pues claro que sí muchas gracias a toda la Sierra Mije hemos ido a competir allá y también tiene muy buen nivel ojalá un día nos inviten a la Copa Mije quisiéramos ir como invitados sería un honor yo hubiera querido ir y estar ahí participando con todos los hermanos de la Sierra Mije ojalá un día nos puedan invitar sería otra muy buena despedida ahora ok amigo Sammy de veras que fue un honor para tenerte aquí poder estar contigo en esa Copa la 45 edición que está jugando el retiro de Sammy se van las categorías grandes Sammy suerte amigo gracias así que estamos estamos aquí desde San Pablo Guelatao para el mundo señoras y señores gracias vamos a un corte comercial y regresamos aquí a través de las páginas que están transmitiendo a través de las redes sociales gracias amigo Sammy vamos a un corte comercial Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La primera posición de balón, camiseta número 12, viene de larga distancia el número 11, la pelota. Y la segunda posición de pelota le va a pertenecer al equipo de Zacatepec, manejando el número 25, picando la pelota. No consigue nada, Héroe Cérico avanza para el equipo de San Juan Chico Mesúchil. Avanzando camiseta número 12, rebasando el medio sector, la media gancha, abriendo la jugada por el costado de la izquierda, picando el número 7 para el 11. El 11, ¿para quién? Van a preparar de triple la pelota, se fue. Empieza frío, empieza el primer minuto, lo menciono siempre como en el boxeo, primer minuto para observar, para medir a tu contrincante. Primer minuto para estudiar al rival, manejando ahora el equipo de Zacatepec, Zacatepec con la pelota, entregando para el número 15, 15, maneja, viene el 15. El 15 se eleva en la pintura, flota, flota la pelotita, brilla el balón y consigue dos puntos el equipo de Zacatepec. Zacatepec, abriendo la pelota, el balón viene ahora para Chico Mesúchil, no lograron en el lanzamiento, otro tiro más, a ver quién se anima, no consigue nada. Recupera entonces, o recuperaba el equipo de Zacatepec, Santiago Zacatepec, es un distrito también, una comunidad pegada allá a San Juan en Metaltepec. San Juan en Metaltepec, próximamente en el mes de junio estaremos por allá llevando la crónica de su fiesta patronal, el evento deportivo. Allá en San Juan en Metaltepec, pegadito, pegadito, pegadito a Santiago Zacatepec, esta comunidad que está disputando este partido. Bonita la comunidad de Santiago Zacatepec, se nota, se ve a distancia allá en San Juan en Metaltepec. Aquí esta bonita comunidad, pegaditos ahí, ambos, abajito de un cerro hermoso que tiene la Sierra Mije. No es el cerro del Sempualtepec, es otro cerro, pero que también tiene una magia muy bonita allá en la Sierra Mije. Manejando entonces la pelota en estos momentos, el equipo de Santiago Zacatepec, el número 3 entregando para su compañero, rebasando el medio sector, es el número 9 quien levanta y entrega para el otro lado con el 25. El 25 para quién? Va el número 15 Luis con la pelota, el que abrió el marcador, encuentra el número 25. También quiere abrir la lata en la cuenta, pero no consigue anotar la pelota, va ligeramente corto en el lanzamiento, raspando el arillo ese balón. Nos vamos entonces con el equipo de Zacatepec moviendo la pelota, veremos quién se anima, quién dispara, quién abre. Otra vez la lata, otro lanzamiento y hay dos puntos. Y esto damas y caballeros, esto ya se pone 4-0 en el marcador, 4-0 en el score favoreciendo Zacatepec. Manejando Chico Mesúchil, camiseta número 12. Este jugador que tiene tranquilidad, que tiene calma en los juegos ofensivos, en los duelos ofensivos. Ahora entregando el número 11, por aquí, por allá, derecha, izquierda, derecha. Y le cometen la falta, le cometen la infracción. Y el balón será entonces para el equipo de San Juan Chico Mesúchil. A poner en movimiento camiseta número 12, le están pegando, están sujetando el nícara oficial. Antes de los dos tiros libres, nos vamos a un minuto de tiempo fuera. Nos vamos a un minuto de tiempo fuera en este partido, pero empieza movidito, empieza bueno el primer tiempo de este encuentro. Claro que sí, amigo. Un partido donde se despide otro equipo, el score que favorece a Zacatepec, señores. 4-0 el marcador. Un partido donde no se va a dejar Chico Mesúchil, señores. Ya lo hemos visto hace momento. Y es un equipo muy agarrido. Vamos a ver si le van a funcionar sus cambios. Vamos a ver qué solución le da esto. La escuadra de Chico Mesúchil. Se quema entonces el minuto de tiempo fuera. Se quema el minuto de tiempo fuera en este partido. Nos vamos otra vez a las acciones. Nos vamos otra vez al terreno de juego. La pelota le pertenece al equipo de Santiago Zacatepec. Santiago Zacatepec que también tiene su festividad en el mes de julio. Pues dejando a Santiago Apóstola ya en Santiago Zacatepec. Comunidad que tiene fiesta en el mes de julio. Fiesta patronal. Y lo celebran a lo grande. A lo grande. A lo grande. El pueblo de Santiago Zacatepec. Entonces viene otra vez en la línea de castigo. Santiago Zacatepec. Antes los oficiales están revisando algo de este lado. Veremos a qué horas terminan de revisar. Los organizadores también están checando algunos detalles. Nos vamos al partido. Y nos vamos a los tiros libres. Nos vamos con Chico Mesúchil. En la línea de fuego nos vamos con el once. Zacatepec está arriba. El equipo negro tiene una ligera diferencia. Y aquí puede empezar Chico Mesúchil a sumar. Aquí se le puede abrir el espacio. Aquí se le puede abrir el cielo. Aquí se le puede abrir el panorama al equipo de San Juan Chico Mesúchil. Y en el lanzamiento no entra la pelota. La segunda y última oportunidad. Segunda ejecución. Segundo tiro libre. Preparando Chico Mesúchil. Misma jugada. Misma historia. No consigue nada. Y la pelota le pertenece entonces al equipo de Santiago Zacatepec. Abriendo camiseta número 9 para Abraham. Camiseta número 25. Recibiendo ahora. Y en el lanzamiento la pintura no consigue nada. La pelota lo maneja de forma rápida. Y al equipo de San Juan Chico Mesúchil. Camiseta número 8. Perseguido por un par de jugadores. Viene tablereando la pelota. No consigue nada. Toma otra vez. La pelota que se va. El balón que se pierde. Pero qué bonito cuando le meten ritmo. Cuando le meten velocidad. Cuando el juego va a máxima velocidad. Manejando el número 8. ¡Oh, triple! Espectacular el triple número 8. Buena la jugada. Y de aquí. Para que el equipo de San Juan Chico Mesúchil. Empiece a meterse en el encuentro. Se abrió la lata con un tiro de triple. Perfecto. Bonito. Y ahora el que ataca es Santiago Zacatepec. Se le puede abrir el espacio. La ventana. La rendija. Zacatepec. Veremos qué hacen aquí con el 4. A la pelota. Que se le escurre. Se le escapa. Se le va. Se desatiende de la jugada. Se desatiende del juego. El balón. Y tú vea ligeramente. Y se le escapa el balón. Y de aquí otro más se va a despedir. Manejando Chico Mesúchil. Camiseta número 8. Abre el 12. No entra la pelota. Recupera Santiago Zacatepec. Manejando a toda velocidad. Camiseta número 25. Picando para el 9. Dos puntos. Otra vez a velocidad. Le metieron primera. Le metieron segunda. Le metieron tercera. Se subieron a la moto. Y la pelota llega en cuestión de segundos. Hasta el otro lado. Maneja ahora. El equipo de. San Juan Chico Mesúchil. Abre. Lanzamiento. Falta. Y esto es una falta. Indica los oficiales. Bloqueando el cilindro del jugador. Y ahora hay. Posibles para el equipo de. San Juan Chico Mesúchil. Y también es una falta técnica del número 15 de Zacatepec. Falta técnica del número 15 de Zacatepec. Y el balón. Va a venir. Para el equipo de San Juan Chico Mesúchil. Santiago Zacatepec. Recibió la falta técnica del número 15. Viene San Juan Chico Mesúchil. Punto. Chico Mesúchil. Se va a empezar a meter al partido. Y no es. No es presa fácil. Chico Mesúchil. No es un flan. Chico Mesúchil. Chico Mesúchil tiene. Jugadores de gran calidad. Jugadores que saben hacer las cosas de forma individual. Y jugadores que cuando se juntan. Son peligrosos en los tiros. Y en las jugadas colectivas. Viene otro punto más para Chico Mesúchil. Es lo que mencionamos. Otro lanzamiento. Viene el tercer lanzamiento. Punto. Hay un punto para el equipo de San Juan Chico Mesúchil. Y esto, damas y caballeros. Esto está 6 a 6. Ya empató Chico Mesúchil. Ya empató el encuentro. Este equipo de San Juan Chico Mesúchil. Vaya partido. Vaya partido, señores y señoras. 6 a 6 el marcador. Nadie se quiere ir. Nadie se quiere despedir de este bonito evento. 6 a 6 será Chico Mesúchil o será Zacatepec. Estamos a minutos por acabar la primera parte. La primera parte de este bonito encuentro. Sale, continuamos la narración de este primer tiempo. Continuamos entonces. Ya vámonos al último tramo de esta primera mitad. Último tramo de este primer tiempo. Manejando la pelota el equipo de Santiago Zacatepec. El equipo negro recibiendo número 4. Asistencia perfecta. Bajo del número 9. Recibe y anueva esa pelota. Y si la asistencia fue buena, la definición es mucho, mucho mejor. Manejando la pelota en el equipo de San Juan Chico Mesúchil. Camiseta número 8. Entregándole y dándole rotación al número 12. El 12 espera quién. Abriendo no la jugada. Sigue el número 11. La jugada individual. Se tiene que detener y tiene que soltar para el 7. Alguien tiene que llevar esa pelota. Viene. La pelota no entra. No quiere entrar este balón para el equipo de Chico Mesúchil. Y esto indican los oficiales que será pelota para el equipo de San Juan Chico Mesúchil. San Juan Chico Mesúchil viene. Entonces a poner en movimiento esta pelota. A poner en movimiento este balón. Manejando a este jugador número 11. Antes. Antes viene. La falta indican los oficiales. Y esto. Esto llega a su final. Pero antes. Nos vamos a los tiros. Viene el lanzamiento. Entonces el equipo de San Juan Chico Mesúchil. Viene a probar. Viene a disparar. Eleva la pelota. Chico Mesúchil. No entra la pelota. La segunda y última posibilidad. Segundo lanzamiento. Y le quedarán segundos. Después del último tiro. Le quedarán segundos. Al encuentro. Y después del último lanzamiento. Viene. No consigue nada. Recupera el equipo de Santiago. Sacatepec. El pase para el 15. 15. Consiguiendo dos puntos. Maneja ahora. El equipo de Chico Mesúchil. Lanza. No consigue nada. La pelota otra vez para Sacatepec. Y esto se acabó. Esto se acabó. Damas y caballeros. Llega a su final. Este partido llega a su final. Este primer tiempo. Esta primera mitad. Seis a diez el marcador. Seis a diez el score. Cuatro puntos de diferencia. Los dejamos en la voz de nuestros compañeros narradores. Gracias compañero. Y es así como acaba la primera parte. Tiene favoreciendo el score a Sacatepec. Sacatepec lleva diez y Chico Mesúchil lleva seis señores y señoras. Vaya partidos que estamos viviendo en esta que es la Copa Benito Juárez 2024. Ya se acercan las rectas finales. Ya se acercan los últimos partidos. Ya se vienen los cruzados en esta cancha. Veamos. 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 Sale. Vámonos al segundo tiempo. Sacatepec va a tener el esférico y va a venir el quince. Y viene el cuatro chucho. Viene el veinticinco. Vamos a ver qué hace. Viene el trece. Viene el cinco. 25, Zacatepec con el Zérico, viene Zacate la falta viene rápidamente Zacatepec ahí viene Zacatepec la falta marca el señor Silvante una falta se va la línea de los castigos este número 25 un jugador experimentado de Santa María, Zacatepec viene rápidamente un punto ya lo que consigue viene su segundo lanzamiento vamos a ver si hace efectivo este tiro número 25, dispara no consigue nada recupera nuevamente Zacatepec viene el 15 Luis y viene el 25 ahí está la gananza dos puntos más para el equipo de Zacatepec señores y señoras vaya partido vaya partido señores y señoras viene el 4 Chico Mezuchi con el Zérico Chico Mezuchi lleva el Zérico señores y señoras y viene 14 14 consigue nada recupera rápidamente sacatepec viene Chucho viene Chucho vamos a ver que va a ser este jugador ex jugador de la selección de la URCE viene el 9 no consigue nada recupera rápidamente el equipo de Chico Mezuchi y viene el 8 viene el 8 vamos a ver que hace el 8 una falta comete el número 9 balón que va a ser para el equipo de Chico Mezuchi va a venir en el saque el número 14 viene con el 8 vamos a ver a Chico Mezuchi viene el 8 el 8 con quien va a compartir con el 4 4 al 7 el 7 no consigue nada y viene Zacatepec viene el 9 ahí está la gananza tiempo buena cargado Chico Mezuchi señores y señoras está tomando la ventaja la delantera el equipo de Zacatepec vamos a ver que va a pasar recalquemos que hace rato perdió Zacatepec en un partido impresionante contra Yolox Yolox contra Zacatepec un partido que estuvo hasta los últimos segundos en definirse y ahorita Zacatepec está buscando escalar está buscando subir para poder buscar un pase a los cruzados señores y señoras pero enfrente va a tener también al equipo de Yolox porque Yolox perdió contra Tepec y Tepec está del otro lado se van a volver a ver las caras en dado caso que gane Zacatepec y vamos a tener encontronazo señores y señoras va a venir el ocho Chico Mesuchi con el esférico viene el ocho viene el doce viene el tanque viene el siete va a buscar viene este hombre una falta técnica dice el señor ofensiva una falta ofensiva va a ser balón que va a pertenecer a la escuadra de Zacatepec Zacate viene con el esférico y viene el nueve el nueve dando la orden y viene el quince viene rápidamente viene el trece Abraham viene Cochín al quince veinticinco se eleva no cuenta no consigue nada una falta dice el señor silbante y ahí saque a favor de la escuadra de Zacatepec viene Zacate Zacatepec con el esférico veinticinco viene el veinticinco vamos a ver que es el veinticinco el cinco el nueve y viene rápidamente Zacatepec viene el ocho no consigue nada recupera rápidamente sacatepec viene el quince hay el salto hace una falta le comete falta dice el señor silbante y se va la línea de los castigos el número trece viene Abraham lanzamiento no consigue el objetivo viene segundo lanzamiento vamos a ver si consigue ahí está el punto ahí está el punto y viene en la ofensiva Chico Mezuchi viene el once roban al esférico solo y su alma el número nueve y se lo ganó 18-6 el marcador viene el ocho no consigue nada viene el cuatro 18-6 el marcador favoreciendo a Zacatepec señores y señoras vamos a ver se va la línea de los posibles este muchacho número quince seleccionado del tecnológico defiende los colores naranjas ahí del instituto tecnológico de Oaxaca viene no consigue nada viene es un segundo lanzamiento este muchacho de nombre Luis va a apuntar va a disparar ahí está la canasta y viene Chico Mezuchi el once vamos a ver al ocho el ocho al doce ahí le cometen una falta 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 del número cuatro dice el señor Silvante falta de Chucho viene el doce el doce no consigue nada recupera rápidamente saca de falta no se sale el esférico dice el señor Silvante balón que va a tener en posesión la escuadra de Sacatepec y viene Sacatepec y viene Luis viene el quince viene el quince va a buscar y viene el nueve el nueve una falta marca el señor Silvante vamos a ver qué va a hacer este muchacho Luis va a apuntar va a disparar se va a preparar ahí está el lanzamiento consigue un punto un punto más para la escuadra de Sacatepec veinte a seis el marcador y viene nuevamente otro punto cien por ciento de efectividad en sus tiros libres este muchacho viene el ocho viene el doce doce al once el once no consigue nada recupera el doce viene el siete el siete al ocho el ocho una grave caída ahí de estos jugadores esperemos que se encuentren bien vamos a ver si se encuentra bien estos muchachos ya vienen los médicos a ver vamos a ver cómo están llegaron demasiado tarde ahí los médicos ya se habían asobado aquí con todo nomás un asobo y vámonos no se quieren perder las emociones no se quieren perder ningún un minuto ni un segundo de estos bonitos encuentros se va la línea de los posibles vamos a ver si consigue el número ocho lanzamiento no consigue nada vamos a ver su segundo lanzamiento vamos a ver qué hace este número ocho viene el ocho el ocho no consigue nada y viene el ocho el ocho el once el once vamos a ver el once ales a la canasta tiempo tiempo fuera cargado Zacatepec un tiempo fuera muy estratégico para consumir el tiempo vamos a ver a Chico Mesuchil a ver si le alcanza el tiempo para poder resolver este bonito encuentro Zacatepec llevando la ventaja se va a venir yuvila contra yorlog señores y señoras va otro que se va a despedir otro que se va macuiltianguis contra yuvila es macuiltianguis contra yuvila es el partido que se viene vamos a ver a yuvila o vamos a ver a macuiltianguis buscar un boleto más para los cruzados viene rápidamente 14 el 12 se termina 8 21 el marcador y se despide Chico Mesuchil señores y señoras se despide dice adiós la escuadra de Chico Mesuchil nos regaló grandes partidos y sigue avanzando Zacatepec en espera de otros partidos ya vemos a la escuadra de yuvila yuvila se va a venir contra macuiltianguis macuiltianguis contra yuvila señores y señoras aquí se despide otro aquí se puede despedir otro aquí se saca se podría decir que se saca el cuarto lugar de esta gráfica de esta gráfica la gráfica número de si aquí pierde uno se queda automáticamente como cuarto lugar y en espera va a estar el equipo de Xochila y nos vamos a comerciales señores y señoras esta transmisión es patrocinada por css colisión todo sobre accidentes de autos aceptamos todo tipo de aseguranzas y no asegurados contactar al señor Iván y Nadia Morales con gusto los atenderemos 626 626-344-3761 y 626-533-5090 esta transmisión es patrocinada por Tacos Chihuas del señor Leonel Rojas Villanueva ubicados en Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua esta transmisión es patrocinada por taquería La Que Buena de Chihuahua del señor Andrés Martínez López y la señora Ivón Rojas Antonio La Que Buena Continuamos entonces continuamos damas y caballeros continuamos con este partido ya acabamos de ver la victoria del equipo de Santiago Zacatepec y ahora nos vamos al siguiente encuentro que será el equipo de San Pablo Macuiltianguis enfrentando al equipo de Yuvila Yuvila y San Pablo Macuiltianguis veremos quién se lleva la victoria quién se lleva este partido al parecer la gente también está reunida en las otras canchas de esta comunidad porque recuerden no es la última cancha que ve la única cancha que ve actividad deportiva hay muchas canchas todavía que están disputándose otras categorías de esta copa Benito Juárez y ahí y ahí está reunida también otra cantidad importante de personas de aficionados si aquí le pegamos a los 600 a los 700 aficionados 800 900 o cuando se llena en unos momentos cuando haya un partido bastante importante le estarán pegando a los 1500 aficionados por lo menos imagínense cuando en las otras en las otras canchas como está de aficionados también entonces esto es la magia de la copa Benito Juárez es la magia de esta copa importante en nuestro estado importante para los pueblos serranos importante en nuestro país la copa que lleva ni más ni menos el nombre y el apellido de un personaje icónico de la historia en nuestro México en nuestro país un personaje histórico en nuestro estado un personaje que dejó su nombre en los libros de historia entonces nos vamos a ir a este partido así de importante es la copa Benito Juárez todo listo entonces todo listo damas y caballeros les voy a llevar la crónica de la primera mitad de este encuentro soy Gerardo González y nos vamos a llevar el primer tiempo de este partido a través de ARTV Peralta TV Camino al Deporte Básquetbol Todo Terreno Mix Tepec y sus tradiciones Multimedios Metal Tepec también a través de Deporte Cámara Acción todo esto todo esto se vive en San Pablo Gelatao la tierra la cuna del Benemérito de las Américas Don Benito Juárez García ahora sí en cualquier momento arrancará el partido en cualquier momento arrancará el encuentro en el círculo central tenemos a los dos números 23 arranca arranca el partido y la primera posición de pelota lo toma el equipo de Macuil Tianguis ahora lo toma el equipo de Yuvila Yuvila manejando con el dorsal número 10 del 10 para el 23 del 23 para el 11 el 11 al 13 el 13 al 23 y desde aquí viene el disparo no consigue nada han habido dos lanzamientos errados dos lanzamientos que no han sumado en el marcador ni para el equipo de Yuvila ni para el equipo de San Pablo Macuil Tianguis contra remate y ahora sí aparecen aparecen los puntos en este partido aparecen los dos primeros puntos en este encuentro y lo conecta y lo suma el equipo de San Pablo Macuil Tianguis y esto es una falta falta indican los oficiales y el balón entonces le va a pertenecer al equipo de San Pablo Macuil Tianguis a mover camiseta número 23 a levantar la pelota a intentar a fallar a contra rematar y a sumar dos puntos más y de esta manera suma dos puntos el equipo de San Pablo Macuil Tianguis ya el encuentro empieza a inclinarse poco a poquito a favor del equipo de San Pablo Macuil Tianguis veremos si el equipo de Yuvila tiene reacción en esta primera mitad o si el equipo de San Pablo Macuil Tianguis empieza a manejar de principio a fin el encuentro por lo pronto tenemos en la línea de fuego camiseta número 5 probar el primer lanzamiento en la línea de castigo y también hay una falta técnica indican los oficiales se prepara en la línea de fuego se prepara en esta oportunidad y no aprovecha la oportunidad y nos vamos a un cambio en el encuentro nos vamos a un cambio del partido se va al número 23 e ingresa dorsal número 20 la pelota entonces le pertenece al equipo de San Pablo Macuil Tianguis a mover este jugador número 4 el 4 con la pelota levantando y soltando y dándole rotación con el número 5 de larga distancia la pelota no llega a su destino y ataca el esférico el número 13 no consigue nada otra vez el esférico en manos de Yuvila tenía para disparar desde ahí le sacan limpiamente ese varón atacando San Pablo Macuil Tianguis remate y consigue dos puntos parecía que se le escapaba la oportunidad parecía que se le escapaba la posibilidad pero logra sumar logra entregar las unidades y el equipo de Macuil suma dos puntos más en el encuentro suma dos puntos más en el partido el encuentro está bueno el partido está interesante en estos momentos veremos qué equipo logra imponer condiciones veremos qué equipo logra imponer estos en el juego defensivo o el equipo de Macuil o el equipo de San Pablo Macuil Tianguis de forma momentánea está arriba el equipo de San Pablo Macuil Tianguis sobre el equipo de Yuvila Yuvila está abajo en el marcador y el partido está bueno el partido está interesante el partido está cerradito trabadito veremos quién se lleva la victoria o Yuvila o el equipo de San Pablo Macuil Tianguis y en estos momentos salta a la cancha camiseta número 55 un jugador icónico de San Pablo Macuil Tianguis es Álvaro Álvaro salta ya al terreno de juego y entonces entra al terreno de juego camiseta número 55 jugador con mucha experiencia jugador referente icónico de San Pablo Macuil Tianguis y también icónico de esta copa Benito Juárez Álvaro que también hemos tenido la oportunidad de convivir allá en San Pablo Macuil Tianguis hemos convivido allá en San Pablo Macuil Tianguis con este gran jugador con este gran ser humano que es Álvaro y viene entrando y viene buscando parándose ya en la línea defensiva avanzando entonces el equipo de lluvila lanzamiento no consigue nada la pelota le cae camiseta entregando para el número 5 el 5 para quien tomando y comandando avanzando liderando soltando el 5 para quien viene la pelota de la radistancia el esférico no entra recupera entonces el equipo de lluvila avanza número 13 el 13 con quien levanta la pelota suelta o rota el balón el lanzamiento y el triple que conecta y el triple que suma el encuentro está poniéndose bueno 3 a 6 el marcador 3 a 6 el score esto es la copa Benito Juárez esto es el año 2024 de la copa más importante de basquetbol en nuestro estado manejando Álvaro camiseta número 55 el equipo de McWheel triple y el equipo de McWheel responde con el triple cuando no el número 5 cuando no el dorsal 5 de McWheel si lo que tiene es precisión si lo que tiene es calidad si lo que tiene es magia en los tiros de triple tiros de larga distancia otra respuesta del 7 no hay nada el balón no llega a su destino y ahora le pertenece al equipo de San Pablo McWheel tianguis camiseta número 55 abre o no la pelota entregando lanzamiento de larga distancia no consigue nada el balón le pertenece entonces al equipo de Yuvila Yuvila manejar Yuvila a buscar intentando avanzando este jugador maneja el número 11 va para el 13 el 13 para quien lanza al 7 la pelota bailotean el aro no quiere entrar ese balón no quiere entrar esa pelota no quiere entrar el esférico otra vez el ataque de San Pablo McWheel tianguis otro triple triple no entra el balón no entra el esférico no ingresa y el equipo que ataca es el equipo de Yuvila los oficiales indican que la pelota la pelota le va a pertenecer al equipo de Yuvila y se produce un cambio entonces bueno se produjo ya el cambio se va al número 8 e ingresa camiseta número 2 el 20 a quien entregando para el 14 el 14 para el número 14 14 para el otro lado viene el lanzamiento no consigue nada otro balón que le cae el equipo de Yuvila tiene que disparar de triple triple consiguiendo 3 puntos el equipo de Yuvila 6 puntos ya han sumado estos jugadores en la línea de triple 3 puntos en estos momentos han habido dos lanzamientos de triple y ya son 6 unidades del equipo de Yuvila empiezan poco a poquito a meterse en el partido falta marca alguna falta y ahora sí ahora sí serán en el tiro libre donde vendrá este jugador número 23 bastante interesante el juego que maneja este elemento de San Pablo Maguiltiangui siempre conecta siempre suma y también defiende bastante bien este jugador se prepara el número 23 el lanzamiento del 23 veremos si lo hace correcto o no suma o no suma el número 23 preparando el lanzamiento y en estos momentos la pelota llega a su destino llega a su destino esa pelota y suma un punto el equipo de San Pablo Maguiltianguis esto en cualquier momento estará llegando a su final manejando el equipo de Yuvila viene el número 14 no entra la pelota recupera entonces el equipo de San Pablo Maguiltianguis empieza a meterle velocidad de rebasar la media cancha al medio sector camiseta número 11 pidiendo que alguien se mueva se desmarque vaya a buscar el espacio entrega y rota y abre por la izquierda viene el lanzamiento el 23 dos puntos otra vez cuando no el 23 también aparece aparece el número 23 para el equipo de San Pablo Maguiltianguis y el encuentro está interesante el partido está teniendo muchos puntos en esta primera mitad esto es una falta marcan los oficiales esto es una infracción entonces damas y caballeros nos vamos al último minuto de esta primera mitad nos vamos al último minuto de este primer tiempo arriba el equipo de Maguiltianguis 14 6 el marcador 14 6 el score entregando el número 12 viene el triple 15 6 y esto casi está liquidado ya por lo menos en la primera mitad ya está liquidado a favor del equipo de de San Pablo Maguiltianguis es difícil que se empate el partido en esta primera mitad pero tiene el segundo tiempo el equipo de Yuvila para revertir la situación van a venir con el pase largo que no llega que no avanza que no suelta a la línea ofensiva maneja la pelota el equipo de Yuvila maneja el balón quedan en estos momentos 15 segundos para que esto llegue a su final damas y caballeros esto va a acabar esto va a finalizar esto va a acabar en cualquier momento manejando el número 23 lanza consigue dos puntos consiguiendo dos puntos entonces damas y caballeros el partido llega a su final el primer tiempo es historia el primer tiempo se va el primer tiempo se esfuma y nos vamos a la segunda mitad de este partido nos vamos al segundo tiempo de este encuentro está arriba ya el equipo de Macuil el score es de 6 favoreciendo 6 para el equipo de Yuvila y 19 puntos para el equipo de San Pablo Macuil Tianguis ya son dos dígitos de diferencia en este partido entonces los dejamos en la voz de nuestros compañeros narradores para la crónica de la segunda mitad gracias compañero claro que sí aquí se va a despedir al parecer Yuvila señores y señoras Macuil lleva la ventaja por ahí vemos un grandioso jugador como es el amigo Álvaro y al amigo Sammy que está descansando en estos momentos ese rato tuvimos una gran entrevista con él que lo entrevistó el amigo Siete Colores y dice que es su último año en la categoría libre señores recordemos que el año pasado pues él no pudo presentarse no pudo asistir a esta grandiosa copa es así como Yuvila va a tener la posesión de balón vamos a ver si le alcanza Yuvila es bastante la ventaja pero el básquetbol es así por algo se le llama deporte ráfaga en un instante puede cambiar el marcador en un instante pueden hacer daño y viene 3 puntos para Yuvila señores del número 20 viene 55 el capitán Álvaro la experiencia por ahí viene rápidamente con quien busca nuevamente Álvaro hay a su compañero 10 a tiro lo que marca la mesa viene el 4 viene el 4 viene el 23 este chamacote desde Los Ángeles California hace su canasta este chamacote de buena estatura de muy buen porte por ahí desde Los Ángeles California nos visitan estos muchachos toda la escuadra de Macuiltianguis viene de visita a excepción del amigo Álvaro que radica en la comunidad pero es un equipo ya muy conocido que se conoce los jugadores saben jugar saben compartir ese bonito suérico y viene Jubila viene el 11 y viene rápidamente Macuiltianguis Macuiltianguis con el número 4 viene el 4 el 4 media vuelta por poquito hace daño ese número 4 maravillosa vuelta que da una vuelta de 360 grados y no consigue el objetivo nuevamente viene el número 4 va a apuntar va a disparar vamos a ver el número 4 no consigue nada viene nuevamente el número 4 viene el 4 viene el 4 vamos a ver al 4 que hace el 4 no consigue nada va a tener el esférico el equipo de Jubila viene el 12 el 12 y el 14 14 vamos a ver al 7 14 nuevamente Jubila media vuelta va a buscar con Jay y viene el 7 no consigue nada y viene el equipo de McQuill McQuill con el esférico viene Álvaro y viene el 23 viene el 23 no consigue nada recupera nuevamente viene el 4 10 a tiro viene el 5 Álvaro viene el 14 14 la falta marca el señor silbante vienen los cambios de Jubila vienen los cambios de Jubila se va a descansar el número 10 y el número 14 igual de la escuadra de McQuill se va a descansar el muchachote el número 23 viene 14 14 va a buscar el 4 el 4 el 22 22 no consigue nada viene el 4 ahí está la canosa Jubila tiene el esférico Jubila viene rápidamente el número 2 y el número 7 van a disparar y ahí está la respuesta se va a venir un partido partidazo señores después de este se va a venir Yolox Yolox contra Zacatepec nuevamente se van a ver las caras otra vez Yolox contra Zacatepec un partidazo el que nos dieron hace rato estos dos estos dos grandes escuadras gran partido que se va a venir vamos a revivir nuevamente las acciones viene McQuill Changes 22 va a buscar el 22 va a buscar el 14 el 4 55 Álvaro viene el 3 el 3 el 3 no consigue nada recupera balón compartido dice el señor Silvante viene Jubila viene el 20 20 va a buscar se va la línea de los posibles va a ser saque lateral dice el señor Silvante viene rápidamente el 13 el 20 no consigue nada recupera McQuill Tianguis y viene McQuill vamos a ver que hace el Torito Serrano viene el 55 viene el 14 14 4 22 no consigue nada recupera rápidamente el equipo de Jubila número 12 el 12 la falta dice el señor Silvante viene 55 Macuel macuil viene álvaro contienen álvaro viene 22 22 se va el balón señores y señoras balón que va a tener macuil tianguis viene macuil bien álvaro viene rápidamente hay un pase erróneo se acaba señores y señoras se acaba se acaba este bonito encuentro se despide yubila y nosotros nos vamos a comerciales gracias Gracias. Esta transmisión es patrocinada por CSS, Colisión, todo sobre accidentes de autos, aceptamos todo tipo de aseguranzas y no asegurados, contactar al señor Iván y Nadia Morales, con gusto los atenderemos, 626-344-3761 y 626-533-5090. Esta transmisión es patrocinada por Tacos Chihuahua, del señor Leonel Rojas Villanueva, ubicados en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Ok, regresamos, señoras y señores, y a toda la gente, de veras un agradecimiento sincero, estamos llegando a la recta final, señoras y señores, en este evento impresionante, 45, 45 torneos, 45 ediciones se han jugado aquí en esta Copa, en honor al Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García. Vamos a ver, está saturado ya de transmisiones aquí para llevar a todos los rincones de este Oaxaca lindo y querido a través de las redes sociales por ahí, señoras y señores. Así que aquí estamos, estamos llevando la crónica y la narración a través de ARTV, de nuestro amigo Álvaro Ramírez, a través de Camino al Deporte, también de nuestro amigo Rodolfo Sánchez, la página oficial de Guerra de Pueblos. Así que por ahí, sintonicen también, en la página de Deporte, Cámara y Acciones, y también está enlazada por ahí, en la página del amigo Luis de Ayutlaminge, la página de Peralta TV. Así que vamos a ver, señoras y señores, y claro, queremos aprovecharle para mandar un saludo a toda la racita que nos está escuchando a través de las redes sociales por ahí, a mi amigo Eric García, hasta allá en Los Ángeles, California, al amigo Nan, allá de Santana del Río, también a la tierra mezcalera por ahí de San Juan Santana, a la racita de San Luis del Río, también que nos está siguiendo a través de la transmisión por ahí, al amigo Marcito por ahí, a este equipo, el equipo extraordinario de Santana del Río por ahí, así que nos vamos a ir a un encuentro, señoras y señores, un encuentro que nos promete emoción de principio a fin, porque viene en la zona chinanteca para enfrentar a la tierra de los jamás conquistados, Tutontepec, Villa de Morelos. Vamos a ver de qué cuero sale más Correa, porque se vienen los Red Bulls, los toros rojos desde la Unión Americana para poner el sello de la casa, si un rato perdieran también un partido, así que están en la cuerda floja estos chavacos. Vamos a ver desde San Pedro Yolox, así que estamos en directo, en vivo y a todo color, desde San Pablo de la Taula, Sierra Juárez, la cuna del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García. Así que todo listo y preparado, señoras y señores, se va a venir la pelota al aire, señoras y señores. Ahí está la pelota, se vienen los últimos detalles ya para arrancar este encuentro, señoras y señores. Y claro que queremos agradecer al Todopoderoso, el día de ayer traíamos una gripe tremenda aquí, en la garganta casi, casi cerrada. Y hoy gracias a esta habladuría que tenemos desde el día de ayer en la crónica y las narraciones, esto está quedando bien para la recta final el día 21. Así que viene Yolox con la primera pelota, vamos a ver el número 5, el que mueve, el que orquesta, zurdo natural, este chamaco dejando para Eric. Vamos a ver, se vienen los Red Bulls, el equipo, el equipo de la zona chinateca. Ahí está el día de ayer, se miraron las caras, y ganó el equipo de Yolox, se viene el encuentro de revancha. Hoy en esta tarde, vamos a ver, viene el número 4. Ahí está Eric, que está fallando la primera. Se va a venir la segunda oportunidad para este chamaco. Vamos a ver, aquí viene Eric. La falló otra vez este chamaco. Así que el doctor Abranche está recuperando y viene para su carnalito. Memo Ariel tiene la pelota, aquí viene para el número 15. El número 15 viene para Abram, Abram está circulando, encuentra por ahí a este chamaco que se decide a lanzar. Vamos a ver, nos vamos a acercar un poquito para poder tener mejor visibilidad en el arillo. se está tapando este poste enorme que detiene este auditorio aquí en San Pablo, aquí viene la jugada. Vamos a ver la pelota, la pelota está para Memo, Memo, Memo está recuperando, viene Memo. Abram está recuperando, vuelve a fallar. La pelota, la pelota va a ser para el equipo negro. Así que el esférico está regresando al terreno que defiende los capitaleros de Santiago Zacatepegue. Fiesta enorme apenas el quinto viernes de Cuárezma. Y hoy ya están jugando las eliminatorias aquí en la Copa, en la Copa Juárez. Y viene el número 5 de largo, intentando. Abram las va a ganar todas ahí, este señorón número 13. Así que la pelota viene para el número 15. Vamos a ver, Santiago Zacatepegue. La presión es desde la salida para este equipo rojo. Ahí se despliega y viene Zacate quedando corto en el intento. Santiago, Santiago Zacatepegue. Así que ahí está el número 10 con la pelota. Vamos a ver, aquí viene este chamaco. El número 5 está moviendo para Eric, Eric rápido, este chamaco extraordinario, explosivo, que es un jugador desequilibrante. Y vean a Memo, está bloqueando y la gente le aplaude. Y viene Zacate. En tres ocasiones Zacate ha llegado, claro, pero vaya que no ha podido mandar la pelota a las redes. Así que viene el equipo de Yolos, tiene la pelota y está encontrando al número 4, Eric, por el sector derecho. se viene la pelota. Ahí está el contacto para Eric, así que se escuchan las matracas, se escucha el tamborazo. Vamos a ver si la zona chinanteca la puede hacer buena. No entró la primera. Va a venir la segunda oportunidad para este chamaco. viene Eric con la segunda. Ahora sí está consiguiendo. Y está abriendo el marcador para el equipo de San Pedro Yolos. La pelota pertenece al equipo de la zona capitalera. Vamos a ver, la branche tiene el esférico. pero ahí está la falta nos indica la falta de Santes y como dice mi amigo John Doe de Putla de Guerrero la tierra de los chiliches. Esto no cuenta. Así que viene para mover viene para mover el equipo de Zacate el equipo negro. Ahí está branche están llegando pero están destanteados estos chamacos. Así que viene San Pedro Yolos tiene la pelota. Encuentran al número 5 este para el número 15 así que está recuperando el Red Bull el Red Bull de la zona chinateca. Se viene el desplazamiento de este chamaco cuando estaban por la pelea de la pelota así que se viene la falta. Vamos a ver Santiago Zacatepec tiene el esférico. Este señor de sombrero no juega así que se equivoca Santiago Zacatepec y la pelota se va del terreno de juego. Ahí está la pelota se va a venir un tiempo fuera señoras y señores se viene la plática se viene la conferencia se viene el ajuste hay que apretar las tuercas y el tornillo para que estas máquinas lleguen a su destino vamos a ver al final si es Yolox o es el equipo cafetalero de Santiago Zacatepec así que ahí están estos chamacos regresando al terreno de juego la pelota se va a poner en movimiento el esférico va a pertenecer a Yolox el equipo de los Red Bull desde la zona zona chinántica así que la pelota está en las manos de Erick y Erick viene para mover ahí está el número 5 el número 5 viene para Erick Erick tiene la pelota vamos a ver que hace Erick encuentra este chamaco que no se decide hacer la jugada se va a venir el reloj de la presión entrando a la pintura Abraham está recuperando y viene para el número 15 25 ajá qué bárbaro qué jugada acaba de hacer Memo así que viene Yolox con la pelota está el número 4 dejando para Erick este viene para el número 15 el número 15 regresa sacando fuera de la pintura desahogando la pelota encuentra el número 11 está el número 11 llegando también y poniéndole números a la pizarra así que viene Santiago con la pelota ahí está Abraham Abraham está dejando para este chamaco para Chucho aquí viene Memo intentando quién va a recuperar la pelota es para el equipo los Red Bull de la zona Chinateca así que ahí están estos chamacos que hicieron un viaje largo que vinieron desde la Unión Americana por ahí a jugar en este torneo y poder dar espectáculo puro aquí en la 45 edición de la Copa de la Copa Juárez viene aquí quedando corto vean el número la más fácil ahí que tenía porque se había abierto el espacio lo habían dejado solo al final se falla se falla la jugada de estos chamacos de San Pedro aquí viene la pelota Abraham va a tener aquí se equivoca ahí se equivoca Memo así que los Red Bull tienen la pelota vamos a ver el número 5 encuentra el número 11 que viene de largo vuelve a fallar y Memo va a venir rápido ahí está Santiago chulada 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 de jugada para Memo así que viene el equipo de los Red Bull estos chamacos de rojo que vienen con la pelota encuentran encuentran al número 6 y viene el número 6 aquí le quitan la pelota el balón se va a ir del terreno de juego señoras y señores se va a venir un cambio qué bárbaro qué partido estamos viviendo y en esta tarde señoras y señores damas y caballeros niños y niñas en esta segunda edición ya de partidos de partidos que estamos viviendo el día de ayer y el día de hoy en las eliminatorias aquí viene la tierra capitalera 10 segundos para disparar llegando tarde Eric por ahí cometiendo la falta vamos a ver se va a levantar la pelota para indicar qué número la pelota es para el equipo de Zacate en la falta en la primera falta personal para Eric así que viene el equipo de Santiago Zacatepec tiene la pelota encuentran a Brana ahí se viene la falta antes antes esto no cuenta dice John Lue así que se va a venir se va a venir con el movimiento el equipo de Santiago Zacatepec la tierra capitalera así que ahí están ahí están estos chamacos y viene Abrán y viene Abrán la está intentando vuelve a tener la pelota encuentran encuentran ahí el número 9 este viene para Memo 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 intentando Abrán va a recuperar entre estos dos carnalitos le están dando cátedra de básquetbol a San Pedro y Olos vamos a ver aquí viene el zurdo con la pelota encuentra el número 10 adentro en un escopetazo largo 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 estamos 6 a 6 en el marcador nada para nadie vamos a ver aquí viene el equipo de Santiago Zacatepec quedando corto en el intento la pelota va a ser para los Red Bull de San Pedro y Olos y viene con la pelota está el esférico no cuenta nos indican todavía estaba la pelota en las manos de este chamaco cuando la pizarra suena así que se invalida esta jugada para el equipo de San Pedro y Olos vamos a ver 6 a 6 en el marcador nada para nadie y este es un encuentro de revancha porque en el primero ganó Yolos hoy vamos a ver estamos como empezamos estamos como cuando nos conocimos dicen estos chamacos porque estamos 6 a 6 en el marcador vamos a ver vamos a ver el que gane va a tener la oportunidad de quedarse para jugar los cruzados con equipos que van a llegar de diferentes canchas donde jugando también esta categoría de los libres representativos así que viene jugando Santiago Zacatepec esta es la segunda parte señoras y señores se le va la pelota este número 9 por ahí Uriel está yéndose la pelota así que viene viene el Red Bull con el esférico ahí está el equipo de el equipo de San Pedro y Olos la llena chinanteca dejando para el número 10 Abraham va a recuperar con tranquilidad y viene y viene para su carnalito ahí está Memo y Memo viene para el número el número 9 el número 9 encuentra Abraham Abraham quiere entrar a la pintura se viene la falta ahí está la falta nos indican los señores árbitros la pelota va a venir a la línea y Zacate Zacate se puede ir arriba en el marcador vamos a ver viene el número 13 no entró la primera para Abraham así que se va a venir la última para este señorón en la segunda llamada segunda llamada vamos a ver viene Zacate adentro y la está haciendo buena así que por aquí está San Pedro Yolo vamos a ver los Red Bull los ceros rojos tienen la pelota así que están dejando para el número 4 este encuentro el número 5 se equivoca y Zacate Zacate viene rápido y viene Luisito 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 llegando sin fuerzas corrió 28 metros las yardas para hacer un touchdown pero vean San Pedro Yolo que bárbaros señoras y señores están jugando al juego del gato vuelta y vuelta estos chamacos al marcador así que Abraham tiene la pelota y viene Abraham está lanzando vuelve a fallar Abraham tiene el esférico se está peleando la bolita donde quedó donde quedó está en las manos de los Red Bull que están triangulando 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 vamos a ver se viene la pelota fuera del terreno de juego ahí está la pelota de partidos cardíacos señoras y señores la adrenalina está el 100 y se enchina la piel aquí porque vaya que los seguidores de estos equipos están viviendo al máximo el desarrollo de este encuentro aquí vienen los Red Bull Abraham está está para el Big el Big viene para el número 9 el número 9 el número 9 tiene la pelota y la pelota está en las redes que defiende Yolo Zacate está arriba en el marcador vamos a ver aquí viene Eric con la pelota los Red Bull tienen el esférico desde la Unión Americana para esta copa la 45 ediciones aquí en San Pablo y viene viene jugando el número 5 el número 5 para el número 10 que va a venir de largo le dudó este chamaco le dudó y está quedando corto así que viene la tierra capitalera encuentran a Memo Memo está para el número 15 este espera la llegada de la experiencia Abraham tiene para Memo y Memo viene intentando Memo ahora sí está apoyando así que ahí están los Red Bull y la Borra está empujando tremendamente a este equipo rojo vamos a ver la zona Chinateca tiene la pelota están dándole la vuelta a la pintura están dando vuelta a la rotonda al círculo de los 6'25 y se viene la jugada Abraham está recuperando y viene rápido el equipo rojinegro Totontepec Villa de Morelos deciden ponerle hielo le pone el freno de mano la mandala al congelador y le enfría este chamaco de Santiago Zacatepec y viene para Chucho ahí está Chucho seleccionado también en su colegio ahí en centro Oaxaca dejando de largo ¿quién va a recuperar? Yolo tiene la pelota cuidado cuidado por ahí vaya que se forma el traca traca por ahí pero vaya que son partidos que así se debe pelear porque están jugando el pase para llegar a los cruzados y poder aspirar y poderse meter a la recta final para el día de 21 ahí están las dos porras vaya que se ha ido el tamborazo ya de Totontepec Villa de Morelos perdieron sus dos encuentros estos muchachos y se han ido así que ahí están las matracas que vienen desde San Pedro y Olox las matracas que han hecho viaje desde la Sierra Mije vamos a ver señoras y señores un puntito pero en esta instancia un puntito vale oro para el equipo rojinegro de Santiago Zacatepec la tierra capitalera así que ahí están estos chamacos y se van a venir a la línea le queda poco al cronómetro los Red Bull están en la línea y se vienen a porra adentro y se empatan los sableros vamos a ver si los Red Bull los Oro Rojos le dan vuelta pero seguimos empatados así que viene viene Memo el Movedor el Kjorke este líder este Memo Ariel extraordinario jugador y viene para su carnalito y este está por el centro y es difícil que falle por ahí Abraham porque está llegando y le está mandando a las redes así que ahora ahora están dos puntitos arriba en el marcador va a venir Eric encuentra el número 10 el sector el sector izquierdo pero vean está recuperando Memo y Memo viene viene con la pelota Santiago Zacatepec la tierra capitalera está arriba en el marcador así que viene el 25 dejando para el 15 aquí están aquí están estos chamacos que toman café puro y viene la jugada adentro y se prenden las luces de colores para estos chamacos y si ganan en este encuentro se va a bailar el jarabe el jarabe Mije allá Santiago sacate porque esto le va a dar la oportunidad de poder aspirar ir a los juegos cruzados vamos a ver le está haciendo de tres este chamaco así que San Pedro yolos vamos a ver chamacos explosivos pero hoy hoy están quedando abajo por la experiencia que trae Memo que trae a Branche y quedan cortos en el intento así que Memo tiene la pelota y circula rápido y viene para Chucho Chucho tiene la pelota vamos a ver que hace Chucho se viene la vuelta ahí está la pelota señoras y señores le queda le queda poco el cronómetro vamos a ver el equipo de negro está arriba en el marcador ligeramente Luisito Luisito tiene la pelota vamos a ver aquí viene Luisito intentando la marea perdone es el Red Bull el Toro Rojo tiene la pelota pero está robando y se viene se viene el número 9 la puso fuerte 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 este chamaco y la dejó ir saca Santiago sacate pegue así que viene San Pedro y Olas con la pelota encuentran a este chamaco y se viene el contacto en una falta antideportiva me parece por el señalamiento que están haciendo los señores oficiales en esta jugada ahí está la pelota se van a venir los Toros Rocos el Red Bull está en la línea desde Los Ángeles California y le está haciendo buena va a venir la segunda oportunidad le queda poco al cronómetro y vean este chamaco le está haciendo bueno y va a tener todavía el movimiento de la pelota desde la banda izquierda derecha perdone viene para mover el Red Bull de San Pedro y Olas aquí está el número 6 encuentra el número 15 el número 15 está circulando se van a venir los segundos para el disparo pero vean ahí no quise entrar esa pelota Memo Memo tiene el esférico dejando para su carnalito aquí viene Abraham el contacto se viene desde aquí pudimos ver el desplazamiento que estaba haciendo Eric sobre Memo los árbitros están sancionando así que hay bandera en contra en contra del equipo de el Red Bull de San Pedro y Olas y viene Memo vamos a ver hay una falta hay bandera nos indican así que aquí se abre la puerta se abre la ventana para que Memo pueda sacar la victoria porque hay faltas acumulativas así que viene Memo hay que meterlas muchachos estas son de oro así que viene la segunda ahí está Memo está consiguiendo así que tienen que remar contra la corriente estos chamacos y venir rápido le urge puntos viene de largo de largo de largo cuidado por ahí ahí está la falta del número 13 Abraham está cometiendo la falta así que la vamos a ver la pelota me parece que va a ir a la línea vamos a ver vamos a esperar la indicación de los señores árbitros así que le queda poco al cronómetro vamos a ver señoras señoras y señores 35 me parece solamente de cronómetro va a venir para mover el equipo de San Pedro yo los Red Bull que hicieron un viaje largo hoy para estar con nosotros aquí en esta 45 edición de la Copa Juárez señoras señoras y señores que bárbaro que espectáculo estamos viviendo aquí y ya imagínese imagínese el próximo 21 21 de marzo por ahí porque esta gente que está llenando este auditorio aquí a los cuatro lados al contorno de este rectángulo solamente es una parte de la gente que está en este evento deportivo tuvimos más de 350 equipos hay equipos que traen 12 que traen 10 si hiciéramos cuenta de a 10 son como 3.500 participantes aparte las porras la gente que viene apoyando es una gente enorme aquí unos 4.000 5.000 gente que están aquí pero en diferentes canchas más al rato se va a venir toda la gente no va a caber no va a caber este escenario ahí está los Red Bull están regresando a la vida vamos a ver cuenta y se va a venir se va a venir un disparo señoras y señores 13 a 15 y si viene se va a acercar peligrosamente en el marcador vamos a ver dos puntitos en la diferencia y viene viene este zurdo vamos a ver está en la línea no entró la pelota así que aquí se va a venir se va a venir chucho para poner el sello de la casa de estos chamacos que toman un rico café natural allá en la tierra cafetalera la tierra del rico tamale así que por ahí le mandamos un saludo a mi amigo Baldo también que está nervioso siguiendo aquí a sus paisanos ahí está consiguiendo sacate se va a venir se va a venir la segunda oportunidad aquí está aquí está el número 9 adentro ahora ya son 4 y viene el número 5 el número 5 el número 5 está cambiando para el número 10 los Red Bull ahí se viene la falta ahí está la falta del número 9 nos indican los señores árbitros vaya condición física que traen estos muchachos hombre seguramente ahí en la unión americana por ahí estuvieron entrenando duramente a estos chamacos así que por ahí le mandamos un saludo enorme a mi amigo Paco Ruiz allá de la tierra tapetera de Teotitlán del Valle vamos a ver aquí viene el número 10 y le está haciendo bueno y se acercan peligrosamente en el marcador señoras y señores vamos a ver se viene la falta del número 4 nos indican le queda poco al cronómetro señoras y señores en este encuentro viene Zacate no entró la primera ahí está la segunda llamada para este chamaco y viene la pelota vamos a ver aquí está aquí está Luisito y él la está haciendo bueno así que ahí está la pelota en las redes señoras y señores y se viene un tiempo fuera obligado para San Pedro y Olos porque tienen que hacer una jugada perfecta estos chamacos para poder aspirar y acercar en el marcador porque este partido es para llegar y poder aspirar y ir a los cruzados hoy en esta tarde aquí en este escenario testigo testigo de grandes eventos aquí en San Pablo Belatao vamos a ver señoras y señores y queremos aprovechar para mandar un saludo a mis amigos allá de San Dionisio Cotepec esta tierra hermosa también perteneciente a Tlacolula de Matamoros un saludo enorme para el cama para la familia Zárate por ahí para mi amigo Ben y también para el profe el profe Nica también que está siguiendo la transmisión a través de las redes sociales aquí viene la pelota este movimiento se viene el Red Bull tiene la pelota vamos a ver aquí viene viene la jugada está encontrando que bárbaro señoras y señores la pelota es tocada en última instancia por él este Red Bull número 5 así que va a venir para mover Memo tiene la pelota 5 segunditos nos le quedan al cronómetro tiempo enorme tiempo enorme todavía en este encuentro vamos a ver Memo puede meterla a las redes y le puede complicar el partido pero la porra está haciendo su chamba y vean a Memo está fallando en la primera hemos visto a Memo y estamos estamos mirando que él siempre queda en el 50% ahí las estadísticas de Memo ahora falla la segunda hay un 2 y la flecha de la alternancia indica que la pelota va a ser para el equipo rojiblanco el equipo de Red Bull de San Pedro y Olos dos segunditos solamente en el cronómetro así que por ahí se lleva un golpe tremendo que se vengan las asistencias por ahí señoras y señores afortunadamente hoy aquí en San Pablo de la Tau tenemos paramédicos tenemos ambulancia pero de veras que esperamos no necesitarla en esta en este evento deportivo porque hemos visto lesiones tremendas yo recuerdo una lesión tremenda y queremos mandar un saludo a toda la racita de San Miguel del Valle la tierra del Tejate la bebida de los dioses la tierra de la Tlayuda se lesiona por ahí un jugador de la zona Azurre de la zona Miaguateca no teníamos paramédico ahí así que intervinieron de emergencia este chamaco con una cantidad tremenda de 35 mil pesotes del águila así que aquí se levanta se levanta Chucho para seguir en el terreno de juego viene para mover dos segunditos solamente en el cronómetro ahí está dos segunditos se va a venir y cuando la pelota entra al terreno de juego se va a mover Nemo Santiago Zacatepec se sale con la victoria y que se baile la danza y el jarabe Mija ya en la en la hermosa región de los jamás conquistados que bárbaro dicen que la vida la vida tiene revanchas y este básquetbol también da revanchas placenteras y hoy Zacate yo sé que lo está disfrutando porque en el primer encuentro los redbull se salen con la victoria así que amigos Lalito vaya partido que vivimos hoy en esta tarde el partido esta transmisión es patrocinada por css colisión todo sobre accidentes de autos aceptamos todo tipo de aseguranzas y no asegurados contactar al señor Iván y Nadia Morales con gusto los atenderemos 626 344 3761 y 626 533 5090 esta transmisión es patrocinada por Tacos Chihuas del señor Leonel Rojas Villanueva ubicados en Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua volvemos volvemos entonces a través de ARTV Peralta TV camino al deporte deporte cámara acción hagamos de disfrutar este partido y acabamos de despedir al equipo de San Pedro Yolox a la comunidad de San Pedro Yolox se despide de esta copa Benito Juárez un equipo con muchas cualidades un equipo con jugadores que tienen mucha calidad pero en esta ocasión salió victorioso el equipo de Zacatepec y no es cosa menor lo que acaba de hacer el equipo de Zacatepec acaba de despachar al equipo de San Pedro Yolox que tiene a un jugador número 5 con una capacidad impresionante con una capacidad de mover de tejer de armar la jugada las jugadas ofensivas que está a otro a otro nivel come en otra mesa este jugador número 5 del equipo de San Pedro Yolox deportivamente hablando lo que menciono deportivamente hablando de que come en otra mesa se sienta en otra mesa porque tiene una calidad muy impresionante tiene una calidad para mover para armar para orquestar y pues es un gran referente de San Pedro Yolox el camiseta número 5 pero lastimosamente se van de la competición se van de la Copa Benito Juárez se despiden en este año 2024 nos esperamos en el año 2025 más renovados con más capacidad de sacar adelante estos partidos decisivos entonces damas y caballeros nos vamos al siguiente partido nos vamos con el equipo de Sochila enfrentando al equipo de Macuil Macuil y al equipo y el equipo de Sochila Sochila entonces y Macuil veremos quien se lleva la victoria veremos quien se lleva el partido misma historia perdedor abandona la Copa Benito Juárez así que el ganador puede ser Sochila o el ganador puede ser el equipo de San Pablo Macuil Tianguis damas y caballeros en cualquier momento va a arrancar este partido les llevaré la crónica de la primera mitad soy Gerardo González y les mando un saludo a todos ustedes que nos están acompañando que nos están viendo a través de ARTV Peralta TV Camino al Deporte Deporte Cámara Acción Multimedios Metaltepec Básquetbol Todo Terreno a través de Mix de Peggy y sus tradiciones gracias a todos ustedes por acompañarnos arranca damas y caballeros arranca el partido la primera posición de pelota viene para Sochila aparece Sochila consiguiendo y conectando los dos primeros puntos de este partido empieza movidito rapidito a caer las unidades manejando ahora el equipo de San Pablo Macuil Tianguis Macuil a manejar Macuil viene con el triple triple aparece el triple y esto ya se pone 3 a 2 del marcador de forma rápida del primer minuto ya hay 5 puntos en este partido en los primeros 30 segundos ya tenemos 5 unidades manejando entonces el equipo de Sochila camiseta número 11 recibiendo de espaldas va a preparar o no viene el jugador número 19 entregando para su compañero el número 16 el 16 con el número 19 se queman los segundos de disparo se queman los segundos para perforar el aro o por lo menos tocar el aro así que se queman los segundos y la pelota le pertenece al equipo de San Pablo Macuil Tianguis tomando la pelota otro armador otro buen jugador el número 5 entregando para el 9 el 9 para quien va para el 4 el 4 al 9 9 el 5 5 la pelota no entra parecía que entraba ese balón atacando a velocidad del equipo de Sochila camiseta número 16 le sacaron de forma limpia correcta perfecta esa pelota y esto indica los oficiales que será balón para el equipo el equipo de Sochila el equipo que viene a mover la tradición continúa con el equipo de Sochila es lo que se lee en las camisetas de entrenamiento viene el 19 y esto es una falta ofensiva falta ofensiva indican los oficiales y la pelota entonces va a venir para el equipo de San Pablo Macuil Tianguis a mover camiseta número 4 camiseta número 4 parecía que venía a poner en movimiento finalmente los oficiales indican que es pelota lateral para el equipo de San Pablo Macuil Tianguis a mover a circular camiseta número 4 moviendo la pelota viendo por dónde mover viene la pintura número 23 y esto es una infracción es una infracción indican los árbitros es una infracción indican los oficiales así que será pelota para el equipo de San Pablo Macuil Tianguis en la línea de fuego en la línea de tiros libres preparando camiseta número 23 levantando la pelota al 23 punto hay un punto para el equipo de Macuil hay un punto para el equipo azul el equipo de San Pablo Macuil Tianguis la cuna del torito serrano lanzamiento y hay un punto hay un punto de nueva cuenta entonces para Macuil Tianguis y esto se está poniendo bueno esto se está poniendo apretado cerrado el partido está interesante manejando el equipo de Xochila camiseta número 11 11 con la pelota el esférico no entra toma a través el esférico el equipo de Xochila camiseta número 19 regresando para el 15 15 que prepare el 15 que apunta el 15 que dispare no consigue nada la pelota viene avanzando para el equipo de el equipo de Macuil Tianguis y esto esto indican los oficiales que es balón para el equipo el equipo de San Pablo Macuil Tianguis pelota para Macuil van a venir a mover van a venir a poner en movimiento esta pelota entonces damas y caballeros el partido va a venir antes en la línea de fuego preparando el lanzamiento y esto no consigue anotar este jugador no conecta no suma segunda posibilidad segundo lanzamiento preparando el número 11 viene el lanzamiento punto hay un punto para el equipo de San Pablo Macuil Tianguis otro punto más otro puntito que va a ir sumando del marcador en el score a favor del equipo de San Pablo Macuil Tianguis maneja entonces la posición de la pelota y el equipo de San Pablo Macuil Tianguis camiseta número 23 levantando la cabeza observando panorama con quien va con quien suelta con quien descarga viene el lanzamiento no consigue nada toma la pelota se rebota el equipo de Xochitl y viene avanzando pegado por el costado de la izquierda ahora va por la pintura va a finalizar con la derecha y el balón vino a elevar pero no logra sumar no logran entregar las unidades entonces será pelota será esférico para el equipo de Xochitl Xochitl con el lanzamiento Xochitl con el tiro libre preparando número 19 viene el lanzamiento la pelota bailotea tienen que aprovechar estas posibilidades tienen que aprovechar estas jugadas otra vez el 19 en la línea de fuego otro lanzamiento la pelota no llega recupera el rebote el número 4 y le dice tranquilos calma paciencia para armar la jugada ofensiva con el 9 el 9 para el 4 el volvedor el armador el que orquesta el que la batuta el que pierde la pelota el balón lo recupera el equipo de Xochitl entregando el pase el 16 para el otro lado van a preparar la pelota bailotea la caprichosa no quiere entrar la pelotita dice que no y el aro también dice que no y cuando la pelota dice que no pues es no manejando el esférico el equipo de McQuill triple no consigue nada recupera de nueva cuenta velocidad del equipo de Xochitl la camiseta número 16 le saca limpiamente esa pelota ahora el equipo que avanza a velocidad y que quema el medio sector es el equipo de San Pablo McQuill manejando camiseta número 9 pidiéndole la pelota al número 23 recibiendo de espaldas gira sobre su propio eje sigue el 23 y esto es pelota para Majuilo otra vez en el lanzamiento no consigue nada otra vez a recuperar entonces el equipo de Xochitl pero este jugador le pone sapiencia le pone un poquito de tranquilidad de tranquilidad al balón entregando y recibiendo viene lanzamiento dos puntos buena la jugada que arma el equipo de Xochitl partido dida y vuelta partido que va partido que viene partido que avanza partido que sigue su marcha altísimo a velocidad se maneja el encuentro entregaron al 23 triple no triple no entra la pelota el esbérico no quiere entrar entonces indican que esto es una infracción es una infracción que favorece al equipo de Xochitl pero está bueno el encuentro está bueno el partido esto es la copa de Benito Juárez en este año 2024 a través de ARTV Peralta TV Camino al Deporte Básquetbol todo terreno y esto es el equipo de Xochitl enfrentando al equipo de McQuill viene el lanzamiento de número 6 reversa pone la pelota número 16 conectando dos puntos y esto está empatado 6 a 6 el marcador veremos que hace McQuill no se va a quedar con las manos cruzadas con los brazos cruzados con las ideas cruzadas tiene que buscar el avance ofensivo el equipo de McQuill y veremos también que dice que propone que hace el equipo de Xochitl el encuentro está bueno minuto de tiempo fuera minuto para que tomen indicaciones los dos equipos amigo 7 colores comentarios el partido está cerrado vamos a ver amigo Lalito estos chamacos de Xochitl están rápidos rápidos estos chamacos en las triangulaciones que están haciendo en los movimientos vamos a ver McQuill con una larga lona recorrida ya también por ahí de los 39 40 años ya están estos chamacos así que vamos a ver si aguantan si aguanta McQuill la presión que está haciendo Xochitl en las llegadas rápidas y al final vamos a esperar quien va a ser triunfador amigo Lalito en este encuentro gracias compañeros siete colores la pelota le pertenece entonces al equipo de McQuill viene lanzamiento disparo de larga distancia el balón no llega a su destino ya son varios lanzamientos no quieren los triples para McQuill el equipo que busca miren al número ocho le sacan esta pelota y esto es una falta falta indica los oficiales rápido marcan la falta faul de número 16 16 faul de número 16 y el balón le pertenece al equipo de San Pablo McQuill camiseta número 5 levantando y soltando y rotando y levantando y circulando y dándole parque para que este jugador venga a recibir de espaldas y venga adelante atrás adelante otra vez el 23 ya giró y ya le cometieron la falta también atento el oficial allá en la parte baja de la gancha atento este oficial del cuerpo de árbitros y anotadores del básquetbol oaxaqueño bien entonces el equipo de McQuill se prepara el 23 dice así lo voy a lanzar así lo voy a tirar y así lo voy a ejecutar el 23 mostrando la pelotita y conectando otra vez viene el 23 preparando el 23 respira hondo respira profundo no se inmuta y consigue dos puntos en la línea de fuego dando cátedra de cómo ejecutar tiros libres a la perfección y no solo eso dando cátedra de cómo manejar la presión cuando el público se mete en estos partidos de altísimo voltaje de altísimo calibre tienes que saber cómo lidiar con la presión con los nervios con todo tienes que saber cómo manejarte viene el lanzamiento de la red distancia no conecta no quiere el triple con el 5 en esta ocasión avanza la pelota no entra se acaba el partido se acaba la primera parte el primer tiempo ya es historia damas y caballeros el partido ya es historia en esta primera mitad no se quiere ir McQueen no se quiere ir Xochilla partido abierto en el sentido de que hay tiempo partido cerrado en el sentido de que hay pocos puntos y que aún no se inclina la balanza definitivamente ni para McQueen ni para el equipo de Xochilla la balanza está ahí como que quiere para McQueen como que quiere para Xochilla la moneda sigue en el aire no cae no hay cruz no hay cara no hay águila no hay sol el partido sigue abierto y el partido se va a definir en la segunda mitad en este encuentro y los dejamos en la voz de nuestro compañero el 7 colores yo soy Gerardo González y les lleve la crónica de la primera mitad y los dejo entonces en la voz el 7 colores directamente de Saga Mitla ok gracias amigo Lalito vamos a ver se fue se fue San Pedro yo los que habían hecho hecho un viaje largo desde la Unión Americana vamos a ver si Xochilla la tierra mezcalera también se va porque ellos vienen de los Estados Unidos así que ya tiene el ratito que están radicando estos chamacos pero hoy vamos a ver porque están enfrentando a uno de los campeones que tiene varias preseadas ya doradas perdón ya en las vitrinas del equipo de San Pablo Macuiltianguis ahí está el número 11 y le está haciendo bueno así que la pelota se va a venir a un costado para mover el equipo tricolor tiene la pelota y viene el número 11 está el número 11 dejando dejando para Sammy Sammy tiene la pelota viene Sammy le cierra los espacios alcanza a dar le dio fuerte al cristal este chamaco y se va la pelota fuerte 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 vamos a ver va a venir a la línea así que ahí está señoras y señores se va a venir se va a venir Tagayú a la línea y está consiguiendo un puntito el número 23 viene la segunda llamada para este chamaco vamos a ver está el 50% desde la línea se viene la segunda y queda en el 50% solamente aquí viene la pelota para estos chamacos rápidos vamos a ver Yucila tiene la pelota ahí está entrando se viene el contacto la falta la falta nos indican vamos a ver es del número 44 Sammy Sammy está cometiendo la falta así que va a venir va a venir el equipo de Yucila pero está fallando traen un logo muy especial en sus playeras estos chamacos en la tierra mezcalera tradicional y dice la tradición continúa ahí viene en esta comunidad así que viene el número 11 está recuperando viene para el número 8 el número 8 que tiene la pelota vamos a ver aquí viene de largo intentando quien va a recuperar es el equipo de Macuile así que están sacando la experiencia el colbillo estos señorones que vaya que han participado en diferentes ocasiones en muchas ocasiones ya en esta copa Juárez cuidado cuidado por ahí vamos a ver por ahí hay que retirar un poquito estos chamacos porque para evitar un accidente por ahí vaya que estábamos mirando ahí en la guerra de pueblos por ahí se movieron unos unos niños por ahí no quisieron al final regresaron después en una jugada rápida estos chamacos por ahí sufrieron una lesión estaba cayendo el jugador sobre estos niños así que por ahí vamos a pedirle a los papás que agarran a sus chiquitines porque traen velocidad tremenda los jugadores al llegar bajo el cristal y por ahí por ahí se puede venir un accidente no solamente para para los niños sino para el jugador así que aquí está la pelota se viene el número 16 con el esférico está encontrando la red ahí está el esférico está entrando está entrando en el metal del arillo así que Yusila está regresando vamos a ver Macuil tiene la pelota ahí está Macuil pero vean la pelota se está saliendo de las redes el esférico va a pertenecer al equipo dorado de Yusila estos chamacos de la tierra mezcalera así que se viene un cambio se viene un ajuste vamos a ver el coach se está moviendo las piezas se está moviendo los jugadores para poder tener una presión tremenda y poder emparejar y obligar a Macuil tiangues a retirar las líneas que están abiertas desde el arranque en el saque desde la línea de cuando y viene Macuil se va la primera ahí en este chamaco que venía entrando claro claro ahí para poderla meter a las redes se va la gran oportunidad así que se va a venir un tiempo fuera señoras y señores y claro yo quiero yo quiero agradecer por ahí a las autoridades a todas las fuerzas vivas de acá de San Pablo Guelatau porque ya imagínense imagínense nada más hace un rato ya les decíamos más de 350 equipos llegaron a este evento en la 45 edición de la Copa Juárez y tenerles que dar de desayunar de comer de cenar y vaya que hoy fuimos a disfrutar de un rico de un rico amarillo de res por ahí bien picoso que prepararon las señoras cocineras allá en el comedor especial de San Pablo San Pablo Guelatau así que nos vamos a ir contentos el día de hoy señoras y señores y se va a escribir una página más la página 45 para esta copa en honor al Benemérito de las Américas Don Benito Don Benito Juárez García ahí está el número 4 está fallando en la primera este chamaco vamos a ver aquí viene la segunda oportunidad está en la línea vuelve a fallar quien va a tener la pelota Usila está recuperando aquí viene este chamaco se quita la jugada el número 19 corrió 28 metros de largo 38 22 yardas como dicen en el fútbol americano para llegar y queríame hacer un touchdown al final no quiso entrar la pelota vamos a ver viene el número 19 está lanzando pero está fallando en la primera este chamaco vamos a ver hay que meterlas muchachos hay que meterlas estas son de oro estas canastas desde ahí puedes empatar y puedes ganar el encuentro así que por ahí está mandando a las redes la segunda y viene viene la pelota para el equipo de San Pablo Macuiltianguis aquí está estos chamacos su feria grande en el mes de enero así que están dando para Sammy 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 está quedando corto y viene Usila con la pelota vamos a ver aquí viene encuentran al número 15 está el número 15 regresando al terreno de juego por la mitad de esta cancha vamos a ver aquí viene para el número 10 y el número 10 le bloquean limpiamente así que Sammy está en una pelota en un bloqueo limpio los Sagayú tienen la pelota aquí viene Macuiltianguis se encuentran al número 11 el número 11 regresa para el movedor este encuentra al poste jugador también extraordinario adentro en una jugada de fuerza viene viene el equipo tricolor y se va a meter la pelota a las redes y la pizarra se está moviendo para el equipo de San Pablo Macuiltiangui ahí está el número 23 vamos a ver si puede hacer de tres esta jugada porque viene el disparo y si la está haciendo buena cuenta la pelota dice vamos a ver que nos indican la falta la falta de quien va a ser la falta señores señores árbitros vamos a ver si quiere prender la mecha quieren sacar las armas como queriendo pelear estos chamacos y no es para menos porque este escenario está calientito desde el día de ayer cuando arrancaran las eliminatorias aquí en esta copa en esta copa Juárez así que ahí está una falta técnica nos indican vamos a ver señoras y señores se viene un cambio y no abandona el terreno de juego este jugador número nueve se viene el cinco para cubrir el hueco que está dejando este número cinco del equipo de San Pablo como Quiltiangui así que por ahí se viene el diálogo de los señores árbitros se viene la conferencia también señoras y señores se viene una falta técnica nos indican así que se va a venir un tiempo fuera ahí está el público el público también está jugando su partido señoras y señores así que por ahí tenemos gente ya de la tierra de la palma San Lorenzo Albarrada por aquí estamos mirando a mi amigo Nachito también que está llegando a este evento impresionante en la en el cuarto día de eliminatorias aquí en San Pablo Guelatao vamos a ver por ahí está la gente linda y bonita de los valles centrales también que están viviendo que están jugando en vivo y en directo y a todo color y se viene se viene por aquí la porra que está invadiendo ya el terreno de juego este chamaco que está y quiere entrar para repartir para repartir guantazos pero vaya que aquí no estamos no estamos en un ring ni en un escenario de box así que lo van a retirar los poli por ahí vamos a ver pero a pesar de que no es no es box se ha venido implementando una regla que es de boxeo el knockout así que este este aporra que trae el equipo de Yusila quiere entrar y hacer un knockout en contra del equipo de Bacuil Tianguis vamos a ver se lo han impedido vamos a regresar al terreno de juego la pelota va a ser para el equipo dorado que va a tener la tierra mezcalera la posesión desde la línea de fondo y viene para mover el equipo joven vamos a ver estos chamacos que vinieron de la unión americana y están jugando y si pierden aquí se van a retirar de esta copa dos mil dos mil veinticuatro aquí en esta tierra de Juárez y ahí está el número diecinueve ¡eh! ¡qué bárbaro limpió la zona abriendo en un ganchito al estilo Karim de los Lakers de los Ángeles para hacer un canazón vamos a ver se viene a la línea ahí está este chamaco y la está haciendo buena vamos a ver doce a quince tres puntitos es la diferencia el equipo el equipo de Macuil está arriba en el marcador ligeramente y tiene la posesión de la pelota viene el número cinco diez segundos para disparar y le quitan el esférico y viene este chamaco rápido vamos a esperar la decisión de los señores árbitros hay una falta doble nos indican la pelota va a ser para el equipo de Xochila que va a tener la posesión y si la mete se va a acercar peligrosamente en el marcador que bárbaro que cierre cardíaco vamos a tener en este encuentro señoras y señores así que viene el número ocho con la pelota está el número ocho el número ocho el número ocho y la metió las pelotas en la red señoras y señores y todavía se viene un tiro adicional en la falta que le están cometiendo así que aquí se puede empatar el marcador vamos a ver viene el número ocho el número ocho concentración total para este muchacho no entra la pelota ahí está el esférico sigue arriba Macuiltiang que hizo un puntito pero vaya que hemos visto partidos señoras y señores estuvimos por allá en la tierra hermosa de Santa María Tepantlal y por ahí en un encuentro entre Juquila y el equipo de Cáscaras de San Juan Juquila que por un puntito se decidieron veinte mil pesotes del águila ahí en Totontepec entre el equipo de Totón y el equipo de Pinotepa Nacional se deciden por un puntito se deciden veinticinco mil del águila así que aquí por un puntito se puede decidir el pase a los cruzados vamos a ver y este chamaco le está haciendo bueno así que se va a venir un tiempo fuera amigo Lalito vaya partido que estamos viviendo hoy en esta tarde lo mencionábamos ninguno de estos dos equipos iba a bajar los brazos ninguno de estos dos equipos iba a despedirse sin dar batalla sin darle fuego a su contrincante y esto lo estamos viviendo y esto lo estamos viendo en estos momentos el partido está bueno el partido está entretenido el partido está digno de la Copa Benito Juárez digno de un partido donde se busca la permanencia donde se busca seguir avanzando aquí en la Copa Benito Juárez en este año dos mil veinticuatro partido bueno partido emocionante partido de muchos puntos también de algunas faltas pero hasta cierto punto se ha mantenido se ha mantenido bien el flujo y el avance del encuentro en las jugadas ofensivas acaba el minuto de tiempo fuera y le dejamos lo dejamos para que cierre con todo en este último tramo de la segunda mitad siete colores amigos siete colores narrador de esta Copa Benito Juárez a través de ARTV gracias amigo Lalito vaya acertado tu comentario y en esta tarde porque estos chamacos se van a venir esta puede ser esta puede ser para estos chamacos del equipo dorado vamos a ver viene la tierra la escalera se puede emparejar se puede emparejar el encuentro señoras y señores así que viene el disparo intentando Macuil tiene la pelota y viene Macuil vamos a ver se viene se viene la falta nos indican ahí está la vinieron buscando Macuil Macuil va a sacar el colmillo va a sacar la experiencia señoras y señores ahí está ahí está la pizarra electrónica Macuil está arriba en el marcador y le está haciendo buena así que va a venir va a venir con la segunda la última que tiene este chamaco vamos a ver viene Macuil adentro que bárbaro señoras y señores se va a largar esto por ahí de las 11 12 de la noche vamos a estar cerrando la noche del día de hoy y poder poder conocer a los finalistas en las categorías grandes próximo próximo 21 de marzo no se lo pierdan no se lo pierdan vamos a estar a través de ARTV a través de Camino al Deporte a través de la página de Peralta TV a través de la página de Deporte Cámara y Acciones a través de me parece que está enlazada la página de Basque Todo Terreno desde allá de Chihuacán Estado de México ahí está la pelota se viene el esférico fuera del terreno de juego vamos a ver le queda poco al cronómetro señoras señoras y señores y el equipo de los Tagayú va a venir para ponerle el nudo marinero el nudo Bay Stinker a estos a esta victoria que van a conseguir me parece hoy en esta tarde así que aquí está este número 5 no entró la primera y cuidado porque Yusila no está muerto puede regresar con segundos y puede emparejar vamos a ver ahora sí está consiguiendo la pelota va a ser para Yusila se va a venir el silbatazo señoras y señores y queremos que la gente le brinde un fuerte aplauso a estos chamacos que hicieron un viaje desde la Unión Americana y se van se van los dos equipos yo hoy perdone en esta tarde se va el Red Bull de San Pedro Yolos y se van estos chamacos mezcaleros que hoy hoy Macuil sacó el colmillo para poderlos mandar a casita ya y preparar maletas y estar listos para el próximo el próximo año aquí en esta copa de en esta copa de Juárez así que hay señoras y señores y nos vamos a ir a un corte por ahí nos vamos a ir a un corte para continuar con estos eventos comerciales comerciales esta transmisión es patrocinada por taquería La Que Buena de Chihuahua del señor Andrés Martínez López y la señora Ivonne Rojas Antonio esta transmisión es patrocinada por Maca Producción organizando los mejores eventos en la ciudad de Oaxaca esta transmisión es patrocinada por Alavés Music presente en los mejores eventos les apagamos si quieren y se acaba de pasar la matrimonio este es el reporte que están llegando nuestros muñecos ok claro que si volvemos a esta crónica que estamos llevando en esta bonita tarde ya finalizando en una jornada de basquetbol que se estuvo viviendo y se está viviendo todavía aquí en San Pablo Guelatao los compañeros ya están refrescando hidratándose la garganta ya que se viene lo bueno se viene lo bueno señoras y señores ya se deleitaron con estos partidos que estuvieron cardíacos ya para elegir a los campeones ganadores que van a ser los que van a pasar y como segundo de grupo el partidazo que acabamos de ver es entre el equipo de Santiago Xochila y el equipo de San Pablo Macu y el Tianguis los toros de San Pablo y el Tianguis están en los cruzados así es consiguió su boleto San Pablo Macu y el Tianguis Xochila lamentablemente se despide en esta etapa luchó con todo en su participación nuevamente aquí en la Copa Benito Juárez después de mucho tiempo Xochila vuelve y vuelve con un equipazo señoras y señores equipazo que presenta esta comunidad de Xochila que se caracteriza que se caracteriza por tener por ser una cuna de músicos cuna de compositores de artistas que tienen esa habilidad para la música ahí se me viene a la mente al profe Fernando Sandoval que es uno de los compositores más reconocidos en la región y en el estado de Oaxaca con grandes melodías que hacen llorar hacen saltar de alegría y bailar a toda la comunidad serrana así es ya en minutos estaremos llevando la crónica del siguiente partido a la cancha San Pablo Amacuil Tianguis y Tlauí Toltepec Mije en la categoría femenil libre ya se vino el equipo de la categoría femenil a esta cancha y vamos a observar en este momento al equipo de San Pablo Amacuil Tianguis contra su similar el equipo de Tlauí Toltepec Mije a la región Zapoteca contra la región Mije se van a enfrentar en esta tarde noche aquí en Gélaton la segunda jornada de este torneo majestuoso que nos regalan en honor a el Benemérito de las Américas señor licenciado Benito Juárez García nos informan que aquí se decide quién se va como primera finalista en la categoría femenil libre me parece juvenil en la categoría juvenil vamos a observar un partidazo en la categoría juvenil Macuil con su grito de guerra se hace presente dentro del terreno de juego y también Tlauí Toltepec hace lo mismo gran partido que vamos a ver entre la categoría femenil juvenil entre el equipo de Tlauí Toltepec Mije y el equipo de los toros serranos en esta ocasión representando el equipo femenil juvenil ya se colocan las dos jugadoras que van a realizar el salto inicial el señor Silvante da las indicaciones y pone el orden para que ya comience este partido un honor estar con ustedes hoy en esta tarde noche acompañándolos y haciendo esta bonita labor de llevar la crónica dentro del terreno de juego para todos los que están en esta transmisión en vivo conectados por las diferentes plataformas digitales como lo es ARTV Deporte Cámara Acción Peralta TV y claro que sí Camino al Deporte y Básquetbol todo terreno que son las páginas que están cubriendo hoy este importante evento para todos los serranos aquí en el estado de Oaxaca así es Macuil con el balón tapa que le colocan al número cuatro de Macuil Macuil Tianguis a la número cuatro bonita tapa que le ponen Tlahu y Toltepec en la descolgada por poquito y abría el marcador de esta jugadora por poquito abría el marcador y Macuil Tianguis con posesión del esférico Macuil Tianguis controlando la número siete ya cruzando mitad del terreno de juego que va a hacer esta jugadora decide compartir a la cuatro cuatro a la trece tres en este dos tres puntos ese tiro salió en bonita parábola que no logró su objetivo ahí Tlahu y Toltepec con el balón Tlahu y Toltepec también con una gatillera desde larga distancia que no consigue apenas están calentando la muñeca apenas están calentando está comenzando este primer tiempo y Macuil quiere abrir el marcador Macuil con la número siete en la entrada se metió hasta la cocina no logró servirse con el plato y la cuchara más grande Macuil peleando esta señorita peleando aguerridamente dependiendo los escudos de ambas comunidades a quien representan tiempo fuera que pide el coach regresa a estas jugadoras al banquillo replantean la estrategia del otro lado y de igual manera el equipo femenil juvenil de Tlau y Toltepec regresa al banquillo y recibe los consejos de su entrenador así es amigos y amigas estamos presenciando este partido de semifinal a la que gana en este partido se va directito a la final el 21 de marzo en ese polideportivo hermoso que cuenta esta comunidad de San Pablo Guelata o la entrada antes un foul dice el señor arbitro antes un foul se va a la línea de tiros de castigo y la que va a cobrar por parte de Tlau y Toltepec es la cuatro se tiene que cobrar y de esta forma abre el marcador un punto para Tlau y Toltepec cero puntos para McQuill vamos a ver la segunda en la segunda efectivo cien por ciento de efectividad en la línea de los tiros libres McQuill y rápidamente con la número siete moviendo el esférico se le escurre el esférico de las manos el balón que juguetea McQuill tianguis está dudando la número diez que es lo que va a hacer decide regresar ya el tiempo se agota de posesión de tiro le cometen un foul antes falta que indica el señor árbitro y se va a la línea de tiros de castigo claro que sí es lo que indica el señor árbitro no dice que es saque de banda y pertenece aún a los toros serranos de McQuill tianguis McQuill tianguis se termina se termina la posesión de balón se termina el tiempo de posesión de balón el equipo de el señor árbitro para el partido y que es lo que va a corregir que es lo que va a corregir el señor árbitro en esta noche se tienen que poner atentos ya que se vienen partidos importantes y es necesario de una buena marcación es necesario una buena marcación para los siguientes partidos que se vienen se vienen ya los cruzados en la categoría varonil libre de igual forma en la categoría femenil libre a la número 9 de San Pablo McQuill tianguis una joven con un excelente físico y una buena altura que se presenta hoy defendiendo esos colores de los toritos serranos de McQuill tianguis la primera oportunidad consigue la segunda oportunidad con un ritual de tiro que tiene peculiar que tiene y no consigue slow y toltepec recorriendo toda la banda y le cometen un foul la número 11 es la que va a realizar el saque el número 11 a la 1 se le resbala el balón le roba McQuill tianguis tiene a su compañera puede hacerla de sexto año y al final duda duda y ese balón no logra su objetivo en la número 6 se va la línea de tiros de castigo la porra de McQuill se escucha con mucha algarabía y apoyan a McQuill McQuill tianguis nuevamente en la segunda oportunidad apunta dispara y no consigue ese objetivo McQuill tianguis con el esférico McQuill tianguis tiene que mover el esférico antes que se acabe la posesión de tiro va la torre número 9 nuevamente a la línea de tiros de castigos nuevamente va la número 9 a la línea de tiros de castigo y va a cobrar un ritual que hace antes de ejecutar estos tiros y consigue un punto más punto de la número nueve de San Pablo McQuill tianguis los toritos serranos de McQuill tianguis en esta noche poniéndose al frente en el marcador McQuill con posesión del esférico le desvía a la jugadora de Tlauitol Tepeque nuevamente balón que es para McQuill tianguis McQuill tianguis en el pase se pelean bien duro arriesgando al físico por ese balón indica el señor árbitro que nuevamente posición para McQuill tianguis McQuill tianguis tiene que desarrollar la jugada antes de que se le acabe el tiempo McQuill tianguis con la número 7 balón para Tlauitoltepec balón con Tlauitoltepec y la que conduce el esférico es la número 11 decide compartir siente la presión la marca nuevamente Tlauitoltepec en la entrada la frenan y es un foul la frenan con el foul y el saque es para Tlauitoltepec Tlauitoltepec con la número 11 tiene que rotar ese esférico no decide decide tirar y consigue la número 11 decide tirar y consigue una hermosa canasta con una parábola de 180 grados McQuill tianguis con el balón McQuill tianguis con el hermoso control de balón que tienen estas jugadoras la número la número cuatro a quien desvían el esférico y balón que sigue en autoridad de McQuill McQuill tianguis la número siete a la cuatro la cuatro en la entrada giro que realiza y balón que le cae atraviesa la red se atraviesa la río y punto más para McQuill tianguis foul a favor de Tlaui Toltepec Tlaui en los errores que está cometiendo Tlaui están cometiendo errores estas señoritas y McQuill tianguis no está perdonando en esta noche McQuill tianguis viene con todo trae un buen equipo representativo juvenil así que en la entrada le roban el balón en la entrada le roban el balón y acaba el primer tiempo señoras y señores de esta forma se acaba el primer tiempo ya en esta semifinal en la categoría juvenil y tengo el honor de pasarle los micrófonos a mi amigo narrador profesional reconocido en el estado de Oaxaca siete colores René Olivera órale ok gracias gracias amigo amigo Ove vaya vaya partidos que estamos viviendo hoy en esta en esta noche ya aquí se ha venido se ha venido la noche aquí en San Pablo velatado señoras y señores pero vaya que hoy nos vamos a ir contentos vimos partidos extraordinarios un nivel impresionante de equipos de tres regiones como es la zona chinanteca en la zona mige y la sierra de Juárez así que hoy nos vamos a ir de aquí por ahí de las doce de la noche vamos a estar cerrando con broche de oro y me parece que en este encuentro ya sale la primera finalista así que vamos a ver si se viene Tlaui o Totontepex va a ser la primera finalista para tenerla el próximo el próximo veintiuno de marzo allá en el polideportivo aquí viene la pelita aquí viene el esférico largo para Tlaui así que vamos a ver ahí está la pelota para el equipo de Macuiltiangui se va a venir rápido regala la pelota la tierra del pool que tiene el esférico y viene la número cuatro por poco por poco se mete esa pelota vamos a ver se va a venir a la línea así que vaya que estos partidos ya tienen premio porque el premio es llegar a la recta final y poder pelear la presea dorada y levantarla este próximo próximo veintiuno de marzo ahí está la primera lanzamiento de esta chamaca en la primera que tiene desde la línea se va a venir en la segunda y ahora sí la están mandando a las redes el equipo de Tlawi el equipo de Tlawi me parece que arriba en el Bacadar y viene Macuiltiangui viene la Stagayu con la pelota Macuiltiangui y viene de largo intentando quien va a recuperar Tlawi Tlawi tiene la pelota aquí viene la zona pulquera encuentran a la número cinco la número cinco le ganó el peso a esta número cinco en la jugada al final por ahí se viene el contacto nos indican la falta la falta desde el equipo de Macuiltiangui vamos a ver aquí está moviendo el esférico la güerita la güerita cuidado cuidado por ahí porque vaya vaya que duelen estos golpes en este concreto sólido así que esto duele esto duele cuando llegan a la lona en esos golpes tremendos como estaba recibiendo esta chamaca así que se levanta no se quiere quedar en la lona quiere estar en la gran final este próximo 21 y falló la primera ahí está la segunda oportunidad se va a venir se va a venir la güerita desde San Pablo Macuiltianguis prepara punta dispara está fallando no ha podido dar en el blanco el equipo de Macuil así que viene la pelota ahí está el silbatazo de los señores órbitros la falta es del número 12 nos indican así que el esférico va a venir para el equipo de Macuiltianguis y si gana aquí lo tendremos el próximo 21 adentro ahí está consiguiendo se va a venir la segunda llamada para esta chamaca y la vuelve a mandar a la red así que se está volteando la tlayuda ahora están arriba en el marcador y viene Tlawi se viene la falta nos indican desde aquí del palco de transmisión parecía un bloqueo limpio los señores árbitros están a centímetros y están juzgando que hay un contacto en la jugada que venía haciendo el equipo pulquero así que se viene un tiempo fuera señoras y señores vamos a ver la pizarra electrónica indica 5 puntos para Tlawi 6 para el equipo de San Pablo Macuiltiangui así que ahí está el marcador señoras y señores y la gente lo está viviendo enorme en este sierra extraordinario que vamos a tener en una velada inolvidable aquí desde San Pablo Macuiltiangui en la Sierra de Juárez la cuna del Benemérito de las Américas Don Benito Juárez García así que viene para mover el equipo de Tlawi que va a venir con dos oportunidades a la línea de castigos viene la tierra pulquera y la matraja está en el aire vamos a ver haciendo bulla para que Tlawi no pueda meter la pelota y lo está consiguiendo la porra porque vaya que está poniendo nervioso al equipo de la tierra del pulque Santa María Tlawi Toltemegue ahí está la pelota para el equipo de Macuil y va a salir rápido pero vean anunciada anunciada la jugada pero están recuperando Macuil tiene la pelota ahí está la número siete se queda corto en el intento le vienen le aprietan y además le cometen la falta nos indica los señores árbitros así que no se les olvide señoras y señores próximo próximo 21 por aquí vamos a estar desde las ocho de la mañana para llevarles en una descolgada se viene la güerita por el sector derecho viene Macuil Tianguis intentando le sale pase la jugada vamos a ver aquí viene el equipo de los Tagayú tiene la pelota va a venir la güerita con un disparo largo 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 se viene el contraremate adentro ahí está el equipo de Tagayú saliendo y regalando en la salida se viene la jugada ahí se dilata una eternidad ahí la jugadora de Macuil Tiangui así que llega la mano salvadora de esta jugadora de Tagayú para alejar el peligro y poder reacomodarse vamos a ver va a venir desde la línea de fondo el público está invadiendo completamente ya la raya que dimilita los 28 metros de largo porque está un lleno un lleno total aquí en ese en este escenario de sigo de grandes eventos y viene la güerita la güerita que bárbaro y la güera no lo puede creer se implora a los dioses de este auditorio de Macuil de San Pablo que la está viene el bloqueo limpio ahí está la pelota así que se viene el esférico Macuilteam y la güerita está insistiendo viene la güerita de largo intentando se quiere comer la cereza del pastel este chamaca así que la pelota viene para Tlaui ahí está Tlaui la número 11 llegando a la pintura y por poco la conecta esta chamaca así que se va a venir la falta vamos a ver 39 segundos 39 segundos le quedan al cronómetro viene Tlaui y la falló ahí está la tierra del pulque la tierra del rey condoy así que viene la número 11 vuelve a fallar la pelota Macuilteam el esférico las tagayú están circulando y ahí se se conecta la pelota se divide entre estas jugadoras nadie viene así que viene Tlaui intentando quien va a recuperarse es el equipo el equipo el equipo de vamos a ver de San Pablo Macuilteam y tiene la pelota están circulando ahora le dan toda la vuelta la rotonda la pintura el área de los 3 puntos 10 segundos para disparar viene la güerita la güerita la güerita está cambiando de lado ahí está Macuilteam y los que conocen los que conocen de nudos por ahí allá en mi rancho le llamamos nudo de toro su nombre su nombre científico se llama haz de guía un nudo muy seguro que usan los traileros los camioneros los barqueros y vaya que este nudo le está poniendo Macuilteam quizá esta victoria así que vamos a ver se viene se viene la pelota en la segunda que va a tener Clauí señoras y señores en este encuentro así que se va a venir un tiempo fuera señoras y señores cuánto nos queda por ahí en la pizarra le trae 6 segunditos en el cronómetro vamos a ver si ocurre el milagro para el equipo de la tierra pulquera porque tienen que recuperar hay 5 hay 5 puntitos abajo tienen que recuperar inmediatamente venir con un tiro largo o entrar a la pintura y poder hacer 2 puntitos y ahí regresar y poder venir de largo y poder emparejar vamos a ver no es difícil no es difícil para Trauli pero la mala noticia es que el equipo de Macuiltiangis va a tener la posesión de la pelota así que viene para mover se van a venir los segundos aquí está la güerita la güerita tiene la pelota y se viene la falta nos indican 3 segunditos solamente vamos a ver 30 décimas le quedan al cronómetro señoras y señores así que se viene el silbatazo y tenemos tenemos a la primera finalista estas chamacas las van a ver en el deportivo el próximo 21 de marzo ahí estarán para ponerle el sello de la casa de allá de esta tierra basquetbolera 100% basquetbolera allá en San Pablo Macuiltiangui así que nos vamos a otro encuentro señoras y señores nos vamos a comerciales por ahí no le cambie no le cambie regresamos novedades y regalos Adam la mejor tienda de anime de la sierra mi que te aguarda aquí encontrarás todo lo relacionado al mundo del anime y del kpop playeras sudaderas accesorios de personajes peluches almohadas mangas anime doramas posters posters 3D figuras de colección artículos personalizados videojuegos ramen soyuz milkies boquis y mochis la moda y cosplay encuéntranos en Ayutlamíges Oaxaca camino en frente de la escoleta municipal rumbo a Carlis y a Galván somos novedades y regalos Adams Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto, damas y caballeros, esto está entrando en su último tramo, pero todavía no conocemos quiénes van a avanzar de momento o de forma momentánea. Ya ha avanzado el equipo de San Pablo Macuiltianguis en la categoría juvenil-femenil. Cae el equipo de Santa María Tlahuitoldepec y avanza la gran final. Instalado en la gran final ya el equipo de San Pablo Macuiltianguis, el representativo en la categoría femenil-juvenil. Así que ahora nos vamos a otro encuentro. Nos vamos a este partido donde vamos a conocer al siguiente equipo finalista, a la siguiente comunidad finalista. Veremos quién estará en la gran final. Ya está San Pablo Macuiltianguis. Y ahora vamos a ver si se va a la gran final. El equipo de la Tubi o el equipo de Ixtlán de Juárez. Ixtlán de Juárez o el equipo de la Tubi, damas y caballeros. Tenemos aquí otro boleto para la gran final, otro boleto para el 21 de marzo, otro boleto para que uno de estos dos equipos juegue en el polideportivo. Un inmueble hermoso, un inmueble precioso para practicar al básquetbol. Arranca entonces, damas y caballeros, la primera posición de pelota lo maneja el equipo de la Tubi. Viene el lanzamiento, no consigue nada. Ante los oficiales indican que esto es una doble alternancia. Y en esta doble alternancia, la pelota va a venir para el equipo de Ixtlán de Juárez. Ixtlán a mover, Ixtlán a avanzar. Camiseta número 9, recibiendo, abriendo la pelota. Van a preparar o no, de larga distancia no entra la pelota. Recupera y toma de nueva cuenta número 9. Pero antes, a la jugadora número 9 se le escapa, se le escurre el balón. Así que vendrá la número 13 a poner en movimiento esta pelota. A mover el esférico entonces. El esférico ahora avanza con la número 2. Y la número 2 va jalando la marca, va abriendo la jugada. Otra vez el juego en manos del equipo de la Tubi. Armando de larga distancia la pelota por la derecha. Otro lanzamiento, no consigue nada. Retoma ese balón. Camiseta número 2 no logra sumar, no logra entregar las unidades. Así que avanza el equipo de Ixtlán de Juárez. Ixtlán de Juárez avanzando. Camiseta número 5. ¡Triple! ¡Triple! Consiguiendo triple. Triple que conecta el equipo de Ixtlán. Pegando primero con 3 unidades. Veremos si llega o no la respuesta al lanzamiento. No hay nada. Otra vez la pelota para el equipo de la Tubi. ¡La Tubi! ¡Triple! ¡Triple! ¡Espectacular la pelota! Lo anunciamos antes porque por ahí era el único espacio. Y así lo tenían que definir. Le perdieron la marca y la pelota. ¡Va y brilla las redes! Sumando triple el equipo de la Tubi. Empieza sabroso el encuentro. 3 a 3 el marcador. Dos triples, uno para cada lado. Manejando la Tubi, la Tubi, la Tubi. La pelota no entra. Ahora, el esférico parecía que entraba finalmente. El balón va a venir para el equipo de Santo Tomás Ixtlán. Ixtlán manejando camiseta número 7. Levantando la cabeza, observando panorama. Ya encontró a su compañera. ¿Quién se mueve? ¿Quién se desbarca? Viene la pelota en el perímetro. Ahora en la pintura la pelota. Bailotea en el aro nada más ese balón. Bailotea la pelota. Y los oficiales entonces indican que será balón. Será balón para el equipo, el equipo de la Tubi. La Tubi va a venir a mover. La Tubi va a venir a poner en movimiento. Entregando la pelota entonces camiseta número 2. Rebasando la media cancha, rebasando el medio sector. Levantando la cabeza. Observando por dónde. Buscando el espacio. Entregando la 5. Lanzamiento que no llega a su destino. Otra vez la jugada viene con la Tubi falta. Esto es una falta, marcan los oficiales. Esto es una falta, marcan los árbitros. Y veremos a la número 5 probar en la línea de fuego. En la línea de tiros libres. Preparando. El lanzamiento. Viene un tiro. Viene el lanzamiento. Y hay un punto. Hay un punto para la Tubi. La Tubi sumando. La Tubi entregando unidades. La Tubi se quiere ir a la gran final. Lanza no consigue nada. Está un punto arriba nada más el equipo blanco. Manejando la Tubi. Veremos qué hace esta jugadora número 4. Le da cierta postura para que la jugadora número 5 pudiera elevar. De hecho hizo la elevación pero no logró sumar. Manejando entonces Santo Tomás Ixtlán. El equipo verde avanzando. El equipo verde manejando. Camiseta número 7 moviendo. Avanzando y quitándose un par de defensas. Otra vez el movimiento viene marcado por el costado a la izquierda. Gira la número 9. Le van a cerrar el espacio. No. Descompuesto. Lanzamiento. Recupera entonces el equipo de la Tubi. Parece que le van a meter velocidad. Rebasando el medio sector. Rebasando el medio. Hacha. Lanzamiento. No consigue nada. No consigue nada. El equipo de la Tubi. Pero han tenido posibilidades. Han tenido espacios por donde avanzar. Y el partido como que se empieza a apagar poquito a poquito. Empezó muy bueno. Empezó demasiado rápido el encuentro. Y ahora otra vez el triple que no entra. Y así van transcurriendo los minutos. Y así van transcurriendo el encuentro. Es el partido para conocer al siguiente finalista. Es el partido que va a otorgar un boleto para instalarse la gran final. El 21 de marzo. Partido bueno. Partido interesante. Damas y caballeros. Partido que está de ida y vuelta. Pero se mantiene. Se mantiene. El score se mantiene. Los puntos. El puntaje. Los números en este partido. Empezó movido con dos triples. Uno para la Tubi. Otro para Santo Tomás. Y ahora como que se fue apagando un poco. Pero esperemos. Esperemos que entreguen todo. Esperemos que entreguen lo máximo en el terreno de juego. Que saquen todas las jugadas. Que echen toda la carne al asador. Porque esto es partido decisivo. Esto es partido para la gran final. Entonces. Damas y caballeros. Va a reanudar el partido. Los oficiales van a reanudar el encuentro. Y de esta manera entonces se ha quemado el minuto de tiempo. Fera. En el partido de. La Huitoltepec. Y el equipo. De. Maguitiangui. Solamente hubo. Tres tiempos fuera. Tres tiempos fuera. Solamente hubo. En ese partido. Y ahora veremos aquí. En el equipo. En este partido. Perdón. Del equipo de la Tubi. Y el equipo de Ixtlan. Ya se quemó el primer minuto de tiempo fuera. Manejando la número 16. Se duerme. La número 16. Titubea ligeramente. Se le escapa la pelota. Y el balón le pertenece. Al equipo de. Santo Tomás. Ixtlan. Ixtlan a mover. Camiseta número 27. Antes. Antes los oficiales indican. Que esto será balón. Para el equipo. El equipo de. La Tubi. La Tubi entonces va a venir. A defender. Y la Tubi a. Ixtlan a manejar. La Tubi a defender. Ixtlan a manejar. Rebasando la media cancha. Se va esta jugadora. Picando el esférico. Con la cinco. Entrega la asistencia. Esta pelota. Ya se fue. Se venía. El avance ofensivo. Buena jugada. Pero no pudo conectar. Y tampoco puede esta jugadora. Pero si va a tener posibilidades. Si va a tener. Oportunidad. En la línea de castigo. En la línea de fuego. Preparando la número 9. Apuntando la número 9. Disparando la número 9. La pelota no entra. El esférico no entró. El balón no quiso entrar. Otra vez la número 9. Con el lanzamiento. Prepara o no prepara. Eleva o no eleva. Suma o no suma. Entrega o no entrega. La unidad. Punto. Punto para el equipo de Santo Tomás Ixtlan. Empatado el partido. Empatado el encuentro. 4-4 el marcador. 4-4 el score. Manejando el equipo de la Tubi. Manejando el equipo blanco. Le sacan la pelota. Y en el lanzamiento. Parecía que perdían el balón. Recupera entonces el equipo de la Tubi. Y esto es una falta. Es una falta. Marcan los árbitros. Es una falta. Marcan los oficiales. Y se prepara el equipo de la Tubi. En la línea de fuego. En la línea de tiros libres. Preparando el lanzamiento. La pelota no entra. El esférico no quiere entrar. El balón de nueva cuenta. En la línea de fuego. En la línea de tiros libres. Disparando la número 2. Y esto es. Punto para el equipo de la Tubi. Hay un punto para la Tubi. Sumando el equipo blanco. Quiere irse a la gran final. Pero enfrente tiene. A un equipo con mucha garra. A un equipo con mucha entrega. A un equipo con jugadoras de gran calidad. A un equipo que nunca baja los brazos. A un equipo que nunca se da por vencido. A un equipo verde llamado. Santo Tomás de Ixtane. Y va a poner en movimiento. Precisamente el equipo de Ixtane. Camiseta número 7 para la 9. De la 9 a la 7. Va recordando. Va buscando. Lanzamiento. No consigue nada. Recupera el equipo de la Tubi. Y no solo movimiento. Queda. Desparrama. Saca. Elimina. Y borra. Trece defensas. Moviendo de forma rápida. En la línea de fondo. Van a retrasar algunos metros. Y esto. Y esto dicen los árbitros. Que es. Tres segundos en el área. O entonces el balón tiene que venir. Para el equipo de Ixtane. Ixtane a manejar. Ixtane a avanzar. Se equivocaron. Y también se equivoca la Tubi. Quisieron arrebatar. Robar esa pelota. Pero no pudieron. Otra vez el equipo de Ixtane. A mover la pelota. Otra vez el equipo de Ixtane. A mover el balón. Antes. Antes los oficiales indican. Que la pelota va a venir. Otra vez en la línea lateral. Porque le pertenece al equipo de Santo Tomás. Ixtane. A defender entonces la Tubi. Santa Marta. La Tubi. Viene a defender el equipo de Ixtane. A elevar. Otro lanzamiento. Dos puntos. Hay dos puntos en el partido. Hay dos puntos en el encuentro. Damas y caballeros. Señoras y señores. El partido está inclinado un poco para Ixtane. Veremos qué hace el equipo de la Tubi. No consigue nada. Otra vez. Lanzando. Pero no hay nada. Ahora viene el avance ofensivo del equipo de Santo Tomás Ixtane. Manejando la número 27. Antes. Antes los oficiales marcan una pelota. Para el equipo de Ixtane. Entonces veremos a la dorsal número 27. Levar. Veremos a la 27. Probar. Veremos a la 27. Intentar. Veremos a la 27. Con el primer tiro libre. Lanza la número 27. No entra la pelota. Parecía que entraba el solón. Finalmente no. Otro lanzamiento. Otro tiro libre. Otra oportunidad. Otra posibilidad. Otra ejecución. Preparando la 27. Punto. Hay un punto para el equipo de Ixtane con la número 27. Atacando el equipo de la TUBI. Camiseta número 22. Tiene aberto a su compañera. Prefiere la jugada individual. Eleva la pelota. No entra el esférico. No quiere entrar ese balón. Así que damas y caballeros. Esto llega a su final. Esto es un hervidero aquí en esta cancha principal. El sonido ambiente está a todo lo que da. Así que finaliza el primer tiempo de este partido. Está ligeramente arriba el equipo de Ixtane. Está ligeramente arriba el equipo verde. Son pocos puntos de diferencia. Pero es un encuentro donde tiene que cerrar con todo el equipo de la TUBI. Y tiene que cerrar con todo también el equipo de Santo Tomás Ixtane. Es partido definitivo. Es partido decisivo. Es partido por el pase a la gran final. Es partido para conocer qué equipo se instala. En la gran final el 21 de marzo. Los dejamos entonces en la voz de nuestros compañeros narradores. Para que reciben la crónica de la segunda mitad de este partido. Listo, listo amigo Jera. Ya estamos listos y preparados para llevarles a la siguiente mitad. De este emocionante encuentro ya en los cruzados. Estamos en los cruzados ya en esta bonita tarde noche aquí en San Pablo. Tenemos un paisaje a nuestros ojos. Los que vemos pasar a todos los carros. A toda la gente que se dirige hacia diversas poblaciones. O a la ciudad de Oaxaca. Es donde conecta esta carretera. La carretera Tuxtepec, Oaxaca. Así es, comienzan las acciones. Y estas muchachitas quieren estar el 21 de marzo. Ahí en ese monumental templo deportivo que tiene el ataúd. Y se reporta la número 9 con los 3 puntos. Celebrando y festejando la número 9. Y la porra de Islam. Se emociona. La alegría de la porra de Islam en la entrada. Santa Marta la tuve y el equipo de la hoja. ¿Qué dice el señor árbitro? Paul empuja, empuja. Así que posesión a favor de Santa Marta la tuve. Santa Marta la tuve y el equipo de la hoja. En el intento del tiro de 3. No consigue. Se va rápidamente. Islam con la número 7. Lanza la número 7. Balón que rosa en el arío. Y regresa en manos de Santa Marta la tuve. Un Paul antes. Paul antes. Y reconoce la número 27. Alzando la mano deportivamente. Posesión que tiene Santa Marta la tuve. El equipo de la hoja. El equipo de la hoja. La tuve. Una comunidad zapoteca. Que está el día de hoy. Representando a esa hermosa población. A través de estas señoritas. En la categoría juvenil. Categoría juvenil. Les está llevando los cruzados. En esta bonita tarde noche. El equipo de Islam con el esférico. Islam con la número 23. A la número 9. 9. Decide compartir. Y la compañera. Abajo del arío. Y por poquito. Una parábola. Exageradamente. De 180. Y que regresa nuevamente. Como malabarista. Las manos. De la jugadora de la tuve. La tuve. Nuevamente intentando. La tuve. Luchando. Aferrando. Se quiere conseguir la canasta. En esta ofensiva. Santa Marta. La tuve. El balón. Que dice el señor árbitro. Que será para posesión. Del equipo de la hoja. En este momento. Las de la hoja. Tienen el balón. La tuve. La tuve. Representando. Con ese color. Característico. Verde blanco. Que portan estas jugadoras. Ya se les están consumiendo. El tiempo de tiro. Antes indica el señor árbitro. Que es una violación. Y. La posesión es para Islam. Islam. Los cántaros de Islam. El club cántaros de Islam. En esta ocasión. Mandando. A un equipo. Juvenil. Conformada. Con estas señoritas. Que están realizando. Y dando lo mejor de ellas. En esta duela de juego. En la número 7. En la entrada. Le cometen. Una violación. Lo que indica el señor árbitro. Errores básicos. Que están cometiendo estas jugadoras. Y que les puede costar muy caro. Errores básicos. Y la tuve. En la ofensiva. Va a defender. Islam de Juárez. La tubi con la número 2. Decide compartir. Mal pase. Se está desconcentrando. Santa Marta la tubi. Señoras y señores. Se está desconcentrando. Santa Marta la tubi. Familia. Y. Islam. Tiene que aprovechar. De igual manera. En ofensiva. Islam. Se aprovecha. En la descolgada. La número 2. En esa. Voltereta. Nuevamente. Recupera. Y. Va a tener. La posibilidad. De dos tiros de castigo. Es lo que indica el señor árbitro. La. Defensiva. De Islam. De Juárez. Comete una falta. Y esta jugadora. Número 2. Se va a la línea. De tiros de castigo. La primera oportunidad. Y excelente mecánica de tiro. Consigue. Un punto más. La número 2. Nuevamente. Con la oportunidad. Consigue. Convierte. Esta. Ofensiva. En una canasta. Son dos puntos. A favor de Santa Marta. La tuba. Y muere. Y mueve. Mueve. El escorte. En el marcador electrónico. La número 27. De Islam. De Juárez. No. Consigue. Recupera. Santa Marta. La tuba. Y tiene la oportunidad. De la descolgada. No. Y llega al balón. La número 23. Así que. El balón es para X-Clan de Juárez. Es lo que indica. El señor Silvante. El señor Silvante. El balón con Kika. Kika nuevamente. Con el balón. Tranquilizando. La número 27. Desde larga distancia. El tiro. Era de 3. Y. No entra. No consigue. Santa Marta. La tuba. Y nuevamente. Con el esférico. Santa Marta. La tuba. Y se quiere meter. Hasta la cocina. Esta señorita. No consigue. Y se pelean. La bola. Abajo del arío. Y finalmente. Decide. Decide estar con Santa Marta. La tuba. Y el equipo de la hoja. La número 5. En la entrada. Luchando aferradamente. Un foul. Foul que comete la defensiva de Islante Juárez. Así que aún posesión. A favor de Santa Marta. La tuba. Y el equipo de la hoja. En esta tarde noche. Está peleando aferradamente. Quiere ese boleto. Para el 21 de marzo. Poner su nombre ahí. En las finales. Y están ante la gran multitud. Serrana. Ante la afición serrana. Que se concentra. Y por poquito. Islante Juárez también. Perdonando. Islante Juárez. A Santa Marta. La tuba. Santa Marta. La tuba. Tiene que aprovechar el oxígeno. Que le regala Islante Juárez. Y la número. Y desde larga distancia. La número 5. No consigue. Islante Juárez. Islante Juárez. Tiene que calmar el esférico. Están jugando de. Una a otra. Una a otra. Rápidamente juegan. Estas jugadoras. Tienen todo el power. Tienen toda la juventud. Así que. Tres puntotes. Señoras y señores. Tres puntotes. Para Islante Juárez. Ahí. La. Respuesta de Santa Marta. La tuba. Es obligada. Es obligada. Si no. Se va a quedar atrás. En el marcador. Que es lo que indica el señor árbitro. Falta. Falta. Cómo va. Cómo va. Al equipo de Islante. Están dominando. La número 23. En la oportunidad. Le está dando. La oportunidad. A Islante. Irse en ventaja. Número 23. Tiene que aprovechar. Los tiros libres. La segunda oportunidad. Consigue. Un puntito. Reivindicándose. La número 23. Quiere realizar la jugada. Y la quiere hacer de tres. Y. No le da entrada. Ese. Arío. Al balón. Y balón. Que se pinta de color verde. Y va a defender. Santa Marta Latuy. En ofensiva. A estas muchachitas. Que pertenecen al club. Cantaros de Islán. Cantaros de Islán. En esta noche. Arriba en el marcador. Dirigidos ahí por el coach. Hugo Aquino. Un jugador extraordinario. Que ha dejado huella. En el basquetbol. De Islán de Juárez. Una comunidad. Muy basquetbolera. Y que. En esta ocasión. Su porra. Ha estado. Ha estado un poquito. Baja. A comparación. De. Años anteriores. La porra de Islán. Será que tiene. Castigada aquí. A la. A los jugadores. Estamos casi. A cinco minutitos. De llegar a Islán. Y. Y. Pues no bajó. No bajó. Mucha gente. Apoyar. A estos equipos. Aquí. Se escucha más fuerte. La porra de Macrianguis. Hace rato. Abarrotaban el recinto. De gritos. De bulla. De apoyos. Con las matracas. Los trompetines. Las bubucelas. Haciendo el ruido. Necesario. Y apoyaron con todo. A Macrianguis. En la descolgada. Islán de Juárez. Y. Balón. Que continúa. En manos de Islán de Juárez. Islán de Juárez. Dependiendo. Ese hermoso escudo. Que cargan en el pecho. La descolgada. Cargo de la número dos. Sí. Tiene. Tiros de castigo. Tiros de castigo. Estas descolgadas. Las debe de aprovechar. Santa Marta. La tubi. Señoras y señores. Santa Marta. La tubi. Con el balón. Haciendo el ritual. La número dos. Conecta. Bonita parábola. En una mecánica perfecta. Usando el muñequeo. Correctamente. Consigue una canasta más. Nuevamente. En la segunda oportunidad. Y esta vez no entra el balón. Recupera la número veintitrés. Ay, ay, ay. Señora. Sí, señores. Once a trece. Se está acercando sigilosamente la tubi. Y necesita esos puntos la tubi. Si quiere poner su nombre ahí grabado. Grabado. Si quiere poner su nombre el veintiuno de marzo. En esas finales que se viven en ese polideportivo de San Pablo. Guelatao. Va nuevamente la tubi. Se le resbala la número trece. Se le resbala. Llega su compañera a luchar aferradamente. Y el señor árbitro dice que es balón de dos. Balón de dos. Y a estas muchachitas. Dando todo. Arriesgando al físico por ese balón. Vaya que traen orgullo de defender los escudos de sus comunidades. Estas jugadoras de Islán de Juárez. Una comunidad muy basquetbolera. Al igual que lo es Santa Marta la tubi. Una otra comunidad. Que siempre presenta. En todas las categorías. Presenta jugadores muy bien. Con un nivel excelente de basquetbol. También en ambas categorías. En la femenil y en la varonil. La tubi siempre da de qué hablar. Así que en esta noche. Se están enfrentando ya en la semifinal. Para ver quién va a ser el equipo. Que va a estar el 21 de marzo. En ese gran recinto. Abarrotado de toda la afición serrana. De toda la afición de esta hermosa región de la Sierra Norte. Y mandamos los saludos. A todo el público. La audiencia. La familia que nos ve. Ahí en todo el estado de Oaxaca. O algún otro estado de esta hermosa República Mexicana. A los amigos también de las diferentes regiones. Como lo es la costa. La cañada. La Sierra Azul. El Istmo de Tehuantepec. La cuenca del Papaloapa. Que colinda con la Sierra Norte. Y comparten ahí. Parte del sector de la comunidad chinanteca. Y Islante Juárez. Quiere sumar Islante Juárez. No quiere dejar que Santa Marta la tuve y la alcance. Que lo sorprenda. Que es lo que indica el señor árbitro. Acumulativos. Acumulativos a favor de Santa Marta la tuve. El equipo de la hoja se va a la línea de tiros de castigo. Y tiene la posibilidad de empatar este encuentro. Tiene la posibilidad Santa Marta la tuve. Y a través de la número 5. En la primera oportunidad. Y falla. Falla el jugador a 13 a 11. Aún seguimos. Tiene. Tiene la oportunidad. De poner confianza en sus compañeras. Y falla nuevamente. Falla inofensiva. Falla ofensiva. Falla ofensiva. Que marca. Rápidamente y correctamente. El señor Silvante. Posición a cargo de Santa Marta la tuve. Ya en los últimos minutos. En los últimos minutos de este gran encuentro. Tiempo fuera que pide el banquillo de Santa Marta la tuve. Y el coach ahí estricto. Llamando a las jugadoras. Tienen ya prácticamente unos minutos segundos. Para poder dar la vuelta en el marcador. Emocionantes partidos que se nos vienen. Así que si usted está conectado. No le cambie. Láncese de volada por la botana. Láncese de volada por los chescos. Por el agua. Pida la pizza ya de una vez. Pida la hamburguesa. Pida lo que usted quiera merendar en esta gran noche. Porque se vienen los cruzados señoras y señores. Se vienen los cruzados primeramente. En la categoría juvenil libre. Luego nos vamos en la categoría varonil libre. Y se van a poner muy emocionantes. No se va a querer despegar de su pantalla chica. No se van a querer despegar de donde usted nos esté observando y escuchando. Aquí el público ya agarró fuerte su asiento. La Tubi tiene la oportunidad con la número 23. Amague de la 23. El tiro fue bueno. Y contra remate. Se empatan las cosas. Se empata este juego. Y tenemos un marcador que dice nada para nadie. Nuevamente la Tubi. Tiempo extra. Tiempo extra. Ay, 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 ay. Y señoras y señores. Damas y caballeros. Familia. Que nos ve a través de ARTV. Deporte Cámara Acción. Peralta TV del Tío Wicho. Y cómo no camino al deporte. Que son los que se ponen bellos con esta transmisión en vivo. Les mandamos un afectuoso saludo. A toda la audiencia de estas páginas. A toda la audiencia de estas páginas. En esta ocasión no pudimos leer sus comentarios. Ya que la señal del teléfono móvil. La señal de los datos aquí en la comunidad de San Pablo. Guilatau no es tan buena. Y no nos cargan. No nos cargan a veces los videos para poder leer los comentarios. Y estamos usando el internet satelital para transmitir. Pero solo nos da para poder llevar esta transmisión en Facebook y en YouTube. Ya si nos conectamos más dispositivos. Empieza a alentar la transmisión. Así que les pedimos ahí las disculpas. Que no pudimos estar atentos a los comentarios. Pero claro que sí que puede interactuar ahí en esa barra. En esa barra que nos ofrecen las redes sociales. Y puede saludar amigos, amigas que a lo mejor no ha visto. Y se encuentra ahí conectados en esta transmisión. Y siguen las acciones en la duela de juego. Siguen las acciones. Santa Marta Latubi. Ixlán de Juárez tienen ese boleto para la gran final en ofensiva. Ixlán rápidamente con la número 7. Demostrando el poder de la juventud de estas señoritas en la media vuelta. Ixlán de Juárez. La 5. Recupera esta muchachita. La güera. La güereja recupera. Y le cometen un foul. Así que el señor árbitro dice que va a ser saque. Efectivamente es un saque. El marcador no se mueve para ningún lado. La número 27. El primer tiempo extra. En tiempos extras. Estamos viviendo esta gran semifinal. Las dos quieren ese boleto. Y están arriesgando el todo por el todo. La número 27 con el esférico. Controla calma las acciones. Quiere realizar la jugada. Quiere realizar un balón débil. Que lanza esta señorita. No llega. Y la Santa Marta Latubi también desaprovechando. Santa Marta Latubi está perdonando. Tenían la oportunidad de una descolgada. Y no la hacen efectiva. Santa Marta Latubi en defensa. Y en ofensiva. Dejan a la número 7. Dejan a la güereja. Y le roban el balón. Le roban el balón. A Island de Juárez. Que de igual manera está desaprovechando. Está desaprovechando esta jugadora. La número 2 con el esférico. Cuando la número 2 está obligada a compartir. De mala manera. Regala balón. La posesión es para Island de Juárez. Island de Juárez tiene la oportunidad de abrir el marcador en este tiempo extra. Y alejarse con una canasta. Dos puntos. O si puede anotar los tres. Se estaría alejando. Y estaría en un paso. Un paso ahí para colocar su nombre. En las grandes. En las finales. Ahí en. Que se juegan. El 21 de marzo. Este jueves. En esa bonita explanada deportiva que tiene esta población de San Pablo. Guelatao. Dos equipos basquetboleros que se están jugando el boleto a la gran final. Hoy en la categoría juvenil femenil. Regresan las jugadoras al terreno de juego. Y balón que es para Island de Juárez a cargo. El saque. La número 7. La 7 con el balón. Va a compartir. Tiene que compartir. Ahí. Le cometen un foul. ¿Y qué es lo que indica el señor árbitro? ¿Quién es el otro indicador? ¿Quién es el otro indicador? ¿Quién es el otro indicador? El señor árbitro. ¿Qué va a decir? ¿Qué es lo que va a sancionar? ¿Qué es lo que dice? Manda la número 27 a línea de tiros de castigo. Así que es un foul. Con dos oportunidades que tiene esta señorita. Se prepara. A punta. Dispara. Y aleja. Aleja esa diferencia. Island de Juárez en la segunda oportunidad. La número 27 tomando aire. Tomando oxígeno. En esta ocasión no. La número 7 recoge ese balón. Recoge el balón. Pero se lo roban. Santa Marta la tuvieron ofensiva. Entra ahí. Por poquito si no hace un foul ni cuenta. Por poquito se va a línea de tiros de castigo. Y está en sus manos. Y la número 2. Poner la diferencia. Irse arriba en el marcador. O emparejar la balanza. Oportunidad que no debe desaprovechar esta jugadora. Y lanza. No conecta. A la número 2 nuevamente. Toda la afición dice. Vamos dos. Tú puedes ir desaprovechando Santa Marta Latubi. Está regalando ese boleto en este momento. Ya son segundos los que está marcando el cronómetro que maneja la mesa de arbitraje. Son segundos. Y Ixtlán de Juárez está en ventaja. Ixtlán de Juárez una comunidad basquetbolera por tradición. Está hoy sacando la casta por los cántaros de Ixtlán. Estas hermosas señoritas en la categoría juvenil femenil. Y claro que sí familia. Ya se encargaron la pizza. Ya esperen. Ya esperen unos momentos. Allá llegan las hamburguesas. Ya llegan los chescos. El agua. Allá que se vienen partidos muy emocionantes. En esta noche. Aquí en San Pablo. Aguilar está en la Copa Benito Juárez. En la edición 20-24. Ahí está Santa Marta Latubi. Y consigue la canasta. Se va arriba en el marcador. Santa Marta Latubi dio la vuelta. La tortilla dio la vuelta. A la memela. Santa Marta Latubi. Y Ixtlán cometiendo errores. Ixtlán con esta jugadora que se lamenta. Se lamenta. ¿Qué es lo que le pasa? Ojalá y no sea algo grave de esta jugadora. No, sí. Fue el lamento. Se quedó ahí. Y Santa Marta Latubi tiene el balón. Santa Marta Latubi tiene que calmar. Y con la lluvia de manotazos. ¿Qué dice el señor árbitro? Antes. Antes una violación aquí. Desde el palco de transmisión. Yo veía que era una falta. Yo veía que era una falta. Pero el señor árbitro es el que está juzgando ahí en el terreno de juego. Así que él tiene la última decisión. Ixtlán de Juárez es la oportunidad. Ixtlán de Juárez. Y la dos es la encargada de liquidar la cuenta. Y ya con un pie prácticamente en la gran final. Con un pie adentro de ese gran templo que tienen ahí estos amigos de San Pablo. Aguilata. Un templo para todos los deportistas. A donde van a representar con todo corazón y con mucho orgullo a sus comunidades. En la gran final nuevamente termina de echarle limón a la herida. Santa Marta Latubi. Y qué es lo que indica el señor árbitro. Suena o no suena el silbato. Por fin. Sacaba ahí Santa Marta Latubi. Con su nombre en la gran final. Santa Marta Latubi. La verdad que a último minuto dio la sorpresa. Puso la balanza a su favor. Y se va el jueves a jugar la gran final. Amigos y amigas. Nosotros nos vamos a comerciales. Ya se está preparando el equipo. Ahorita les indicamos qué equipo se prepara. Nos vamos rápidamente a comerciales. Novedades y regalos a Dan. La mejor tienda de anime de la Sierra Mije te aguarda. Aquí encontrarás todo lo relacionado al mundo del anime y del K-Pop. Playeras, sudaderas, accesorios de personajes, peluches, almohadas, mangas, anime, hidrogramas, posters, posters, posters 3D, figuras de colección, artículos personalizados, videojuegos, ramen, soyuz, milkies, boquis y mochis. La moda, hidrogramas y cosplay. Encuéntranos en Ayutlamíjes, Oaxaca. Camino enfrente de la escoleta municipal rumbo a Cardi Sería Galván. Somos novedades y regalos a Dan. A su familia entre los estados. Entonces. Teotra. 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 A su familia. Toma. Ha. Ok, ya estamos aquí señoras y señores Vamos a acercarnos A una jugadora que fue clave Para el equipo de la Isla Y queremos, queremos acercarnos Te queremos pedir una palabra Un enorme, tremendo Esta jugadora, ¿cómo te llamas? Me llamo Loremi Lichey Oh, mucho gusto, vamos a acercarnos aquí a la cámara Vaya, vaya regreso Impresionante que tienes Habías cometido tres errores Al final se viene, se recompone Y llegas para meter esos puntos que te llevan Directamente a la gran final La verdad es que no se acaba el partido hasta que suena el último silbatazo Sí cometí mis errores y los acepto Pero si no le echaba garra, no ganábamos el partido Yo sé que lo hiciste de todo corazón Y aquí la gente te quiere Yo sé que el próximo 21 Van a estar aplaudiendo Se viene el tamborazo Se viene todo para apoyar Y poderse coronar Y levantar la presa del próximo 21 La verdad es que estamos muy emocionadas Es la primera vez que llegamos a la final Y pues la verdad dimos el corazón en la cancha Teníamos muchas ganas de ganar, la verdad ¿Qué le quieres decir al público que hoy vino a apoyarte con todo en esta noche? La verdad que muchas gracias La verdad que sin su apoyo La porra influencia mucho en el partido Y pues gracias a todos los que apoyaron Y los que están en vivo viendo el partido Muchas gracias Esto es para ustedes Ok, gracias Estamos aquí El próximo 21 No se lo pierdan Esta chamaca La NBA impide este De este encuentro Así que felicidades El próximo 21 Para levantar la copa de la dorada Gracias Así que señoras y señores Vaya partido Impresionante que tuvimos En el regreso extraordinario De la hoja enrollada Santa Marta La Tubislane Así que vamos a subir Entre toda esta gente enorme que tenemos Gracias, gracias a los señores camarógrafos Por enfocarnos y poder tener entrevista Con esta chamaca interesante Amigo Lalito Vaya regreso que tuvo Santa Marta La Tubislane en este partido Tuvimos un partido bastante interesante El equipo de La Tubi Como lo mencionas Tuvo un encuentro bastante bueno Bastante Cardiaco Bastante trabado Y tiene un regreso espectacular En este partido Para Consagrarse Por lo menos Finalista Ya está la gran final Ya está instalado El equipo de La Tubi Para el 21 de marzo La gran final Allá En el polideportivo Pero hizo un auténtico partidazo Porque le dio vuelta a Ixtán Ixtán estaba ya Saboreándose Ser finalista Pero bien dicen Esto no se acaba Hasta que se acaba Y el equipo de La Tubi Dio cátedra De qué significa eso Y logra darle la vuelta En tiempos extra Al equipo de Ixtán Y ya está en la gran final Entonces Amigos Siete colores Nos vamos a llevar La crónica de este partido Lo dejamos en el primer tiempo Partido bueno también Que promete ser Interesante Así es amigo Lalito Nos vamos a ir Señoras 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 Y señores Gracias por estar siguiendo La página de ARTV Camino al Deporte Peralta TV Y Deporte Cámara y Acciones Vamos a ver Aquí viene El equipo azul Macuil Tianguis Con más experiencia En la recta final En estas copas Está llegando Pero va a enfrentar A un equipo joven Equipo que ha dado La vuelta A las ocho regiones Del estado Para traer triunfos Enormes Para esta Sierra Juárez Aquí viene Esta jugada Dejando para el 55 Y los Baenas Se van a hacer presentes Señoras y señores Vamos a ver Macuil Tianguis Llega la pelota Aquí viene El número 5 De largo De largo De largo Va a recuperar Carlitos Baena Tiene Pero ahí está Sammy Me parece Con el número 24 En una falta Doble Y la inercia De la jugada Se viene el jaloneo Así que la pelota Va a venir Para el equipo De los carnalitos Baena Irán tiene el esférico Y está caminando Está circulando Regresa para Carlitos Carlitos viene Para el número 99 Pero se viene El contacto Nos indican La falta La falta Es de Sammy Por ahí Con su número 44 Hace un rato Ya entrevistábamos A este señorón Es su última copa En la categoría libre Y se va Y se va a los 40 Ya en la próxima Del 2025 Este señorón originario De San Pablo Macuiltiangue Vamos a ver Ahí está Carlitos Se viene el contacto Del número 4 Y la gente La gente Está buchando La jugada Que están Sancionando Los señores Árbitros Pero vaya Que se vino Un contacto En la jugada Que venía Buscando San Juana Te pegué Ahí está Irán Baena Está buscando Regresan Para Carlitos Carlitos viene Para el número 2 El número 2 Adentro Y la mandan Las redes Así que San Pablo Macuiltiangue Hicieron la pelota Ahí están Los agayú Vamos a ver Aquí viene El número 4 Las 5 estrellas Estos chamacos Que vienen De esta Sierra Norte También dejando Para el número 11 El número 11 Se enfrenta Kevin Y Kevin Viene para Chel Y Chel Rápido Circulando Para Irán Baena Este encuentra Este encuentra Carlitos Que bárbaro Amigo Que rapidez Se está desplegando Las filas San Juan A Tepe Así es Amigos 7 colores En esa última Canasta Una firma Clásica De Irán Baena Usando el tablero Como siempre Lo ha hecho Lo hemos visto Ejecutando Esos tiros En la La liga Del centro Y se pone Con esos tiros Arriba En el marcador Así es Amigo El marcador Está arriba San Juana Te pega Así que Le queremos Mandar un saludo A mi amigo Chuy Hasta allá A los estados De California Chuy Martínez Que nos está Escuchando También Vamos a ver Aquí viene Kevin con la pelota Irán Tiene el esférico Irán Está circulando Tranquilamente Este chamaco Le pone calma Le pone tranquilidad Dejando para Chel Vaya Que salieron Inspirados Hoy en esta noche Y se quieren ir Al polideportivo Este próximo Este próximo 21 Así que viene Carlitos La pelota Está un poquito En las espaldas Pero alcanza A regresar Este chamaco Vamos a ver Se viene Se viene Una lesión Por ahí Vamos Hay que Vengan las asistencias Que se vengan Rápido Porque me parece Que es un desgarre Tremendo En la circulación En el regreso Que estaba haciendo Macuiltianguis Se viene Se viene Este Lesión De este jugadorazo De San Pablo Macuiltianguis Así que vaya Vaya Partido Señoras y señores Y por ahí A mi amigo Puro A mi amigo Por ahí Efraín También Que está mirando A través de las redes sociales Por ahí Desde la villa Hermosa De Díaz Un saludo enorme A toda esta racita Allá para los amigos De San Lucas Que avine A mi amigo El zurdo Allá de San Marcos La Pasola Radicado Los Ángeles California Quien fuera El amigo zurdo Patrocinador De Siete Colores Para estar En la edición De la categoría De los 40 En Guerra de Pueblos Así que De veras Gracias Gracias amigo Zurdito Que te sigas Que te sigas Divirtiendo En esta noche Ahí está La pelota Se va a venir Un cambio Se va a venir Un ajuste Carlitos Tiene la pelota Vamos a ver 10 segundos Para disparar Y viene Carlitos Se encuentra A su carnalito Se va a venir Dispara 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 Pistolero Se terminan Los segundos Para disparar La pelota Va a venir Para el equipo De San Pablo Macuiltianguis Ahí está La pelota Para el número 9 El número 9 Está circulando Ahora por la banda Izquierda Están buscando Abrir la puerta Romper el cerrojo Que ha puesto Que ha puesto Este equipo De San Juana Te pega en esta Defensiva Así que se viene Se viene La falta En una doble Falta Por ahí Sammy Con el número 24 Se viene El manoteo El jaloneo Y esto nos indica La intensidad Que se está viviendo En el rectángulo Deportivo En la parte baja De esta cancha De esta cancha Con historia Aquí en San Pablo Vamos a ver San Pablo Macuiltianguis Tiene la pelota Estas jugadas Son las de este Chamaco Número 23 De Macuiltianguis Porque la ha hecho Consecutivamente Los partidos Que hemos tenido Aquí En estos dos días De eliminatoria Aquí en esta copa La 25 45 Perdón Edición Aquí en San Pablo Beletao Ahí está El esférico Se va a venir Para el número 23 Y puede hacer De tres Esta jugada Aquí viene Tagayú Está fallando Kevin va a tener La pelota Y viene Con tranquilidad Para Irán Irán Está circulando Encuentra Su carnalito Carlitos Viene para Irán Este encuentra Kevin Y viene Kevin Para Irán 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 tiene La pelota En una jugada Filtrada Estaba Pisando La raya Que dimilita Los 28 Metros De largo En este Rectángulo Deportivo Así que Vamos a ver Aquí vienen Los tagayú Con la pelota Encuentran Al número 5 El número 5 Se decide A lanzar La pelota Va a ser Para Kevin Va a ganar Todas Kevin Ahí Así que Irán Tiene la pelota Irán 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 Para llevar Para llevar Para llevar A este Señor Que se va Lesionado Y en esta Noche Señoras Y señores Amigo Ove 4 puntitos Y es la diferencia Para San Juan Atepec Y yo los veo Con una tranquilidad Vamos a estos chamacos Otros estados Jugadores Y otros jugadores Locales Extraordinarios Y así que El día de hoy No tiene miedo De enfrentarse a nadie Amigos Siete colores Así es Vaya Que le ha ayudado Estos encuentros Donde se ha jugado Tremendamente Y son campeones A nivel nacional En la tercera edición De la copa Allá en San Pedro Y San Pablo Tepascolula De universidades Vamos a ver Aquí viene Este chamaco Intentando La pelota Sigue siendo azul Y viene para el número 23 Diez segundos Para disparar Intentando Ahí está Carlitos Está recuperando Y se despliega rápido El equipo blanco Viene el número 7 El número 7 Tiene la pelota Carlitos Está jugando Vamos a ver Encuentra Irán Irán va a venir Por el sector derecho Irán Está para este chamaco Número 2 Diez segundos Para disparar Se viene Se viene El silbatazo De los señores Servitro Ahí está La falta Nos indican La pelota Va a ser para El equipo De San Juan Atepegue Señoras y señores Hay bandera El próximo Va a ser tirable En contra del equipo azul Así que viene Carlitos Intentando La falta Va a ser De este chamaco El número Vamos a esperar Qué número Tiene este jugador De San Juan Atepegue Es el número 2 Ahí Eder Eder está cometiendo La falta Así que hay bandera En contra del equipo De San Juan Atepegue Y esto va a traer Esta bandera Que está en todo lo alto Va a traer Y va a llamar A la línea Este jugador De San Pablo Macuiltiangues Aquí se concentra Adentro Va a venir La segunda oportunidad 10 segundos En el cronómetro Vamos a ver Aquí viene Macuiltiangues Con la segunda Pero está cometiendo La falta Y este error Le puede costar Dos puntos Porque va a venir Va a venir Carlitos A la línea Me parece Que todavía No hay bandera En contra En contra del equipo Del equipo azul Ahí está La falta Nos indican Los señores Árbitros Así que Se va a venir Se va a venir A la línea Carlitos Carlitos Vaena Y le puede poner Números A la pizarra Vamos a ver Bien el número Siete Sí Entra esa pelota Va a venir La segunda Oportunidad Aquí está Carlitos Con la pelota Vuelve a lanzar Y la pelota Está en las redes Señoras Señoras Y señores Diez segunditos Solamente En el cronómetro Macuiltiangues El tagayú Tiene la pelota Está para el número Trece Va a venir De largo Bárbaro 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 Le puso la mira Láser Jalo del gatillo Y vaya Un canazón Impresionante Para San Pablo Macuiltiangui Así que ahí está El marcador Señoras Y señores Y le vamos A dejar los micrófonos A nuestro amigo Lalito Originario Allá desde La Sierra Sur La Sierra Miahuateca La Tierra Mezcalera También En esta Sierra Hermosa Una de las montañas Más altas Allá en la Sierra Sur Así que hoy Mi amigo Lalito Llega Viene de lado Al lado Cruza Nuestro Hermoso Oaxaca Para estar En la 45 edición De la Copa Juárez Así que adelante Amigo Lalito Se viene La parte Complementaria Gracias Amigo Siete colores Arranca entonces La segunda mitad Damas y caballeros Ha comenzado El segundo tiempo De este partido El primer tiempo Tuvo sus Jugadas dramáticas En ese último lanzamiento En los últimos segundos Puntó esa canasta Así que ahora Comienza la segunda parte Manejando el equipo De ATP Lanzamiento De larga distancia No consigue nada Contra remate Antes El árbitro Marca Que esto es una falta Indican los oficiales Hay una falta Indican los oficiales Y la pelota Le va a pertenecer Entonces al equipo De ATP Viene Kevin Camiseta Número 99 ¿Cuántas veces Lo hemos visto En los torneos De la Sierra Mije Viene Y consigue un punto Hay un punto Para este jugador Y cuántas veces Lo hemos visto También en los torneos De la Sierra Juárez Lanzamiento No consigue En esta segunda oportunidad Preparando entonces El equipo de Tepec Parece que le sacan Esa pelota Sigue la pelota En movimiento Para el equipo de Tepec Toma Baena La pelota Bailotea No entra ese balón No entra ese esférico Y el balón entonces Avanza de nueva cuenta Para Baena Camiseta número 7 Entregando para el número 2 Descompuesto El tiro No consigue nada Atacando de nueva cuenta Entonces el equipo De San Pablo Macuiltianguis El equipo de Tagayú Avanza número 5 Tagayú 5-9 La pelota No entra La cuna Del Torito Serrano Enfrentando Enfrentando Al equipo De Atepec Al equipo De Atepec Y el equipo De San Pablo Macuiltianguis En estos momentos Están disputando Están Enfrentándose En este inmueble Municipal Estamos Desde San Pablo Guelatao Es la Copa Benito Juárez Es el año 2024 Es la máxima fiesta De los pueblos serranos En cuanto a deporte Y a básquetbol Nos referimos Es el evento Más importante En nuestro estado De Oaxaca También en cuanto A básquetbol Nos referimos Así que damas Y caballeros Este inmueble Está a reventar Este inmueble Está lleno Este inmueble Está presenciando Está viviendo Otro de los capítulos En la historia Del básquetbol Oaxaqueño Otro de los capítulos En la historia De la Copa Benito Juárez Otro de los capítulos Donde aparece El nombre De Macuiltianguis Y donde aparece También ahora El nombre De San Juan Atepec Damas y caballeros Nos vamos Nos vamos Al partido Nos vamos Al encuentro Después del minuto De tiempo Fuera La pelota Le va a pertenecer Al equipo De San Pablo Macuiltianguis A mover El camiseta Número 4 El que maneja El que teje El que estructura El que arma Viene a poner en movimiento En esta ocasión Y suelta con el 5 El jugador Con tanta puntería Que tiene el equipo De San Pablo Macuiltianguis Se va al número 5 Se va al número 5 La pelota No entra El esférico No llega a su destino Pero es buena La jugada Que arma este jugador Es buena La jugada Que intenta Este número 5 Además de los tiros De triple Además de tener Tanta puntería Tiene también Efectividad En la línea De fuego Sumando un punto Más Sumando un punto Más El equipo De San Pablo Macuiltianguis Se va preparando De nueva cuenta El número 5 Punto Hay un punto Para el equipo De San Pablo Macuiltianguis Entonces sigue Sumando Macuil Y veremos Que hace el equipo De ATP Camiseta número 55 Irán para Kevin Kevin con la pelota La entrega para ir Y esto es una Falta ofensiva No Es una violación Indican los oficiales Indican los oficiales Que esto es una violación Y la pelota Le pertenece entonces Al equipo De San Pablo Macuiltianguis La cuna Del Torito Serrano El equipo Que quiere avanzar Manejando La pelota Macuil Van a preparar Con el número 9 Retrasa la jugada Con el 4-4-9-9 ¿Quién? Va en la pintura Antes hay una falta Indican los oficiales Los oficiales entonces Indican que esto es una falta Y la pelota Le va a pertenecer Al equipo de San Pablo Macuiltianguis En la línea de castigo O por donde van a poner En movimiento la pelota Vamos a esperar La resolución De los oficiales Y finalmente dicen Que será saque lateral Para el equipo de San Pablo Macuiltianguis Estamos completamente en vivo De este San Pablo Guelatao Esto es la Copa Benito Juárez Esto es Macuil Contra Atepec Manejando el número 5 Va el 5 No entra la pelota Parecía que entraba Su balón Atacando ahora El equipo de Atepec Uno de los hermanos Vaena viene avanzando Y da un camiseta Número 55 Picando el estómico Para Kevin Y Kevin encuentra Por el otro lado Van a darle toda la vuelta A la pelota Van a darle toda la vuelta A la jugada Esto es un hervidero total Esto es Un hervidero total Y los equipos Están metidos Y el público Está metido Y el encuentro Todavía no se define Todavía No sabemos Quién avanza Todavía no sabemos Quién va a ganar Este encuentro Manejando camiseta Número 55 La pelota Abre para Kevin Triple Es la pelota Nuestra Contra remate Y hay dos puntos Hay dos puntos Para el equipo De Atepec Nunca perdió De vista La jugada El camiseta Número 99 Porque el jugador 77 Fue el que lanzó La pelota Parecía que entraba De triple Y como nunca Perdió la vista La jugada El número 99 Kevin clava Dos puntos Debajo de la tabla Y esto Damas y caballeros Se pone Más interesante Todavía Pero esto es Esto es A dos tiempos Y estamos En la segunda mitad Y esto se va A tener que definir Uno de los dos Va a tener que perder Val 7 Y los oficiales Indican entonces Que esto es una infracción Es una falta Indican los oficiales Y será pelota Para Waena Este jugador Número 7 Del equipo De Atepec Viene entonces En los tiros libres Viene en la línea De castigo Preparando El número 7 El primer lanzamiento Eleva la pelota El número 7 Punto No se inmuta Dando cátedra De cómo ejecutar Tiros libres A la perfección Otra vez el 7 El público Se mete 7 Hay 7 7 de forma correcta Suma Dos puntos No lo inmuta El público No lo inmuta La presión No lo inmuta Que el inmueble Esté lleno Esté lleno Esté a tope Y que no le quepa Nadie más Manejando el equipo De San Pablo Maguil Tianguis Girando sobre su propio eje Viene el lanzamiento Antes aparece Otra vez el número 5 Veremos qué hace Maguil Y esto dicen los oficiales Esto dicen los árbitros Que se va la pelota Y le pertenece Al equipo de Atepec El equipo de Atepec San Juan Atepec En estos momentos Va a mover la pelota Pero antes Antes el balón Va a venir Con un minuto de tiempo Fuera El partido está bueno El partido está Abierto todavía Para estos dos equipos Compañero René El partido está Interesante En este segundo tiempo Así es amigo Lalito Vaya que La juventud Está ganando La rapidez tremenda Que tienen estos Carnalitos Ballena Porque vaya que La experiencia La tiene Maguil Ha ganado copas Ha estado en diferentes Cruzados En esta copa Después de los 45 ediciones Ha estado en varias Ya Maguil Y trae experiencia Pero hoy La rapidez De los Ballena La triangulación El despliegue Rápido Que hacen estos Chamacos Le está haciendo daño Al equipo De Macuil Tianguis Así que Todavía le queda Tiempo Vamos a ver No podemos cantar Victoria Que esto sea seguro Para Ballena Pero vamos a ver Porque están jugando Bien amigos Lalito En este encuentro Continuamos entonces Se acaba el minuto De tiempo Fuera la pelota Le pertenece El equipo De San Juan Atepe Camiseta Número 99 Girando Va o no va Viene el lanzamiento 99 La pintura La pelota No entra Recupera Camiseta Número 4 Ponerle tranquilidad ¿Cuál tranquilidad? Quiere avanzar A velocidad Perseguido Por el número 55 Uno de los hermanos Vaena El número 4 Entregando para el 5 Y el hermano Vaena ya se va alejando Va abriéndose la jugada Se abrió la defensa El lanzamiento Larga distancia No consigue nada Pero la defensa Se abrió Se abrió Y no logran sumar Para la fortuna Del equipo De Para fortuna Del equipo De Tepe Que no sumaron En esta jugada Falta Indican los oficiales Y será pelota Entonces Para el equipo De El equipo De San Pablo Macuil Tianguis Es lo que indican Los oficiales Será pelota Para el equipo De Macuil Para el equipo De Atepec Será pelota Para Atepec Porque cometió La falta El equipo De Macuil Entonces viene El número 7 Viene Vaena Con el lanzamiento En la línea De fuego Se prepara Número 7 Punto Y de esta manera Cobra la falta Y viene En el otro lado El equipo De San Pablo Macuil Tianguis Toda la artillería Pesada Que maneja El equipo De Macuil Tianguis Y aquí Si cabe la palabra Artillería pesada Porque son jugadores Con mucha calidad Es una definición Que no lo mencionamos Constantemente Porque no se presta Para mencionar Pero aquí si Tienen al 5 Tienen al 4 Tienen jugadores De mucha calidad Jugadores con mucha historia En el basquetbol De la Sierra Juárez Con mucha historia En la Copa Benito Juárez Entonces Cabe destacar Cómo se maneja Todo el avance ofensivo Del equipo Ahora el avance ofensivo Que maneja Es el equipo De San Juan Atepec Atepec Con la pelota Manejando Número 55 Dándole vuelta Soltando para su hermano Nuevamente Número 7 Damas y caballeros Quedan 10 segundos Para el disparo Para disparar Ay Pelota Ya había amagado Con el lanzamiento Y se come la magia Hasta su compañero Perdió de vista La jugada Y se escapa El balón Titubea el equipo De San Juan Atepec Y ahora veremos Qué hace San Pablo Macuiltianguis Pero antes Antes Nos vamos Un minuto de tiempo Fuera en este partido Nos vamos Un minuto de tiempo Fuera de En este encuentro Y esto es La Copa Benito Juárez A través de ARTV Peralta TV Camino al deporte A través de Deporte Cámara Acción Mixtepec Y sus tradiciones Multimedios Metaltepec Y por supuesto También A través de Básquetbol Todo terreno Todo está Reunido Para que ustedes Disfruten De la Copa Benito Juárez En los diferentes puntos De nuestro estado De Oaxaca En las diferentes Comunidades En los diferentes Puntos del país Y por supuesto A toda la gente Que nos está viendo En los Estados Unidos Allá en la Unión Americana Gracias a todos Ustedes por acompañarnos Gracias por estar En sintonía Con nosotros Soy Gerardo González Y les estamos llevando La crónica De la segunda mitad De este partido Acompañando Acompañado también Por grandes Gracias aquí A través de la transmisión En vivo Preparando camiseta Número 4 Viene lanzamiento Punto Hay un punto Hay un punto Para el equipo De San Pablo Macuiltianguis Una comunidad hermosa Una comunidad bonita Que ya hemos visitado Que ya hemos Ido a conocer Ido a recorrer Otra vez El número 4 Suma el punto Punto nuevamente Para el equipo De Macuil Y de esta manera Sigue sumando Y de esta manera Siguen entregando Las unidades Así que En el otro lado Viene el equipo De San Juan Atepec Viene el equipo De Atepec A probar Viene el equipo De Atepec A elevar Y es El número 7 Se prepara El número 7 Con el lanzamiento Elevando El número 7 Punto Cuando no El número 7 Cuando no Uno de los hermanos Vaena Viene en el tiro Libre Número 7 Punto Otra vez Certero Y fino El número 7 Sigue El embate Ofensivo Que maneja El equipo De Macuil Tianguis Entregando Número 9 Tiene cerca A Álvaro Retrasa Al 23 Llega El triple 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 Conecta Camiseta Número 23 Triple 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 Ataca El equipo De Atepec Y esto es una falta Falta Marganos oficiales Y pelota Que será Otra vez Para el equipo De Atepec Pero ahora Es el menor De los Baena El que viene A cobrar Y viene A intentar Viene a sumar Viene a perforar El aro Viene a perforar Las redes Viene a intentar Viene el 55 Y de tanto venir Les puede seguir Sumando las unidades Camiseta Número 55 La pelota No entra No entra El balón No entra La pelota Es tan nervioso El 55 Y aquí se va A sacar La espinita Aquí va a incestar El número 55 Punto Y esto Damas y caballeros Se va Un minuto De tiempo Fuera Otro tiempo Fuera Compañero René El partido Sigue en su máximo Punto Qué bárbaro Amigo La circulación Tremenda Que está haciendo San Juan Atepec Pero no es mucha La diferencia Son cuatro Amigo Yo sé que Si Macuiltiang Y saca La experiencia Puede recuperar Y puede ir Para emparejar Todavía le quedan Segundos Al cronómetro Macuiltianguis Ayer que regalaba Un partidazo Contra Juguila Míquez En un Score muy apretado No hay nada Decidido No hay nada Decidido Así que este Juego está Caliente Calientito Así es amigo Vamos a regresar Los micrófonos Con nuestro amigo Lalito Se viene el desenlace Y se va a cerrar El telón De esta novena Amigo Lalito Último tramo Último tramo De la segunda mitad Último tramo De este partido Definitivo Último tramo De este partido Decisivo Es el equipo De San Pablo Macuiltianguis El que viene lanzando Y es el equipo De San Juan Atepec El que viene recuperando Y esto se acabó Se acabó la historia Ya está escrito Y esto llega a su final Se lleva la victoria Entonces Se lleva la victoria El equipo El equipo de Atepec Se lleva la victoria 15-19 El score Manejaron de buena forma Los dos tiempos Supieron manejar la presión Y esto Esto damas y caballeros Ha finalizado Ha concluido Ha llegado a su final Y esto lo vivieron A través de ARTV Peralta TV Camino al Deporte Y a través de Deporte Cámara Acciones Multimedios Metal Tepec A través de Mixtepec Y sus tradiciones Y a través de Básquetbol Todo terreno Se acabó el encuentro Se acabó el partido Entonces Nos vamos Nos vamos Al siguiente partido Nos vamos Al siguiente encuentro Pero antes Nos vamos A una pausa Y volvemos Esta transmisión Es patrocinada Por CSS Colisión Todos sobre accidentes De autos Aceptamos todo tipo De aseguranzas Y no asegurados Contactar al señor Iván Y Nadia Morales Con gusto los atenderemos 626-344-3761 Y 626-533-5090 Esta transmisión Es patrocinada Por Tacos Chihuas Del señor Leonel Rojas Villanueva Ubicados en Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua Esta transmisión Es patrocinada Por taquería La Que Buena De Chihuahua Del señor Andrés Martínez López Y la señora Ivón Rojas Antonio Ok, ok Señoras y señores Continuamos Con el siguiente Cruzado Continuamos Con este partido Que es Entre el equipo De Juquila Mijes Representando El orgullo De la comunidad Ayug Contra Otro equipo De la comunidad Mijes Que se encuentra En el corazón De esta cultura Y es el equipo De Zacatepec Múltiple campeón De la Copa Benito Juárez Y hoy presenta A estos muchachos Que los vimos A lo largo De la jornada Del día Y hoy Y hoy Pusieron su nombre Aquí en los cruzados Dos equipos Mijes Un equipo De Zacatepec Que presenta Caras nuevas Que presenta Jugadores De experiencia Combinados juntos Para dar un buen Papel Y dejar en alto A esta comunidad Distrito De Zacatepec Mijes Ya estamos listos Desde el palco De transmisión Para llevarles La primera mitad De este gran partido Y se saludan Fraternalmente Los equipos Los jugadores De ambas escuadras Se saludan Fraternalmente Son comunidades Mijes Son hermanos Así que se conocen Seguramente Se han topado En las ediciones De la Copa Mijes De esa copa Que organiza Esta gran cultura Mijes Todos los pueblos Unidos Ahí Organizan Su festividad Deportiva Y Son hermanos Deportistas Que se conocen Y en esta ocasión Se vienen a encontrar Aquí En esta cuna Del Benemérito De las Américas Licenciado Benito Juárez Aquí en la cuna De la cultura Zapoteca En la Sierra Norte Un partidazo Que se viene Señoras y señores Partidazo Que se viene Ya están calentando Los jugadores De Juguila Mijes Y también Los jugadores De Zacatepec Mijes Así es Así es Saludamos a toda la gente Que nos está saludando A través de las transmisiones En vivo En la página De ARTV Camino al deporte Peralta TV Del Tío Huicho Ay que se pone Siempre bello Con La comida china Ahí en Flaco Lula De Matamoros También a Sus amigos De Deporte Cámara Acción Que estamos aquí Hoy Llevando esta gran labor De Transmisión Para toda la gente Para toda la afición Que no pudo asistir A este Recinto Deportivo De San Pablo Guilatau Nosotros estamos aquí Para enviarles Los pormenores Que sucedan En la cancha principal Lastimosamente Aún no contamos Con mucha infraestructura Para cubrir Todas las sedes Que tiene esta Copa Benito Juárez Tiene varias sedes Están las categorías Desde Pañales Creo que ya Ya este Introdujeron Esa categoría Hasta la De Master Así que son Muchos juegos Los que se viven En estas jornadas Deportivas En esta bella comunidad Y todo gracias Al señor Benemérito De las Américas El licenciado Benito Juárez García Nos preguntan Ahí en los comentarios Que si el equipo De Vialta Porque no había Hecho su actuación Me parece que ellos Se fueron al Polideportivo En el Polideportivo Están jugando También En los cruzados Ya para Que en las semifinales Se vengan Y se unan Aquí en este En esta cancha Principal Y puedan dar Actuación Aún estamos En los cuartos De finales Son ocho equipos Los que están En los cruzados Y apenas Y apenas se van A ver Las caras Y saludamos Ahí a toda la gente Que nos mira A Sandoval Pacheco A Marta Hernández Nava Pepe López Dice Dice Que manda saludos Para los amigos De Brujos De La Trini Un gran club De Brujos De La Trini Y que están Estuvieron presentes Ya lamentablemente Se despidieron Al mediodía Pero Aún continúan Continúan A Luis Efren A Aide López A Héctor Sánchez A Tepec Va a ser campeón Dice 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 A Cruz Efra Saludos A todos ustedes Amigos Y amigas Que aún Están Acompañándose En esta transmisión Y arrancamos Con este partido Partidazo De La Región Mije Dos equipos Que se encuentran La cara Aquí En la Copa Benito Juárez En su edición 45 20 24 Sacate Pec Mije Con el balón Sacate Pec Mije Y controlando El número 33 13 Perdón El 3 En la media Vuelta Y le cometen Paula Así que se va La línea De tiros De castigo A ejecutar A ejecutar Esta oportunidad Abram Abram En la primera oportunidad Haciendo el ritual Haciendo el ritual Concentra Dispara Y Una canasta Segunda oportunidad De Abram Que no consigue Solo abre el marcador De esta manera Y estamos 1-0 1-0 En el tablero electrónico Jukila Jukila Mijes Jukila en la entrada Y Sale el balón Que es lo que indica El señor árbitro Balón Para Zacatepec Mije Santiago Zacatepec Mije Representando Este equipo Balonil En la categoría Libre Y el número 9 Es el encarregado De mover el balón Al número 5 El jugador Del tecnológico Que Lo vimos El día viernes En las universidades Jugando Representando A esa universidad El instituto Tecnológico Del estado De Oaxaca Juanito Mije El encargado En la entrada Juanito Mije Se le escurre Ese balón Solo Coquetea Con el harío Y al final No le da entrada Viene Zacatepec En ofensiva Zacatepec Con el balón El número 9 Es el que porta El esférico Y comparte A una de las torres El número 25 Juego Que observa Le desvían el balón Así que el balón Aún En posesión De Zacatepec Mije Pide tiempo Fuera Tiempo Fuera Cargado A favor De Zacatepec Mije Y está iniciando Con un putito Arriba Zacatepec Ambas escuadras Regresan al banquillo A replantear Las estrategias A tomar A rehidratarse A tomar Confianza Con sus respectivos Coaches El equipo Ya Este recinto Estaba rotado Mucha gente Se ha concentrado Toda la afición serrana La gente Basquetebolera La familia Basquetebolera De San Pablo Aquí la tau Y de las comunidades Y de las comunidades Circunvecinas Un uniforme clásico Un uniforme clásico Que presenta Color morado Haciendo alusión A estas épocas De cuaresma Jukila Mijes Con la defensiva Y desvían el balón Zacatepec Controla el esférico Zacatepec En el saque Zacatepec Tienen el esférico Y el número 9 Es el encargado De mover A la orquesta Es el encargado De ir Juanito Robo de balón De Juanito En la colada El número 25 Frena Juanito Señoras y señores Y Zacatepec Agarra confianza Con ese gran defensa Y tiene la oportunidad De acumular Más puntos El Joel El jugador Joel Con el esférico Para Wilmer Wilmer Estos Jugadores Que se conocen Y han visto Las caras Ahí Como dicen Los Basquetbolistas En la Merce Son compañeros De equipo Son compañeros De club Juegan En Las mismas Escuadras A veces Cuando se van A A todas A todos esos torneos Y el día de hoy Están Acá Juntos Juanito Lleva Ese balón Jukila Mijes Calamando el balón El número 12 Con el esférico El esférico Que conduce El número 12 Entra hasta la cocina Contra remate Del número 6 Y un punto Más Para Jukila Mijes Jukila Mijes Está cosechando Las galastas Zacatepec en la oportunidad Zacatepec tiene que Acumular puntos En la descolgada Jukila Mijes Conecta Punto más Que acumula Jukila Mijes Y se está yendo Arriba En el marcador Se está yendo Arriba Que es lo que indica Foul A favor De Jukila Mijes Tiempo Fueras Vamos a consultar El marcador 6-1 Al parecer Desde esta distancia No logramos Ver bien 6 Y es lo que Nos confirma La mesa 6-1 Vaya partidazo Que estamos viviendo Amigos 7 colores Estamos en el comienzo De este Enfrentamiento En otro enfrentamiento De cruzados Y yo lo estoy mirando A mí Eran las trenzas Que cargaba Juanito Porque no podía Hoy carga el pelo Suelto Como dice En el En el ambiente Artístico Y hoy ha hecho Ya ha hecho Dos jugadas Extraordinarias Juanito Esperamos Que en esta recta Final Regrese A su nivel Este señorón De San Juan Coquilla Vaya que Juanito No solo es un jugador Que se destaca Por su buen juego Sino que también Se destaca Por esos looks Que a veces Se carga Aprovecha El pelaje Que trae Y nos regala A veces Un buen look En todos los torneos En donde participa Y ya se Quitó las trenzas Y ya está Afrontando Este compromiso Sacatepec Con el balón El número 25 Le roban El balón Robo Juanito En la descolgada Y firma Claro que si Señoras y señores Juanito Firma Una canasta Más Y se está Despegando Del marcador Fugila Amiga Se encendió El motor De ese avión Y se quiere Despegar Y alejar Del marcador Sacatepec Con el control De balón A cargo Del número 25 Sacatepec A el número 10 A el número 10 Que lanza Un balón Que se va Al lado Del arío Y recupera Su compañero Número 6 Para el 25 El 25 De ese Los 3 puntos Y efectivo 3 puntos Más Para Sacatepec Mijes Y ya está Cosechando puntos Sacatepec Tiene que seguir Con ese ánimo Por esa línea Y anotar Las canastas Que son necesarias Para llevarse Este encuentro Y poner su nombre Muy bien grabado El 21 De marzo Ahí en el Polideportivo Enfrentando Ya el último Compromiso De esta copa Benito Juárez Hoy en su edición 45 20 24 Va a sacar El balón Con Paquito Paquito El número 12 Paco Buscando Juan Juan Juanito Aquí Nuevamente Paco Desde los 3 puntos Y Paco Reportándose Como siempre Lo hace 3 puntos Más Para Jugila Mijes En la ofensiva Zacatepec En la entrada Le cometen Un foul Y el señor Árbitro Manda A este jugador A la línea De tiro de castigos Para ejecutar Esos tiros libres Al número 25 Se concentra Punta Dispara Y Canasta En la segunda oportunidad Del número 25 Apunta Concentra Dispara Y Canasta Juanito Es el encargado De mover Ese motor Que se llama Juquila Mijes Y que Hoy está Presentando Este Gran selectivo En la categoría Baranil Estos jugadores Que están El día de hoy Luciendo Este uniforme Color morado Y se acaba La primera mitad Se acaba La primera mitad Estamos viendo Un partido A favor De Juquila Mijes Amigos Siete colores Juquila Mijes Ahorita Arriba En el marcador Gracias amigo Ove Partido Extraordinario Que estamos viviendo Y en esta noche Señoras y señores Así que queremos Aprovechar Para mandar Un saludo A toda aquella Gente linda Y bonita Que está Atrás de sus Pantallas No solamente Aquí en las Ocho regiones De nuestro estado Sino a través De los diferentes Estados De nuestro México Querido A través De los 50 Estados De la Unión Americana Gracias 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 por estarnos Siguiendo a través De la página De ARTV De Camino Al Deporte Por ahí De Deporte Cámara Y Acción A través De Peralta TV También de nuestro Amigo Luisito Allá En San Pedro Llegadas Wilmer Está dejando Para Joel Este viene Para Brian Intentando Brian Esos no son Las de Brian Brian Es peligroso En el área Así que viene El número 10 Que se encuentra Ahí a este Chamaco De Santiago Zacatepec Paquito Paquito Está recuperando Y la abraza La caricia A esta pelota Que le puede dar El triunfo Y se puede meter Directamente A la gran semifinal Vamos a ver Aquí viene Paquito Para Wilmer Wilmer Tiene la pelota Juanito Está para Paco De 3 Intentando Por poco Se mete la pelota Memo Viene rápido Vamos a ver Aquí viene Memo Le leen En el telegrama Ahí está Juanito Joel Tuya mía Métela 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 Adentro Que bárbaro Fuerza Confianza Tremenda Que vino A dar el Profe Joel Para jugar Y reforzar A este equipo De San Juan Cuquilamige Ahí está La pelota Vuelve a tener El esférico El equipo Cafetalero Memo Tiene la pelota ¡Ay! Chulada 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 Chulado De jugada Para El equipo Cafetalero Aquí viene La pelota Vamos a ver Wilmer Tiene el esférico Aquí está Para Brian Y Brian Brian Este chamaco Que juega Para la juvenil Y en el equipo Grande Deja para Paquito Y viene Paquito Encuentra al chino Juanito Intentando Juanito Usando la tabla Ahora no quiso Entrar la pelota Y viene Viene Luisito Con la pelota Encuentra al número 10 Aquí está Circulando la pelota El equipo De Santiago Zacatepec Vienen de la misma Zona Se conocen Pero vean A Memo Ahí se equivoca Memo La pelota Se va a ir En un tiempo Fuera Va a pertenecer A San Juan Cuquil En el regreso En el regreso De estos 60 segundos Que vamos a ir A conferencia Señoras y señores Los Coyes Van a trabajar 60 segundos Aquí en esta cancha Así que vaya Partidos Que estamos viviendo Y yo quiero Yo quiero aprovechar Y mandar un saludo Allá para mis amigos De Tepos Por ahí El amigo Jaciel Que está Seguramente Siguiendo la transmisión A toda Esa raza Bonita De la Mixteca Alta Por ahí Próximamente Vamos a estar Allá en Chalcatongo Por ahí También vamos a llegar Para llevar la crónica De la narración Muchachos De la sierra De la sierra De la Mixteca Por ahí Un saludo Para El amigo Calimán También Que seguramente Está ahí Atrás de la pantalla Siguiendo En vivo Y en directo Y a todo color Así que regresamos A las acciones Viene Paquito Con la pelota Está Paquito San Juan Cuquil Amige Las cáscaras Están arriba En el marcador Y Juanito Juanito viene Para Paco Este encuentra Wilmer Y Wilmer Se decide A lanzar Wilmer Por la banda Derecha Llegando En la esquina Wilmer Y el movedor El orquestador De San Juan Cuquil Amige Viene Poniendo su granito De arena En el escorre Así que ahí Está Memo También vaya Que Santiago Zacatepec No se va a dar Por vencido Hasta el último Silbatazo final Y lo hemos visto En partidos Que tuvimos hoy Y el día De ayer Aquí en esta En esta cancha De San Pablo Gelatar Ahí está Brian También vaya Que en la segunda Si encontró Brian Las redes Y viene Memo Con la pelota Ahí está Santiago Zacatepec Quien va a recuperar El contrarremate Que no llega Brian Está recuperando Y viene Viene con calma Aquí dejando Para Juanito Juanito Viene para Eden Eden Está para Wilmer 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 viene para Paquito Paquito Está dando En Brian Y Brian Brian Tiene la pelota Vamos a ver 10 segundos Para disparar Aquí se viene Paquito Intentando La pelota Va a ser para Eden Que está recuperando Regresan para Paquito Y Paquito Paquito Y va a meter Una pelota Caliente En las redes Paquito Se va Se va desviado Así que Brian Tiene la pelota Vamos a ver Ahí está Brian Desviado El disparo de Brian La pelota Va a venir Para el equipo Cafetalero El número 9 Tiene el esférico Estos chamacos Que también Toman mezcal De caña Ya En aguardiente Sabroso Ahí Para quitar El frío En esta Sierra hermosa Cafetalera De Santiago Santiago Zacatepec Así que Vamos a ver La pelota Va a ir Una banda Nos indica Los señores Árbitros Así que El esférico Va a venir Para el equipo Rojinegro De Santiago Zacatepec Apenas pasaron Su feria Anual El quinto Viernes De cuaresma Estos señorones Así que Hoy están ya Tratando de ganar Ganar también La eliminatoria Aquí en En la Copa Juárez Así que Se viene un tiempo Fuera Señoras y señores Vaya Partido Amigo Estamos llegando A la recta Final Y me parece Que Juquila Quiere la victoria En esta noche Juquila viene Con hambre Hambre De victoria Hambre De poner Su nombre El 21 De marzo Ahí en las Grandes finales Quieren ser Los protagonistas De ese día Jueves Quieren estar En el último Partido El último Partido De la categoría Que se juega Ese día Y quieren ser Los protagonistas Junto A Diferentes Equipos Que ya están En los cruzados Los equipos Que ya están En los cruzados También tienen Ese hambre Y Zacatepec Mije Ahorita Está Pasando Un mal momento Y Juquila Juquila Se está imponiendo En el marcador Gracias amigo Yo creo que Juquila hoy Viene motivado Es su tercera Participación Su tercer año Consecutivo En la Participación Para ganar La eliminatoria Aquí en la Copa Juárez Vamos a ver Que les depara Se han quedado En el camino Hoy están Están peleando El pase Vamos a ver Aquí viene Viene Memo con la pelota Está lanzando Memo Y le está haciendo Bueno así que Va a venir San Juan Cuquila Mije Cáscaras Cáscaras Tiene la pelota Y Juanito Está circulando Aquí está El número 5 El número 5 Dejando para Paquito Paquito tiene la pelota Se van a venir Los segundos Para disparar Paquito sigue Conduciendo El esmérico Encuentra Juanito Juanito viene Para el número 4 Encuentra Paco Que viene de largo Paco Adentro En un tiro Pareciera que cuando sale de las manos La pelota de Paquito Fuera muy tenso La pelota muy Restirada La elevación No le da elevación Paquito A esos disparos Así que Ha hecho canastas Extraordinarias Paquito De mano izquierda Y vaya que hace un rato Se convierte en el héroe Para recuperar Y poder estar En este partido Aquí viene el número 9 Juanito lo presiona Vamos a ver Santiago Zacatepec 10 segundos Para disparar El número 9 El número 9 Está entrando La pintura Ahí está Eden Y viene la pelota Para Paco Paco Tiene que regresar Para encontrar Encuentra el número 4 El número 4 El número 4 Echando de más El cuerpo Este chamaco Hacia adelante Se viene el contacto La falta es ofensiva Nos indican los señores Árbitros Así que Memo Memo tiene la pelota Vamos a ver Aquí viene Memo Ariel Le está lanzando El esférico El esférico Me parece que se va a quedar Para el equipo Rojinegro De Santiago Zacatepec Aquí está Intentando en la jugada El equipo de Cáscaras Tiene la pelota Ahí está Juanito Ya circulando Con tranquilidad Están arriba En el marcador Y viene Brian Con la pelota Vamos a ver Aquí está Brian Se viene Se viene Ariel La pelota Señoras y señores El equipo De Santiago Zacatepec Se va Se despide Hoy De este torneo 2024 La 45 edición De esta Copa Juárez Así que vamos a ver Nos vamos a ir a corte Y regresamos Señoras y señores No le cambie No le cambie Regresamos en breve Novedades y regalos Adam La mejor tienda de anime De la Sierra Mije Te aguarda Aquí encontrarás Todo lo relacionado Al mundo del anime Y del K-Pop Playeras Junto a carne Y a Galván Somos Novedades y regalos Adams Esta transmisión Es patrocinada Por Alavés Music Presente En los mejores eventos Esta transmisión Es patrocinada Por Maca Producción Organizando Los mejores eventos En la ciudad De Oaxaca Estamos de vuelta Estamos de vuelta Volvemos Y nos vamos Nos vamos A otro encuentro Este será el partido Por el tercer lugar Será partido Por el tercer lugar Y vamos a conocer Vamos a conocer Quien se va A la gran final No Estos dos equipos Disputaron partido Para que nosotros Supiéramos Quien avanzaba No avanzó Tlawi Y no avanzó Ixtlán Entonces Estos dos equipos Van a disputar El partido Por el tercer lugar Uno de estos dos equipos Se quedará Con el tercer puesto O el equipo De Santa María Tlawi Toldepec O el equipo De Ixtlán Santo Tomás Ixtlán Partido por el tercer puesto Partido por el tercer lugar Damas y caballeros Veremos Veremos quien se va A llevar el partido Veremos quien se va A llevar Este encuentro Es el equipo De Tlawi Y es el equipo De Ixtlán Para que todo Arranque en unos momentos Los oficiales Entonces Entonces El balón Va a venir En el círculo central La pelota Va a venir En el centro De la cancha Y veremos Quien se va A llevar Este partido Uno de estos dos equipos Se quedará Con el tercer puesto Damas y caballeros Todo está listo Todo está A punto de comenzar Aquí En esta cancha Principal En esta cancha Donde se han vivido Grandes emociones A lo largo De las eliminatorias Les agradecemos El que siga Con nosotros A través de ARTV Peralta TV Camino al Deporte Básquetbol Todo terreno Deporte Cámara Acción Multimedios Metaltepec Mixtepec Y sus tradiciones A todas A todas las páginas Por donde Se va Abriendo la señal A través de Deporte Cámara Acción Transmisión Simultánea Ahora sí Damas y caballeros Vamos a arrancar Con el partido Vamos a arrancar Con el encuentro Arranca El encuentro En cuanto suelten El pitido inicial En cuanto suelten El silbatazo Nosotros decimos Arranca Damas y caballeros Ha comenzado el partido Y la primera posición De pelota Lo maneja el equipo De Santa María Tlahuito Se va a la uno Y le sacan Le sacan limpiamente Esa pelota Y el oficial Indica que es varón Que se pierde Por la línea de fondo Y pertenece Al equipo De Santa María Tlahuito Tepec Tlahuito Tepec A mover Moviendo la pelota Moviendo el esférico Entonces Con los jugadores De el equipo De Santa María Tlahuito Tepec Pero no pudieron avanzar Atacando entonces Atacando Ixtante Juárez El equipo Que tuvo un encuentro Dramático Hace unos momentos Y no pudo avanzar A la gran final Manejando la pelota Camiseta número 5 La pelota va de triple 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 No conecta Recupera Santa María Tlahuito Tepec Van a venir Con el trazo Con el pase Largo Dorsal Número 4 4 abriendo 4 a probar 4 a seguir con el balón Si Vino el lanzamiento No hay nada Dicen los árbitros Y la pelota Le pertenece Al equipo De Ixtlán de Juárez Santo Tomás Ixtlán avanzando Quemando el medio sector Camiseta número 27 La pelota no entra Parecía que sumaba Otra vez el lanzamiento De la pelota Número 15 La pelota se va La pelota se pierde Y los oficiales indican Que esto es una infracción Es una infracción Marcan los árbitros Y el balón le pertenece Al equipo de Santo Tomás Ixtlán Preparando el lanzamiento Preparando el tiro libre Primer tiro ejecutado Primer tiro errado Segunda ejecución Segundo tiro de castigo Prepara la número 6 Lanza No consigue nada Y parecía que sumaba Pero no Atacando entonces El equipo de Ixtlán otra vez Viene Ixtlán Ixtlán a mover Ixtlán a poner en movimiento Ixtlán en la línea de fuego Ixtlán Prepara Ixtlán Busca el punto Esto es el partido Por el tercer y cuarto lugar Recuerden que Ixtlán No pudo avanzar Tlaui tampoco pudo Y pues no les queda De otra que buscar Por lo menos El tercer lugar Que no es cosa menor Ganarse el tercer lugar En la Copa Benito Juárez Aunque algunas personas Piensen que Tercer lugar Pues te quedaste Con el tercer lugar Pero no El tercer lugar Siempre es importante Es el resultado Es el resultado de que Entrenaste Es el resultado de que Te preparaste Es el resultado de que Hiciste méritos Para llegar a estas instancias Porque no todos llegan Como dicen muchas personas Y una frase muy Por no decir otra palabra Una frase muy Utilizada La Mencionan demasiado El si fuera fácil Todos lo harían Pero no En esta ocasión No pudieron avanzar A la gran final Pero tienen la posibilidad De llevarse El tercer puesto De esta categoría Así que Se está jugando Ese partido Se está jugando Ese encuentro Damas y caballeros Estamos en un minuto De tiempo fuera Un minuto de tiempo Fuera en este partido El encuentro está Pausado por un minuto Porque reciben indicaciones Las jugadoras A manejar entonces El equipo de Santo Tomás Ixtlán A mover la pelota Veremos con quien va Con quien suelta Atacando entonces El esférico El equipo de Ixtlán Camiseta número 27 Abre la jugada Con la 5 Sí Aparece la número 5 Y suma 2 puntos En este partido Suma 2 puntos En este encuentro Buena la jugada ofensiva Veremos que hace Tlewi Bala 1 Abre la jugada Por el otro lado Se revuelve ligeramente Esta jugadora Van a preparar El triple El triple No llegó El triple no llega El triple no conecta El árbitro indica Que rosa esa pelota La jugadora Ixtlán Y pertenece El balón Al equipo de Santa María Tlewi Elevando la pelota Ya salió Ya salió Ya avanció Ya quemó Ya quemó la defensa Lanza No consigue nada Otra vez Recupera al equipo de Ixtlán El equipo verde Manejando y saliendo Observando Levantando la cabeza Ya quema el medio sector Tiene que frenarse Tiene que abrir Va al triple o no Va en el perímetro No consigue nada Otro contra remate No hay puntos Y otra vez La 14 Y no hay nada Y otra vez A buscar Y otra vez A ganar la pelota El equipo de Santa María Tlauidoldepec Ya es la número 11 La que viene manejando Ya es la número 11 La que viene liderando Y encabezando La jugada ofensiva Manejando con la 4 Falta Esto es una falta Indican los árbitros Esto es una falta Indican los oficiales Y será pelota entonces Para el equipo de Santa María Tlauidoldepec Esta es la categoría Juvenil Femenil Número 4 A probar Número 4 A elevar Preparando el primer lanzamiento Número 4 Punto Hay un punto En estos momentos Punto para el equipo de Tlauid Segunda y última ejecución Prepara el tiro Y hay un punto más Hay un punto más En el partido Hay un punto más En el encuentro El esférico avanza Y se le entrega Y se le concede El equipo de Ixtlán de Juárez Manejando el medio sector Veremos si elevan O no elevan Si suban O no suban Si encestan O no encestan Maneja el equipo de Ixtlán La pelota Se pelea Se disputa Y lo gana Lo gana Lo gana el equipo de Ixtlán Entonces el equipo de Ixtlán Va a poner En movimiento Esta pelota Va a circular Este balón Buscando el equipo de Ixtlán Buscando seguir sumando Manejando con la 27 27 Retrasa la jugada No Le sacaron Es limpiamente Esa pelota Se va la número 1 Se fue la número 1 Se acomodó la número 1 No conecta Y no suma Contra remate No hay nada La pelota Se va Y se perdió La oportunidad Se perdió La posibilidad Se perdió La sorpresa Y no consiguió sumar Ahora veremos Qué hace El equipo de Santo Tomás Ixtlán Manejando Número 27 5 Le va No consigue nada Recupera entonces La pelota de nueva cuenta El equipo de Santa María Tlahu y Toltepec Con el lanzamiento No consigue nada Otra vez avanzando Otra vez buscando Pero no logran No logran concretar No logran sumar puntos No logran entregar Las jugadas ofensivas De forma correcta Así que damas y caballeros El partido está Ya Empezando a madurar En la primera mitad Empezando a madurar En el primer tiempo Manejando Ixtlán Abriendo Lanzamiento La realicencia No conecta No suma Y ahora veremos Qué hace El equipo de Santa María Tlahu y Toltepec La número uno Y esto es una falta Es una falta Marcan los árbitros Y el balón Le va a pertenecer Al equipo de Santa María Tlahu y Toltepec En el siguiente avance En el siguiente avance Le pertenecerá La pelota Tlahu y Toltepec Y el score está 4-2 4-2 en el marcador 4-2 en el score 2 minutos 2 minutos por jugar 2 minutos por jugar Esto en cualquier momento Estará llegando A su final El partido está cerrado Todavía El partido está Trabado aún Y no hay Un equipo Que esté ya Inclinado La balanza A su favor Es el partido Por el tercer lugar Se nota el cansancio Las jugadoras Están cansadas Ambos equipos Vivieron Tuvieron su oportunidad De meterse a la gran final Pero no pudieron Y pues a este partido Vienen a buscar Por lo menos El tercer puesto Pero las revoluciones Del partido No van a alcanzar Como se alcanzaron En los encuentros Por el pase a la final Porque pues ahora Ya se cansaron Las jugadoras Ya se enfriaron Y ya saben Que vienen A sumar Tres puntos El equipo de Tlaui A sumar Tres unidades Y de esta manera Está sumando Está entregando Puntos Tlaui El partido Está bueno El partido Está interesante Inclinado A favor Del equipo De Tlaui Manejando Tlaui Camiseta número 4 Gira sobre su propio eje La número 26 Entrega para la 11 Tiene cerca la 1 Va con quien Va por el otro lado Van a preparar No entra la pelota No entra el esférico Y el balón avanza Ahora para el equipo De Ixtlan Ixtlan de Juárez Manejando Ixtlan de Juárez Avanzando La número 7 Para su compañera Va Y suma Dos puntos Buena la jugada De esta jugadora Buena jugada De Ixtlan de Juárez Para sumar Maneja la número 11 Va para la 4 4 para quien Levanta la cabeza Suma puntos Suma puntos Y esto Esto en cualquier momento Llegará a su final El silbatazo En cualquier momento Va a aparecer El partido está Inclinado Para el equipo de Para que el equipo De Tlaui Se lleve el tercer puesto Pero veremos Que dice el equipo De Ixtlan Si se dan por vencida Las jugadoras Si sueltan El tercer puesto Si bajan los brazos Todavía no se define Todavía no se decide Así que damas y caballeros Avanzando la pelota Con el equipo de Santa María Tlaui Toltepec La miseta Número 11 Y esto se acabó Se acaba el primer tiempo De este partido Se acaba el primer tiempo De este encuentro Y de esta manera Entonces Finaliza la primera mitad Finaliza El primer tiempo De este partido Está ligeramente Arriba Ligeramente arriba El equipo de Santa María Tlaui Toltepec Y esto es Partido por el tercer lugar Partido por el tercer puesto Veremos si se lo lleva Tlaui O si el equipo De Ixtlan Se mete al encuentro Los dejamos entonces En la voz De nuestros compañeros Narradores Para que siga Con la segunda mitad Así es amigo Que era Ya estamos de vuelta En lo que el siete colores Se fue a darse Darse un break A tomar un atolito A refrescar la garganta Ya que se viene Lo bueno Señoras y señores Se viene Se viene La gran La gran parte De los cruzados Aquí En la categoría libre Y ahorita Está jugando El equipo de Ixtlan Y Tlauitoltepec Que los vimos Hacer actuación Hace unos momentos Perdieron su partido Que era para pasar A la gran final Y ahorita Se están disputando El partido Por el tercer Y cuarto lugar Así es Así es el partido Por el tercer Y cuarto Lugar Esas dos jugadoras Están Luchando Por este tercer puesto Y Tlauitoltepec Ahorita con el balón Tlauitoltepec Que tiene El esférico Y la posesión Se va Para Ixtlan de Juárez Desde la línea De los tres puntos No consigue Nuevamente Tlauitoltepec Que está manejando El balón Y es posesión Que tiene El color azul Que Representa A Tlauitoltepec En el niño En el tiro Que era de tres No logra Entrar En el Arío Así que Ixtlan Con ese esférico Ixtlan Ixtlan Tiene el balón En este momento En el saque Ixtlan de Juárez Le roban el balón La número 15 Descolgada A cargo De la número 11 De Tlauitoltepec Y una Colada muy bonita Que nos regala Esta señorita Y conecta Una canasta Más Ixtlan de Juárez A cargo De la número 9 Ixtlan de Juárez Quiere hacerlo Ella sola No decide Compartir Y Antes Paul Tiene la oportunidad De dos tiros libres Más Ixtlan de Juárez En esta Oportunidad Estas guerreras Estas señoritas Quieren quedarse Con el tercer puesto Así que No están Subestimando Al rival No están Subestimando Esta posición En el podio Y están Ofreciendo Todo lo que tienen Así que Si usted Está Viendo Disfrute De este gran partido Que nos está Regalando El equipo De Tlauí Y el equipo De Tlauí Toltepec Mije Y el equipo De Ixtlan de Juárez Balón Balón que es a cargo Era un punto Tlauí Toltepec Tlauí Toltepec Tlauí Toltepec Tlauí Toltepec Tlauí Toltepec Tlauí Toltepec En el área Ofensiva Ofensiva En la segunda oportunidad Esta jovencita señorita que juega en la categoría juvenil La punta Dispara Y por poquito Por poquito Nuevamente La número 27 Demostrando poderío Y no consigue Regalan el balón Las muchachas de Tlauí Y la 27 Tiene la oportunidad No consigue No consigue Se va nuevamente La señorita número 27 A la línea de los tiros de castigo Y Ixtlan de Juárez Tiene la oportunidad De aumentar El marcador Un punto más Para Islán de Juárez En la entrada Islán No consigue Nuevamente La número 7 Buscando la canasta Tlauí Toltepec Se hace con ese balón En la descolgada La número 11 Tiene a su compañera Y comparte Que desaprovecha Le había colocado Prácticamente Media canasta A la número 4 Y esta señorita Desaprovecha Esa gran oportunidad Que le da La compañera De Tlauí Toltepec Tiempo fuera Que piden El equipo El equipo De Tlauí Toltepec Pide tiempo fuera Y ya estamos Casi concluyendo Con este segundo tiempo Y ya cualquiera De las dos Que gane Queda en el tercer lugar En la categoría Juvenil Femenil Y la que pierda Se quedaría Con el cuarto puesto Grandes tradiciones Basquetbolistas Que tienen Estas dos Escuadras De un lado Tenemos Con uniforme Verde El uniforme Característico De Islán De Juárez El club Cántaros Que ha representado Por varios años En esta Copa Benito Juárez Ha representado A la comunidad De Islán Con mucho orgullo Y siempre dejando En el podio A las diferentes Categorías Que asisten A esta justa deportiva En este momento Conecta Un punto más Esta jugadora Número 7 Zlawy Toltepec Se va rápidamente La número 11 Comparte A la 21 Regresa el balón Regresando Y rotación Del esférico Que la número 11 Quiere ejecutar Y falla Número 27 Con el balón Se va rápidamente Zlawy Toltepec Está dominando El marcador Y Zlawy Toltepec Se quiere quedar Con ese tercer puesto Zlawy Toltepec Quiere ponerse En el podio Y quiere recibir Su respectivo Reconocimiento El día 21 De marzo El día jueves El día jueves Así que Mañana es lunes Mañana regresan Actividades Y me imagino Que mañana Se recorre El puente Del 21 Así que Mañana no hay clases Mañana no hay clases Así que Usted no se puede Desvelar Viendo esta transmisión Ya que ahorita Se viene Lo mero bueno Se viene Candela pura Dentro del terreno De juego Espere Todos los pormenores A través de esta transmisión Las páginas Conectadas Así que están Llevando la difusión De este De esta copa Benito Juárez En su edición 45 24 Son ARTV Deporte Cámara Acción Camino al deporte Y claro que sí Peralta TV Peralta TV Que le mandamos un saludo Afectuoso Y al tío Huicho Que seguramente Nos está viendo Desde Ayutlamí Que es un tío Que se caracteriza Por ponerse bello Ahí con la comida china Así que Le mandamos Un saludo Tlaui Toltepec Se está yendo Arriba En el marcador Tlaui Toltepec Está Dominando Y acumula Más puntos Así es Tlaui Quiere poner Su nombre Como lo venía diciendo En el tercer lugar Y Ixtlan Cometiendo errores Que van a hacer Que esto sea posible Ixtlan Con el esférico La número 5 Desde los 3 puntos Ese tiro Buscaba Sumar 3 puntos En el tablero electrónico Y no lo hace Nuevamente Tlaui Toltepec A cargo De balón Con la número 11 Y La huereja Con el balón Que bonito Pase Un pase La número 9 Repartiendo Compartiendo Y Suena el silbato Del señor árbitro Y se ha concluido Este Enfrentamiento Por un podio Dentro De la categoría Juvenil Femenil Tlaui Toltepec Ya pone su nombre En el tercer lugar Y solo nos falta Averiguar El 21 De marzo Quien va a ser El primer lugar De esta categoría Y quien va a ser El segundo lugar Así que Amigos y amigas No se despeguen De la transmisión Se vienen Siguen los partidos Siguen los cruzados Siguen los cortos de final En la categoría libre Y así que se viene Mucha emoción Dentro del terreno De juego Nuestros compañeros Narradores Están Rehidratando La garganta Para que ahorita Les lleven la emoción A todo pulmón Les lleven Todo Lo que suceda Dentro de esta Duela de juego Y pongan El ambiente Al rojo Vivo Aquí En esta Transmisión Así que Les pedimos Que estén Atentos Que se vayan De volada Que se vayan Por la pizza Que se vayan Por la hamburguesa Que se vayan Ahí por lo necesario Para preparar La merienda Y poder disfrutar De estas Transmisiones Nos vamos Rápidamente A anuncios De nuestros Patrocinadores A ver Que dice El stop técnico Si nos vamos A anuncios De nuestros Patrocinadores Y Si Nos vamos A anuncios En un momento Regresamos Así que No se despegue Y ya Anunciamos Vamos A preguntar Que partido Sigue En los cruzados Así que Atentos Atentos Esta transmisión Es patrocinada Por Alavés Music Presente En los mejores Eventos Esta transmisión Es patrocinada Por Taquería La Que Buena De Chihuahua Del señor Andrés Martínez López Y la señora Ivón Rojas Antonio Esta transmisión Es patrocinada Por Tacos Chihuahua Del señor Leonel Rojas Villanueva Ubicados en Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua Esta transmisión Es patrocinada Por CSS Colisión Todo sobre accidentes De autos Aceptamos Todo tipo De aseguranzas Y no asegurados Contactar al señor Iván Y Nadia Morales Con gusto Los atenderemos 626 344 3761 Y 626 533 5090 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 la gente la gente está 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 por aquí impaciente vamos a conservar la calma por ahí muchachos porque vamos a esperar y me parece que calcián es va a ser el que va a enfrentar Al equipo de Villalta Así que por ahí me parece Que están todavía en la cancha Número 2, número 3, 4, 5 y 6 Por ahí me parece que son varias canchas Que se están jugando así que Por ahí les vamos a pedir calma muchachos Porque estamos en la recta final Y vaya que se ha venido Se ha venido la noche encima A través de El día caluroso que tuvimos Estamos llegando ya a las 10 de la noche Casi casi Y todavía nos quedan partidos así que Por ahí De la 1 de la mañana a las 2 de la mañana Vamos a estar cerrando con broche de oro Y de ahí tomamos el vuelo Hasta nuestra Comunidad de origen a la tierra Sagaleña por ahí vamos a estar Llegando ya por ahí En el día lunes Seguramente amaneciendo por ahí vamos a estar Así que vamos a A conservar la calma gente linda Gente bonita que está aquí al contorno Sabemos que Son equipos Bastantes que llegaron aquí Más de 300 participantes De diferentes zonas De la zona chinanteca La zona Zapoteca Y también de la zona Así que Por ahí se van a venir Encuentros extraordinarios El equipo Actual Campeón Vamos a ver Todavía sigue vivo Todavía sigue vivo La El equipo Dorado de Villa Alta Que hace un año Vinieron para dar la sorpresa Y se coronan En la 44 Número 44 De la De esta Sierra Sierra Juárez Así que Vamos a esperar Por ahí Algunos minutitos Y de ahí Vamos directamente Al encuentro Por ahí Muchachos La gente No se ha movido No se ha movido De sus asientos Aquí en En la Copa Juárez En este Escenario Extraordinario Aquí en Donde se encuentra La desviación Islander Juárez Por ahí Así que Vamos a ver Tengan calma Tengan calma Va a venir el encuentro Sale ya Tenemos Porque Están esperando Rivales Estos señores Los actuales Monarca Los actuales Campeones De la Copa En la edición 44 Así que Por ahí Me parece Que van con Jaltianguis Por ahí Está mi amigo Polo También Originario Allá Desde Sagacía También Por ahí Están Dos amigos Extraordinarios Chamacos Sandalones Que han seguido También a través De los torneos Así que Por ahí Queremos mandar Un saludo Aprovechar Para mandar Un saludo Por allá La tierra Santa La tierra De Santiago Yactepec Por ahí La tierra De los metales Así que Por allá En San José Tenango Vamos a ver Me parece Que hoy Se está cerrando Ya Con broche De oro El torneo Impresionante Día de hoy Un solo día Día dominguito Así que Por ahí El día de mañana Vamos a ver A través De Quienes Quienes Se van a Coronar En este torneo De San José Tenango La Cañada Por ahí Por ahí También Mi amigo El Chester En la tierra Santa De San Antonio Tierra de Milagros De Santa Catarina Albarradas Saluditos a todos Por allá La región De la tierra Mezcalera San Juan Santana San Luis del Río También Saluditos amigos Síganos a través De las redes sociales Por ahí están mis amigos La dinastía La dinastía de los domingues Allá En San Juan La García La tierra Cali Saludos amigos Por ahí Si están siguiendo La transmisión A través de ARTV A través de Camino al Deporte Peralta Peralta TV Quien está llevando En vivo Y en directo Y a todo color Por ahí también Deporte Cámara Y acción Así que Síganos Síganos Den ciencia Por ahí Jálense el cafecito Jálense el chocolatito Con leche El pan De Tradicional Ahí en Tlacolula De Matamoros Así que Por ahí Muchachos Se va a venir Se va a venir El encuentro Ahí está San Juan Juki La mija Ya está listo Para entrar Al escenario Pero él Está esperando Ya para sacar El boleto Vamos a ver Aquí se viene Me parece Para empezar Al equipo El equipo De Villalta El equipo El actual Campeón Del año pasado Así que Vamos a ver Si va a repetir La historia O le va a cortar Las alas Para que no Huele tan alto Estos chamacos Porque Está San Juan Atepegue Está también San Juan Juki La mija Está El equipo El equipo Esta comunidad La comunidad De mi amigo Jorge Por ahí Jantianguis Se va a venir Se va a venir Para competir Con el equipo De Villalta Así que Esperamos Vamos a ver Que dicen Los señores Jueces Los señores Árbitros Si arrancamos O se va a venir Un tiempo Un tiempo Así que Nos vamos A comerciales Amigo Jove En lo que Esto Arranca Amigo El Mano a Mano más esperado Sábado 18 de mayo 2024 Auditorio Guelaguetza En Oaxaca de Juárez Un concierto como nunca lo has visto Conjunto Primavera Necesito decirte Te lloré Los Rieleros del Norte Dime quién es Mi consuelo Venta de boletos en Arema.mx Chicago Tenis Presentado por Maca Conciertos Oaxaca Vivirás una noche llena de sorpresas Quince de junio ocho de la noche Lugar Auditorio de la Urse Noche de talento Llega el comediante que la está rompiendo en Netflix Alexis Arroyo Ojitos de huevo Te das cuenta que eres pobre cuando se hace el intercambio para Navidad Y eres el primer güey que grita De a cincuenta si no no le entro culero Él es tanto pacri dulce y carismático De ojitos de huevo Como algunos ya se han dado cuenta yo tengo una discapacidad ¿Se dieron cuenta? Bueno para los que no tengo una discapacidad Soy pobre Además disfruta del romanticismo a flor de piel de Edgar Ozeransky En concierto La droga a otro nivel Edgar Ozeransky Por si esto fuera poco Actuación especial de Gabriel Acaro Venta de boletos en Superboletos.com Farmacias del ahorro Casa Convite Chicago Tenis Quince de junio Noche de talentos Auditorio de la Urse No te lo puedes perder La droga a otro nivel No te lo puedes perder Novedades y regalos Adam, la mejor tienda de anime de la Sierra Mije te aguarda. Aquí encontrarás todo lo relacionado al mundo del anime y del K-Pop. Playeras, sudaderas, accesorios de personajes, peluches, almohadas, mangas, anime, doramas, posters, posters 3D, figuras de colección, artículos personalizados, videojuegos, ramen, soyuz, milkies, boquis y mochis, la moda him girl y cosplay. Encuéntranos en Ayutla Mije, Oaxaca, camino enfrente de la escoleta municipal rumbo a Carlicería Galván. Somos novedades y regalos Adams. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Se le pide a todo el público presente en esta cancha deportiva que por favor deposite la basura en los contenedores que se ubican en esta cancha. Hay uno para PET y Tetra Pak, para la basura orgánica, y uno más para la basura inservible. Por una copa Benito Juárez limpia, midemos nuestra tierra. Atentamente, la Autoridad Municipal de Gratado de Juárez y la Universidad de la Sierra Juárez. Información que se cura. En breves momentos, le damos a conocer que en el Polideportivo se está jugando el encuentro del equipo de Paltianis contra Xochistepec. Se está por comenzar ese encuentro, y ya se trasladan a esta gancha principal los equipos de Yatuni y La Chatao. Van a continuar con los juegos, y así llegar más rápido a los cruzados. Nuevamente, informamos al público que los equipos de Xochistepec y Xochistepec están por comenzar el encuentro, y de allá del Polideportivo, a esta gancha principal se trasladan los equipos de Yatuni y La Chatao. Los invitamos pues para seguir guardando los espacios de Ocupa, y seguir divirtiéndonos con esto que es el basquetbol. Gracias. 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 Gracias amigos, una disculpa por allá a todos los seguidores de las diferentes páginas que están llevando en vivo y a todo color este evento aquí desde la Sierra de Juárez. Una disculpa por ahí, así que vamos a ir a corte, pero no le cambie porque por ahí de los 20 minutitos vamos a estar de regreso. Se viene un encuentro espectacular, estamos esperando nada más el rival que va a enfrentar al equipo de Villalta. Así que por ahí una disculpa muchachos, no le cambien, no le cambien. Regresamos en breve aquí a esta cancha principal.